4. Con y contra la dictadura. 1923 a 1929. Me parece que sería un error que porque haya dictadura, como si no la hubiera, nosotros abandonásemos los sitios de lucha, porque cuando más aprieta el enemigo nosotros debemos defendernos más. Francisco Largo Caballero. 12. Congreso del PSOE, 1928. Para una clase que pretende llegar a ser la directora de los destinos de los pueblos, el abstencionismo sería su muerte como factor dirigente en el porvenir. Francisco Largo Caballero. El Socialista, 19 de julio de 1928. La actitud ante el golpe de Estado del general Primo de Rivera, con la anuencia del Rey, el 13 de septiembre de 1923, que llevó a una dictadura militar en España de seis años de duración, es sin duda uno de los extremos de la historia del socialismo español que se han manifestado más polémicos, entonces y después. Y no solo por la reacción de la organización en el momento de producirse el golpe sino, sobre todo por la actuación socialista mientras duró el propio régimen dictatorial, así como por la forma en que al final se produjo la ruptura con él. La convicción más común fue siempre que el socialismo no se enfrentó de forma ni decidida ni tangible al régimen dictatorial, que en bastantes aspectos colaboró con él y que solo en fechas tardías se produjo el alejamiento definitivo, y no, tampoco, con decisión unánime. El debate, la confrontación, las disidencias, en definitiva, acerca de ese comportamiento no se produjeron únicamente con las fuerzas externas y en competición con el propio movimiento, sino, lo que seguramente tuvo mucha más trascendencia, en el interior de las organizaciones socialistas. Como cabía esperar, Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, vocal de la Comisión Ejecutiva del PSOE y luego vicepresidente del partido, habría de tener en estos acontecimientos, y en las decisiones que llevaron a ellos, una participación destacada. Se considera también, por lo común, que como resultado de estos hechos mismos, en el tiempo de la dictadura tienen su origen las corrientes, internas que tanto marcarían la historia del socialismo en la década siguiente. Y no cabe duda, asimismo, de que en el nacimiento de tales corrientes funcionaron como impulsores determinantes tanto la orientación hacia la colaboración como la ruptura final en que ésta desembocó. Caballero se convertiría, para bien y para mal, en la cabeza visible de una de esas corrientes cuyo desarrollo pleno se produciría años después. En realidad, la orientación política que acabaría caracterizando al caballerismo había ido configurándose, como sabemos, en el lustro anterior a la dictadura. Y hasta ahora, en tiempos dictatoriales ya, tal línea de actuación no se distinguió ni muy pronto ni de manera especial de las posiciones de un dirigente de la influencia de Besteiro, considerado universalmente como el más directo heredero del magisterio de Pablo Iglesias. A su vez, las que acabarían siendo posiciones distintivas de Indalecio Prieto y quienes le apoyaban se caracterizaron por su cerrada oposición a cualquier conivencia con la dictadura. Sin embargo, coincidían plenamente, y las precedieron, con las ideas del largo caballero respecto de la alianza con los republicanos. Normalmente, se ha esquematizado en exceso también la posición del mismo largo caballero y de los caballeristas, y no sólo de ellos, en su orientación política en estos años bajo el sumario rótulo del colaboracionismo con la dictadura. Una orientación que no sería, en el fondo, según estas esquematizaciones, sino un paso más allá en la senda del reformismo, teñido ahora por su tibieza ante un régimen dictatorial que había suspendido la constitución legalmente establecida. Habremos de analizar como semejante visión, no siendo falsa en lo formal, si está necesitada, a la luz de un estudio más completo, de imprescindibles matizaciones. Por ello hablamos aquí de un socialismo que comenzó la nueva época con la dictadura para acabarla contra ella. Una vez más, conviene advertir que al analizar la compleja relación, por decirlo de alguna manera, del movimiento socialista con la dictadura y el papel de Francisco Largo Caballero en ello no es nuestra intención, como puede suponerse, volver aquí con consideraciones de fondo acerca de los orígenes del régimen dictatorial, su desarrollo, significación, contexto histórico y consecuencias, que obligarían a exponer un panorama global de lo que aquel régimen de excepción representó y, seguramente, también, una reconsideración de la historia completa del socialismo en la época. A Francisco Largo Caballero suele considerársele el foué máximo de la política socialista en y frente a la dictadura. Tendremos ocasión de ver que del análisis riguroso de la documentación existente se deduce que esa atribución es errónea o al menos incompleta. Y desde luego, se le sitúa como eje de la corriente fundamental de las posiciones socialistas del momento, corriente que en modo alguno mantuvo él solo. Y es que el periodo de la dictadura primorriverista fue para el socialismo español en su conjunto como una encrucijada al final de un periodo de intensa actividad en la definición de las tácticas políticas obreristas. El pensamiento y el liderazgo de Largo Caballero experimentaron en pocos años ciertas innovaciones, en algunos casos, junto con reafirmaciones también visibles de la anterior trayectoria. Largo Caballero y los socialistas ante la dictadura. El socialismo, tanto el partido como el sindicato, no ofreció evidentemente una resistencia significativa ante el golpe de estado del 13 de septiembre. Ni la ofreció tampoco con posterioridad al directorio militar que, como consecuencia de aquella acción, quedó establecido de inmediato. Las fuentes y todas las deducciones que pueden hacerse de ellas muestran que las dos organizaciones socialistas tenían escaso conocimiento de lo que se estaba preparando con anterioridad y que por tanto, el golpe fue una sorpresa para ellas. Así lo expresó Joaquín Maurín en su momento al afirmar que la dictadura pilló absolutamente desprevenidos a los socialistas. Largo Caballero, Saborit y Vesteiro estaban sumergidos en el cretinismo parlamentario. Pero no solo para ellas. La crítica del comunista heterodoxo que era Maurín se extendía también a los anarcosindicalistas por su predicación de la abstención política. La clase obrera catalana había quedado fuera de juego. Nadie, pues, escapaba de esta crítica. La nota oficial publicada por El Socialista el 13 de septiembre, redactada por Prieto y firmada conjuntamente por las ejecutivas del PSOE y la UGT, condenaba en efecto el hecho del golpe, pero se limitaba a señalar que el pueblo español y especialmente la clase obrera, que tan dolorosa experiencia ha adquirido del proceder de las altas jerarquías militares, no debe prestar aliento a esta sublevación, preparada y dirigida por un grupo de generales. Señalaba igualmente que ningún vínculo de solidaridad, ni siquiera de simpatía política, nos liga con los gobernantes, en referencia a los políticos de la restauración. Una nueva nota recomendaba serenidad, trabajadores. Serenidad y reflexión pedimos a todos nuestros compañeros. Las ejecutivas se pronunciarían más adelante, anunciaba, dando las normas que son obligadas en estos momentos para la clase trabajadora. Asimismo, la casa del pueblo recomendaría tranquilidad. Tales prédicas se verterían con un nuevo matiz en la nota aparecida el día 15, que era mucho más explícita al recomendar de nuevo espera y cautela. Se decía literalmente que no era verdad que la Unión General y el Partido Socialista hayan autorizado a nadie para declarar movimientos ni algaradas, que no creemos oportunos. Y, aún más, el frente único que se nos ofrece lo seguimos rechazando por las razones conocidas. En efecto, tales razones eran más que conocidas desde la escisión de 1921 y la fundación del PCE. Se acababa recomendando disciplina ante todo. Una nota más de ese día 15 recalcaba que las dos organizaciones se ratificaban en los acuerdos publicados el día 13. El socialismo, pues, hizo caso omiso de las incitaciones a adoptar posiciones mucho más activas propuestas desde el campo comunista y el anarcosindicalista. Reiteró su determinación de abstenerse de tomar cualquier iniciativa a que pudiera ser invitada, la clase obrera, y de rechazar sumarse a cualquier acción procedente de organizaciones ajenas al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores. Ignoraron completamente la creación de un comité contra la guerra y la dictadura, propuesta por las otras fuerzas obreras al producirse el golpe. Las organizaciones socialistas reclamaron en estos días con insistencia su capacidad y su madurez para actuar con entera independencia de otros grupos. El anarquista Manuel Buenacasa refiere, a su vez, la entrevista que él mismo mantuvo en Madrid con Pablo Iglesias y otros dirigentes socialistas, entre ellos Largo Caballero, a los que propuso una acción conjunta y rápida, para impedir que Primo de Rivera, pronunciado el día anterior en Barcelona, se hiciese con el poder. Una gran manifestación habría de celebrarse a la llegada del rey a Madrid. Tanto Iglesias como Largo Caballero, estando de acuerdo en principio, entendían que no era posible organizar aquella acción con la rapidez requerida, pues era preciso consultar a las organizaciones provinciales y los órganos directivos de partido y sindicato. Pero no solo se trataba de la actitud socialista, según Buenacasa, Ángel Pestaña había manifestado en Barcelona que la dictadura no podía durar más de unos días. El directorio militar había procedido contra el Partido Comunista y había decidido la liquidación, de la CNT y la persecución de los movimientos regionales autónomos, salvándose el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, lo que se debió tanto a su orientación socialdemócrata, de actitud violenta contra el comunismo, la CNT y la Unión Soviética, como a su posición colaboracionista, escribiría Amaro del Rosal con pocos matices años después. La persecución y las prohibiciones se cebaron especialmente en comunistas y anarquistas, teniendo en cuenta, además, que la lucha anticomunista, se integraba ya como parte dogmática en el programa de los responsables de la dictadura. La CNT hubo de pasar a la clandestinidad entre 1924 y 1929, y la actividad de los grupos comunistas se redujo al mínimo y hubo de ejercerse en muchos casos fuera de España. La persecución de los anarcosindicalistas tendría al final una consecuencia contraria a lo previsto, la reconfirmación del ideal anarquista y de sus formas de acción con la creación de la Federación Anarquista Ibérica, FAI, en 1927. Había sin embargo, una cosa en la que coincidían todas las fuerzas obreras, tanto los medios de opinión socialistas como los de los demás grupos, el origen y motor del golpe no era otro que el intento de los poderes reales de imponer un estricto silencio sobre los escándalos de la guerra de Marruecos, cuya investigación se centraba en la Comisión Parlamentaria de Responsabilidades y en el informe Picasso, que había de discutirse en el Parlamento el día 20 de aquel mes de septiembre, y sobre las muy extendidas culpabilidades implicadas en el desastre de Añual y en otros, que no dejaban libres al propio rey. Es más, daba la impresión, como ponía de manifiesto la nota recomendando serenidad, de que en el socialismo se pensaba que el golpe no era sino un apoyo esencial y una maniobra para continuar con la guerra colonial. Los profesionales del patriotismo y del honor, habían desfilado por las páginas del informe Picasso. Se trataba de una ofensiva de la minoría pretoriana reaccionaria para salir al paso de la acción justiciera del pueblo. Pero lo cierto era, y los socialistas lo sabían, que la implantación de una dictadura militar contaba con el apoyo de sectores de opinión ajenos al obrerismo y que en el seno de éste, como vemos, no había una unánime determinación para combatir la dictadura a toda costa. De otra parte, el socialismo estaba también dividido en cuanto a la actitud y la significación de los liberales, término con el que se designaba a los antiguos partidos dinásticos de la izquierda y a los republicanos, en cuanto a su posición antidictatorial y, sobre todo, a sus juicios acerca de la actitud socialista en ese mismo sentido. Sin embargo, el efecto fundamental que esta nueva situación histórica tuvo para el obrerismo seguramente estaba en otra parte. Estaba en el hecho de que en el seno del socialismo la opinión acerca de qué hacer frente al golpe y el régimen dictatorial se mostraría dividida desde el primer momento y permanecería así hasta el final. Si bien, y esto es también perfectamente conocido, la opinión mayoritaria fue hasta 1929 la partidaria de la convivencia con el régimen dictatorial y la participación en las instituciones públicas aunque fuese bajo ciertas condiciones. Tal división parecía extenderse, en principio, a través de la línea que separaba a políticos de sindicalistas, o lo que es lo mismo, al partido del sindicato, pero no puede negarse lo impreciso de semejante frontera. Si bien es cierto que, dada la actitud de la dictadura con la organización socialista, no puede considerarse raro que fuera en los sectores sindicales donde se pensase que la política del intervencionismo-reformismo no habría de funcionar peor ahora que antes. Eso pensaba Caballero. Por tanto, el rechazo de la dictadura militar no lo había asumido de manera unánime la masa obrera organizada. En consecuencia, los contactos entre la UGT y el directorio no tardaron en producirse. El primer y fundamental hito fue la reunión gubernamental con el líder minero asturiano Manuel Llaneza. La entrevista se realizó prontamente de forma algo inopinada, el 1 de octubre de 1923, y lo fue con el dictador en persona. La comisión ejecutiva de la UGT mostró, al saberlo, su desacuerdo con el hecho. Llaneza no había informado de ello, pero justificó su actuación diciendo que lo habían llevado desde la estación ferroviaria madrileña al despacho de Primo de Rivera sin darle opción a paradas intermedias. Se consideró, pues, que debía seguir en sus gestiones. Caballero fue uno de los primeros contrariados por aquel suceso, pero el sindicato acabó aceptando el beneficio de la entrevista. Fue todo un símbolo de lo que vendría después. Desde entonces se manifestó ya un desacuerdo que tendría muchas consecuencias posteriores, el de Indalecio Prieto, que lo expuso abiertamente al propio Llaneza. Largo Caballero publicó en El Socialista, el día 4 de octubre, un suelto en respuesta al manifiesto que el directorio había dirigido a los trabajadores españoles, el 29 de septiembre anterior. Titulado Observaciones a un manifiesto, lo primero que señalaba era que la actitud expectante, de la clase trabajadora no podía interpretarse como una adhesión, ni siquiera de simpatía, hacia el nuevo régimen. Si se trataba de acabar con las corruptelas y el caciquismo del régimen anterior, los obreros manifestaban su neutralidad. Caballero respondía ásperamente a la acusación inserta en el manifiesto de que los obreros habían disminuido la producción, de la falta de rendimiento de trabajo proporcionado a la duración de la jornada. En los primeros tiempos de la dictadura, Caballero se abstuvo de forma sistemática de hacer manifestaciones en público acerca de las posiciones socialistas. No así a partir de 1927. La palabra colaboración, no formó parte de su lenguaje sino cuando se empleaba para rechazar acusaciones reproduciendo el término empleado por los acusadores. Y no solo fue Caballero quien practicó tal política. La calificación de las posiciones socialistas acertó a verbalizar la vesteiro, con innegable elegancia, cuando caracterizó la situación de alternativa entre intervencionismo, o abstención y retraimiento. La situación de dictadura no era, pues, un determinante sustancial para la táctica socialista, en opinión de vesteiro y otros muchos, pero era muy difícil de asimilar por otros tantos, dentro y fuera de la organización. Caballero en estos tiempos se pronunció, en todo caso, más de una vez sobre la buena salud, de la Unión General. Desde el último Congreso, 1922, habían ingresado 153 secciones nuevas con 13.849 afiliados y habían sido bajas 76 y 11.402, respectivamente. Si la Unión tenía 208.170 afiliados en 1922, a fines de 1923 tenía 13.764 más, y 1198 secciones. Pero lo cierto es que, a pesar de que los dirigentes comprometidos hablaran en extenso de las ventajas que el comportamiento con la dictadura reportó, el hecho es que la afiliación al sindicato no aumentó espectacularmente, sino que se mantuvo con muy escaso crecimiento sobre su fuerza anterior. Si las fuentes procedentes del propio sindicato contabilizaban a fines de 1923, como vemos, 1.198 secciones y 208.170 cotizantes, en abril de 1928, poco antes del comienzo del Congreso Ordinario, tales cifras se habían convertido en 1.336 secciones pero sólo 208.531 cotizantes. De hecho, el gran salto se había producido al comenzar la década de los 1920. A su vez, el partido subió también modestamente en su afiliación, desde los 10.500 a los 13.000 afiliados. A la altura de marzo de 1924, Caballero sacó a la luz un conjunto de escritos periodísticos con un tema reiterativo, el pasado, la situación presente y las necesarias reformas que en la Unión General habrían de introducirse con vistas al futuro, ello sin olvidar el progresivo interés que Caballero fue mostrando por las diversas modalidades del corporativismo, muy a tono también con las corrientes de la época, que en forma alguna se limitaban al fascismo, que dejaba siempre a salvo el significado y la función del sindicalismo de clase. Ese interés se acrecentó tras la adopción por la dictadura, de manos del ministro Eduardo Aunós, de la Organización Corporativa Nacional, en 1926. Entre los frecuentes escritos y manifestaciones que Caballero desarrolló en aquel momento, es de especial interés la larga conferencia pronunciada a mediados de marzo de 1927, donde analizó la institución creada y fijó la posición del sindicalismo socialista sobre ella. Estas posiciones no dejaron de suscitar comentarios en las propias filas socialistas. Tal fue el caso de Fernando de los Ríos, al que Caballero contestó explícitamente. Era claro que en el partido ese acercamiento del sindicato a la política despertaba ciertas reticencias dado que exista un peligro, no para la Unión General de Trabajadores, sino para el Partido Socialista, como dijese de los Ríos. El corpus en el que Caballero ordenó y sistematizó estas ideas tuvo su primera expresión, como documento de conjunto, y de especial valor para juzgar la posición del sindicalismo socialista en la primera fase de la dictadura, en forma del breve pero muy comprensivo libro del secretario general, ya comentado aquí, presente y futuro de la Unión General de Trabajadores de España, cuya edición estaba fechada a comienzos de 1925, pero que apareció después. Se trataba de un pequeño tratado bastante polivalente donde se recogían muchas de las ideas que habían ido exponiéndose en los meses anteriores. Su atención se centraba en las modificaciones que sería preciso introducir en el sindicalismo socialista y en el cambio de mentalidades a que el nuevo sindicalismo obligaba, sobre todo en la política. El último capítulo se titulaba justamente Nueva Orientación Política, y resulta clave en la exposición del sindicalismo político que Caballero venía propugnando desde antes y que adquiriría sus más perfilados caracteres al final de esta década. Por lo demás, en los comienzos de la dictadura se produjo también un hecho que revistió sobre todo carácter simbólico pero que tuvo también su transcripción política. Nos referimos a la muerte del fundador, Pablo Iglesias, ocurrida el 9 de diciembre de 1925. Caballero escribiría un breve pero sentido artículo en el segundo aniversario de su muerte, en el que señalaba que el fundador no fue nunca un jefe, del partido en el sentido en que lo podía ser cualquier romanones, Sánchez Guerra, Melquíades Álvarez. No fue nunca un jefe, era algo más que eso, era el compañero de alma noble, por eso le escuchábamos horas enteras. Por algo se le llamaba el abuelo. Colaboración, intervencionismo, y fracturas internas. La decisión socialista de aprovechar las disposiciones favorables que la dictadura ofrecía a su actividad no se adoptó, desde luego, de manera instantánea y sin desgarramientos internos. La dictadura ofrecía, primero, que continuasen en relativa libertad las actividades sindicales y las de las casas del pueblo, la publicación, bajo censura, de sus órganos escritos, y la continuidad de los socialistas en los cargos que ostentaban en instituciones como los municipios, diputaciones y órganos especializados de política social. Pero todo ello tenía un precio, la aceptación del propio aparato institucional y el sometimiento a la nueva legislación que apareció para regularlo. Eso fue lo que se conoció universalmente como colaboración. Por consiguiente, la piedra de toque y una de las circunstancias acerca de las cuales hubieron de tomarse antes decisiones comprometedoras fue la permanencia o no de los militantes socialistas en los puestos políticos representativos, ayuntamientos y diputaciones. Tras movidos debates, las ejecutivas del partido y el sindicato pidieron explícitamente a los cargos socialistas, ya en el mes de septiembre de 1923, que siguiesen cumpliendo con sus funciones pese a la situación de excepcionalidad política. En todo caso, la cuestión fundamental fue que, mientras que en el sindicato la decisión intervencionista acabó triunfando con poco esfuerzo del dirigente principal, Largo Caballero, con el poderoso apoyo siempre de Julián Besteiro, en el partido las cosas circularon de forma mucho más problemática. Cuando terminaba el año 1926, Caballero hacía un recuento y balance, muy positivo, por supuesto, de aquellos organismos de política social o económica donde los socialistas tenían representación. El número de organismos destinados a la elaboración de leyes, velar por su cumplimiento y defender los intereses de los trabajadores, en los que la Unión General, directa o indirectamente, estaba representada, ascendía en estos años nada menos que a 20, desde el Consejo de Trabajo a comisiones y patronatos de todo tipo. No mencionaba el Consejo de Estado. En principio, los socialistas mostraron sus dudas sobre lo que la dictadura haría en materia de relaciones de trabajo y legislación social, dudas que aparecieron en el socialista en el mes de septiembre. Largo Caballero pediría desde el Instituto de Reformas Sociales una aclaración del pensamiento dictatorial en ese terreno. Las notas oficiosas que la dictadura emitió dirigidas a los obreros y a los patronos prometían continuar con una política social justa para todos. La reestructuración que la dictadura llevó a cabo de los organismos encargados de las relaciones laborales tendría una particular importancia a la hora de definir su comportamiento por parte de la UGT. La dictadura creó por decreto de 29 de abril de 1924 el Consejo Superior de Trabajo, Comercio e Industria, que se pretendía que fuese el organismo central del propio Ministerio de Trabajo. El Consejo delegaría sus funciones ordinarias en una junta de funcionarios ministeriales que actuaría como ejecutiva. El IRS había quedado ya integrado en el Ministerio de Trabajo en 1920. Eduardo Aunos lo refundiría en el Consejo de Trabajo el 2 de junio de 1924 y serían nombradas consejeros de este nuevo organismo las mismas personas que actuaban en el antiguo y, por tanto, el propio Largo Caballero junto con Núñez Tomás, Lucio Martínez y Pérez Infante. El 13 de septiembre del mismo año 1924, un decreto establecía que el Consejo de Estado tendría una representación de los patronos y los obreros y fue entonces cuando, consultados los obreros del Consejo de Trabajo, aceptaron que su representante en el Consejo de Estado fuese Largo Caballero. Con ello comenzó el interminable debate que el hecho provocaría. Aquella novedad fue la más polémica en toda la actuación del socialismo durante la dictadura. El inspirador de todo esto fue Eduardo Aunos, que en mayo de 1924 había sido nombrado subsecretario de Trabajo, en la etapa en que los militares ejercían en los ministerios. Se hizo cargo del ministerio al instaurarse el directorio civil en diciembre de 1925 y desempeñó su función hasta el final de la dictadura. Las actitudes de la Unión General de Trabajadores habían ido perfilándose en medio de debates desde el año 1924. La reunión de su CN, el día 7 de enero de ese año, fue de una notable importancia por el número y la entidad de los asuntos tratados en un denso orden del día de 50 puntos. Caballero expuso un amplio informe, el primero que desarrollaría, acerca de la actitud del sindicato ante la llegada del directorio. El acta no recoge con detención sus palabras, pero no debió de decir cosas que no se conocieran por otros medios. Hizo alusión a las notas oficiosas que había venido publicando el socialista. Fue al reanudarse la reunión por la tarde cuando se trató con cierta amplitud la visita de Llaneza al dictador. Si bien se hizo una crítica suave de su actuación al no haber informado previamente a la ejecutiva, se acordó que los contactos con el directorio debían continuar. En la segunda reunión del mismo día, Caballero se extendió ampliamente sobre la necesidad de reorganizar la Unión General procediendo a crear de inmediato las federaciones de industria según los proyectos que el secretario había presentado a la ejecutiva anteriormente y ésta había aprobado. Sin embargo, el plan de Caballero era un tímido, algo ecléctico, y, como veremos, su puesta en práctica se retrasó bastante. Según el secretario general, primero habría que hacer una clasificación de industrias y dentro de cada una de ellas encajar los oficios que la compongan. En cuanto a los comités mixtos o paritarios, se trató igualmente la expansión que iba produciéndose en su creación y Caballero expresó con claridad el criterio de que si la Unión contase con una fuerte organización, esas disposiciones laborales le serían muy útiles. Se decidió, en consecuencia, que los sujetistas debían concurrir a las elecciones para miembros de tales comités. No fue de menor importancia la reunión extraordinaria celebrada conjuntamente por los comités nacionales del partido y el sindicato el 31 de marzo de 1924. El tema central, pero no único, fue el estatuto municipal recién aprobado por el directorio según decreto de 8 de marzo de 1924. Se dio la particularidad de que Indalecio Prieto, miembro del comité del partido y de su ejecutiva, excusó su asistencia, lo que era un claro síntoma de la disidencia que el dirigente empezaba a mostrar sobre la actuación de las organizaciones. Caballero entendía que la concurrencia a las elecciones municipales estaba indicada por cuanto la dictadura la consideraba obligatoria para las asociaciones, que deberían participar como corporaciones, o sea, como tales asociaciones, y no con participación a título individual, y añadió una opinión que tendría importantes consecuencias para el futuro, si se aceptaba ir a las elecciones corporativas, ello debía hacerse siempre de acuerdo con el partido y, en consecuencia, sería conveniente crear un nuevo organismo que sea el que lleve la dirección en esta materia. Un organismo que de hecho no pasó de su mera propuesta de creación. Tras una breve discusión, el criterio de Caballero se impuso y se decidió aceptar lo que el estatuto prescribía. Pero la condición esencial era que esa participación corporativa respetara siempre la libertad en el interior de las asociaciones socialistas para elegir sus propios representantes. Como se verá, tal condición fue siempre irrevocable para la participación en cualquier tipo de organismos. Serían siempre las propias entidades las que elegirían a sus representantes en cualquier ámbito de representación. En el fondo de aquella propuesta latía el convencimiento de la dirigencia de la Unión, con Caballero a la cabeza, de que era preciso convencer a los obreros de la necesidad de la intervención en la acción política. Algo en lo que también insistió Besteiro. En principio aparecieron reticencias para ocupar tales cargos. Fue en aquella ocasión cuando Trifón Gómez preguntó si esta campaña que se viene haciendo, acerca de la participación en la política, obedece al propósito de crear un partido del trabajo. Por lo tanto, Trifón Gómez apuntaba a un asunto que no dejaría de tener derivaciones persistentes, la imagen en el socialismo español del laborismo británico en un momento en que el partido laborista había accedido al poder en Gran Bretaña, en diciembre de 1923. Caballero respondió que su pensamiento no es ese, estima que se debe dar forma orgánica a lo hecho otras veces, desde luego considera que lo que se pretende es establecer una colaboración quizás más íntima que la que ahora venía ejerciéndose, pero no otra cosa. Trifón se muestra conforme. Lo que respondía Caballero no era nuevo en su pensamiento, pues recogía sus conocidas inclinaciones hacia una forma de relación especial entre partido y sindicato. Se había hecho eco por vez primera del caso británico en un artículo titulado Nuevo Horizonte, aparecido en el Socialista el 13 de febrero de aquel año. Era evidente que el ejemplo inglés le parecía toda una prefiguración. Sin embargo, no se conoce declaración alguna, ni breve ni larga, del dirigente en la que considerase que ese ejemplo laborista inglés fuese aplicable a España, aun cuando no ocultase su admiración por él. Tendremos ocasión de insistir en esta supuesta devoción de Caballero por el modelo inglés que señalaron en su momento algunos historiadores conservadores, Seco, Tusell, Andrés Gallego, con escaso conocimiento o falsa interpretación de lo que Caballero dijo y del sentido del conjunto de su trayectoria. Caballero, por lo demás, no era un gran conocedor del laborismo inglés, como si lo era Besteiro, que nunca habló tampoco de tal cosa. No hubo en la España de la dictadura frustración, alguna del laborismo. Nada más lejos de la realidad que la afirmación de que el entusiasmo por el éxito inglés se convierte en proyecto de reorganización y reconversión del socialismo peninsular. Algo semejante, sin embargo, sostuvieron algunos críticos, como fue el caso de Joaquín Maurín, de donde tal vez lo tomaron los autores citados. Ignoramos en qué se fundaba Maurín para afirmar que Largo Caballero a comienzos de 1924 expuso su proyecto de ir a la formación de un gran partido laborista, y, en este caso, no que pudiera colaborar, sino que pudiera sustituir a Primo de Rivera. Esto, en 1930, era, más que nada, pura especulación política. El segundo gran asunto, el gran problema, que acabó adquiriendo dimensión de acerada polémica sobre la política durante la dictadura fue la presencia de un socialista en el Consejo de Estado del régimen, pues en el organismo acabó integrándose, según dijimos, un representante del mundo del trabajo, representación que recayó precisamente sobre el secretario general de la UGT, Largo Caballero. El 13 de septiembre de 1924 aparecía el decreto por el que se reformaba y ampliaba el Consejo de Estado, viejo organismo en el que tradicionalmente figuraban como consejeros todos aquellos personajes que habían tenido una significación destacada al servicio de la monarquía. La CE de la UGT aceptó el desempeño de aquel cargo por Largo Caballero y el decreto de su nombramiento apareció en la Gaceta el 14 de octubre de 1924. Saborit escribiría después que a la campaña contra aquel nombramiento se sumaron fuerzas de muy distinto origen, y que apenas hay un libro de los llamados de historia en que no se altere la verdad al tratarse de la elección de Largo Caballero para el Consejo de Estado. Los encarnizados debates posteriores que aquella decisión produjo en el seno del socialismo comenzaron formalmente en el pleno extraordinario del Comité Nacional de la UGT, el 8 de diciembre de 1924. Tal discusión, no obstante, estuvo precedida de otra, la aceptación por los sujetistas que estaban integrados en el Consejo de Dirección del Antiguo Instituto de Reformas Sociales de su paso al Consejo de Trabajo que se había creado al ser disuelto el IRS y crearse este nuevo organismo en el seno del Ministerio de Trabajo. El Consejo de Trabajo, que era el destinado a tener representación en el Consejo de Estado, era el verdadero heredero del IRS, y la UGT no dudó de que su presencia en el fuera de la máxima importancia. Esta acabó siendo aprobada por el Comité Nacional tras alguna discusión entre partidarios y oponentes y tras un resumen del debate que hizo Besteiro, teniendo en cuenta la aceptación previa por parte de la Comisión Ejecutiva a petición de los vocales mismos. Se entró entonces de lleno en la cuestión del Consejo de Estado, y el debate propiciado fue particularmente intenso. Lo más importante fue sobre todo la posición y la versión del caso dadas por Caballero acerca de su cargo de consejero de Estado elegido como representante del Consejo de Trabajo. Su intervención comenzó con una exposición de todo el proceso que había llevado al nombramiento. Destacó que este era de la misma índole que el operado anteriormente con el Consejo de Trabajo. Si bien el decreto de organización del Consejo de Estado establecía que el nombramiento de los representantes de las corporaciones obrera y patronal del Consejo de Trabajo quedaba reservado al correspondiente presidente, se defendió que los socialistas habían observado las normas que se habían impuesto a sí mismos ya que el presidente aceptó que los propios obreros decidieran el nombramiento de su representante. Tal fue el argumento defendido férreamente por Caballero y sus apoyos para mostrar que su presencia en el Consejo de Estado respondía a normas democráticas y que no había sido impuesto externamente. Pero la verdad era que el nombramiento en esa forma procedía de un acuerdo personal y no de lo dispuesto por el decreto. Otro argumento más no era formal sino sustancial, Caballero no dudaba, como no lo hacían la mayor parte de los presentes, que una presencia institucional de ese orden tenía indiscutibles ventajas por la importancia y la cantidad de los asuntos, muchos de ellos de índole social, que el Consejo de Estado había de dilucidar. Además, en el acto de toma de posesión no se prometió ni juró fidelidad al jefe del Estado, afirmó. Está claro que sobre la reunión y la decisión adoptada planeó en todo momento la dimisión de Indalecio Prieto de su puesto en la comisión ejecutiva del PSOE por su manifiesto desacuerdo con la medida. La disidencia de Prieto se convirtió en un escollo fundamental para la marcha de la táctica socialista, adoptada, en todo caso, de forma muy mayoritaria. La decisión de Caballero de aceptar era un grave error. Prieto, como miembro de la ejecutiva del PSOE, había manifestado ya su discrepancia mediante una carta del 4 de octubre a la que acompañó otra de Fernando de los Ríos, miembro igualmente de la dirección. En ella hacía constar mi más absoluta disconformidad con la designación del compañero Largo Caballero para formar parte del Consejo de Estado en calidad de vocal obrero del Consejo de Trabajo. Rechazaba que el caso fuese asimilable al de los concejales corporativos y equivalía, a su juicio, a aumentar, con gravísimo daño para el prestigio del PSOE, el equívoco de una colaboración. Prieto negaba que el Consejo de Trabajo fuese un organismo obrero, sino uno mixto de patronos y obreros, cosa que era perfectamente obvia. Y añadía que en realidad el nombramiento de consejero de Estado en representación de la parte obrera del Consejo de Trabajo no era cosa de estos consejeros obreros sino del presidente del Consejo de Trabajo. Lo cual, como sabemos, negaba la parte contraria. El día en que leyó en la prensa que Caballero había sido nombrado consejero de Estado, diría Prieto, presentó su dimisión como vocal de la Comisión Ejecutiva del PSOE, el 25 de octubre de 1924. En una reunión, el CN acabó al fin votando a favor de lo hecho por la CE, es decir, aprobando la presencia de Largo Caballero en el Consejo de Estado por amplia mayoría. El permanente problema de la presencia en el Consejo de Estado fue tratado por Caballero múltiples veces, en la prensa y en muchísimas ocasiones más en los foros socialistas. Su primer escrito periodístico apareció el 31 de diciembre de 1924, poco después de la reunión del CN de la UGT. No era correcta, escribiría, la afirmación de que el organismo tenía carácter político y monárquico. En él había representaciones de muy diversas procedencias. La cuestión planteada no es una cuestión de principio, sino de táctica, de estrategia en la lucha diaria. Es decir, lo de siempre. Por fin, a todos aquellos que proponían la salida del Consejo habría que decirles que en ese caso habría que salir de todos los organismos oficiales. El conjunto de estos argumentos y algunos más se repetirían ampliamente a lo largo de aquellos años. Lo expuesto deja claro que el colaboracionismo o intervencionismo durante el período dictatorial tuvo como primer y destacado Caantra dicte desde el partido a Indalecio Prieto. Besteiro y sus seguidores, por su parte, se mantuvieron siempre en la misma línea que Caballero, lo que acentuó las diferencias con Prieto. En los principales asuntos objeto de debate la actitud de Prieto fue la más radical e independiente, en la oposición a la aceptación de cargos, en la presencia posterior en la Asamblea Nacional y, en fin, en la táctica de alianza con los republicanos. Ello sin tener en cuenta la reticencia general también de este sector a la política favorable a los comités paritarios. Una facción importante del sindicato pidió entonces que las decisiones no las tomase la CE, sino que se consultara previamente con el CN. Todo este conjunto de decisiones nunca fue enteramente sustanciado en el seno del socialismo y las diferencias permanecieron hasta el final de la dictadura. Las posiciones de Caballero fueron imponiéndose sistemáticamente de forma muy mayoritaria, y hasta 1929 no se produjo la divergencia definitiva con Julián Besteiro. La disensión con Prieto y otros fue, por el contrario, muy temprana, desde 1924. En este contexto de discrepancias internas, a partir de 1925 adquirió progresivamente más relieve la preocupación por la celebración de un congreso y el debate sobre ello no cesó ya tampoco, aumentando de continuo sus implicaciones. Muchos dirigentes, con Caballero entre ellos, desde luego, eran conscientes de que la responsabilidad que aquella política en su conjunto acarreaba no podían asumirla los organismos de dirección habituales, comités nacionales y comisiones ejecutivas, y que en su definición habrían de implicarse intensamente agrupaciones, secciones y afiliados, cosa que muchos de ellos ya reclamaban. De ahí a reconocer la imperiosa necesidad de que un congreso se pronunciase había un paso. El día 13 de julio de 1925 se acordó comenzar la preparación de un congreso de la UGT, cosa en la que el sindicato, por tanto, se adelantó al partido. Una asamblea congresual no tenía lugar desde 1922, cuando se celebró el XV Congreso Ordinario de la Organización Sindical. La primera dificultad que abordar era la inseguridad de que la dictadura permitiera la celebración de un acto de tal tipo dejando obrar en libertad. Se acordó que, de todas formas, la CE comenzase los trabajos preparatorios según proposición hecha por Besteiro. Por lo demás, la conversión del directorio militar en uno civil en este año 1925 fue considerada irrelevante por el socialismo. Los socialistas entendieron que la nueva situación no cambiaba mínimamente las cosas. Otro punto sobre el que habría de tomar decisiones fue la renovada insistencia de los comunistas en la petición de constitución de pactos de Frente Único, pretensión a la que se referirían reiteradamente hasta 1930 en comunicaciones abundantes que nunca fueron contestadas. Caballero estimaba que esas propuestas no eran serias porque no había en realidad nadie que las respaldara, todo es una trama urdida para aparecer ante los trabajadores como partidarios del Frente Único cuando no es verdad. Por otra parte, elementos comunistas habían invitado a ciertas secciones de la UGT a visitar Rusia para que conocieran la realidad de aquel país, lo que no sería la última vez, con los gastos a cuenta del PCE. Se prohibió tal viaje de forma taxativa. Caballero, a su vez, asistió a alguna reunión en el extranjero de los organismos a los que la UGT pertenecía o en los que estaba representada. Fue en el verano de 1926 cuando se presentó una nueva circunstancia política que complicó aún más el panorama, la Unión recibió la noticia de boca de Caballero de que se habla ahora de la formación de un parlamento corporativo, como proyecto del directorio. El vuelco que ello habría de dar a la política de la dictadura no ofrecía dudas a nadie y la nueva circunstancia pasó de inmediato al debate cotidiano. Largo Caballero fue muy explícito, pues bien, la Unión General por medio de su Comité Nacional debe manifestar su opinión sobre el particular. No quería acumular las responsabilidades sobre la CE sino traspasarlas al CN. La convocatoria de un particular parlamento por parte de la dictadura y el arrumbamiento definitivo de la Constitución suspendida era una iniciativa de tono muy mayor. Andrés Saborit expuso en aquel momento la opinión de Vesteiro, que estaba ausente, y el interés de lo expresado era máximo. Según el acta de la reunión, Saborit dio lectura a una comunicación de Vesteiro en la que éste expone su opinión sobre el asunto que se discute. Dice que si se acuerda ir a la Asamblea Corporativa es el momento para intentar la celebración del Congreso, en caso de que éste no sea autorizado entonces debe ser el Comité Nacional el que resuelva. De celebrarse el Congreso debe ser extraordinario para tratar solamente este asunto. Sin más discusión, se acordó que la Ejecutiva estudiase este asunto bajo el espíritu de la posición de Vesteiro. La cuestión de la presencia en esa anunciada Asamblea Nacional había abierto, de manera inevitable, un nuevo frente. La posición enérgica de Prieto siguió siendo motivo de debate y de discordia activa en las reuniones de aquel verano, como lo había sido antes con la del Consejo de Estado. En la reunión del 16 de agosto igualmente, en su segunda parte, se procedió a la lectura de una carta que hacía llegar Prieto al CN de la UGT, a través del delegado de Bascongadas, para intentar influir en el Pleno sobre el asunto que nos reúne, se escribe. Se trataba, efectivamente, de la actitud que debía observar la UGT en el caso de que el Gobierno convocase esa Asamblea Nacional de tipo corporativo. No se leyó la totalidad de la carta por conocerla ya los asistentes, pero se indicó que su contenido pretendía mediatizar la discusión en el CN al que Prieto no pertenecía, por ello hacía llegar su posición a través de un delegado. La carta en cuestión, dirigida al delegado Zacarías Garay, acababa diciendo que el hecho de ingresar en esa Asamblea Sustitutiva del Parlamento sería, lo repito sin eufemismos, un caso de traición. Besteiro, enfermo, hizo llegar de nuevo su opinión también a través de carta en la que señalaba que era preciso analizar lo que el Gobierno haría. Se mostraba en ella como el único dirigente importante que suscribía que si la Asamblea se convocaba, era preciso acudir a ellas y por esa reforma se pueden ocupar dignamente puestos eficaces de lucha. La disensión de fondo, que acabaría siendo decisiva, empezaba por tanto a manifestarse ya en esas fechas de agosto de 1926. Caballero, por su parte, hizo la más extensa y circunstanciada intervención de todas. ¿Cómo no irá esta Asamblea si ya estamos en las otras? Si la Asamblea era creada, no irían a ella otros organismos obreros desplazando a la Unión. La expectativa consistía, pues, en que era preciso ver cómo se reclutarían sus miembros. En la reunión del Pleno del CN el 1 de noviembre, vistas las propuestas de secciones y federaciones, aunque no reuniesen la mayoría requerida, se tomó la resolución de que la CE propusiese formalmente al CN la convocatoria de un Congreso extraordinario. La preparación del Congreso se volvería a debatir en profundidad en los primeros meses del año 1927, no sin relación con el hecho de una nueva realidad política, la creación de la nueva forma de organización del trabajo conocida como Organización Corporativa Nacional, e impuesta por la dictadura, que se materializó a fines de 1926. En efecto, el 23 de febrero de 1927, en una nueva reunión del Pleno del CN, Largo Caballero lanzó la importante noticia, la aparición del decreto ley por el que la dictadura creaba la Organización Corporativa Nacional, documento que estaba fechado en noviembre de 1926. Aquel proyecto era en lo sustancial una obra personal de Eduardo Aunós. No se recató Caballero de manifestar explícitamente y de forma sentenciosa que la Organización Corporativa del Trabajo sería una palanca fundamental de las relaciones industriales por el papel que hacía desempeñar a los comités paritarios. Desde entonces, según analizaremos en su momento, escribiría bastante sobre el tema con consideraciones detalladas sobre los pros y contras para la organización obrera, nunca con una aprobación absoluta. En ello se incluirían juicios generalmente favorables sobre los comités paritarios. Aprieto y la parte del partido que no quería la colaboración no les gustaba la propia disposición ni que de ella participaran los socialistas. Ni qué decir tiene que la vieja aspiración de la Unión General a que el conjunto de las relaciones de trabajo en España estuviesen sometidas a un código o estatuto, como el que ahora proponía también la dictadura, del que el contrato de trabajo sería la pieza clave, entraba ahora en una nueva tesitura. No era poco, y la larga lucha por su consecución llegaría a la República con un escaso nivel de realización. La Organización Corporativa Nacional, o CN, era vista por los socialistas, por su línea sindical en concreto, como un paso más en la consecución de aquella regulación completa de las relaciones de trabajo, si bien el corporativismo planteado por la dictadura no constituía tampoco el ideal propugnado. En cuanto al proyecto de celebración de los congresos, en aquellas fechas de 1927 la organización se debatía aún en una cierta indecisión en su celebración, y consecuentemente preparación, con carácter de ordinarios o extraordinarios. Había dos hechos en expectativa que condicionaban esta incertidumbre, la de la Organización Corporativa Nacional y, especialmente, la del sistema de elección para la Asamblea Nacional Consultiva. No fue sino en septiembre de 1927 cuando, después de que la dictadura aprobase definitivamente la convocatoria de la Asamblea, el tema del Congreso con carácter extraordinario ganó fuerza decisiva en la UGT. El decreto de convocatoria de la Asamblea fue publicado el 12 de septiembre de 1927. Ante la importancia del hecho y el contenido del decreto mismo, tanto la CE como el CN decidieron, una vez más, que tales organismos no podían tratar el asunto en exclusiva sino que debía remitirse necesariamente al Congreso. Reconozco que es peligroso el Congreso, pero también lo es no celebrarlo, y entre peligro y peligro prefiero arrostrar el primero, declaró Caballero. No sólo importaba la designación de los asambleístas, y si a la UGT se la tendría en cuenta como organización, sino la Asamblea en sí. Aunque el gobierno diese a la UGT la facultad de elegir a sus representantes, el Congreso debería ser convocado de todas formas. No podía esperarse a un Congreso ordinario. Tras una larga discusión, con opiniones encontradas pero que se fueron decantando mayoritariamente por la celebración con urgencia del Congreso extraordinario, Besteiro sometió a votación la propuesta original de Caballero. El 19 de septiembre, ésta ganó por 24 votos frente a cuatro, entre los que estaban los de Trifón Gómez y Manuel Cordero. La decisión de celebrar un Congreso extraordinario del sindicato en función de la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva se adoptó, pues, por amplia mayoría. Caballero se desplazó a Barcelona, Valencia y Zaragoza, pero aquella expedición informativa sería objeto de polémica tiempo después. En la siguiente sesión del CN se discutió sobre la fecha concreta de celebración. Caballero propuso los días 6, 7 y 8 de octubre. De nuevo esta proposición salió triunfante por 20 votos contra cuatro. Vino luego el asunto del orden del día que había que establecer. La proposición de Besteiro se alzó con la aceptación general, y era muy simple y directa, posición de la Unión General de Trabajadores ante la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva. De otra parte, la consulta efectuada con anterioridad a las secciones sobre la conveniencia o no de celebrar un Congreso ordinario había sido contestada por 472 secciones con el resultado de 56.679 federados afirmativamente, y 1.748 en contra. Pero ese tipo de asamblea debía posponerse por ahora. La suerte, pues, estaba echada. Las grandes decisiones se tomarían en congresos. En la reunión del CN del sindicato, que comenzó el 4 de octubre de 1927, con carácter extraordinario, se conoció la decisión del partido, favorable igualmente a un Congreso extraordinario, y pretendió fijar el criterio que exponer en este. Se prolongó durante dos días. El punto caliente volvió a ser, obviamente, la actitud de la UGT ante la designación de los componentes de la Asamblea Nacional Consultiva. La posición de caballero se mostró entonces en todo su pragmatismo, en completa coincidencia con las ideas de Vesteiro y con los condicionantes que habían caracterizado a todas las actuaciones anteriores. Fue un completo ejercicio de tacticismo, que pretendía cubrir todos los frentes. Para empezar, manifestó la necesidad de que todos los presentes se expresasen con la mayor claridad y adelantó su opinión de que, al ser consultiva, la Asamblea convocada no era anticonstitucional, pero no podía esperarse que semejante convocatoria llevase a un régimen democrático. Sería infantil esperar esto del gobierno de dictadura. Ahora bien, dado que en ella se tratarían sin duda asuntos de gran importancia que afectan al país en general y a la organización, la cuestión era de suma importancia. Y afirmaría, creo que el hecho de que constituya la Asamblea un gobierno de dictadura no debe ser motivo de que nos abstengamos de acudir a ella. Por muy antidemocrático que sea un organismo, precisamente por serlo, no debemos negarnos a ir a él si se nos llama. Ahora bien, diría, para mí hay una cuestión de importancia, la forma en que ha de hacerse el nombramiento de asambleístas. Y ese era, desde luego, el punto neurálgico. Caballero, por tanto, en una argumentación impregnada más aún de un pragmatismo descarnado, y sin complejo doctrinal alguno, diría que los nombramientos de real orden habían sido ya aceptados por socialistas en otros países, sin embargo, si eso ocurriera en España, no es posible aceptar nombramientos de real orden para la Asamblea porque los elegidos no llegarían a ella con la necesaria autoridad. Por esto soy de la opinión de que si los nombramientos son de real orden no debemos ir a la Asamblea. Pero si en el Congreso acordamos no aceptar los nombramientos es posible que tengamos después que luchar contra el fascismo, es decir, enfrentarse a la dictadura. Por tanto, el acuerdo debía causar el menor perjuicio posible, no cerrar ninguna vía de actuación. En consecuencia, yo opino que en el momento actual nuestra posición debe ser contraria a ir a la Asamblea pero creo que hay que buscar la fórmula para rechazar los nombramientos. Considero una equivocación declarar que la Unión aceptaría nombramientos de real orden. Se buscaba la coartada perfecta. Este era el auténtico fondo de la cuestión, no se podía ir a la Asamblea porque la masa no lo entendería, pero ¿cómo rechazar los nombramientos sin soliviantar al régimen dictatorial? Había que salvar la organización no enfrentándose al régimen, pero ¿cómo? La dictadura misma vino a resolver el problema. La Asamblea, según lo establecido en la convocatoria, había dejado de tener carácter corporativo y sus miembros lo serían a título personal, no en representación de asociaciones. En realidad, el régimen se negó a aceptar que acudiesen representantes nombrados por organización alguna, reservándose ella los nombramientos de real orden. Eso resolvió el problema prácticamente. Los congresos extraordinarios de ambas organizaciones socialistas en los primeros días de octubre de 1927 definieron, con muchas menos dudas y debates de lo que se temían los dirigentes, la posición de las organizaciones ante el dilema de la asistencia socialista a la Asamblea Nacional Consultiva. Lo notable fue la rapidez y el alto grado de aquiescencia, prácticamente por unanimidad, con que se tomaron las decisiones. Indalecio Prieto, representante ahora de algunas secciones vascongadas, tuvo un papel destacado como vicepresidente del Congreso y como presidente de la ponencia que había de preparar el documento para el dictamen final. Y este fue especialmente breve. Nadie pidió la palabra para discutirlo. La resolución, en extremo lacónica y destacada con grandes caracteres en el periódico, decía que la UGT establecía que los afiliados no podían aceptar puestos en la Asamblea, a la vez que lamentaba que carecer de la libertad indispensable, a cuya plenitud aspira, le impida razonar debidamente ante la opinión pública su resolución. En consecuencia, los militantes socialistas designados por el poder no asistirían a la Asamblea Nacional Consultiva. En el partido, la reunión previa del CN, del día 5, había corroborado que los militantes socialistas podían estatutariamente aceptar a título individual los cargos para los que se les designase, pero la posición general era contraria a ello. Prieto resultó elegido igualmente para presidir el Congreso del partido, celebrado el día 8 de octubre, y para presidente también de la ponencia encargada del dictamen. El resultado fue el mismo que en el caso de la Unión, rechazo de la asistencia a la Asamblea en acuerdo adoptado sin discusión. A fines de 1927, por tanto, la organización socialista había emprendido de alguna forma la marcha que acabaría desenganchándola de la relación de convivencia con la dictadura. El socialismo repudia, con disidencias, la dictadura. Los acuerdos que tanto la Unión General como el Partido Socialista tomaron en sus respectivos congresos extraordinarios de 1927 por los que se rechazaba concurrir a la convocada Asamblea Nacional, fueron el principio del fin de la convivencia, que no conivencia, entre el movimiento socialista español y la dictadura de Primo de Rivera. El régimen nombró miembros de la Asamblea por Real Orden a Largo Caballero, Francisco Núñez Tomás, Lucio Martínez Gil y Santiago Pérez Infante, todos ellos miembros del Consejo de Trabajo, mientras que del partido fueron convocados Manuel Llaneza y Fernando de los Ríos, más la esposa de Julián Besteiro, Dolores Cebrián. Todos ellos hicieron su renuncia explícita. Sin embargo, la nueva situación no trajo consigo que se suavizaran las disidencias dentro del socialismo, sino más bien un recrudecimiento de ellas. Se habían salvado, cuando menos, las formalidades representativas que el socialismo se había impuesto al comienzo de la dictadura, pero las espadas seguían en alto. De todas formas, la coincidencia plena y no problemática hasta entonces entre las posiciones de Caballero y Besteiro, y su común distanciamiento de las de Prieto y de los Ríos, se mantendrían aún durante algo más de un año. Las cosas cambiarían bastante, sin embargo, a mediados de 1929, con la delimitación progresiva de lo que representaría el vesteirismo en el futuro. Con lo cual la figura y las orientaciones de Francisco Largo Caballero adquirirían, igualmente, perfiles aún más nítidos. Se presentaron entonces ante el movimiento socialista a otras cuestiones de no escaso interés. Una de ellas fue el debate por la creación de un órgano periodístico propio para el sindicato que constituyó uno de los grandes empeños de Largo Caballero. La expansión de las actividades, la necesidad de insistir en la propaganda y el proselitismo ante las mayores dificultades para la clase obrera y el estancamiento de la afiliación, así como la actividad autónoma que se propugnaba, suscitaron, desde comienzos del año 1927, la potenciación de los medios de expresión y comunicación del organismo sindical. En 1928 el problema volvió a aparecer y llevó al proyecto de editar efectivamente un boletín o revista de la UGT. Naturalmente, la idea era también de Largo Caballero, máximo sostenedor de la proposición. Las resistencias se orientaban en general en el sentido de que tal publicación podía ser un perjuicio importante para el socialista. Caballero argumentaba que no comprendía cómo una publicación mensual especializada podría perjudicar al diario. La resistencia procedía de dirigentes como Trifón Gómez, Manuel Cordero, Saborit y los amigos de Besteiro en general. Más calado tenía, sin duda, el ya viejo asunto de la creación de las federaciones de industria como estructura básica de la UGT futura. Caballero, aunque promovía el cambio, se mostró siempre muy cauteloso ante él, tal como había quedado patente también en su recomendación de reflexión y cautela a la hora de constituir las federaciones como tales. La cuestión afectaba de forma medular a la estructura de la Unión, cuya reforma era también una propuesta antigua que se mostró inaplazable en el cambio de década. Anejo a ello iba el hecho de que, en la primavera de 1928, la dictadura decidió una primera inclusión del ámbito agrario en el campo de acción de los comités paritarios, Gaceta del 22 de mayo, cosa que la UGT celebró, pero cuya efectividad fue escasa, si bien se creaba la Comisión Interina de Corporaciones Agrícolas. La UGT acordó que había que participar en la lucha por los puestos en tales comités. El decisivo viraje en la relación del socialismo con la dictadura se produjo, en definitiva, en los congresos ordinarios respectivos del partido y del sindicato del verano de 1928, a los que siempre se los ha considerado como los más importantes acontecimientos de la vida interna del socialismo en la dictadura, y también como el punto culminante del gran debate sobre la política del socialismo ante el régimen. Y, ciertamente, fueron ambas cosas. Pero la realidad absoluta fue que en modo alguno resultó de ellos una rectificación, sino todo lo contrario, se desprendió una ratificación de la política practicada. Aún así, nadie discutió su enorme trascendencia para el futuro y suele considerarse que de ellos arranca la nueva época que llenaría los años 30. El Congreso de la UGT, pensaba Gabriel Morón, hombre lúcido, delegado por Córdoba y publicista reconocido, no aportó una verdadera renovación para el futuro, sino que confirmó los postulados reformistas. Lo mejor de Morón es su captación de un paisaje humano de suspicacias, recelos y enfrentamientos, 46. Sin duda, la difusión exterior inmediata fue escasa, puesto que la censura apenas dejó traslucir nada al público. Lo mismo ocurrió con el del partido. Pese a la opinión negativa de Morón, es preciso convenir, primero, que los congresos fueron importantes porque en ellos se pasó revista y se ajustaron cuentas con la historia en todo el tiempo del régimen dictatorial, e incluso el anterior, y segundo, porque fijaron posiciones que tendrían consecuencias para el futuro. La intervención particular de Caballero en ambos foros no estuvo, ciertamente, entre las más notables de su trayectoria, pero sobre él y su actuación cayó una parte fundamental de la carga polémica, sobre todo en función del hecho considerado fundamental en la crítica, su presencia en el Consejo de Estado. Compartió esa carga con Saborit, pieza fundamental en el partido y el sindicato, pero los disidentes no cargaron en modo alguno de la misma forma contra un personaje clave, Besteiro. Indudablemente, la trascendencia del XII Congreso Ordinario del PSOE fue muy superior a la del celebrado por la Unión General meses después con el número 16. En el Congreso del Partido el contenido de las diversas ponencias quedó polarizado por la discusión sobre la actuación de la Comisión Ejecutiva y el Comité Nacional desde el comienzo de la dictadura, cuestión que apareció recurrentemente en todas las sesiones. En el Congreso de la Unión General las cosas transcurrieron de otra forma, puesto que la hegemonía de las posiciones que habían mantenido los organismos directivos durante la dictadura era aún mucho más contundente. La batalla en el partido se abrió con un explosivo discurso del miembro de la delegación asturiana Teodomiro Menéndez, hombre estrechamente identificado con las posiciones de Prieto. La afirmación de partida fue la de que desde 1923 el partido había seguido una orientación a mi juicio equivocada y lesiva para los intereses de la clase trabajadora. A Menéndez le contestaron, en principio, Saborit y Llaneza, mientras que Caballero pronunciaría después un discurso más largo. Enfocó puntos de notable interés presente y futuro, los intentos, por ejemplo, que se habían hecho de llevar a los socialistas por caminos por los cuales no nos conviene ir. Aludía claramente a las propuestas de sumarse a conspiraciones e insurrecciones que los socialistas rechazaron siempre, no han faltado elementos que han venido a invitar a la Organización Obrera y al Partido Socialista. ¿Pero qué elementos? Desorganizados todos. En una posición particular se situó el delegado andaluz Gabriel Morón. Señaló que la acusación de colaboración vertida contra los socialistas no era sólo cosa de la opinión liberal, de la opinión radical, sino que era una especie que había difundido el propio gobierno. Pero, incuestionablemente, el gran parlamento de aquel Congreso fue el pronunciado por Indalecio Prieto, el domingo 1 de julio, al que el socialista dedicó significativamente un mínimo espacio, dada su orientación y por el deseo indudable de no airear las controversias. A nuestro juicio, aquella fue una de las mejores piezas que Prieto pronunció en su vida pública, que, naturalmente, no se difundió. El orador dedicó mucho tiempo a reseñar una detallada historia del comportamiento socialista durante la dictadura y de su propia actitud disidente, aduciendo buena copia de documentos y no ahorrando críticas. El problema fundamental que hemos de examinar es, la participación en el Consejo de Estado. Por tanto, la cuestión política fundamental era que aquí se ha dado un golpe de Estado por el propio jerarca, para sustituir una monarquía constitucional, pactada por el pueblo, por una monarquía absoluta, a la cual no había dado su asentimiento el pueblo. En consecuencia, en forma alguna podía considerarse un régimen igual a otro, y la presencia en el Consejo de Estado era un grave error. El Consejo de Estado era un organismo plenamente político, en contra de la opinión que sostenían Caballero y quienes le apoyaban. Las repuestas más directas a Prieto provendrían de Saborit y Vesteiro. Caballero se reservaría para posteriores rectificaciones. La de Vesteiro fue la que se presentó también con mejor lógica, enteramente opuesta a la de Prieto. Esa tesis, la del retraimiento, yo la he considerado siempre absolutamente insostenible, dijo de forma tajante. Estamos obligados a buscar formas continuas para nuestra actuación, y las pocas que nos ofrezcan los gobiernos las debemos aprovechar para desenvolver nuestra actividad y tomar posiciones. La táctica de abandonar todos los puestos, en el Consejo de Estado, en los tribunales industriales, es una táctica que no se puede defender. El Partido Socialista hubiese sido verdaderamente suicida si hubiese vuelto la espalda a los intereses de la clase trabajadora y hubiese dicho, esas reformas no las queremos porque proceden del Partido Conservador. Jamás los partidos socialistas han hecho eso, diría con énfasis. En consecuencia, cambiar de procedimiento estimo que no es aconsejable, que sería una torpeza, que constituiría una verdadera desviación del camino recto que debe seguir el Partido Socialista. Tras sucesivas réplicas y contrarréplicas, en cuyo transcurso Prieto lamentó que los órganos del partido hubiesen maltratado a personas como el Dr. Marañón u Ortega y Gasset, la intervención de Caballero adoptó un tono más político también. El Partido Socialista no debía aislarse en forma alguna. Manifestó que la solución que él deseaba para la situación del momento era la republicana y que la inmensa mayoría de la opinión estaba con el Partido Socialista. Tampoco estaba de acuerdo con los méritos atribuidos a esa misma personalidad a que Prieto se ha referido, Marañón, individualidad que no tenía detrás a nadie y que había criticado al partido. En definitiva, la votación acerca de toda la discusión sobre el desempeño de la CEE y el CN no pudo ser más definitoria. Aprobaron la gestión un total de 5.388 votos representados y la rechazaron 740. En sesiones posteriores, siguió una larga discusión sobre el comportamiento de las representaciones socialistas en los diversos organismos. La votación también la ganaron los partidarios de su aprobación, en este caso por 3.275 votos frente a 1.295. El debate subió de tono y se volvió aún más confuso en la ponencia de táctica. Los redactores de esta fueron incapaces de consensuar un texto que pudiera ser presentado al Congreso como dictamen para su discusión. De nuevo se volvió sobre el Consejo de Estado. Caballero hizo entonces una intervención importante, destinada, una vez más, a explicar la espinosa cuestión. Y en esta ocasión adoptó otra táctica, la de insistir en que el Consejo era ante todo un organismo consultivo, no político, por el que pasaban multitud de asuntos, muchos de ellos directamente referidos a política social, que interesaban sobremanera a la clase obrera. La vehemencia de Caballero fue subiendo de tono. Era la Unión General de Trabajadores la que había decidido estar presente en él. Si ahora se acordaba lo contrario, no sé qué explicación le podrían dar los que opinan de tal manera. La discusión derivó hacia alusiones cada vez más frecuentes a la persona de Caballero. Estas crisparon grandemente aquella undécima sesión, con interrupciones constantes y amagos de abandono y ruptura, como el de Teodomiro Menéndez. Al final, la sesión fue prácticamente guillotinada por el presidente, Botana, y se procedió a una doble votación sobre el Consejo de Estado y los concejales corporativos. En ambas vencieron de nuevo por mucho margen las posiciones favorables a la continuidad y, por tanto, a Caballero, Saborit, Vesteiro y demás, por 5.235 votos frente a 593 en el primer caso y por 5.288 frente a 490 en el segundo. La parte sustancial del Congreso y la discusión del problema de fondo del socialismo ante la dictadura concluyó allí. No obstante, toda la crispación y tensiones no impidieron que, paralelamente a las sesiones del Congreso, se organizase un programa de festejos con actos culturales, conciertos y representaciones y una comida colectiva en honor de los congresistas en Casa Juan, en la bombilla, el día 3 de julio, a la que se podría asistir a 10,50 pesetas el cubierto, un precio alto para la época. En el XVI Congreso de la Unión General de Trabajadores, que se celebró entre los días 10 y 15 de septiembre siguiente, las sesiones transcurrieron con mucha menos tensión pues la preeminencia de la tendencia intervencionista era aún más clara. Caballero actuó esta vez como organizador desde el primer momento y la personalidad extranjera de relieve presente fue Lianjou Aux, muy agasajado. Obviamente, el punto central fue también la gestión de los organismos directivos. Los contraargumentos de Caballero no fueron tampoco nuevos y no acudió a la habitual explicación, sino que insistió en que había que hacer política sin que importara la opinión de los liberales. Con una observación de interés. No creo que la Unión General deba renunciar a actuar en la vida política del país, entendiéndose por vida política todo menos intervenir en las elecciones. La discusión sobre la presencia en el Consejo de Estado fue aquí seguramente menos virulenta, pero se abordaron registros más variados. La presencia en las instituciones, dijo, obedecía sobre todo a la necesidad no de convencer a nadie sino de mantener nuestros principios frente al enemigo. Recordó de nuevo la importancia de los asuntos que en ellos se trataban y en la elección democrática de los representantes. La gestión de la Ejecutiva y la del Comité Nacional fueron aprobadas por la aplastante mayoría de 113.530 votos frente a 4.896 y 1.087 abstenciones de otra índole, y de notable importancia, eran los temas de que se ocuparon dos ponencias más, la referente a la creación de las federaciones de industria y la dedicada a tan medular y amplio asunto como comités paritarios, tribunales industriales, tribunales tutelares, delegaciones locales del Consejo de Trabajo e Inspección del Trabajo. Visto en perspectiva, todo este panorama presenta el interés de sus repercusiones de futuro. En cuanto a las federaciones, los acuerdos vinieron precedidos de la definición territorial de las federaciones regionales de la UGT. Su número quedó establecido en 12, que no correspondían exactamente a las regiones históricas. En cuanto al proyecto central de las federaciones de industria, fue este Congreso el que adoptó las decisiones que marcarían luego la organización UGTista en los años 30. La ponencia dictaminó sobre la imprescindible necesidad para la UGT de acometer la nueva estructura preconizada por el Comité Nacional. La ponencia de comités paritarios y demás hizo en su dictamen una primera propuesta importante, la de extender de manera efectiva a la agricultura el funcionamiento de los comités paritarios. En realidad, el tema había sido estudiado antes del decreto promulgado por la dictadura en ese mismo sentido. Caballero atendió a clarificar extremos o disipar dudas. Así, se extendió sobre los problemas de la Comisión Interina de Corporaciones, las funciones de los gobernadores civiles, que sólo estaban autorizados a intervenir cuando había derivaciones tocantes al orden público. El dictamen de la ponencia se aprobó en su totalidad. El Congreso, por fin, resolvió la propuesta de la creación del boletín de la UGT. Como no podía ser de otra forma, el primer director del boletín fue Francisco Largo Caballero. Su publicación comenzó el 1 de enero de 1929. El sábado 15 de septiembre de 1928 se clausuró el Congreso, que también contó con su gran comida de fraternidad, aunque estamos peor informados de su menú y circunstancias. Como resultado de los congresos, los dirigentes de las dos organizaciones se vieron prácticamente confirmados en sus puestos. En cuanto a la significación de los dirigentes, la masiva presencia de quien posteriormente estarían estrechamente unidos al caballerismo o al vesteirismo era patente. Pero en aquel momento esto no tenía la visibilidad que adquiriría después. La práctica totalidad eran hombres que habían estado claramente en la línea mayoritaria durante la dictadura. Tenía razón Morón. Su triunfo era, pues, incontestable. Sólo personas como de los Ríos, Ovejero o Sánchez podían considerarse independientes de uno u otro grupo. Desde 1928 el signo de la situación económico-social cambió por completo y se agravó aún en los años siguientes. El número de huelgas aumentó de manera notable, y la protesta obrera también. Todo ello no podía dejar de tener efecto sobre la actuación de los sindicalistas socialistas. Llegaría el año 1929, último de la dictadura en la práctica. La situación política del país, la del régimen dictatorial, la de la corona, con la deserción de viejos servidores, la económica y la social se deterioraban de manera acelerada. La oposición se fortalecía y arreciaba, tanto en el terreno conspirativo como en las relaciones mismas con la monarquía, mientras el republicanismo progresaba también. En 1926 se había creado la Alianza Republicana. Sus relaciones con el socialismo comenzaron pronto. Mientras, crecía también el problema del deterioro cambiario de la peseta y el de la economía en general, alterando el signo de relativa prosperidad que había prevalecido hasta entonces. La conflictividad social adquiría también nuevas dimensiones. El día 12 de agosto de aquel año, la reunión del CN de la UGT tuvo un carácter especial. De la problemática social y sindical se pasó de nuevo a la política. La Asamblea Nacional Consultiva había puesto en marcha el proyecto de Constitución y leyes complementarias, según se anunció en la reunión. El proyecto de Constitución se había presentado a la Asamblea el día 5 de aquel mes. La aprobación de tal proyecto era cada vez más problemática y empezaron a aparecer los escritos de impugnación. Quedaba pendiente su discusión. En cuanto a la composición de la Asamblea, la dictadura había rectificado su anterior posición, y el dictador decidió ofrecer a la Unión General de Trabajadores, no al partido, mediante decreto de 26 de julio, una representación compuesta de cinco asambleístas elegidos por la organización misma. Naturalmente, el hecho se convirtió en el objeto de un nuevo debate cuyas consecuencias serían aún más decisivas si cabe. Eran los días en que en todo el país, o en toda la prensa al menos, se desencadenaba un aluvión de escritos sobre la reforma constitucional. El socialista participaba plenamente de ello y publicaba una firme petición de unas cortes constituyentes. El Comité Nacional de la UGT entró al asunto bajo el epígrafe. Ante el proyecto de Constitución y leyes complementarias, ampliación de la Asamblea Nacional, y acto seguido Caballero pasó a leer un documento importante no sin señalar que su posición era conocida desde el día anterior por la Comisión Ejecutiva. Por lo pronto, echaba mano del sempiterno argumento de que la UGT debía estar presente en todas aquellas instituciones políticas donde se trataran asuntos de interés para la clase obrera y aún para la política del país. Pero ahora existía un impedimento sustancial, lo que había resuelto el Congreso Extraordinario de 1927. No debe olvidarse que en las reuniones del Comité Nacional, previas al Congreso Extraordinario, se trataron dichas cuestiones, la asistencia o no a la Asamblea, resultando de las deliberaciones tres ponencias, en una se fundamentaba la no aceptación en que no se le permitía a la Unión elegir sus representantes libremente, en la segunda, en que no había sido invitada directamente, y en la tercera, en que la Constitución de la Asamblea significaba el propósito de legitimar y de prolongar. Indefinidamente el régimen de excepción inaugurado con el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. Sin embargo, el Congreso no fundamentó su acuerdo en ninguno de los puntos primeros pero sí se lamentaba de carecer de la libertad indispensable para razonar ante la opinión pública su resolución. Lo que decía Caballero era sustancialmente cierto salvo que el acuerdo se hubiera tomado realmente y en sentido estricto por las razones expuestas. Caballero concluía su escrito con una propuesta de resolución del Comité Nacional igualmente contundente. Se basaba en que visto el acuerdo tomado por unanimidad en el Congreso extraordinario, y considerando que no está en sus atribuciones, del CN, derogar dicho acuerdo, resuelve atenerse al mismo y, por tanto, no designar ningún representante para la tan repetida Asamblea. Besteiro llevaba también un texto escrito, más largo, que leyó íntegro. Su posición era exactamente la contraria, es decir, favorable a ocupar los puestos que la ampliación de la Asamblea Nacional reserva a cinco representantes elegidos por la Unión General de Trabajadores. Se argumentaba en el texto que tal criterio no era improvisado, pues ya lo había sustentado en el Comité Nacional que precedió al Congreso de 1927 y fue el que obtuvo mayor número de votos. No hay mayor colaboración con la dictadura, que la que puede resultar de la adopción de un criterio abstencionista, diría después de leer un documento con su posición. Habría que dejar que la masa decidiera, a ser posible, mediante la convocatoria de un Congreso extraordinario. Pero ello era mentar lo imposible. De hecho, había sido largo caballero el que, en la reunión anterior de la Comisión Ejecutiva, señalase ya que para revocar el acuerdo del Congreso extraordinario sería preciso convocar otro. Aquel Congreso no había explicado en su resolución de no enviar representantes a la Asamblea las razones de fondo para ello, y se limitó a decir que lamentaba no poder explicar esas razones públicamente. Y dijo algo más de importancia, que habiendo estado los socialistas en aquel tiempo propugnando unas cortes constituyentes, haríamos seguramente un mal papel en la Asamblea. Esto era rigurosamente cierto. En esa misma reunión de la CE del día anterior, Caballero ya adelantó que un nuevo Congreso no se podía convocar porque no había ninguna propuesta que hacer a los congresistas, el tema de la Constitución primorriverista no lo habían estudiado a fondo aunque la oposición de principio fuese indudable. Un Congreso, añadió significativamente, se pronunciaría en contra de ir a la Asamblea. La necesidad de convocar un nuevo Congreso y sus enormes dificultades pendían sobre las cabezas de todos. Y Vesteiro era partidario de hacerlo. Hubo un momento en que éste manifestó su extrañeza porque se considerase peligrosa su celebración. Peligroso no, innecesario, le respondió Caballero. Y añadió que él no temía un Congreso pero que, a su modo de ver, la situación no es la misma y no es bastante que se nos deje elegir los representantes. Y además, no se puede prejuzgar cuál sería la resolución de un Congreso, pues podría bien decir que no y eso sería catastrófico para la organización. En la reunión del Comité Nacional se contaba, pues, con que los criterios de la Comisión Ejecutiva estaban ya fijados y habían sido expuestos. Caballero diría ahora, ante el escrito de Vesteiro, que él lo suscribiría salvo en su última parte. Para él, añadió, había algo más fundamental que es el acuerdo de un Congreso que no puede modificarse. Y no había nada que justificase la convocatoria de otro Congreso más. Uno nuevo ratificaría el anterior y eso sería catastrófico, porque daría la impresión de que convocábamos el Congreso porque nos empeñábamos en ir a los puestos. En definitiva, el Comité Nacional aprobó por amplia mayoría la propuesta de Caballero. En contra solo votaron Julián Vesteiro y Enrique Santiago. En la reunión de la Comisión Ejecutiva del día 11 ya se había presentado un manifiesto contra la Constitución presentada a la Asamblea, redactado nominalmente por una comisión pero de hecho, por Vesteiro. El Comité Nacional y el del partido lo aprobaron. Lo firmaban Vesteiro como presidente de las dos organizaciones y Caballero y Saborit como secretarios respectivos. El gobierno prohibió su circulación impresa, pero aceptó que lo hiciera en ciclostilo. Al adoptar en el verano de 1929 la decisión de no acudir en ningún caso a la Asamblea Nacional, la ruptura con la dictadura fue definitiva. Pero, como vemos, la decisión no se tomó sin disidencias, una vez más. La posición de Julián Vesteiro era la más consecuente con toda la trayectoria anterior, pero ciertamente no tenía en cuenta las nuevas circunstancias políticas, y hacia el exterior sobre todo conllevaba unos riesgos que todos los demás dirigentes captaron inmediatamente. Se ha señalado, no sin razón, que en ese momento comenzaría la imparable pérdida de influencia del hombre que había sido clave en la política socialista en toda la etapa anterior. En los artículos periodísticos de Caballero al final del año podía abarruntarse perfectamente su convencimiento o su buena información acerca del fin próximo de la dictadura. En algún momento se preguntaría si se celebrarían elecciones y se elegiría un nuevo parlamento. En ese caso, la Unión y el partido se verán impulsados a participar, con una intensidad imposible de calcular ahora, en la vida integral de España, lo cual significaría para la organización sindical una transformación profundísima tanto en la teoría como en la táctica. Cuando la dictadura consumó su caída, las organizaciones socialistas volvieron a publicar un manifiesto conjunto. No tenía la enjundia del puesto en circulación medio año antes contra el proyecto de constitución. La encrucijada, hacia las disidencias permanentes. El régimen dictatorial cayó a fines de enero de 1930, sin que la política seguida por el socialismo hubiese cambiado en su desenvolvimiento intervencionista. Otra cosa era ligar el destino futuro al de la propia dictadura. De ahí que la actitud final ante la Asamblea Nacional Consultiva que adoptó la UGT en 1929, y subsidiariamente el partido, fuese un indicador claro de los límites que la organización estaba dispuesta a poner a tal trayectoria, además de señalar también el nacimiento de una fractura nueva, y no la última, de la que sería protagonista Julián Besteiro. Considerar sin importantes matizaciones, a la vista de todas estas evidencias, que el comportamiento del socialismo, particularmente en su línea sindical y por lo que respecta en concreto a la actuación de Largo Caballero, fue una claudicación, una inconsecuencia o, más aún, una traición, a los intereses del obrerismo español, fue un sentimiento, como hemos podido ver, extendido en la época y que ha tenido después una larga proyección histórica e historiográfica. Ahora bien, es innegable que ese sumario juicio dista de estar justificado por la evidencia histórica documental de que puede disponerse. En lo que respecta, además, a la concreta historia de Francisco Largo Caballero, semejante juicio está necesitado de una particular y profunda revisión. Lo primero que cabría señalar es que el socialismo español, en sus dos grandes organizaciones, no alteró sustancialmente en la época de la dictadura los fundamentos de su espíritu y trayectoria que operaron desde que Pablo Iglesias fundase sus organizaciones. Julián Besteiro expuso esta idea con meridiana claridad. No menos, y con la misma extensión, lo hizo reiteradamente Caballero. Lo que cabe preguntarse es si, en una situación de dictadura militar, organizaciones que tenían a gala su espíritu democrático deberían haberla cambiado. La dictadura era una situación excepcional e insólita. Sin embargo, un sector absolutamente mayoritario del socialismo entendió que aquella excepcionalidad política no tendría que afectar a los horizontes establecidos, y a los procedimientos, de la reivindicación obrerista. No cabe negar, sin embargo, que el afán por permanecer en los cargos de proyección social y política bajo la dictadura despertó algunos ecos de indignación, resistencia y hasta chanza nacidos en los medios de opinión y en el sentimiento popular. Marta Vizcarrondo nos ha transmitido la existencia en la época de una canción muy popular para difundir el tópico vejatorio sobre la corrupción socialista, que reflejaba en torno a 1923 la fórmula oligarquía y enchufismo. Se entonaba con la música del célebre Pasodoble Los Nardos, de la comedia musical Las Leandras, y decía así. Dem usted, largo caballero. Un enchufe para mí. Todos los tiene Cordero. Y los que no tiene. Son pasaborit. Por su momento y contenido, merece la pena destacar algo escrito por Caballero en julio de 1928 aireando precisamente los resultados del recién celebrado Congreso del partido. Quienes creían no vaticinaban que las fuertes disidencias mostradas en el Congreso podían haber llevado a una escisión o una revisión táctica, se equivocaban. Lo primero era un absurdo en un ambiente donde lo único que se sostenía por todos era el deseo de engrandecer las ideas y nuestro partido y lo segundo no era posible, salvo una desviación absoluta de la trayectoria que desde su nacimiento han seguido el partido y la unión general. Tanto aquel como ésta, en oposición a la táctica anarquista y sindicalista, han propugnado y practicado el intervencionismo en la vida del Estado, sin distinción de lo social y lo político, porque, además, sería difícil establecer los límites de lo uno y de lo otro. La intervención de la clase obrera en toda la vida social de su país, y hasta en la de todo el mundo, no es un fin, es verdad, sino un medio, el medio sin el cual no se podría vivir, para una clase que pretende llegar a ser la directora de los destinos de los pueblos, el abstencionismo sería su muerte como factor dirigente en el porvenir. Por su lenguaje mismo y por la inequívoca afirmación de esa continuidad, el texto de Caballero no podía ser más revelador. Con anterioridad al Congreso del Sindicato y como colofón al del partido, Caballero insistió con frecuencia en la prensa en esta política tradicional que algunos pretendían ignorar o combatir. Si no se podía aceptar un régimen que mantenga en suspenso los derechos consignados en la Constitución del Estado, porque entonces se colaboraba. Esa intervención no es de ahora, ni significa un cambio de táctica, pues hace más de un cuarto de siglo que la viene practicando. La situación política nunca puede ser argumento suficiente para cambiar de conducta en ese particular. Era el mismo argumento de la pequeñez, de una situación política de excepción aludido por Besteiro, con otras palabras. Por otra parte, cuando ha habido en España, para la clase trabajadora, normalidad política. Nunca. No es especialmente difícil discernir, en todo caso, que en el fondo del gran debate suscitado en las filas socialistas a propósito de la política ante la dictadura estaba siempre presente una realidad tal como la herencia de las doctrinas del pablismo que alimentaban tanto las posiciones de largo caballero como, con la misma o mayor nitidez, las reflexiones de más calado de Julián Besteiro. Y es también evidente que el grueso de las ideas caballeristas en esta etapa de su trayectoria fueron vertidas tempranamente, ya en 1925, en el texto presente y futuro de la Unión General de Trabajadores de España. Lo perfectamente evidente es que toda aquella herencia fue puesta por la dictadura ante una inevitable encrucijada. Y no sólo porque había de enfrentarse a una situación nueva para la que el socialismo no tenía preparación táctica ni elaboración doctrinal, sino también porque las esperanzas de reversibilidad de la situación dictatorial, es decir, la vuelta al sistema constitucional, era una expectativa esperanzadora al menos hasta que apareció el proyecto de una asamblea consultiva y una nueva constitución cercana al corporativismo fascista. Ello estaba ya preñado de consecuencias para el futuro. No cabe duda de que entonces también una parte muy mayoritaria del socialismo las previó. Por esto no es tan poco gratuito decir que a partir de ese momento, desde el punto de vista de las llamadas corrientes internas, se vio venir una inversión de alianzas. En alguna ocasión se ha llamado a esa política oportunismo revolucionario. La pertinencia de tal designación es más que discutible, pero no lo es el hecho de que toda aquella actuación se integraba en una política que en modo alguno era nueva y mucho menos improvisada. Era la última consecuencia del intervencionismo, o del reformismo si se le quiere llamar así. De otra parte, como hemos señalado, incluso entre los más radicales enemigos de toda forma de relación con la dictadura acabó imponiéndose una distinción operativa entre lo que era la participación política, en instituciones dictatoriales y lo que era el intervencionismo social. Tal vez, una cuestión clave era el establecimiento de fronteras, que no eran nítidas, como pensaba Caballero, entre una y otra dimensión, pero el problema se planteaba esencialmente en el plano político, no en el sindical. De forma que si a lo largo de toda la trayectoria del pensamiento de Francisco Largo Caballero como dirigente podemos hablar de una ligazón incoercible a la conveniencia para la clase obrera, en cada momento determinado, el de la máxima expresión de tal ligazón fue éste. Pero no sólo para él. Las posiciones de Caballero fueron ganando terreno. De ahí que muchas veces se haya preguntado por las razones del supuesto viraje caballerista, de 1929. Un viraje que, entre otras cosas, nunca fue exclusivamente caballerista. En resumen, la actitud socialista ante la dictadura no tuvo, pues, en el fondo nada de excepcional a la vista de la trayectoria previa de su política y su sindicalismo, sea cual sea el juicio que pueda deducirse sobre ello. Y lo tuvo aún menos en el caso de Largo Caballero. Que ello pueda atribuirse a intereses materiales, relacionados especialmente con la táctica sindical, es una afirmación tal vez verosímil en función de lo que quiera señalarse con tales intereses. Los intereses reivindicativos eran intereses de clase. Y aquí no cabía hablar de errores y aciertos, de dignidades políticas o claudicaciones, como mantenía férreamente Prieto, fiel a sus propias razones políticas. Era una cuestión de funcionalidades y de prioridades y precedencias. En caso contrario, el calificativo de oportunismo, cabría atribuírselo al socialismo español desde sus orígenes. Estaba en la línea fundamental practicada siempre, y por lo demás, como sabemos, la dirigencia partidaria de la presencia e intervención, frente a la abstencionista, no dejó de tomar sus precauciones y mantenerlas hasta el final, no se estaría presente sino a través de la elección obrera. El intervencionismo tenía sus límites. En algún momento surgió la opinión o la sospecha de que en realidad Largo Caballero pretendía practicar una política cuyo ejemplo claro sería el laborismo británico. Ya vimos el dictamen de Joaquín Maurín y de algunos que le tomaron en serio, fusionar partido y sindicato. Tal cosa carece de todo fundamento y de cualquier apoyo documental o fáctico. No puede negarse, desde luego, que la subida al poder de los laboristas en Inglaterra tuvo un impacto notable en el socialismo español. La admiración se expresó en múltiples ocasiones en textos aparecidos en el socialista y en la opinión de algunos dirigentes, pero de ello no se infiere que se lo considerara un modelo que seguir en España ni, lo que es más importante, que el convencimiento de Caballero de que las relaciones entre partido y sindicato tuvieran que ser reconsideradas y actualizadas de alguna manera tuviese nada que ver con el modelo laborista. Ni que el empeño en conseguir un sindicalismo político, estuviese inspirado en el ejemplo de las trade unions. Todo ello es una visión que desconoce la propia trayectoria de Caballero. Pueden parecer significativas las declaraciones aparecidas en la libertad, el 26 de marzo de 1924, tituladas Nuevas Orientaciones de la Unión General de Trabajadores y que en parte reproducían una conferencia anterior en la Casa del Pueblo, donde un pasaje se refería a que en ciertas épocas la UGT fue refractaria a la acción política, porque los trabajadores se agrupaban en los partidos republicanos. La evolución de la situación llevó a recomendar las candidaturas socialistas. Y los tiempos acentúan más la necesidad de proseguir esa evolución, porque no basta la acción económica para satisfacer las aspiraciones de los trabajadores frente a tanto problema, que, como el control de la producción, necesitan una acción política. Lara, pues, y no tendremos más apoyo que el Partido Socialista. Estas circunstancias empujaron a todos los trabajadores a formar organismos parecidos al inglés. Caballero no volvió a hacer por entonces referencia directa al caso inglés. El inconcreto empleo del pasado empujaron, y la expresión los trabajadores, sin más especificación hacen dudar de lo que verdaderamente quería decir. Pero no es dudoso, sin embargo, que el tema tuvo su recorrido. Por aquellos días de marzo, Fabra Rivas hablaba de lo mismo y se encendía una polémica con Prieto. El desacuerdo de Prieto era total, las mecánicas constitucionales británica y española eran completamente diferentes, y añadía una cosa profundamente clarificadora y que nos ahorra más exégesis e interpretaciones. Es plena nuestra conformidad con el pensamiento de Largo Caballero de intensificar el carácter político de la Unión General, incluso haciéndola netamente socialista, pero es absoluto nuestro disentimiento en cuanto a la amalgama aconsejada por Fabra Rivas, porque serían ido de equívocos y confusiones. Este ambiente de polémica explica bastante bien, a su vez, las palabras de Trifón Gómez sobre el Partido del Trabajo, en la reunión del 31 de marzo siguiente que ya hemos transcrito. También sabemos cuál fue la respuesta dada por Caballero. Destaca el hecho de que Vesteiro, el hombre que mejor conocía el obrerismo inglés y las corrientes laboristas, nunca se refirió a esta especie. El trato que Caballero dio a esas ideas fue más bien de un distanciamiento cauteloso. Pese a sus alusiones, aparece claro que su idea estaba mucho menos elaborada y se manifestaba en una dirección más directa, la necesidad de que partido y sindicato adoptasen en el movimiento socialista español un engarce y una política de actuación con alguna forma nueva de conexión entre ellos, mucho más estrecha, sin duda, pero sin llegar en caso alguno a crear un organismo único ni promover la hegemonía del sindicato sobre el partido. Tales ideas, ya insinuadas antes y de nuevo ahora, no tendrían un desarrollo más extendido sino al final de la dictadura y los primeros años 30. Precisamente el último día del año 1929 publicaba Caballero un artículo, mirando hacia el mañana, donde volvía a insistir en la idea de la nueva relación entre partido y sindicato. Pero ahora, si cabe decirlo así, con mayor implicación laborista, cuando el problema estaba en la prensa e iba incitando a polémica. Decía Caballero. Si alguna de las hipótesis enunciadas anteriormente, los cambios profundos que se esperaban en la situación española, llegan a ser realidades, convendría a los intereses de la clase trabajadora y a los de la nación en general que esa autonomía e independencia, entre partido y sindicato, continúe, o que con el fin de que la actuación política parlamentaria sea unificada y eficaz se forme con ese objeto exclusivamente una unidad, no sólo espiritual sino orgánica, aunque ello obligue a modificar la estructura de los órganos directores del partido y de la unión. La contestación definitiva acaso no pueda darse ahora, pero lo que no será posible es dejar de pensar en todo lo dicho. En definitiva, el juicio histórico sobre esta etapa y, claro está, sobre el largo Caballero de entonces, no puede hacerse desde criterios de una supuesta ortodoxia o pureza política ni aún desde criterios utilitaristas, o de oportunismo, sino más bien desde los que ponen el acento en las consecuencias de aquella política para el futuro, cosa a la que se atendió pronto en el seno del socialismo. Todos en él eran conscientes de que, más que el presente, era el futuro lo que estaba en juego. Y entre tales consecuencias está, desde luego, la aparición y ahondamiento de una discrepancia fatal, con proyecciones futuras innegables, que no podrían superarse hasta varias décadas después, pasando por una guerra. Es cierto que, como escribiese con acierto Paul Prestan hace años, los orígenes de las disidencias graves en el seno del socialismo español tuvieron lugar durante la época de la dictadura y que en tales orígenes tuvieron no poco que ver un par de cuestiones fundamentales, primero, la propia actitud que había que adoptar ante el directorio y su régimen, y segundo, la estrategia precisamente para salir de la dictadura y, por ende, buscar la instauración de un nuevo régimen político. Ahora bien, entre 1923 y 1930 nunca existieron actuando al mismo tiempo, y con su propia dirección, tres corrientes dentro del socialismo, representadas arquetípicamente por Vesteiro, Largo Caballero y Prieto. Conviene, a nuestro juicio, clarificar este panorama histórico. Lo que los hechos muestran es, de entrada, una situación bastante cambiante. En los años 20 la línea central del socialismo, es decir, la claramente mayoritaria, discurría sobre el convencimiento, una vez superadas las dudas iniciales, de que era preciso mantener la posición intervencionista y, como horizonte de fondo, no apearse de las instituciones cayendo en el retraimiento o el abstencionismo, que diría Vesteiro, lo que no impediría la disidencia o la protesta dentro de las filas del movimiento. A esta línea en la que coincidirían Vesteiro y Caballero y multitud de otros líderes de menor significación, Saborit, Llaneza, Carrillo, Gómez, Cordero, Fabra, De Gracia y un largo etc. bien conocido, se opondría la encabezada por Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos y Gentes de Menéndez, Torrijos, Dueñas, Morón en parte, algunos de ellos de significación cercana a los comunistas, tendiendo al acercamiento a la burguesía de izquierdas que conspiraba por derribar a la corona y arrancaba de tiempos anteriores. De todos modos, la aparición de una nueva línea no se produce sino tardíamente, en 1929, cuando Vesteiro, prácticamente solo, insiste en la continuidad de la colaboración, el intervencionismo, más comprometida por cuanto afectaba a una cuestión plenamente política, la Constitución, al participar en la Asamblea Consultiva. La posición Caballero Prieto de los Ríos se encuentra ahora a un lado y la de Vesteiro a otro. En ese momento, pues, la posición Vesteirista no se añade a las dos líneas anteriores sino que enfrente hay una sola orientación, que es la de la ruptura política, con la dictadura. Caballero pasa a coincidir con Prieto y de los Ríos. La confrontación sigue siendo así entre dos posiciones únicamente, pero formadas por una recomposición de las alianzas. Por consiguiente, nunca pudo hablarse antes de los años 30 de Tres Corrientes, ni de la simultaneidad de su actuación, ni de la clara orientación particular y permanente de sus proposiciones. El problema fue colaboración, sí o no. En 1930 sería ya otro, al que nos referiremos después. Puede decirse, como tantas veces se ha hecho, que en Largo Caballero se operó un viraje. Pero la identificación más clara fue entonces la llevada a cabo por Vesteiro, lo que daría nacimiento al vesteirismo, y se perfilaría aún más con su oposición a la colaboración con los republicanos, como años después en su oposición a la vía insurreccional y la predicación de la revolución. Las corrientes tuvieron su origen en la dictadura, ciertamente, pero no tuvieron su perfil claro hasta la república y por problemas que ya poco tenían que ver con los de los años 20. Por tanto queda pendiente, como otra de las marcas típicas del periodo, esa cuestión del viraje de caballero en el verano de 1929. Aquel año la dictadura se había adentrado en una situación prácticamente insostenible. Pero los comienzos del cambio pueden rastrearse ya desde 1927, cuando, según señalara acertadamente Prestan, en el pensamiento de Largo Caballero se dibuja ya netamente la idea de que la continuación de la colaboración con la dictadura acabaría repercutiendo de forma claramente negativa sobre el movimiento obrero socialista. Las ventajas del intervencionismo estaban agotadas. No se trataba en puridad de un viraje, sino de considerar suicida la posición de Vesteiro y, por consiguiente, considerar igualmente que era imposible seguirle. Ya dijimos que la posición de Vesteiro era de una consecuencia intelectual y política admirable. Pero era un error puesto que no captaba el profundo cambio de la situación. Es innegable que Caballero tuvo una conocida sensibilidad para detectar el estado de ánimo de la base de la UGT. Intuición, sobre todo. Y que nunca se permitió apartarse de la base. Todo ello es cierto pero no explica la totalidad de los hechos, como no los explica el seguidismo. No hizo sino expresar con mayor determinación lo que era ya un pensamiento común de dirigentes y masas. 5. La aventura republicana. 1930 a 1932. Nunca he creído que la República Burguesa pudiera ser la panacea para curar todos los males del régimen capitalista, pero la consideraba una necesidad histórica. Francisco Largo Caballero, mis recuerdos. La instauración de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931 fue para el socialismo una indiscutible victoria. Pero no estarían fuera de lugar las dudas acerca de si no se trató realmente de una victoria pírrica. El tiempo de la Segunda República, los años 30 del siglo XX, representó, en cualquier caso, el momento culminante de la historia del movimiento obrero español en su conjunto y por ende de la del socialismo, una historia que había eclosionado tras la introducción de la primera internacional en España 60 años antes y que cerró un largo ciclo a mediados de la década de los 40 del siglo XX. En la trayectoria histórica de Francisco Largo Caballero, el líder más carismático entonces de ese movimiento, representaron igualmente el continuo crecimiento del relieve de su figura, de la difusión de sus ideas y de la trascendencia de su actuación como dirigente, a la que se añadiría ahora la de gobernante. Y, en medida no menos importante, significaron una profundización de su intervención y responsabilidad, ciertamente compartida, en las disensiones y enfrentamientos que se sucedieron en el seno del socialismo español en aquellos años, con fatales resultados tanto en su vertiente política como en la sindical. Disensiones que sólo serían superadas más de dos décadas después. No es desproporcionado ni banal, a nuestro juicio, calificar de aventura la empresa política emprendida en el año 1930, en la que gentes y elites políticas de extracción variada, antiguos monárquicos, republicanos, anarcosindicalistas, comunistas y socialistas, promovieron decididamente un cambio político, que se pensaba radical, que debería dar un curso nuevo a la vida del país. Semejante aventura, sin embargo, trajo consigo, como efecto directo y perverso, la culminación de una honda ruptura en el seno del socialismo. Nunca la opción por una u otra estrategia concreta fue más argumentada y debatida entre las que se ofrecían en la perspectiva del obrerismo. La participación en el movimiento para la instauración de una república, en la que se comprometería, además, una participación ministerial, fue objeto, en consecuencia, de profundos debates internos y de hondas disensiones que nunca encontraron un consenso definitivo. El socialismo, con una división interna creciente, tardó en decidirse a tomar francamente la ruta que habría de llevar a la implantación sin dilaciones de una democracia burguesa. Aunque nadie discutía este objetivo primordial, las dudas se centraron en el grado de compromiso que cabía adquirir en aquella aventura que algunos dirigentes consideraban enteramente ajena a los horizontes, la doctrina y las conveniencias tácticas del socialismo, y que para otros era, como mucho, no más que una etapa o trecho que situaría el intervencionismo en sus últimos límites antes de la llegada a una verdadera república social. En todo este proceso de instauración y consolidación, que se vivió con inusual intensidad a lo largo de prácticamente tres años, entre 1930 y 1932, el protagonismo de Francisco Largo Caballero, no exclusivo, obviamente, hace honor desde luego a todos aquellos rasgos que caracterizaron desde siempre a su figura de dirigente. Es cierto que la trayectoria de la república no fue la que previeron los más importantes sostenedores del compromiso del socialismo con el régimen, pero la época republicana de preguerra, especialmente en su primer bienio político, 1931 a 1933, fue según es bien sabido, un periodo de crecimiento, de participación decisiva en la vida pública española, de responsabilidad y protagonismo en las grandes decisiones políticas y sociales que se tomaron en el país. El momento decisivo del tránsito a ese nuevo escenario y etapa históricos fue, indudablemente, 1930, al que con sobrada razón se ha calificado de año decisivo. En términos cronológicos más comprensivos, el cambio operado en las organizaciones socialistas se desarrollaría entre la segunda mitad de 1929 y la primera de 1931, desde la ruptura con la dictadura hasta la instauración de la república. Sin embargo, la naturaleza y las consecuencias de toda aquella acción seguirían discutiéndose aún durante un año más, hasta los congresos ordinarios del partido y el sindicato en el otoño de 1932. Fue en los años 1931 y 1932, en los congresos ordinarios o extraordinarios de las dos organizaciones, cuando afloraron las informaciones sobre las posiciones y decisiones adoptadas por unos y otros que reflejaban una profunda confrontación. El locus classicus de esa confrontación, y de su tardío conocimiento, es la tan traída y llevada, porfiada e irresuelta disquisición sobre el fracaso resonante de la huelga que debía haberse declarado el 15 de diciembre de 1930 en Madrid. Pero no es el único ejemplo. La cuestión de la implicación gubernamental del socialismo en la andadura republicana es asunto de mayor calado aún y no menos discutido. En cuanto a Largo Caballero, su testimonio personal sobre la época, todo lo unilateral que cabía esperar, se potencia, con independencia de la documentación oficial de las organizaciones, con el escrito más largo, y más complejo también, sin duda, que produjese en toda su vida. El que él tituló Notas históricas de la Guerra de España, 1917 a 1940, escrito de Senectú de Inédito durante mucho tiempo, que empieza a adquirir verdadera densidad justamente desde su relato de estos acontecimientos. Con posterioridad, en el problemático texto autobiográfico que se publicó como Mis Recuerdos, Inédito también durante un tiempo, se narra de forma más escueta lo sucedido y se añaden pequeñas matizaciones sobre lo anterior. Largo Caballero se convierte, a la República. En 1930, Largo Caballero, con 61 años de edad, curtido en múltiples batallas políticas y sindicales, con 40 años de militancia y 30 de experiencia organizativa y dirigente, secretario general de la UGT y vicepresidente del PSOE, si bien sobre este cargo pendía una dimisión que se mantenía en suspenso como veremos, era la figura ascendente del socialismo, polo ineludible y bien caracterizado por su significación obrerista, especialmente sindical, aunque la gran figura de referencia en el campo socialista siguiese siendo Julián Besteiro. Desde los últimos tiempos de la dictadura, las posiciones mantenidas por este último dirigente habían ido volviéndose menos comprensibles para la mayoría de la masa socialista en razón de sus argumentaciones y proposiciones contrarias o reticentes a la participación socialista en el movimiento republicano y al alcance que otros dirigentes y sectores deseaban darle. Las propuestas promovidas por él, según veremos, habían sido derrotadas ya antes de la instauración del nuevo régimen, y él mismo aceptó una colaboración condicionada en este. No había llegado caballero a su posición actual, es cierto, sin que en los años que antecedieron a la nueva época, desde 1925 especialmente, su pensamiento hubiese experimentado una profundización al menos con respecto a dos extremos medulares en su trayectoria, los objetivos y la organización del movimiento socialista y, en consecuencia, la función política de la clase obrera, en segundo lugar, esa misma maduración se había operado en su pensamiento sobre las formas concretas del intervencionismo en las regulaciones estatales del mundo del trabajo bajo la influencia, limitada pero eficiente, del molde corporativista. El régimen republicano habría de ser una especie de banco de pruebas para una táctica ya antigua. Caballero fue muy consciente de que la implantación de la república colocaba al socialismo en una tesitura inaudita que él creyó extremadamente favorable. Nada menos que la de pasar del intervencionismo al gubernamentalismo. La historia social y política del socialismo en el periodo subsiguiente fue extremadamente prolija. Si algo fue determinado en particular por la complejidad y por el continuo, y en algún sentido solo aparente, cambio de posiciones, a lo largo del periodo, ello fue la táctica del largo caballero y del caballerismo, a los que se acabaría identificando como la izquierda, del socialismo español. Todo ello ha tenido desde entonces una manifestación más que perceptible en los juicios sumamente discordantes, incriminatorios en la mayoría de los casos, que se han emitido sobre la trayectoria del socialismo de la época, en especial sobre su ala izquierda, por parte de toda la historigrafía conservadora y por alguna que, aparentemente, no lo es tanto. Desde 1917 figuraba en los textos programáticos del partido la consideración de la república como el régimen político en que habían de plasmarse en definitiva sus concepciones sociales. En aquella coyuntura caballero, por vez primera diputado, en el Parlamento de 1918, diría. Esta magna movilización del proletariado no cesará hasta haber obtenido las garantías suficientes de la iniciación del cambio de régimen, necesario para la salvación de la dignidad, del decoro y de la vida nacional. Pedimos la constitución de un gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador, y prepare, la celebración de unas elecciones sinceras de unas cortes constituyentes que aborden en plena libertad los problemas fundamentales de la constitución política del país. La posición a favor de un cambio de régimen político no podía ser más inequívoca aunque en aquella ocasión no mencionase explícitamente la república. Las declaraciones posteriores de republicanismo por parte de Caballero fueron diversas, antes y después de esta coyuntura decisiva de 1930. Existía, en todo caso, un claro precedente declarativo en el largo y denso manifiesto de agosto de 1929, redactado por Besteiro, en respuesta al proyecto de constitución salido de la Asamblea Consultiva de Primo de Rivera, en el que se decía, nosotros aspiramos para realizar nuestros fines a un Estado republicano de libertad y democracia donde podamos alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a nuestro creciente poder social. La circulación del manifiesto fue prohibida, según sabemos. En una fecha más tardía, en sus discursos a los trabajadores del verano de 1933, Caballero diría que ser socialista es ser republicano. ¿Por qué no puede haber socialismo sin república? El viraje decisivo hacia ese camino se había producido en 1930. Ahora bien, para Caballero y una buena parte del socialismo, los regímenes democráticos burgueses no significarían más que el marco óptimo, antes de tomar totalmente el poder, en el que el obrerismo debería operar de forma reivindicativa en el proceso de su emancipación. En el caso de Caballero, la relación con la República, su identificación con un régimen de democracia plena y su actitud misma como republicano de hecho, conspirador y miembro de un comité revolucionario en nombre del socialismo, parlamentario, ministro y presidente, proporcionaban una vez más la imagen de un gradualista estrechamente dedicado a los objetivos de clase. Ya en enero de ese año, antes de la defenestración de Primo de Rivera, decía que la aspiración del Partido Socialista era la posesión del poder político, y ello, por el momento, significaría actuar de administrador del capitalismo, frente a la opinión de Besteiro, porque puede haber un régimen burgués pero republicano, respetuoso con las libertades públicas y con los derechos de ciudadanía. No podemos sentirnos indiferentes ante un régimen así, porque en él la clase obrera se fortalece y afianza sus posiciones. La expresión burgués, pero republicano, era harto significativa del camino que quería emprenderse. En cualquier caso, existía por entonces un gran confusionismo sobre las perspectivas políticas, cosa que recogería Indalecio Prieto en su célebre discurso prorrepublicano en aquel mismo tiempo al pedir a todos los prohombres políticos que se definieran cuanto antes. Para Caballero existía tal ingenuidad al calibrar el futuro inmediato que había incluso quien decía que hasta don Jaime, el pretendiente carlista, va a trabajar por la República en España, afirmó, entre risas de la concurrencia. Yo, bajo mi sola responsabilidad, tengo que decir, cuando alguien me pregunta que si quiero cortes constituyentes, ¿qué república? Y cuando me preguntan que si quiero cortes ordinarias, ¿qué república? Y si me preguntan. ¿Usted qué quiere? Contesto, república. ¿Cómo, cómo sea? Pero lo que hubiera de hacerse no podría serlo sin el Partido Socialista y sin la General de Trabajadores. En definitiva, en la primavera de 1930 parecían bien establecidas estas devociones republicanas cuando el gobierno del general Berenguer andaba a vueltas con la convocatoria de elecciones a cortes ordinarias, de cuyo resultado se esperaba la salvación del régimen monárquico. Caballero fue tal vez el dirigente que menos problematizó la naturaleza, los objetivos y los riesgos de una alianza con el republicanismo burgués que llevase incluso a una participación ministerial en el nuevo régimen. Y ello tenía cuando menos una razón muy de fondo. El republicanismo de Caballero tenía un carácter decididamente circunstancial o transicional, es decir, como parte o etapa de una trayectoria política ligada a intereses que iban más allá de un régimen político concreto. Las posiciones y experiencias posteriores prueban sin oscuridad alguna que el republicanismo político, el ideal de la democracia burguesa, era una situación favorable pero no definitiva. Ello estaría aún más claro a partir de 1933. La República no sería la aplicación lineal ni doctrinal del ideal socialista sino un entorno instrumental, aunque la consideración de su contenido y posibilidades fuera distinta en Caballero de lo que lo era, por ejemplo, en Besteiro o en Prieto. Acerca de su actitud en el curso de los trabajos que llevaron a la instauración de la República de 1931, Caballero se retrataría, retrospectivamente, de forma bastante clara. Me interesa decir que nunca he creído que la República burguesa pudiera ser la panacea para curar todos los males del régimen capitalista, pero la consideraba una necesidad histórica. Desgraciadamente muchos trabajadores la consideraban imprescindible, como paso ineludible para llegar al fin de sus ideales. Es preciso subir el primer escalón de la escalera para llegar al último. Esta era la expresión más generalizada. Una experiencia de la República burguesa, les convencería de que su puesto de lucha estaba en el Partido Socialista para la transformación del régimen económico. Que no me equivoqué lo han demostrado los hechos. En esto se distinguiría particularmente de otros líderes cuyas posiciones podrían ejemplificarse bien en la de Indalecio Prieto, de quien Caballero diría, con Inquina, que era más liberal que marxista, y por tanto más republicano que obrerista. Había casos, sin embargo, en que el ideal republicano estaba ligado indisolublemente al ideal socialista, era el de Fernando de los Ríos y de algunos socialistas que eran también masones. Hombres como Vesteiro tenían su propia filosofía política, basada en una interpretación más personal de los textos clásicos del marxismo y al mismo tiempo de una visión no exenta de errores de la historia de la revolución burguesa española. Caballero y Vesteiro coincidirían, en todo caso, en que el horizonte final sería una república de los trabajadores. Para su consecución, la república burguesa era un paso imprescindible, si bien cómo llegar a ella, en qué forma se desenvolvería el obrerismo, era algo que ambos líderes entendían de forma distinta. Para Caballero, la implantación republicana tenía todo el carácter de una revolución, algo en lo que, por cierto, coincidiría con hombres como Azaña y otros republicanos. Así lo diría después en el arranque de la serie de discursos del verano de 1933, el primero de ellos el del cine Pardiñas, el 23 de julio de aquel año. Insistiría entonces en que lo hecho en 1930 fue una revolución, no una participación en un gobierno normal, lo que constituía la mayor y mejor justificación política de la decisión. En mis recuerdos, criticaría Caballero la actitud de Vesteiro y Saborit con respecto al episodio de la integración socialista en el movimiento republicano de 1930 y de la creación del Comité Revolucionario que habría de presidir Alcalá Zamora, cuando proponían que se retirara a la representación, socialista, del Comité Revolucionario, ya que tratándose de proclamar una república burguesa la clase trabajadora nada tenía que hacer allí. Toda la argumentación era, los trabajadores no deben hacer otra revolución que la suya. Caballero escribirá que durante la discusión manifesté que no era ese el criterio del partido, puesto que en su programa político consignaba como su primera aspiración la de implantar la república, sin especificarse fuera burguesa o social, pero establecida como estado transitorio, se sobreentendía que habría de ser la primera. Esta recurrente afirmación de que el programa del socialismo se declaraba explícitamente republicano y de que el camino al socialismo hacía inevitable una república, fue expuesta muchas veces por caballero, aunque con diferentes formulaciones y énfasis. La república debería atravesar dos etapas, burguesa primero y social después, lo que se repetiría en sus pronunciamientos desde los años 30 hasta los momentos anteriores a su muerte en marzo de 1946. El gradualismo e instrumentalismo de caballero aparecen meridianamente en ese comentario. Por tanto, la trayectoria de caballero en su convicción republicana no es lineal, pero puede considerarse consecuente. No tuvo otro horizonte final sino el de una república de los trabajadores. Asunto distinto era la táctica que él entendiese idónea para la materialización de tal política. Una cosa era, evidentemente, el republicanismo del dirigente entre 1930 y 1933 y otra la que sucede a partir de esta última fecha, en que la colaboración con la república burguesa tiene ya otro carácter. No obstante, se caracterizaría a sí mismo de contumaz, o al menos decía serlo al comienzo de la aventura, en 1931. Yo tengo que declarar que soy contumaz y que perseveraré en la lucha por un cambio de régimen político. Yo, afiliado desde muchos años a mi partido, por ser socialista soy fundamentalmente republicano. Ni renuncio ni hipoteco mis ideales al luchar por la república. Nosotros luchamos por una república y decimos a nuestros amigos que en ella continuaremos en el camino de nuestras reivindicaciones. Y decimos también que la clase obrera organizada será el más firme sostén del régimen republicano. La importancia de las actitudes de Caballero, y de sus actuaciones, en el movimiento que llevó a los socialistas a la alianza con los republicanos ha sido siempre reconocida. Pero con matices diferenciados. En el verano de 1933, en pleno proceso de distanciamiento socialista de las tareas ministeriales, Caballero distinguía, en relación con los sucesos anteriores que desembocaron en la instauración del nuevo régimen, entre dos aspectos distintos e importantes, el de la participación en el movimiento conspirador y revolucionario republicano, y el de la participación ministerial en su gobierno. Una y otra cosa suscitaban reacciones distintas dentro del socialismo, y la segunda era más trascendental aún que la primera. Largo Caballero haría una defensa cerrada del republicanismo de PSOE-UGT y del acierto indiscutible que fue participar en la revolución para la que fueron llamados. La pregunta medular sería, según él, si el Partido Socialista y la Unión debían o no tomar parte en la revolución española. Y respondería. El Partido Socialista y la Unión, por medio de sus representantes, acordaron que sí, que debían tomar parte en la revolución. ¿Y cuándo y cómo lo acuerdan? Es que el acordar esto era una cosa extraordinaria. Era una cosa que estaba fuera de los cálculos de nuestro partido, de la táctica de nuestro partido. Leed nuestro programa y veréis que en el programa mínimo la primera cuestión que se plantea es supresión de la monarquía. Es decir, que el Partido Socialista tiene como primer punto en su programa mínimo, no en el máximo, sino en el mínimo, la supresión de la monarquía. Nosotros siempre habíamos afirmado, siempre habíamos defendido la supresión de la monarquía española, hasta el extremo de que hemos sido censurados, criticados injustamente por muchos elementos que se llaman afines, porque durante la dictadura de Primo de Rivera no hemos atendido sugestiones. Y cuando le poníamos condiciones como esta, que nosotros no iríamos a ningún movimiento si no era para derribar la monarquía española y, además, no admitíamos un cambio de dinastía, que había de ser forzosamente para instaurar la república, estos elementos no aceptaron nunca de plano nuestras condiciones. Creer o no creer, la arriesgada decisión de 1930. Cuando el 20 de octubre de 1930 un periodista de El Sol, preguntó a Caballero qué opinaba del momento actual de España, respondió, grave, muy grave. Los que le toman el pulso al país oficialmente no aciertan con los remedios. Los hay, inquirió el periodista, y Caballero respondió, naturalmente, el cambio de régimen. En esta fecha, los acuerdos fundamentales entre republicanos y socialistas estaban ya adoptados y habían dejado una cierta huella de división en el seno del socialismo. La experiencia de una antigua conjunción republicano-socialista, la que se rompió en 1919, mostraba, ciertamente, que la plasmación de ese binomio político había tenido problemas que derivaban tanto de presupuestos puramente doctrinales como de consideraciones de táctica envueltas, a su vez, en perfiles de conveniencias electorales. Caballero nunca había sido un entusiasta de esa alianza. En aquella fecha, además, el Congreso del partido había llegado a un acuerdo estableciendo que desea actuar como partido de clase, diferenciándose claramente de los partidos burgueses, y que como tal declara la necesidad de no concertar ninguna clase de alianzas. Así pues, mientras que el republicanismo había recorrido a partir de 1926 un difícil camino hacia la unidad de grupos diversos, creando la alianza republicana y preparando un movimiento subversivo, el socialismo, pese a las intenciones y tendencias manifestadas desde antes, no decidió su incorporación formal a ese movimiento hasta el mes de octubre de 1930. Acabada la dictadura, la política de consolidación de sus organizaciones practicada por los socialistas, su particular estrategia y su posición ante la situación política del país, no cambiaron de hecho en ningún sentido relevante. El gobierno del general Damaso Berenguer fue recibido con un nuevo manifiesto socialista fechado el 1 de febrero de 1930 en el que negaba a aquel toda credibilidad. Durante el gobierno Berenguer, especialmente en sus primeros tiempos, los socialistas, con su apéndice, de la UGT, cuya relación con el partido no pareció nunca quedar muy clara para los nuevos gobernantes dictatoriales, siguieron siendo considerados desde el poder como una fracción política cuya buena disposición podría contribuir al sostenimiento del orden, facilitando con ello la transición constitucional que se pretendía. El informe que elevó a Berenguer el director general de Seguridad en el anterior periodo, general Bazán, al ser sustituido, es una prueba bastante transparente de la imagen que de ellos se hacían las autoridades del momento. A través de múltiples referencias sabemos, en efecto, que las excitaciones hechas a los socialistas para sumarse a las conspiraciones contra la dictadura habían sido frecuentes y que su reluctancia a sumarse a ellas había sido una constante. Caballero revelaría repetidas veces, como lo harían también Prieto y Vesteiro, que los socialistas habían sido requeridos desde pronto para participar en variados tipos de movimientos conspirativos e insurreccionales. El partido contestó siempre de modo negativo, diría Caballero, añadiendo que algunas de tales conspiraciones eran dignas de ser representadas como espectáculo en un teatro de revistas. En un texto periodístico, Caballero se referiría también, como ejemplo de este tipo de solicitaciones, a las andanzas de cierto catedrático, Marañón, que vino a verme y luego se permite injuriarnos, especialmente a mí. El tal catedrático muchas veces, durante la dictadura, vino a pedirnos ayuda para pretendidos movimientos revolucionarios. Después ha sido asambleísta y ahora anda buscando acoplamiento. Y no era el del catedrático un caso único. De todas estas incitaciones, Caballero y los dirigentes socialistas en general pensaban que se hacían no en la búsqueda real de un cambio efectivo de régimen, sino que en realidad los conspiradores pretendían mucho más decididamente derribar al dictador que acabar con la monarquía. En todos los casos, además, no se creía seriamente ni en los objetivos políticos de esas iniciativas ni en su verdadera capacidad para llevar adelante sus pretensiones. De ahí la cautela y el escepticismo con que, en principio, se recibieron las nuevas propuestas cursadas ya avanzado el año 1930. Entre los socialistas, fue Indalecio Prieto, sin cargo directivo en aquel momento, quien de forma más temprana y decidida se lanzó a la campaña política a favor de la República, asegurando en su resonante discurso del Ateneo madrileño del 25 de abril que a una monarquía no se la derribaba en un parlamento sino con un movimiento revolucionario. Aquel mes también fueron expuestas públicamente las reservas que mostraba Besteiro acerca del mismo asunto, es decir, sobre la conveniencia de sumarse al movimiento republicano. Besteiro dijo que debía precisarse primero el alcance de la conciencia republicana burguesa, pues en aquella hora los elementos burgueses no saben qué gobierno provisional iban a proponer al frente de los destinos del país, ni saben con qué programa, ni saben qué cortes iban a convocar, ni saben qué proyecto de constitución iba a ponerse a la discusión de esas cortes. Para Besteiro, la República solo debe ser apoyada por nosotros y admitir que nuestra influencia será garantía de que el régimen no será como la monarquía. El llamado Pacto de San Sebastián, la reunión el 17 de agosto en esa ciudad de un importante conjunto de dirigentes republicanos, con activa representación catalana y la adhesión personal de Indalecio Prieto, fue el punto culminante de las decisiones republicanas que plasmarían en la gran coalición de republicanos, socialistas y otras fuerzas para derribar la monarquía. Pero la puesta en marcha real de los acuerdos adoptados tardó aún en formalizarse. Las conversaciones de los protagonistas fueron muy activas y en varias direcciones, según todos los testimonios. Y como de costumbre, Indalecio Prieto estuvo al tanto activo de todo, despertando cierta ira en largo caballero por su actuación al margen de las directrices del partido. De alguna forma, y desde distintos ángulos en sus planteamientos y decisiones, los tres dirigentes socialistas más destacados en todo el proceso prorrepublicano fueron Prieto, Caballero y Vesteiro. La significación de este último es justamente contraria a la de los dos anteriores. La historia de estos comportamientos puede reconstruirse, por lo demás, a base de fuentes diversas, documentales y testimoniales, no todo lo abundantes ni fiables que cabría desear, en las que, de otra parte, nunca quedaron enteramente dilucidados ciertos extremos de las responsabilidades respectivas. La versión personal que Caballero dio de todos aquellos hechos se explicitó en diversos sitios. Con independencia de sus escritos posteriores, su actuación quedó reflejada en las actas de las reuniones de las comisiones ejecutivas y de los comités nacionales de ambas organizaciones en las que se contó con su presencia. En sus escritos tardíamente publicados recogió también lo tratado en esas múltiples reuniones celebradas entre octubre y diciembre de 1930. Y, por último, en las actas y crónicas de sus intervenciones en el XIII Congreso Ordinario del Partido Socialista en 1932. No así en el XVII Congreso de la UGT, celebrado inmediatamente después, del que estuvo ausente. Sus ausencias dieron lugar, según manifestaría reiteradamente, a tergiversaciones de sus opiniones y propuestas. El importante documento que es la memoria presentada al XIII Congreso del PSOE había sido redactado en buena parte por Savorit y no recogía con fidelidad su actuación. Por lo demás, ese documento no contenía tampoco la transcripción de lo tratado en las fundamentales reuniones conjuntas de partido y sindicato desde octubre de 1930. Ello dio lugar a la primera gran controversia al abrirse el Congreso de 1932, de la que se derivó la publicación de los apuntamientos, especie de borradores de actas, y las actas de lo tratado y discutido en tales reuniones, entre octubre y febrero, según especificaremos con más detalle después. El variado relato de la intervención de Caballero en aquello que él llamó la revolución que proclamó la Segunda República Española, tiene su inicio siempre, en todas estas variadas informaciones, en el mes de octubre de 1930. Fue en esas fechas cuando el contacto entre socialistas y republicanos empezó a hacerse efectivo y continuo. La intervención de la UGT fue mucho menor, pese al esfuerzo politizador, del sindicato que emprendió Caballero. La última vez que se trató el asunto republicano aquel año fue en la reunión del Comité Nacional del 15 de septiembre de 1930, y el problema esencial fue precisamente ese de la coordinación electoral de partido y sindicato en la que Caballero pretendía introducir todo un nuevo diseño. Comenzado octubre, en efecto, la nueva gran cuestión que preocupó primordialmente a los dirigentes fue la de los contactos con los conspiradores republicanos y sus proyectos de alzamiento contra la monarquía. El primero de los apuntamientos, de las actas de las reuniones conjuntas tenía fecha de 5 de octubre de 1930 y en él se refleja el arranque de todo el proceso. Caballero enfatizaría posteriormente la circunstancia de su ausencia de las reuniones de la CE del partido y de la del sindicato en los primeros días del mes, en las que, según él, se tomaron decisiones importantes derivadas de las primeras conversaciones para la adhesión de los socialistas al movimiento que se había fraguado en agosto y para su integración en el Comité Revolucionario creado poco después. Que se hubiese actuado estando el ausente fue algo que señalaría con insistencia y que dio lugar a cierta polémica con Besteiro. Los apuntamientos de actas, elaborados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1930, son la fuente fundamental para el conocimiento de las discusiones intensas que tuvieron lugar en el seno del socialismo en relación con su incorporación al movimiento republicano. El nombre se lo dio Besteiro, el 2 de febrero de 1931, y su texto permaneció en la secretaría del partido hasta su publicación, tras insistentes peticiones de los congresistas del XIII Congreso, en octubre de 1932, durante los días mismos de su celebración. En la reunión del 5 de octubre, de donde arranca el proceso republicano, no estuvieron presentes ni Caballero, desplazado a Bruselas, de lo que dio cuenta a la CE de la UGT, ni de los Ríos. Prieto no formaba parte de la Comisión Ejecutiva desde su dimisión en 1924, por lo que tampoco estuvo en ella. El asunto fundamental fue la información de Besteiro de la visita que le había hecho el propio Prieto comunicándole la preparación de un movimiento revolucionario que había de estallar en breve, con intervención militar. Prieto quería evitar, según dijo, que el Partido Socialista y la Unión fuesen sorprendidos por el acontecimiento. Besteiro dio cuenta, además, de una conversación con Azaña, sin duda, la que Caballero señala en sus escritos y a la que se refiere igualmente Saborit, que le informó del mismo asunto. Una representación del Comité Republicano compareció ante la Comisión Ejecutiva del partido en Madrid para invitar al PSOE y a la UGT a adherirse al Comité Revolucionario. Si bien los relatos fluctúan acerca de quién compareció ante quién la impresión causada fue favorable, escribiría posteriormente Caballero. Quedó claro que sería Besteiro, como presidente del partido, el encargado de reunir cuanta información fuese posible sobre el proyecto con la condición previa ya desde entonces de que para la intervención socialista se requeriría que veamos el movimiento militar en la calle. Fue en aquellas primeras fechas de octubre cuando Caballero presentó su dimisión como vicepresidente del partido, pero por asuntos de índole sindical de los que él mismo y Besteiro, como presidente, darían versiones distintas. En realidad se trató de una dimisión que nunca fue aceptada formalmente y que Caballero mismo no oficializó, pero que tuvo el efecto de que éste dejase de comparecer en las reuniones de la Comisión Ejecutiva del partido, no así en las conjuntas de ambas ejecutivas. Se le rogó que la retirase y su respuesta fue que lo pensaría. No tomó ninguna decisión más, pero se mantuvo en su actitud de ausencia. En el fondo se trataba de concepciones distintas de la función y presencia de las organizaciones en la política, y era resultado de la evolución del pensamiento de Caballero sobre el sindicalismo político. Lo cierto es que Caballero no volvió a ejercer sus funciones de vicepresidente. La reunión conjunta de las Ejecutivas verdaderamente decisiva para la alianza con los republicanos fue la celebrada el día 17 del mismo mes de octubre, con presencia ya de largo Caballero. Besteiro, presidente de los dos organismos socialistas, dio cuenta allí de una nueva reunión con hazaña en la que éste le había comunicado que el plazo para realizar el movimiento, fijado en principio para una fecha entre el 18 y el 28 de aquel mes, había sido eliminado en virtud de que en esta última fecha se hace el licenciamiento de tropas y de que, por echarse encima las nieblas del otoño, no podían volar los aviones. Besteiro anunció ahora que los conspiradores requerían la ayuda del partido y del sindicato pues algunos elementos militares han puesto esto como condición previa para lanzarse a la lucha. El tipo de ayuda que se solicitaba era la declaración de huelga general. Pero tenía aún mayor trascendencia el requerimiento de los dirigentes republicanos para la integración de los socialistas en el Comité Revolucionario creado después de la reunión de San Sebastián y el ofrecimiento de dos puestos en el gobierno provisional que se crease. El apuntamiento, refleja entonces la intervención de Caballero en estos sentenciosos y determinantes términos. Dice que todo esto es cuestión de creer o no creer. Si se cree hay que adoptar una serie de medidas para informar a nuestros compañeros de provincias y discutir lo que nos proponen. Si no se cree debemos continuar como hasta aquí. La disyuntiva no podía estar expuesta con mayor claridad, intervención o abstención, en cualquiera de los casos con todas sus consecuencias. Pasar a formar parte del Comité Revolucionario era una opción de pleno compromiso, y este fue el inicio de la gran disensión puesto que para Caballero no parecían existir términos medios, cosa que parecía posible según la estimación de una parte de los reunidos, con Besteiro a la cabeza. La decisión finalmente adoptada fue la de convocar nuevas reuniones y nombrar una comisión compuesta por Besteiro, Caballero y de los Ríos que habría de entrevistarse con Alcalá Zamora y Azaña. Al mismo tiempo, otra comisión compuesta por esos mismos miembros más saborito y cordero, la comisión de los cinco, debería encargarse de la coordinación de las dos ejecutivas ante la imposibilidad de reunirlas constantemente. Comenzaba la acción decisiva. Nuevas entrevistas entre miembros del Comité Revolucionario y dirigentes socialistas se celebraron en los días inmediatamente posteriores, estos últimos representados por la comisión constituida al efecto. Las condiciones de la integración seguían siendo las mismas, poniendo énfasis en que, una vez el ejército en la calle, la ayuda del pueblo sería clave. Según los apuntamientos, sería en la reunión del 20 de octubre, en presencia de todos los convocados, cuando Caballero dijese que la participación ofrecida de dos puestos en el gobierno debería aumentarse a tres. Besteiro confirmaría que esto coincidía con el pensamiento de los republicanos mismos, que habían subido su oferta hasta ese número. Sin embargo, este cambio de dos a tres se lo atribuyen otros miembros de aquel cónclave y se ha discutido sobre la fecha misma de la proposición. Tal participación en el gobierno llevaba aparejada incuestionablemente la presencia en el comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora. El entusiasmo de Largo Caballero no parecía disimulable. No se trataba de un movimiento como otro cualquiera normal, había que influir en él, en la orientación de la revolución, de manera decisiva ya que los primeros momentos son los más difíciles. Pero a la sazón se manifestó explícitamente la discrepancia de Saborit. La opinión de Besteiro era la misma que la de Saborit, no aceptar carteras, aunque si otros puestos desde los cuales se pueda hacer obra favorable a la república. En definitiva, la trascendental votación sobre la participación ministerial recogió ocho votos a favor y seis en contra. Los contrarios eran los de Besteiro, Saborit, De Gracia, Lucio Martínez, Aníbal Sánchez y Trifón Gómez. Para ocupar los cargos ministeriales se votó a de los Ríos, Prieto y Caballero. De hecho, Caballero propuso para ello a Llaneza, que no obtuvo más que un voto. Se acordó enviar instrucciones a provincias según el apunte que elaboró Caballero con ese fin. Órdenes de huelga pacífica siempre, tanto en aquellos sitios donde hubiese fuerza militar comprometida como donde no la hubiese para evitar que el gobierno pudiera retirar tropas de la localidad. A finales del mes de octubre, por tanto, estaban ya bien definidas las posiciones, tanto las partidarias de involucrar plenamente a las organizaciones socialistas en el movimiento de los partidos republicanos como las que propugnaban sólo una ayuda a aquel movimiento sin identificarse plenamente con él. La primera era, ciertamente, mayoritaria, pero las argumentaciones de la segunda tenían también su peso, y Vesteiro y los suyos las repetirían muchas veces. Se aceptó al fin la propuesta de Vesteiro de que el Comité Nacional del Partido se reuniese a fines de noviembre y se decidió igualmente que en adelante Prieto asistiese a las reuniones. Las discrepancias en el conjunto de la dirigencia socialista sobre la participación en el movimiento republicano no sólo no se aquietarían a partir de entonces, sino que, por el contrario, irían en aumento hasta las vísperas de la proclamación de la República, acentuándose la disidencia vesteirista. Y ya siempre con presencia de Prieto. En diciembre se planteó de nuevo la petición por los más renuentes a la colaboración de una reunión del CN, aunque se proponía ahora que fuera sólo el del partido. Caballero se opuso una vez más porque ello podía significar que el partido dirigía a la unión, cosa que no puede ser. En votación se desechó definitivamente la idea de la reunión conjunta o por separado y se decidió suprimir la comisión coordinadora de cinco miembros que había actuado antes. En definitiva, a la altura del 8 de diciembre, el Comité Revolucionario no había fijado aún una nueva fecha para el levantamiento. Su concreción no fue comunicada a los socialistas sino el día 12 de aquel mes, y fue Caballero quien dio la noticia diciendo que había quedado establecida para el día 15. Las comisiones ejecutivas conocieron, pues, esta decisión en el momento en que los militares dirigidos por Galán, García Hernández, Sediles y otros se sublevaban en Jaca adelantándose a los planes previstos. Los acontecimientos se precipitaron en aquellos días y la función principal que debía desempeñar el socialismo en el movimiento, es decir, la declaración de la huelga general, se desarrolló en Madrid y en otros sitios en medio de una avalancha de equívocos y del consiguiente caos. Sólo el domingo, 14 de diciembre empezaron a tratarse con detención los pormenores de la huelga general que habría de declararse el lunes 15 en Madrid. Caballero estuvo ausente de la reunión conjunta del 14 por la noche. Experimentaba ya las consecuencias de su pertenencia al Comité Revolucionario, pues tras el fracaso del levantamiento en Jaca hubo de permanecer oculto. Se expuso allí que las órdenes en vigor eran que habría de declararse la huelga salgan o no los militares, diría Saborit. Manuel Muño, secretario de la Casa del Pueblo de Madrid, tenía esa misma idea por habersela oído aquella misma mañana a Caballero en un festival en el Teatro Alcázar celebrado en la mañana de aquel día 14 en homenaje a Pablo Iglesias. En la misma reunión del 14 por la noche, Venceslao Carrillo dijo, sin embargo, haber oído de Caballero que no había alteración alguna de las órdenes primitivas, por lo que se suponía, en consecuencia, que lo establecido permanecía en pie, la condición precisa para la huelga era que los militares hubiesen salido antes allí donde estuviesen comprometidos. Besteiro, Saborit y Trifón Gómez quedaron comisionados para dar órdenes respecto a la huelga. El lunes, 15 de diciembre la huelga general no fue declarada en Madrid mientras sí se materializaba en otros muchos lugares de España, con graves incidentes en algún caso. La historia del fracaso de la huelga en Madrid perseguiría a los dirigentes socialistas, y a las organizaciones en su conjunto, como el punto sobre el que se proyectarían graves diferencias, hasta la celebración de los respectivos congresos del Partido Socialista y de la UGT en octubre de 1932. Y aún entonces las responsabilidades no pudieron dilucidarse de manera satisfactoria, nunca hubo versiones coincidentes que pudieran haber suscitado una aceptación unánime de las explicaciones dadas. El hecho concreto de la huelga dio lugar, pues, a una de las más graves controversias internas que el movimiento socialista conoció, con un devastador efecto sobre su cohesión. Y no lo fue menos, sino todo lo contrario, el que se produjo seguidamente por la confrontación acerca de la participación ministerial en un futuro gobierno republicano. Caballero, que no pudo vivir directamente el acontecimiento de la huelga, y Vesteiro, sobre el que, en definitiva, recayó la responsabilidad más señalada, serían los grandes protagonistas del enfrentamiento, pero de ello no se libró tampoco ninguno de los personajes que habían tenido alguna intervención, Manuel Muiño, Trifón Gómez, Andrés Saboriti Venceslao Carrillo, como más significados. Durante el día 15, señalado para la huelga, se sucedieron las reuniones conjuntas de las ejecutivas. En la de la mañana, en la redacción de El Socialista, en el número 20 de la calle Carranza, Vesteiro informa de que ha dado al compañero Muiño la orden de huelga general en cuanto ha visto volar los aeroplanos. Por la tarde, Carrillo volvió a exponer en la reunión celebrada que, pese al fracaso, Caballero le había manifestado que la huelga debía declararse enseguida. Se acordó hablar con Caballero. En la reunión de la noche se dio cuenta, además, de que la Junta de Directivas de la Casa del Pueblo, presidida por Trifón Gómez, había tomado una decisión muy importante, que la huelga tuviese efecto, aun cuando fuese en fecha posterior a lo acordado, si se daban determinadas circunstancias, bien que se produjesen fusilamientos entre los militares comprometidos ante el fracaso de la sublevación de cuatro vientos en Madrid, como se habían producido en las personas de los capitanes Galán y García Hernández por la sublevación de Jaca, que los militares se rehiciesen, o bien que los movimientos suelguísticos de provincias así lo exigiesen. Besteiro manifestó haber hablado con Caballero, quien le dijo que había que declarar la huelga en cualquier caso. Y añadió que él, a pesar de lo cual, no comparte este criterio como absoluto, supeditándolo a los casos anteriores, es decir, a los supuestos considerados por la Casa del Pueblo. El día 17 de diciembre se acordó oficialmente, a la vista de que no ha habido movimiento militar en parte alguna, comunicar a las organizaciones que diesen la orden de vuelta al trabajo si lo consideraban conveniente. Se enviaron mensajeros a Zaragoza, Valencia y Bilbao. El 18 se consideró que Caballero no debía permanecer oculto y se ratificaba el acuerdo de que, si los comprometidos directamente eran llamados a declarar, deberían considerarse culpables los tres compañeros, Prieto, Caballero y de los Ríos, que habían firmado el manifiesto del Comité Revolucionario. El primer episodio, pues, del movimiento revolucionario para traer la República se había saldado con un rotundo fracaso. Dejaca a la Puerta del Sol. Largo Caballero, tres días después del fracaso de la huelga general, decidió pues, salir de su escondite y presentarse a las autoridades inculpándose como miembro del Comité Revolucionario, firmante de su manifiesto y participante en el movimiento sedicioso. Pese a que el juez lo trató casi con guante blanco la entrega significó su ingreso en la cárcel modelo de Madrid, acompañado de de los Ríos y otros integrantes del Comité Revolucionario. Ello impidió su presencia en las cruciales reuniones de los Comités Nacionales del Partido y el sindicato que tendrían lugar al comenzar 1931. En la cárcel permanecería hasta el mes de marzo, producida ya la caída del gobierno Berenguer, relevado por el de amplia concentración monárquica que presidió el almirante Aznari tras el Consejo de Guerra a que fueron sometidos los inculpados por el Manifiesto Revolucionario de diciembre. Los socialistas encarcelados permanecerían obligadamente fuera de las tareas de las dos ejecutivas, pero en modo alguno al margen de sus decisiones. La sombra de los encarcelados pendió sobre ellas, con no menos fuerza que lo habría hecho su presencia. La falta de conexión directa dio lugar, sin embargo, a equívocos y no pocos problemas de comunicación. La sublevación militar en Jaca, adelantándose a la fecha acordada por el Comité Revolucionario para el Levantamiento Militar, fue el preludio del fracaso, casi anunciado, de la coalición de fuerzas que se proponía el derribo de la monarquía y la instauración de la república por la vía insurreccional. La explicación del fracaso de Jaca no parece intrincada, pero puede omitirse aquí. El fiasco apenas fue comentado en el ámbito socialista. No ocurrió así en forma alguna con los demás hechos y circunstancias que consumaron el fracaso general del proyecto de instauración republicana por la vía insurreccional y la responsabilidad en ello del socialismo. Como hombre que había asumido buena parte de tales responsabilidades, la intervención de Francisco Largo Caballero en los debates que juzgaron tanto la actuación de cada uno como las líneas maestras de la estrategia socialista fue de una gran trascendencia. Debates que, por lo demás, duraron mucho tiempo. Por lo pronto, se vio que el fracaso de la huelga de diciembre no era simplemente el resultado de una mala organización o un mal proceso de toma de decisiones, aunque mucho había de ello. Más cierto era que se relacionaba precisamente con las diferencias surgidas en cuestiones tan fundamentales como la táctica del socialismo, su participación, y en qué grado, en la aventura de derribar la monarquía y la aceptación de un pleno compromiso con un régimen de democracia burguesa. Pero, incluso más allá de todo esto, lo que se discutía era la previsión del futuro para la trayectoria del socialismo en su conjunto. Tales debates se abrieron ya antes del triunfo del movimiento republicano en las reuniones conjuntas de los comités nacionales de ambas organizaciones, la primera de las cuales comenzó el día 2 de febrero. Por fin se materializaba la petición de que fuesen los comités nacionales los que dijesen la última palabra, a falta de un congreso, sobre todo lo actuado desde octubre. Pero había otro tema también que exigía una resolución urgente, el de la conducta que seguir en cuanto a las elecciones que el gobierno Berenguer proyectaba. Otro importante motivo de disensión fue el informe aprobado por las ejecutivas, en ausencia de Caballero y de los Ríos, el 20 de diciembre, que debería mandarse a la Internacional Socialista, con el que Fernando de los Ríos mostró su desacuerdo en carta fechada desde la cárcel el 10 de enero de 1931, algo en lo que le siguió plenamente Caballero. El informe enviado contenía extremos que el dirigente tachaba de inexactos. Del mismo criterio participaba plenamente Caballero. El documento había sido redactado, naturalmente, en el entorno de Vesteiro, y lo más problemático de él era su detención en las diferencias internas a que habían dado lugar las acciones llevadas a cabo. Para Vesteiro, la discrepancia se había desatado con la decisión adoptada por votación mayoritaria, mayoría escasa, de ocho votos frente a seis, como sabemos, de nombrar ministros socialistas en el gobierno provisional. Significaba, dijo, perder el control sobre nuestra acción, estando a merced de los elementos que se llaman afines, los cuales en muchas ocasiones son nuestros peores enemigos. Las razones teóricas, que Vesteiro manejase en su posición han sido glosadas con frecuencia, por lo que no volveremos aquí sobre ellas. La revolución de la burguesía no era cosa que afectase a los destinos particulares del movimiento obrero, que debía seguir su propio camino, lo cual no descartaba, no obstante, la colaboración con ella sin compromisos directos. Era sobre todo la colaboración ministerial lo que representaba la más pesada hipoteca. La gran cuestión del despliegue, o de la falta de él, de la huelga del 15 de diciembre fue, de todos modos, el tema estrella. Y aquí comenzaría el largo rosario de dilucidaciones acerca de si el propósito socialista había sido que la huelga general se declarase una vez que los militares estuviesen en la calle o si había de declararse de todas formas. Por lo que en este momento se dijo, habría sido caballero quien formulase aquella primera condición y de acuerdo con ella se habían comportado quienes tenían la responsabilidad directa de poner la huelga en marcha. Pero, al parecer, caballero mismo había cambiado de opinión ante el fracaso de los planes militares y había ordenado que se declarase la huelga en todo caso. Besteiro, ante la nueva situación, se había ajustado en su decisión a las condiciones acordadas por la Junta de Directivas de la Casa del Pueblo Madrileña, que ya conocemos. Y esas condiciones no se habían dado. Por ello la huelga no se había reactivado. De otra parte, Besteiro insistiría en la reunión en el peligro de ahondar la división dentro de las filas socialistas. Había que ajustarse a las normas. Había un gran confusionismo en las noticias que se difundían, y más habiendo dos dirigentes en la cárcel. La discusión sobre lo sucedido continuó sin que se consiguiera entonces, como no se consiguió nunca, una versión satisfactoria de los hechos. Caballero había dicho finalmente que se declarase la huelga de todas formas. Trifón señaló que eso sería cosa de Caballero, pero que no era lo establecido en la casa del pueblo. Carrillo, dijo Trifón Gómez, insistía en que las órdenes de Caballero seguían siendo las primitivas. En consecuencia, remacharía, si hubiésemos sabido en la mañana del 15 que las órdenes de Caballero eran salir de todas formas habríamos dado la orden. De otra parte, Saborit señalaría en este momento que la idea de que Caballero hacía más falta en la UGT que en el desempeño de una cartera ministerial, era común entre los resistentes. No sería la última vez que los besteiristas aireasen tal idea. Sin embargo, el tema quedó agotado por entonces. En el segundo día de reunión, las discusiones se orientaron hacia la cuestión de la inminente convocatoria de elecciones que en aquel momento, a comienzos de febrero, pretendía llevar a cabo el gobierno Berenguer, que lo sería a cortes legislativas ordinarias. Besteiro abrió el tema con una larga intervención. Las elecciones a un parlamento ordinario no pretendían sino salvar al rey. Besteiro se mostró una vez más como el campeón del intervencionismo. Reconocía que había un ambiente general abstencionista, pero si por nosotros fuera iríamos a la lucha. Ahora bien, ello con el inconveniente de que parecería que se apoyaba al gobierno Berenguer. El asunto había sido tratado igualmente en las comisiones ejecutivas. La reacción de Caballero, y de los presos en general, ante semejantes tentaciones no pudo ser más expeditiva. En la reunión del 22 de enero de 1931, la CE del PSOE había tenido conocimiento de la posición de Caballero y de los Ríos contraria a la participación y proponiendo que un comité nacional decidiera sobre el asunto tal como se hacía ahora. En una carta dirigida al secretario del Partido Socialista, ya avanzado el mes de febrero, de los Ríos y Caballero respondían conjuntamente a la pregunta que se les hacía diciendo. ¿Cuál debe ser la actitud del Partido Socialista ante unas posibles elecciones ordinarias? La opinión de los firmantes es que el partido, por sí y ante sí, sin aguardar la decisión de nadie, debe sostener públicamente el retraimiento y defender esa línea de conducta en el seno de cuantas reuniones se provoquen para conocer su modo de enjuiciar el presente. Aboga esta decisión excepcional en la historia del partido, la situación, excepcional, a su vez, en que se encuentra la vida política del país. Cabe observar que Caballero, intervencionista de siempre también, justificaba ahora su posición apelando a la excepcionalidad de la situación, pues existe una revolución en marcha en la cual están actuando el partido y las organizaciones obreras de la Unión. Ir a las elecciones sería desviar la conciencia nacional de su justificado afán republicano. Ir a un parlamento ordinario no podía dar otra imagen que la de que se estaban legitimando los actos del poder contra el cual estaba emprendida justamente la lucha. Pero, una vez más también, se dejaba la puerta entreabierta, si a pesar del partido prevaleciese entre las fuerzas de izquierda un parecer distinto al nuestro, podríamos ir a la lucha habiendo salvado toda responsabilidad. Finalmente, la abstención electoral fue aprobada por 50 votos a favor y tres en contra, entre los que figuraban los de Trifón Gómez y Aníbal Sánchez. Tras la discusión sobre la huelga, era inevitable asimismo que el problema de fondo de las graves divergencias en el seno del socialismo sobre su presencia global en el movimiento apareciese de forma explícita, algo que ocurrió en las sesiones siguientes. Las intervenciones de Besteiro siguieron manteniendo un tono elevado de argumentaciones en las que se adivinaba una punta de amargura no disimulable. La unión íntima que existía entre caballero, Saborit y yo no existe ya. No quiero ni debo ocultarlo, porque lo contrario sería tanto como impedir, de un modo indirecto, que vosotros apliquéis los remedios que creáis necesarios, aunque sean remedios heroicos. Era la lúcida constatación de que había periclitado toda una época de convergencia de posiciones, mayoritarias, en el seno del socialismo que encabezaban caballero y Besteiro. Nunca se volvería ya a ella. Era también una luminosa declaración de que hasta entonces nunca había habido un Besteirismo y un Caballerismo enfrentados. La compenetración estuvo muy vinculada en iglesias mientras vivió. A la muerte del fundador, la tendencia a la compenetración íntima, solo fue sostenida por Besteiro, así por lo menos quiero creerlo, que por ello fue nombrado presidente de las dos organizaciones, dijo. Pero las cosas habían cambiado fatalmente y ante aquella ruptura habría que aplicar remedios. Lo de menos era la mala situación en que se encontraban ahora los socialistas, según él. Lo decisivo habría de ser que la unión entre el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores se mantenga por encima de todo, pase lo que pase, y sean las que fueren las circunstancias. Benceslao Carrillo quiso entender, y no le faltaba perspicacia, que aquello era la insinuación de una dimisión por parte de Besteiro, que ciertamente se produciría poco después. El debate fue luego orientándose hacia la cuestión medular de si debían mantenerse los representantes en el Comité Revolucionario y si debía aceptarse la colaboración ministerial. Al quedar desmantelado el Comité tras la fallida sublevación, el problema para la coalición fue el de constituir uno nuevo, tarea en la que tuvo un especial protagonismo Alejandro Lerrox. Besteiro pareció desistir del combate interno, que se nombre a otros hombres y ellos nos sustituyan, ojalá sea con acierto, en las ejecutivas. No quería seguir gobernando una nave sin timón en que se había convertido la táctica socialista. La reunión que comenzó el día 2 de febrero y concluyó el 4 acabó sin la adopción de nuevas decisiones y con las discrepancias intactas. La sombra de las dimisiones se cernía sobre el organismo dirigente. La siguiente convocatoria conjunta tuvo lugar el día 21 de aquel mes. ¿Por qué reunir nuevamente ambos comités nacionales?, empezaría preguntándose Besteiro. Y su respuesta fue que, al decidirse en la anterior reunión que las cosas continuasen como estaban, era preciso reunir de nuevo a los organismos de máxima representación si se habían de adoptar disposiciones graves. En tal ambiente, la tensión explotó definitivamente aquel día. Besteiro, Saborit, Trifón Gómez, Ovejero y Aníbal Sánchez presentaron su dimisión como miembros de la comisión ejecutiva del PSOE. Cuando más adelante se decidió en la ejecutiva del partido sustituir a los dimisionarios por un procedimiento extraordinario, el resultado de la votación promovió a Remigio Cabello al cargo de presidente, a Manuel Álvarez al de secretario y a Antonio Fernández que era al de vicesecretario. Los nuevos vocales fueron Antonio Fabra Rivas, Francisco Azorín y Manuel Vigil. SAC estuvo en sus funciones hasta el Congreso de 1932. A fines de febrero de 1931, por tanto, la situación interna de las organizaciones socialistas era complicada, pero la del país en su conjunto lo era aún más. A la caída del gobierno Berenguer, los socialistas respondieron con nuevas manifestaciones que señalaban la completa caducidad del régimen imperante y la necesidad de marchar hacia su sustitución. La nueva coyuntura significó para el socialismo el desenlace de la situación de prisión de dos de sus principales dirigentes, Caballero y de los Ríos. En la cárcel, los miembros del Comité Revolucionario allí recluidos, presididos por Niceto Alcalá Zamora, vivieron el acontecimiento de la visita del viejo monárquico José Sánchez Guerra, encargado de formar gobierno a la caída del de Berenguer, con el ofrecimiento de la integración en uno nuevo de algunos de aquellos hombres, dos al menos, detenidos precisamente por intentar derribar el régimen. La prenda ofrecida era la convocatoria de unas cortes constituyentes. La respuesta fue una negativa fulminante a quien, según Caballero, se presentó vestido de frac y sombrero de copa. Para Alcalá Zamora se trató de una visita nocturna e inolvidable, pero hecha públicamente, y de una propuesta que recibió objeciones agradecidas pero irrevocables. El proceso, visto en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, por la condición de exministro de Alcalá Zamora y de miembro del Consejo de Estado de Caballero, tuvo lugar a partir del día 20 de marzo, ante el tribunal presidido por el general Burguete, presidente del citado Consejo Supremo. Aquel proceso fue calificado de verdaderamente histórico, y de principio del fin de la monarquía. Más que contra los acusados, el proceso resultó ser realmente contra el régimen monárquico. Tras la apoteosis de la vista judicial, el resultado fue una suave condena que equivalió a la escarcelación de los detenidos. Caballero fue defendido directamente por el abogado y político republicano Felipe Sánchez Román con abundantes consideraciones jurídicas que insistían en la falta de pruebas del delito. Llegó a decir Sánchez Román en su defensa que la existencia del Comité Revolucionario era un invento de la policía. Sánchez Román expuso que Francisco Largo Caballero no aparecía nombrado en los folios de la causa, ni una sola vez es su nombre traído para ningún efecto. El juicio fue, en términos generales, de guante blanco, y el propio presidente del Tribunal Militar, General Burguete, sería acusado de complacencias ilícitas con los reos y con la solución que se aplicó de una sentencia condenatoria de seis meses de cumplimiento condicionado, lo que dio lugar a su puesta inmediata en libertad. Los discursos finales de Fernando de los Ríos y Largo Caballero constituyeron otro testimonio de interés cuyo contenido fue netamente político. El de Caballero estuvo más pegado a los hechos, como era su estilo habitual, y se orientó a deshacer algunos equívocos. Dijo que si se le juzgaba como miembro del Consejo de Estado, debía hacérsele igualmente por otros títulos que le enorgullecían más, el de secretario general de la UGT y vicepresidente del Partido Socialista. Caballero exponía que se le pidió su firma para el manifiesto por parte de numerosos elementos militares y civiles, que se trata de generales, jefes y oficiales de todas las armas y cuerpos pertenecientes a diversas regiones. Pasó luego a detenerse en la acusación, que había tenido mucha resonancia en diversos medios, de que el movimiento era de inspiración comunista, lo cual fue un punto clave de la acusación. Insistió en que el comunismo era completamente ajeno al intento y que el socialismo jamás había sido dirigido desde esa posición. Si yo hubiese sospechado, solamente sospechado, que aquel manifiesto pudiera haber contribuido directa o indirectamente a la realización de un movimiento comunista, no lo hubiese firmado. Precisamente, dijo, la acción intentaba oponerse a que el comunismo fuese el gran beneficiado del caos que se vivía. El día 23 de marzo los encarcelados, exonerados de la cárcel, fueron puestos en libertad. En definitiva, en aquellas mismas semanas se sustanció la decisión final socialista de comparecer en alianza con los republicanos en las elecciones municipales con las que el nuevo gobierno Aznar pretendía poner en marcha el mecanismo de la normalización política. La preparación de las elecciones municipales del 12 de abril, los avatares de la conjunción ante ellas de republicanos y socialistas, y su resultado mismo, son temas dilucidados hace tiempo por la historiografía en los que no es preciso detenerse tampoco aquí de manera especial. Las organizaciones socialistas habían emitido un manifiesto electoral conjunto el 21 de marzo. Su intención directa era mostrar al electorado el carácter real de plebiscito sobre la monarquía que los comicios representaban. Caballero pronunció algunos discursos durante la campaña electoral. La candidatura en la que figuraba era la presentada en el distrito de universidad, en la que le acompañaba por el partido socialista Venceslao Carrillo, y en la que resultó elegido por 12.092 votos, un par de centenares menos que el candidato que mayor número cosechó en la misma candidatura, el entonces radical socialista Ángel Galarza Gago. El lunes, 13 de abril se reunía la ejecutiva del partido. Caballero dijo que el rey planeaba abdicar en su hijo II. El comité revolucionario se reuniría al día siguiente, es decir el 14. En esa misma tarde del 14, a las 4 y media, se reunieron conjuntamente las ejecutivas del partido y el sindicato, y allí estuvieron presentes Caballero y de los Ríos. Lo demás es suficientemente conocido también. A las 11 de aquella misma noche se volvieron a reunir las ejecutivas ya sin la presencia de los ministros socialistas, el asunto importante, y único, que se trató fue la necesidad de convocar de inmediato un Congreso extraordinario del Partido Socialista y de la Unión. La idea de que un Congreso debía decidir definitivamente sobre todo lo sucedido se aceptaba de forma unánime, pero el momento de su celebración fue ligado a la fecha de convocatoria de las Cortes Constituyentes. La participación ministerial se convirtió para el socialismo en la cuestión esencial y el principal problema cuando la aventura republicana empezaba de forma real su verdadera andadura. 1932, Largo Caballero en el Gran Debate. Los debates que se habían sucedido en las reuniones conjuntas de los CN del Partido Socialista y la UGT a lo largo de febrero de 1931 tenían un cierto aire de urgencia y provisionalidad. En ellos no estuvieron presentes tres protagonistas principales, Largo Caballero, de los Ríos y Prieto, es decir, justamente los dirigentes con mayor implicación en los acontecimientos y que ahora desempeñaban carteras ministeriales. El movimiento había dejado, como bien sabemos, muchas heridas abiertas y muchas discrepancias sin conciliar. Los socialistas sabían que se jugaba en el futuro, y para triunfar en el propósito había que extraer cierta luz del pasado. No es preciso insistir, pues, en que junto con nobles propósitos no dejaban de manifestarse entonces la necesidad y el deseo de esclarecer conductas, de desvelar responsabilidades, de atribuir aciertos y errores y, todo hay que decirlo, de ajustar ciertas cuentas. Establecida la República, el primer gran debate desencadenado versó sobre la presencia ministerial socialista ya consumada, o mejor, sobre su continuación, y se dio en fecha temprana, no en un congreso ordinario, como el que tendría lugar más de un año después, sino en el que con carácter extraordinario se celebró en el verano de 1931. De hecho, el debate continuaría luego, cuando las primeras sorpresas y decepciones estaban ya presentes. La convocatoria de un congreso extraordinario obedeció a la necesidad y oportunidad de perfilar un programa socialista y de definir una posición ante la inmediata discusión del texto constitucional. La presencia ministerial del socialismo fue, claro está, asunto obligado de discusión, e interesa aquí porque se trataba de una problemática fundamental que se arrastraba desde los orígenes de la incorporación socialista al movimiento republicano, si bien en este momento no interesaba tanto discutir las actuaciones pasadas como la situación presente y las previsiones de futuro. El congreso extraordinario se abrió, pues, el día 10 de julio de 1931, el mismo día en que Besteiro, presidente ahora de la agrupación socialista madrileña, señalaba en unas declaraciones a el socialista que el partido no debió participar siquiera en el gobierno provisional y menos aún intentar formar un gobierno homogéneo. Pese a ello, no es hora de teorizar sobre el pasado, dijo, había que continuar para consolidar la república. Para entonces, Prieto había manifestado ya también la conveniencia de apartarse de la tarea gubernamental, pero por disciplina, decía, continuaba en ella. En lo que respecta a Caballero, lo particular ahora fue su escasa intervención en las sesiones. Previamente, el CN del partido, con la presidencia de Caballero y la presencia también de Prieto como invitado, había establecido los dos temas que habrían de tratarse en el Congreso, la participación ministerial y el programa que el partido habría de defender en el Parlamento Constituyente. Las propuestas que la CE sometía al Congreso dedicaban una notable atención a la posición del partido respecto de lo que la Constitución debía recoger. En cuanto a la cooperación gubernamental, se decantaba decididamente por su continuación al menos hasta que fuese aprobada la Constitución y elegido el órgano supremo del poder, pero facultando a la CE y al grupo parlamentario para tomar las medidas que fuesen precisas para el interés general de la República y de la clase obrera. Fue Indalecio Prieto quien, en una proposición de enmienda a la ponencia, expuso el criterio de mayor compromiso republicano para el socialismo. La colaboración ministerial debería llegar no ya al momento en que se abriesen las Cortes Constituyentes y el Gobierno provisional declinase sus poderes en ellas, propuso, sino hasta que se aprobase la Constitución y se nombrase Presidente de la República, e incluso entonces, y aquí estaba la parte crucial de aquella propuesta, con notables derivaciones en el futuro, serían conjuntamente el grupo parlamentario y la ejecutiva, o en caso de discrepancias entre amavas instancias, el Comité Nacional, quienes deberían establecer qué hacer si se requería al partido para continuar en el Gobierno. La enmienda de Prieto causó división en la ponencia, política, aunque la mayoría de ella estuvo de acuerdo en que se aceptase con algunas modificaciones. La enmienda, dijeron sus críticos, no responde a las necesidades actuales del partido. La polémica estaba servida. Prieto mismo llamó la atención en su discurso sobre el hecho de que por vez primera en la historia del socialismo se celebraba un congreso donde la responsabilidad del partido afectaba a todo el país, es decir, puso sobre la mesa aquella política que tres años después se discutiría como consecuencia de la derrota de octubre de 1934, el Partido Socialista se había implicado erróneamente en una política nacional, abandonando la política de clase. Según Prieto, del Congreso Extraordinario estaban pendientes los destinos de la República. Dijo que lo que él deseaba era dejar los cauces abiertos más adelante para que, si era necesaria, la colaboración socialista se resolviese con plena libertad. Besteiro se mantenía en su posición de que, aprobada la Constitución, debía cesar toda colaboración. Fue en este debate donde se habló por vez primera de dictadura republicana, y dictadura socialista. Pero lo notable fue que aquella discusión acabó en un gran abrazo, el que se conocería en la jerga interna como abrazo de Vergara, sobre el que Caballero volvería cuatro años después. Fue un momento de intensa emoción, decía la crónica de El Socialista. Quedaba aprobada la continuación de la colaboración después de que se aprobase la Constitución, así lo dispusieron 10.600 votos a favor y 8.300 en contra. Por entonces quedó zanjado, aunque fuese solo provisionalmente, el espinoso asunto de la colaboración. Por supuesto, Caballero era uno de sus grandes sostenedores. Meses después, en una entrevista con el embajador francés, Jean Herbet, decidido admirador suyo, Caballero le dijo que el Partido Socialista no puede abandonar el poder en tanto que continúen los trabajos de la Asamblea Constituyente. Y no solo mientras se votase la Constitución sino también las leyes complementarias, la participación de los socialistas durará todavía algún tiempo al menos. Caballero expuso muchas cosas más al embajador sobre la situación de la República y la actitud de la burguesía y los propietarios rurales, junto con otros temas candentes y de interés. Sin embargo, año y medio después, es decir, en el otoño de 1932, la política de plena participación en el régimen había experimentado ya sus primeros quebrantos. Si los socialistas, dirigentes y masas, pensaron que la gobernación reformista, de la República iba a estar exenta de obstáculos, pronto pudieron comprobar que las resistencias del viejo orden estaban dispuestas a dar la gran batalla. Pero lo que era tal vez más grave, el propio análisis teórico, el análisis político de la situación histórica y sus conclusiones sobre la naturaleza de la formación social española en aquellos momentos se basaban en errores arraigados en el pensamiento socialista desde antes. Ya en la reunión extraordinaria de la CE del PSOE del 12 de noviembre de 1931, se planteó abiertamente una vez más la cuestión de cuál debería ser la posición del partido y sus ministros y, una vez aprobada la Constitución, cuyo trámite parlamentario estaba llegando al final, y nombrado un presidente de la República, es requerido, el partido, para formar gobierno o prestar su colaboración ministerial. Ahora estuvieron presentes en el debate los tres ministros. Los acuerdos alcanzados en el Congreso extraordinario fueron el punto de partida. El criterio muy mayoritario fue que no era posible apartarse del gobierno en aquellas circunstancias. Caballero se sumó a tal criterio tras un estudio concreto de la situación. Pero muy significativamente fueron Prieto y de los Ríos quienes más dudas mostraron sobre la continuidad, aunque reconocieron las dificultades de la separación. La CE acordó que se continuara en el gobierno en tales circunstancias. En medio de estas dudas ante las opciones abiertas y la disparidad de las opiniones, en una verdadera encrucijada, se abrió en el Teatro Metropolitano de Madrid el XIII Congreso Ordinario del PSOE, la mañana del día 6 de octubre de 1932. Largo Caballero recibió una gran ovación cuando llegó acompañado del italiano Maudigliani, enviado como representante de la Internacional Socialista. Las sesiones de aquel Congreso, el más borrascoso de los celebrados nunca por el PSOE, incluso más aún que los celebrados en el momento de la escisión comunista al comienzo de los años 20, han sido referidas muchas veces por todos los que se han ocupado de la historia del socialismo español. Remigio Cabello, que presidía las sesiones, llegaría a decir que en 40 años de militancia mi experiencia, a pesar de la pasión en que se desenvolvían esas asambleas, no ha conocido ninguna tan lamentable como la de anoche. Sin embargo, no se ha atendido de la misma manera lo relativo a la actuación concreta de Caballero, ¿qué es lo que importa aquí? Sin duda, las ponencias que habían de dictaminar sobre la gestión de las ejecutivas y la táctica serían las más controvertidas. El nombre exacto de esta segunda era táctica. Colaboración ministerial. No obstante, el primer asunto abordado dentro del debate sobre la actuación de la Ejecutiva fue, naturalmente, y una vez más, el de la huelga general del 15 de diciembre de 1930, no sin haberse sucedido antes acaloradas intervenciones previas sobre el contenido de la memoria sometida al Congreso y la publicación de los apuntamientos. La crónica de El Socialista señalaba ya el día 7 de octubre que los compañeros Besteiro y Caballero informaron sobre el movimiento de diciembre. Discurso importante, y el primero, fue el pronunciado por Julián Besteiro. Hizo algo de historia y se detuvo en la cuestión de los apuntamientos. La primera intervención de Caballero se produjo precisamente a cuenta también de este asunto, mostrando su opinión de que debían publicarse ahora que podemos ser escuchados todos. Según él, de acuerdo ahora con Besteiro, los apuntamientos para redactar las actas debían ser conocidos por el partido y por toda España, pero cuando no hiciesen daño a nadie. No era que esas actas, los apuntamientos, no estuvieran bien hechas, sino que era el contenido lo que había de verse porque juzgaban erróneamente a quienes no estaban presentes por estar en la cárcel. De los Ríos ratificaría que él envió una carta oponiéndose a la síntesis hecha de las reuniones. Pidió la publicación sin más demora. Al fin se aprobó la primitiva proposición de Besteiro, los apuntamientos se enviaron a la imprenta de inmediato, se publicaron y se repartieron durante las sesiones del Congreso. La verdadera discusión comenzó, por tanto, después de estos preliminares ya por sí borrascosos. En lo que aquí importa destacar, lo reseñable fue, primero, el nuevo discurso histórico de Besteiro sobre los trascendentales momentos vividos. E insistió, la participación, ministerial, no convenía ni al partido ni a la República. Siempre se le pidieron como ministros a Prieto y de los Ríos. No nombró a Caballero, pero alguna vez se me habló de otros. Por supuesto, las palabras de Besteiro polarizaron ya el debate. Y no excluyó un nuevo relato de lo ocurrido con la huelga de diciembre de 1930. La intervención subsiguiente de Caballero despertó la máxima expectación y fue, claro está, un contrapunto de la de Besteiro. Comenzó hablando de su dimisión del 1 de septiembre de 1930 en los términos que ya conocemos. Hizo luego la curiosa observación de que si en su vida volvía a participar en otro movimiento revolucionario, no dejaría de escribirlo todo, promesa que ciertamente cumpliría, es muy difícil poder reconstruir la verdad de los hechos. Se proponía ahora desarrollar la relación de todos los hechos que, naturalmente, tengo que anticipar que difiere en una gran parte de lo dicho por Besteiro. En la Ejecutiva nunca hubo discrepancias acerca de la marcha hacia un movimiento para derribar la monarquía, siempre que hubiese seriedad. Nunca hubo ninguna reserva, dijo contra lo afirmado por Besteiro, ni se recibían con frialdad sus noticias de contactos con los republicanos. Según Caballero, antes de octubre no se habló de participación ministerial, al menos no se hizo en la CE. Sus palabras siguientes repitieron la historia ya conocida de la actuación de todos los dirigentes desde octubre de 1930. Caballero coincide con las demás fuentes al decir que fue la aceptación o no de las propuestas de los republicanos lo que desencadenó las confrontaciones entre los dirigentes. En este momento hizo la afirmación de que la cuestión de principio no era la de participar en el gobierno de una república de burgueses, sino que se estaba ante un hecho histórico de carácter revolucionario. El partido no podía quedar al margen de él. Y de nuevo una reiterada percepción, en la que Besteiro coincidiría igualmente, la decisión no era una cuestión de principio sino de táctica. Acto seguido, Caballero lanzó el primer ataque contra Saborit, centrado en los sucesos de diciembre. Desde su puesto en el Ayuntamiento de Madrid, éste habría aireado decisiones que debían permanecer secretas, cosa de la que se defendería posteriormente el atacado. Caballero añadió que, decidido su desempeño de la cartera de trabajo, ofreció un puesto en el ministerio al propio Saborit, quien rechazó el ofrecimiento. Hizo lo mismo con Lucio Martínez Gil, quien aceptó en principio pero luego rechazó también colaborar. Fue entonces cuando se dirigió a Fabra Rivas y a Araquistain. Sobre todos estos sucesos escribiría Caballero años después con ligeras variantes que son significativas. Tales variantes señalaban que la UGT habría depositado en Caballero toda la confianza para llevar adelante las gestiones de los Ríos y Prieto, que, según Caballero, no habían sido designados por nadie sino por sí mismos, actuaron siguiendo su conducta de indisciplina y procediendo por su sola voluntad. Fue Alcalá Zamora, justamente, el que le relató poco después los objetivos perseguidos, con esto, comenta Caballero sumariamente, estaba en posesión de los secretos de la conspiración. Alcalá Zamora, no obstante, decía algo más que esto en algunos pasajes de sus memorias. Según Don Niceto, Caballero se opuso a la violencia en cualquier forma al tomar el poder y cuando Prieto dijo de bombardear el Palacio Real se opuso sobre todo si les pasaba algo a las chicas, las infantas. Relataba luego que durante la estancia de ambos en la cárcel modelo de Madrid, a comienzos de 1931, Caballero le acompañó una noche para atender una llamada telefónica, librando así de un intento de atentado al propio Don Niceto. Las discusiones sobre las posiciones adoptadas por unos y otros en relación con la incorporación al movimiento republicano fueron seguidas siempre por la disputa de las responsabilidades en el fracaso de la huelga en Madrid el 15 de diciembre de 1930. La acritud del debate se acentuó precisamente en este asunto. Si bien el caso en apariencia no parecía significar ya más que un análisis retrospectivo, en realidad tenía mucho mayor calado. En el XIII Congreso, pues, Caballero expuso personalmente, por primera y última vez antes de sus escritos autobiográficos de posguerra, cuál fue su papel en la declaración de la huelga y en las circunstancias y acontecimientos que llevaron a su fracaso. Su responsabilidad en el caso era máxima, como secretario general del organismo que había de convocarla, la UGT, y como protagonista destacado en todo el proceso de conexión con los conspiradores republicanos. Pero el hecho era que hubo de impartir sus órdenes directas y esperar el resultado de ellas de manera intermediada, desde el día 12 de diciembre, tras el fracaso de la rebelión de Haka, hubo de permanecer oculto como miembro del comité revolucionario y firmante de su manifiesto. Con seguridad, esta circunstancia resultó decisiva aunque él nunca lo reconociese. Sus manifestaciones en el Congreso, salvo en algún detalle, no se diferencian de los otros relatos que conocemos. Lo interesante aquí fue la detallada exposición de sus relaciones y diferencias con Besteiro en todo el periodo, que habrían de tener una trascendencia innegable para el futuro. Podríamos decir que fue entonces cuando se produjo la definitiva ruptura con Besteiro y quienes le seguían. Fue durante la estancia de caballero en la cárcel cuando tales relaciones se agriaron sobremanera, y es innegable que lo hicieron de forma definitiva. Las quejas de caballero sobre la actitud de frialdad observada con los presos no dejaron de tener efecto sobre la autodefensa que Besteiro desarrolló a continuación. Aunque negando esa frialdad, reconocería en su rectificación del día 8 que en los días de la prisión, como yo me suponía, la relación íntima entre los elementos discrepantes era difícil. Y especificó aquella dificultad. Él había visitado a los presos después de presentar su dimisión en el mes de febrero. En la cárcel estaban presentes muchos miembros del Comité Nacional Afectos a la Línea Caballerista. Cuenta Besteiro que al intentar explicarse largo caballero se puso a discutir violentamente conmigo y yo reconozco que tuve un momento de mal humor del que estoy arrepentido. Llevado de su mal humor, Besteiro había dicho nada menos, no discutamos, ya llegará el momento de discutir con toda extensión y juzgar su conducta. Caballero respondió en el mismo tono airado, y la de usted también. Besteiro, por lo demás, había insistido en su discurso en que era ya difícil superar las discrepancias. El criterio de caballero, cuya inflexibilidad intentaba sobreponerse a lo evidente, era que no recuerdo discrepancia alguna. Las únicas existentes, en todo caso, eran las de Prieto y de los Ríos, y esas eran ya antiguas. Entre nosotros había una absoluta unidad. No hubo ningún caso, ningún hecho, en que se suscitaran discrepancias. Estas eran de carácter interno y administrativo, y no eran para desunir. Después Caballero llegaría al corazón del problema, cuando las discrepancias han surgido fue cuando se trató de la cuestión de la intervención en el movimiento revolucionario. En relación con la dimisión de Besteiro, Caballero dijo que creía que esa actitud era equivocada, puesto que no creía que hubiera disensiones tan graves que la provocaran. Fue entonces cuando Besteiro afirmó, en actitud airada, cuando usted salga de aquí le juzgaremos. En este momento del discurso, Besteiro se apresuró a interrumpir diciendo, yo no pronuncié esas palabras en el tono que dice Largo Caballero. La respuesta de este fue algo sarcástica, no le voy a replicar yo. Basta con repetir lo que me insinúan aquí atrás. El compañero Besteiro las pronunció con más violencia. Tampoco moderó mucho el tono el compañero Caballero, replicó Besteiro. Yo creo que sí, le respondió Caballero. Y no terminó ahí la cosa, puesto que de aquella discusión en la cárcel se derivó que en las siguientes visitas de Besteiro a los presos no fuese a ver a Caballero. Besteiro no lo negó. Este diálogo no necesita más exégesis para pintar con fuertes tintas la situación. Caballero aludió después a otro importante asunto que concernía a la actuación de Besteiro. Se refería al criterio que éste mantuvo siempre de que, en todo caso, la colaboración ministerial habría quedado bien representada en las personas de Prieto y de los Ríos. Al fin y al cabo, había dicho, estos dos afiliados habían actuado en todo el proceso algo al margen del partido, afirmación que Prieto rechazaría después con energía. El argumento de Besteiro era puramente político, desde luego, de indudable pragmatismo, y no contenía ataque personal alguno a Caballero. Dijo que si el problema de la participación ministerial se hubiese discutido con tiempo, serenamente, yo creo que se hubiese encontrado una solución intermedia que hubiese satisfecho las exigencias del tránsito de la monarquía a la república, y que, sin embargo, no hubiese ligado tan íntimamente la actuación del Partido Socialista y de la organización obrera a una política que no es la nuestra. Pero no fue así. Si solo los compañeros Prieto y de los Ríos hubiesen sido ministros, yo creo que la república habría ganado mucho y que nosotros algo hubiéramos expuesto, pero no tanto. Pero que el secretario de la Unión General de Trabajadores ingrese en un ministerio eso compromete a mucho, camaradas. Eso es muy trascendental, eso liga demasiado, ata de forma extraordinaria. Pocos parlamentos hubieran podido ser más razonables que éste. Pero si a Prieto no le gustó, menos a una caballero. Este, a la observación de que no habría debido tener un cargo ministerial, contestó. No tengo nada que objetar. Es posible que yo no haya acertado en mi gestión de ministro, rumores de denegación. ¿Por qué no creo que el compañero Besteiro se refiera al decir esto al temor a los comentarios que mi presencia en el gobierno pueda despertar en ciertas gentes? No creo que sea de temor a las campañas que se han hecho contra mí, indicando que influía en la legislación a favor de la Unión General de Trabajadores, de la que yo era secretario. Lo único que puedo decir es que un hombre como yo, modesto, de escasas condiciones, no podía hacer más de lo que ha hecho. Esta declaración podía ser o no sincera, y seguramente lo era. Era también hábil en su modestia, pero tomaba el rábano por las hojas. Como puede deducirse, el sentido de las palabras de Besteiro no era en absoluto el que Caballero les atribuía. Volvió a negar que la dirección de la actuación de los socialistas la hubiera impuesto el Comité Revolucionario. Nunca había habido presión sobre el partido. Niegó en absoluto que haya habido imposiciones de ninguna clase. Y sus argumentaciones sobre lo mismo se extendieron mucho más. En definitiva, dijo, las posiciones contra nosotros, principalmente la del camarada Besteiro, partían de un supuesto equivocado. La siguiente gran disputa fue con Saborit después de que éste diese su propia versión de los hechos. Estuvo tan lejos de lo dicho por Caballero que éste se sintió obligado a hacer una rectificación en toda regla. La respuesta de Caballero y la consiguiente réplica de Saborit marcaron el momento de máxima tensión en el Congreso. Caballero pronunció contra Saborit uno de sus más agrios discursos. Le acusó de no haber sido nunca hombre de grandes escrúpulos y, claramente, de mentir. En definitiva, acusó a Saborit de ser el responsable máximo del fracaso. Dijo con cierto sarcasmo que el entonces secretario general del Partido Socialista, es decir, Saborit, nunca supo nada del movimiento revolucionario a su debido tiempo y que luego no hizo nada en el movimiento. No contribuyó en nada a un movimiento decretado por la Ejecutiva y ni siquiera presentó la dimisión por estar en desacuerdo con él. La diatriba de Caballero sobre la actuación concreta de Saborit en la huelga madrileña fue demoledora y documentada, desmintiendo punto por punto lo que éste había manifestado en su primera intervención. Las demás intervenciones no añadieron ya nada esencialmente nuevo a las posiciones y relatos conocidos de unos y otros que venían manteniéndose firmemente desde febrero de 1931. Tal vez lo más novedoso fue la célebre aseveración de Muño de que el comienzo de la huelga había de señalarse con el disparo de un cohete desde el cuartel de la montaña que no llegó a efectuarse. De gracia le hizo algunas rectificaciones, y nadie pareció tomarse aquello muy en serio. Sin embargo, empleó el argumento significativo, y en modo alguno inverosímil, de que el fracaso se debió ante todo al caos organizativo. Prieto, el mismo día 8, refutó ampliamente por su parte los argumentos vesteiristas sobre el fiasco de Madrid. Hizo entonces una afirmación lúcida, como todas las suyas, el movimiento habría triunfado de todas maneras y lo nuestro habría sido un desastre. Nosotros tuvimos visión política y de la historia. Volvió a insistir en que fueron los militares los que exigieron la presencia socialista en el gobierno y no los miembros republicanos del comité. De nuevo se produjo un rifirrafe con Saborit, una muestra más de lo tirante de las relaciones. De ahí que las elocuentes palabras finales de Prieto, que fueron un canto a la unidad y la responsabilidad ante la misión que había que cumplir, fueran recibidas con una clamorosa ovación. El domingo, 9 de octubre se había alcanzado el Ecuador del Congreso. A aquellas alturas del evento, la cuestión de la huelga de diciembre había quedado ampliamente debatida, pero de ninguna manera aclarada. Sin embargo, la conclusión de todo aquel gran y agriodebate no pudo ser más irénica y más de compromiso, las gestiones de las dos ejecutivas del partido que se habían sucedido desde 1928 quedaron aprobadas por amplia mayoría. El análisis retrospectivo dejaba la situación tal como estaba en febrero de 1931. Pero las posiciones de los colaboracionistas habían salido claramente triunfantes, y con ellas toda la actuación de Largo Caballero. Del discurso de Fernando de los Ríos, una enfática llamada a la concordia que fue enormemente aplaudida, merece destacarse su revelación de que en 1924, cuando se produjo la primera discrepancia seria entre el monarca y el dictador, aquel preparó un gobierno con un capitán general, el cual me mandó a su ayudante, para decirme que el ministerio estaba formado y que había una cartera que me estaba reservada con las condiciones de todo tipo que deseara fijar en cuanto a legislación social. En su conjunto, los discursos de Besteiro, de los Ríos, Caballero, Saborit, Cordero y Prieto fueron los más relevantes del conclave. Pero, como señalaba también el socialista, el punto culminante fue la fuerte polémica de Saborit, Besteiro y Largo Caballero. El Congreso no abordó el asunto de la participación ministerial hasta el día 12. El socialista calificó su comienzo de sesión histórica, con plena razón. La confrontación comenzó con la propuesta del delegado santanderino Bruno Alonso de una completa e inmediata retirada de los ministros socialistas del gobierno. Gabriel Morón le contestó por la ponencia que el criterio anticolaboracionista no corresponde a un criterio revolucionario. La simple oposición parlamentaria no serviría de mucho. Si se pasaba a la oposición sería para realizar una tarea revolucionaria. La razón de Morón era, una vez más, patente, yo digo que si hay un criterio revolucionario y un matiz de acercamiento mayor a los postulados clasistas es el del compañero Largo Caballero. Ello, añadiría, si los colaboracionistas no olvidaban el espíritu de la lucha de clases. Lo dicho por un hombre sensato y curtido como era Gabriel Morón dejó el ambiente plenamente predispuesto para el éxito de la trascendental enmienda al texto de la ponencia, ya del todo favorable a la continuación de la colaboración, que presentó y defendió ardorosamente Indalecio Prieto. Su contenido fundamental era que habría de darse por concluida la colaboración ministerial tan pronto como las circunstancias lo permitiesen, sin perjuicio para la República ni para el izquierdismo de la Constitución y cuando se votasen las leyes complementarias de ésta. Las circunstancias para esa marcha deberían determinarlas la Comisión Ejecutiva y la minoría parlamentaria, y si había desacuerdo entre ellas por el Comité Nacional. Es decir, volvía a los procedimientos que había propuesto en el verano de 1931 y que, dicho sea de paso, emplearía de nuevo en diciembre de 1935, llegando a la gran ruptura con Caballero. La posición de Besteiro sobre ello fue muy flexible y conciliadora. Él nunca había deseado que el partido se embarcase en aquella nave, pero no se podía romper de cualquier manera. No comprendo cómo hay alguien que sea partidario de la colaboración o la no colaboración sistemáticamente, eso no está en nuestro ideario ni está en los principios socialistas, es una cuestión de táctica. En nuestros principios sólo está apoderarse del poder político. Hoy no estoy dispuesto a votar nada que suponga una ruptura. Yo creo que puede ser perniciosa la retirada. No podía estar más claro. La toma en consideración de la enmienda de Prieto fue aceptada por la más que incuestionable mayoría de 211 votos contra 13. Luego vendría la discusión. Caballero apoyó la posición de Besteiro de que no se trataba de una cuestión de principios sino de táctica. Se adentró luego en vericuetos más teóricos. Todos se han sentido aquí capacitados para definir el marxismo, señaló. Y pronunció luego unas frases que le caracterizaban como pocas otras. De todos quizás sea yo el menos autorizado para ello. Soy un obrero manual, pero creo, porque he sido aficionado a ello, que he leído muchas obras de esta clase, y en ninguna he encontrado que los maestros del marxismo prohibieran la colaboración gubernamental en momentos extraordinarios. El criterio de Caballero era opuesto al de la ponencia en cuanto ésta proponía que, cuando estuviesen aprobadas las leyes más importantes, los socialistas se retirasen del gobierno. Entonces se habría concluido el programa previsto y, con ello, el motivo de la colaboración gubernamental. Caballero defendió que no debía establecerse tal previsión, que no se fijase límite alguno. Y elevó de nuevo el tono de su argumentación, una revolución no es sólo el momento de destrucción del régimen contra el que se va. Por el contrario, no es más bien el período de estructuración de las bases jurídicas para asentar el régimen creado. Yo creo que una revolución son las dos cosas y sobre todo la última. Si nos vamos del gobierno hay que hacer la revolución. Las masas en gran parte a políticas quieren que se hagan cosas. El Parlamento de Caballero continuó empleando argumentos de táctica política y de objetivos sociales, en una exposición que figuraría entre las más completas oídas allí. En su pasaje tocó diferentes registros. La cuestión era orientar la lucha contra el capitalismo. Había quienes mantenían que la disyuntiva era o todo el poder para el socialismo o nada. Pero tener el gobierno no es tener el poder. Nos encontraríamos con una burocracia que no es socialista, que es enemiga nuestra. Y con la fuerza pública y la magistratura y con instituciones que no se podrían cambiar de la noche a la mañana, y sería eso ocupar el poder. Mientras exista el capitalismo no tendremos nunca el poder de verdad. Ni en Rusia se ha conseguido eliminar el salario y el régimen de explotación, a pesar del sacrificio y abnegación de aquellos hombres, se escucha una clamorosa ovación, que es lo que queremos nosotros para cuando llegue la hora definitiva. Aunque hemos hecho la ley de delegados del trabajo el capitalismo no cumplirá nunca las leyes. Somos nosotros los que tenemos que hacerlas cumplir. Y vino entonces la declaración de mayor envergadura. El Partido Socialista no es reformista. Aquí está la historia para decir que siempre se ha roto la legalidad cuando ha convenido a nuestras ideas. En la situación en que está la masa española sería inútil ir al reformismo que destrozaría nuestras fuerzas. Nadie ha pensando en ir revisar las doctrinas. Se trata sólo de una cuestión de táctica viendo la posibilidad de que en un momento determinado se pueda hacer una alianza que beneficie nuestras ideas. Aquellas palabras fueron recibidas con una clamorosa ovación del auditorio, tendrían repercusión amplia en los comentarios de la prensa antirrepublicana y resultarían casi proféticas de lo que vendría después. En definitiva, la enmienda de Prieto que venía a establecer el aplazamiento indefinido del momento en que debía abandonarse el gobierno, con el contundente apoyo que hemos visto por parte de Largo Caballero, fue aprobada el 12 de octubre por 23.718 votos frente a 6.536, representados. El triunfo obtenido fue refrendado por el resultado de las elecciones para constituir la nueva comisión ejecutiva. Largo Caballero fue elegido presidente del partido, pero con una escasa diferencia de votos sobre Vesteiro, 15.817 frente a 1.4261. Esto era una transcripción transparente de la relación de fuerzas entre unas y otras posiciones referentes a la orientación general del movimiento. Pero mientras que Vesteiro no fue votado para ningún cargo más, Caballero lo fue también para vicepresidente y para vocal, lo que significaba que, en el conjunto, el número de los votos obtenidos era muy superior. La elección de los restantes cargos de la ejecutiva se movió igualmente en esa línea. Remigio Cabello. Enrique de Francisco, Juan Simeón Vidarte y Pascual Tomás fueron elegidos, respectivamente, para los cargos de vicepresidente, secretario general, vicesecretario y secretario de actas. Los vocales fueron de los Ríos, Prieto, Cordero, De Gracia, Carrillo y Fabra Rivas. Caballero fue elegido además, delegado ante la Internacional Socialista en una votación que arrojó 11.000 votos a su favor y 8.000 en apoyo de Vesteiro. Su suplente fue de los Ríos. Si la intervención de Largo Caballero en el Congreso del Partido Socialista fue tan importante como hemos descrito, en el Congreso de la Unión General de Trabajadores que se desarrolló acto seguido al del partido, pues comenzó el mismo día 14 de octubre, no intervino ni estuvo presente por encontrarse enfermo. Su protagonismo advino ahora por otra vía, y esta vez negativa, el rechazo de su elección como secretario general de la UGT. Si bien se produjo la ausencia de Caballero, en el Congreso estuvieron presentes todos los más destacados líderes sujetistas contando con la representación de 33 federaciones de industria. Como en el caso del partido, la revisión del pasado reciente ocupó la atención de la Asamblea. El socialista lo decía sin ambajes el día 15. Otra vez, claro, los sucesos de diciembre. Advertía el periódico que nada nuevo iba a oírse, y llevaba razón. Por tanto, nada nuevo tampoco en ese terreno para la biografía de Francisco Largo Caballero. La elección de una nueva comisión ejecutiva tuvo aquí también una significación particular como un episodio más de la lucha interna en la que estaba estrechamente implicado Caballero. El resultado fue prácticamente inverso al del partido. Julián Besteiro recuperó esta vez su antigua hegemonía y fue elegido presidente del sindicato por 291.601 votos mientras Manuel Cordero obtenía 194.718. La vicepresidencia fue para Saborit con 194.648 frente a los 129.452 de De Gracia. La elección de Largo Caballero como secretario general fue más indiscutible, 79.123 votos frente a los poco más de 3.000 de Lucio Martínez. La tesorería fue para Rafael Enche y la secretaría adjunta para Trifón Gómez. Los vocales serían Lucio Martínez Gil, Anastasio de Gracia, Antonio Muñoz Giroldous, Antonio Septiem, Celestino García y Pascual Tomás. La composición de la nueva C.S. prestaba a interpretaciones que aparecieron de inmediato. El triunfo del vesteirismo era claro, pero no se quería renunciar a una cierta síntesis que recompusiera la de los años 20, la anterior a las grandes disidencias. De ahí la presencia en ella de Enche, Tomás y de Gracia. Por lo demás, no existía fuerza capaz de desplazar a Caballero de la Secretaría General, y menos aún estando desempeñando un cargo ministerial, que, como sabemos, los vesteiristas opinaban que nunca debió aceptar. Caballero no estaba dispuesto a coincidir en esta conivencia con los vesteiristas. En el Congreso se leyó una contundente carta suya que despejó cualquier duda, si quedaba alguna. Su texto era el siguiente, cuya transcripción completa parece importante a pesar de su longitud. A la mesa del XVII Congreso de la Unión General de Trabajadores. Estimados compañeros, acabo de informarme del resultado de la votación efectuada por ese Congreso para elegir la nueva Comisión Ejecutiva. Agradezco profundamente a los compañeros el honor de haberme designado para el cargo de secretario, pero me apresuro a manifestaros que no puedo aceptar esa elección en la forma en que se ha producido. Esperaba yo que el Congreso hiciera una apreciación clara de la actuación de cuantos intervinimos en el pasado período revolucionario, apreciación que se reflejaría necesariamente en la provisión de los cargos de la Ejecutiva. Sin embargo, de vuestra votación resultan elegidos compañeros que por haber discrepado del criterio que manteníamos otros dimitieron de sus cargos y han sostenido hasta el último instante sus opiniones contrarias a las nuestras. Ello me da a entender que, en cierto modo, el Congreso no prueba mi gestión anterior, y además creo obligatorio haceros notar lo difícil que resultaría la colaboración dentro de una misma Ejecutiva de elementos con criterios tan dispares. Por todo lo cual, y antes de que el Congreso dé por terminadas sus tareas, os comunico mi resolución irrevocable de declinar el nombramiento con que me queréis honrar. Vuestro y de la causa obrera, Francisco Largo Caballero. Lejos de acabar con la guerra interna, continuaba ésta con más fuerza. A Largo Caballero parecía haberle sorprendido aquel desenlace. La carta ponía de manifiesto que se sentía desautorizado en su gestión al haber ganado quienes ya antes habían dimitido de sus cargos por las mismas discrepancias. Pero no sabemos si Caballero conocía bien todo el trasfondo sobre el que se había desarrollado aquella votación. Semejante trasfondo había tenido una influencia decisiva en el resultado de las votaciones. Por lo pronto, conviene tener en cuenta que, según las crónicas, la lectura de la carta fue acogida con una clamorosa ovación y que el delegado Torres Fraguas resaltó la gravedad de esta comunicación, de Largo Caballero, pero, sobre todo, que él mismo hizo notar que 150.000 votos han sido representados por dos organismos, con cuatro o cinco delegados en el Congreso. Se denunciaba, pues, cuál había sido el mecanismo para ganar la votación, la manipulación de ciertos delegados. En definitiva, lo que los caballeristas resentían claramente era que quienes habían dimitido porque su criterio no fue aceptado antes mayoritariamente volvieran ahora a los puestos dirigentes sin haberlo cambiado. Las dimisiones de los afectos a Caballero se produjeron en cadena. Carrillo señaló la mezcolanza insostenible. Habían sido tres o cuatro organismos, los que habían dado la mayoría. La alusión era cristalina. Efectivamente, se refería al sindicato ferroviario, cuyo secretario era Trifón Gómez, y al de Trabajadores de la Tierra, que comandaba Lucio Martínez Gil, dos bien caracterizados vesteiristas. La situación acarrearía una etapa de predominio vesteirista en la UGT que perduró hasta febrero de 1934. El cargo de secretario no fue ocupado de hecho y se desempeñó interinamente. Pero de ninguna manera parece acertado decir que este incidente señalaría el comienzo de forma alguna de radicalización, por parte de Caballero, como afirman erróneamente algunos autores. De la misma manera, no parece acertado tampoco decir que con esto empezaba una etapa de lucha contra Largo Caballero, ni es el momento de señalar la evolución de Caballero hacia el leninismo, aunque si resulte más adecuado apuntar, desde luego, que Vesteiro evolucionaba a marchas forzadas hacia el fabianismo. El conjunto de las discusiones pusieron al Congreso al borde de un peligroso caos. Vesteiro señaló, además de que en cumplimiento de lo que consideramos un deber aceptamos los cargos, que ha nacido dentro de la organización una diversidad de tendencias, una discrepancia respecto a la conducta a seguir. La clave de todo ello estaba de nuevo, según su opinión, en la conducta seguida con el Comité Revolucionario. Ahora que los que representamos una tendencia nos quedamos aislados, esa tendencia se dibujará más, tendrá perfiles más acusados. También esto fue premonitorio. No negó la dificultad creciente de recuperar el viejo enlace entre partido y sindicato, pero pareció converger ahora con las convicciones defendidas por Caballero, era preciso reforzar esa unión, tomando el ejemplo de Inglaterra. Carrillo dio una nota negra más al decir que había buena voluntad, pero a ellos, se entiende que a los seguidores de Caballero, les habían dejado solos en su momento. Así, y puesto que Vesteiro y Lucio Martínez habían dicho que seguían pensando lo que pensaban, aseveró, las dos tendencias eran un hecho consumado. El último episodio de estas discrepancias en el seno de la UGT estaba aún por llegar. Tardaría en hacerlo poco más de un año. Una nueva época histórica. De cualquier forma, y prescindiendo del desenlace, conciliatorio en el partido e inconciliable en el sindicato, Largo Caballero y muchos de los integrantes de los organismos directivos del socialismo en la coyuntura de 1930 a 1931 entendieron, como hacían los más conspicuos promotores del republicanismo, que lo emprendido para derribar la monarquía tenía el carácter de un proceso revolucionario. Caballero empleó tal palabra en más de una ocasión y se refería, como sabemos, a una revolución en marcha, una idea que engarzaba a la perfección con su insistencia en que el socialismo debía actuar como una única fuerza, que el sindicalismo socialista no podía permanecer ajeno al movimiento político. En esto último se basó también, en definitiva, la percepción de que la dictadura había agotado las posibilidades que prestaba para el desarrollo de la acción intervencionista del obrerismo. En realidad, tal revolución, tenía perfiles muy limitados en cuanto a su significación real en la búsqueda de un cambio en el orden social. La palabra revolución, tenía entonces un sentido más bien instrumental, procedimental si se quiere, como designación de un movimiento de cambio en el poder por vías extraordinarias. Caballero aludió a esa confusa consideración al decir, según sabemos, que una revolución no era sólo el acto de la toma del poder sino el proceso de establecimiento de un nuevo orden. La concepción revolucionaria particular de que se daba muestra en este momento debía mucho a la experiencia de 1917, presente siempre en el imaginario socialista en todo el periodo. Las posiciones tenían algo de la mentalidad de 1917, pero las circunstancias eran bien distintas. Eso era lo que decía el socialista al comentar el libro de Manuel Cordero Los socialistas y la revolución aparecido en esta coyuntura. El puente más firme entre ambos sucesos históricos era, seguramente, el recurso no discutido por nadie a la vía insurreccional como mecanismo casi automático de todo cambio en el poder que colocaría tal revolución, en las condiciones de su posibilidad. Es también una idea que reflejaría plenamente Caballero, entre otros. La importancia concedida por él a la revolución de 1917 y a su conexión con la de 1930 explica tal vez el hecho de que su más importante texto escrito, las notas históricas de la guerra de España, comience precisamente en aquella primera fecha. En todo caso, para Caballero parecía claro que la marcha hacia la llamada revolución, representaba un cambio no poco importante de su idea sobre las posibilidades de un intervencionismo en la política burguesa. Hasta entonces el intervencionismo no había considerado en condiciones de verosimilitud su posible práctica desde el poder mismo, ahora existía tal perspectiva mediante, justamente, una alianza con la burguesía progresista, es decir, republicana. Se prefiguraba así lo que más tarde llamaría en la obra de un socialista, en un régimen burgués. Los inmensos riesgos de tal perspectiva sólo los detectaba lúcidamente Julián Besteiro, si bien el cambio decisivo en los convencimientos no llegaría hasta 1933, aunque sus prefiguraciones fueron bastante anteriores. Fueran cuáles fuesen estas heterogéneas ideas socialistas sobre las tareas históricas que les estarían encomendadas y sobre la forma y las posibilidades de llevarlas a cabo, ni que decir tiene que la instauración de una segunda república en España marcó para el movimiento una nueva época, de plenitud en su presencia e influencia en la vida del país, pero también de creciente agitación y de marcha hacia una irremediable fragmentación que tendría inmensos costos. La marcó, en efecto, para el socialismo español en su conjunto y, por lo que nos concierne aquí, para su dirigente más partidario de ella, Francisco Largo Caballero. Igualmente, para otras corrientes del obrerismo al cabo de una edad de oro de crecimiento y, en definitiva, para la historia toda del país. La decisión socialista de implicarse totalmente en la aventura republicana, sin esperar a, y sin expectativas de conseguirlo, un control efectivo del poder político en el nuevo régimen, como pidieron algunos, o, por el contrario, con una presencia a la que se hubieran asignado claros límites, como pretendió el besteirismo, es un hecho clave en la explicación de toda esta historia compleja, e incluso contradictoria. Lo indiscutible en ella es que para todos, dirigentes y masas, la experiencia gubernamental republicana discurrió por derroteros no suficientemente previstos y, desde luego, negativos. Los resultados no tardaron en hacerse patentes y afectaron a la historia no ya del socialismo sino a la de todo el país. La gran ruptura en el seno del socialismo español que se desenvolvió imparablemente de forma paralela a la crisis del viejo orden monárquico de la restauración y a los esfuerzos por crear otro nuevo, tiene su punto inicial en esta aventura por la república, pues aunque ciertas fracturas se habían manifestado ya antes, ahora adquirían una nueva entidad y, lo que no es menos importante, derivaron hacia la aparición de nuevas líneas de confrontación interna, a uno y otro lado de las cuales surgieron nuevos agrupamientos también. En efecto, la división interna adquirió en este momento una geografía política que no coincidía con la que era visible años antes en torno a la conducta frente a la dictadura. Pero, en el fondo, el problema siguió siendo prácticamente el mismo, a saber, cuál debería ser la estrategia del socialismo ante el imparable declinar del sistema oligárquico tradicional y ante la aurora de un nuevo orden, o más metafóricamente, cómo contribuir a una nueva aurora tras el ocaso presente. Las opciones para la salida de la crisis estaban completamente abiertas. Una luminosa frase de Indalecio Prieto en 1931, que ya hemos transcrito, tal vez define mejor que ninguna otra esa percepción de que hablamos. El movimiento habría triunfado de todas formas sin nuestra presencia y para nosotros hubiera sido un desastre, señaló el siempre agudo dirigente. Nadie dejó de percibir la excepcional importancia del momento, y menos que ninguno largo caballero. Sin ninguna duda, la República no materializó las expectativas de quienes apostaron por ella como la antesala, o más bien como el escenario insustituible, de la transformación socialista del orden social. En el año 1933 esa convicción negativa era ya absolutamente general en todo el movimiento socialista, pero de ninguna manera era así en 1930. En consecuencia, era la correcta la primitiva posición de Julián Besteiro y los que le seguían, predicando en el desierto la prudente abstención en la aventura, aun sin negar de modo categórico la colaboración con ella, o lo era tal vez la de Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, en su insistencia en aprovechar al máximo y con todas sus consecuencias aquella oportunidad histórica implicándose en ella sin reservas. En definitiva, en el abanico de las posiciones que muestran los dirigentes socialistas sobre la participación en la aventura del movimiento republicano, la de Caballero es la que resulta, seguramente, más decidida, enérgica y pragmática. La que tenía, en principio, unos horizontes más amplios. Y es seguramente, también, la que mejor recogía el espíritu del fundador, de Pablo Iglesias. Ya a fines de agosto de 1930, en el curso del agitado intercambio de opiniones sobre la acción conjunta de partido y sindicato, tal vez como respuesta a Besteiro, Caballero escribe, según mi modesta opinión, es difícil que se presente en la historia de España un momento más oportuno para aconsejar a la clase obrera organizada que debe actuar en política, sin dejarse sugestionar por las viejas y desacreditadas teorías de la acción profesional exclusiva y de la politicismo sindical. El acerto apuntaba sobre todo a las diferencias que el asunto suscitaba en el interior del socialismo, pero tenía también una vertiente externa. El sindicalismo político, se iba a encontrar ante una prueba de fuego. La actuación prevista para el 15 de diciembre de 1930 tenía mucho de esa prueba. Caballero sostendría siempre que su fracaso no se debió a las debilidades internas, sino a la tibia actitud de otros dirigentes del sindicato. La victoria, sin embargo, y es lo que intentamos mostrar, tuvo por tanto una semejanza con la de Pirro en la Magna Grecia. Su coste fue tan elevado que prácticamente no compensaba lo conseguido. La ruptura interna, que fue el componente más visible de tal coste, no siempre ha sido captada, a nuestro juicio, en su verdadera significación. La ruptura a que llevó la aventura republicana tenía algunas analogías formales con la que se desencadenó en función del comportamiento ante la dictadura. Pero esta vez los contendientes, los frentes y los líderes de cada posición fueron distintos. Sin embargo, es absolutamente innegable que, ahora como antes, la frontera, el punto de fricción o de ruptura, si se contempla el momento de inflexión desde lo que significaron los congresos del partido y el sindicato en 1927 y 1928, no lo representan las actitudes de Caballero o Prieto Sino, precisamente, las de Julián Besteiro y los seguidores que consiguió reunir a su alrededor. Precisamente estos pasaron del intervencionismo pleno a una reserva cautelosa. Francisco Largo Caballero varió una vez más, y no fue la última, en su concepción de la táctica, de la maniobra inmediata y de las decisiones que había que tomar sobre el propio terreno, pero no en el horizonte perseguido desde siempre. Ese fue el origen de la quiebra de 1928. Agotadas las posibilidades de seguir el curso dictatorial, Caballero pasó a posiciones de oposición, en lo que venía a coincidir con las posturas disidentes de Prieto. Tal vez aludía precisamente a ello Besteiro cuando ya en 1932 señaló el cambio de posición de Caballero en torno a octubre de 1930. Sería en estas condiciones cuando, a la altura de 1930, la definición del Besteirismo adquiriese sus perfiles más nítidos. Las posibilidades y ventajas del intervencionismo seguían siendo para Caballero la orientación fundamental de sus decisiones. Y se encontró ahora en su mismo terreno con Prieto y de los Ríos. Las posiciones de colaboración plena con el republicanismo, hasta llegar a la aceptación de una participación gubernamental, fue la línea triunfante. Antes de las grandes decisiones de 1933 y 1934, y en función de la actitud ante la República, las líneas de disidencia no permitían en modo alguno hablar de tres tendencias socialistas, sino sencillamente de una disidencia besteirista. Las posiciones de Prieto y de los Ríos coincidían en todo con las de Caballero. Poco después, en 1935 sobre todo, en esta línea central de la trayectoria socialista, se abriría la fosa insalvable entre Prieto y Caballero. Y ese sí que sería el principio del fin. Tercera parte. La intuición de clase y sus quimeras. 6. La obra de un socialista. El reformismo desde el poder. 1931 a 1933. Legislación socialista, ¿qué va a ser legislación socialista la que se ha traído aquí a la Cámara Republicana, si es una legislación que cualquier país en que haya alguna democracia no tenía más remedio que aprobarla? Francisco Largo Caballero en el Parlamento, en respuesta a Clara Campoamor, 8 de diciembre de 1932. Es innegable que Francisco Largo Caballero ha sido el ministro socialista que mayores odios y diatribas ha suscitado, por una razón bien palmaria, por haber sido el promotor de toda la legislación social alumbrada en dos años y medio que hace que se instauró la República. Pedro Massa, el liberal, 19 de octubre de 1933. Una vez instaurada la Segunda República Española, los años 30 del siglo XX estuvieron marcados en la biografía de Francisco Largo Caballero por el continuo crecimiento del relieve de su figura y por la trascendencia, creciente también, de su actuación como dirigente y alternante. Después de la instauración del nuevo régimen, el primer momento relevante de tan densa trayectoria fue, indudablemente, el del desempeño del Ministerio de Trabajo y Previsión Social asumido al instaurarse el gobierno provisional. Destino obvio para el veterano dirigente desde que, de acuerdo con lo pactado en la conjunción de republicanos y socialistas, tres socialistas hubieron de hacerse cargo de responsabilidades ministeriales. El Ministerio de Caballeros se desenvolvió durante dos años y medio, primero en el gobierno provisional de la República y después en los que presidiría Manuel Azaña, constituidos estos por la Coalición de Republicanos de Izquierda y Socialistas. La salida del gobierno de la Coalición Republicano Socialista en 1933 significó el fin de la experiencia ministerial que, en cualquier caso, dejaría una huella profunda, bastante ambivalente, en las convicciones y la actuación posterior del largo caballero. El Ministerio de Trabajo sería, con diferencia, el que más disposiciones legislativas de diverso rango llevase a la Gaceta de la República a lo largo de aquellos años, cosa que desencadenaría las críticas de alguien como la diputada radical Clara Campoamor. Lo realizado tuvo, desde luego, claroscuros, atribuibles a diversas instancias, que en definitiva dejaron el intento inconcluso. Lo cierto es que el impulso que Caballero dio a la ordenación de este sector de las relaciones capitalistas, lo que en ello logró, dejó una huella estructural para el futuro que ni la posterior dictadura de Franco hizo, en lo fundamental, retroceder. La tarea de Caballero en materia de estructuración de las relaciones laborales no se caracteriza, sin embargo, por haber representado una innovación profunda en su ordenamiento y en la legislación social. Las líneas innovadoras se habían alumbrado ya bastante antes. Lo importante era, sobre todo, la trayectoria y la experiencia de un hombre que se había movido en el campo de la legislación social desde hacía aproximadamente 30 años. El rasgo esencial del proyecto de Caballero reside en otro punto que marca indeleblemente su horizonte, el del lugar atribuido por él a la reordenación de tales relaciones en un proyecto socialista contemplado en el horizonte de una hipotética posesión futura del poder en exclusiva. De ahí que lo que subyace en todo su esfuerzo es la pretensión de colocar la maquinaria de las relaciones de trabajo en el corazón mismo del Estado, como tarea fundamental de éste, de forma que, sin alterar sustancialmente, por ahora, el orden social establecido, supusiese un control global del mundo del trabajo desde el poder, situación previa e imprescindible, según pensaba, para la futura transformación social. La perspectiva que señalamos se enfrentó desde el principio a dos poderosas resistencias, la de la patronal capitalista en la industria y los servicios y la de la propiedad, especialmente la agraria. Esos sectores sociales captaron perfectamente el proyecto estatalizador como una amenaza evidente para sus intereses. De otra parte, y por razones que se apoyaban en un orden de conceptos contrario, la estatalización era fuertemente combatida por el mundo del anarcosindicalismo y progresivamente, por razones más bien tácticas, por el del comunismo. Ese intento de globalización estatal fue, pues, el que levantó toda clase de recelos en las fuerzas conservadoras y en algunas obreras. En dos años y medio de ministerio, Francisco Largo Caballero desplegó un esfuerzo y una actividad planificadora para dotar al país de un consolidado y polivalente sistema de relaciones laborales como nunca se había intentado antes, de tal forma que un observador agudo como Ilia Ehrenburg pudo escribir que el ministro de Trabajo está demasiado ocupado en estadísticas y proyectos. Otras fueron, si no enteramente eliminadas, si desvirtuadas en su espíritu y letra, con mayor o menor rapidez, por la situación conservadora que sucedió en el poder a la conjunción republicano-socialista. No llegó a haber culminado sus propósitos en realidades inamovibles, pero no parece aventurado tampoco sostener que la obra que más consecuencias de futuro ha tenido en la trayectoria de Caballero fue, sin duda, la realizada desde el ministerio. La obra de Caballero, producto de un hombre avezado y experto en el mundo de las relaciones de trabajo, se especifica como la consolidación de políticas anteriores en las que él había tenido una actuación destacada, tanto por la ampliación del ámbito de aplicación de las leyes como por, lo que es más importante de todo, el intento de hacer del sistema de relaciones laborales, en un país de la complejidad y disparidad socioeconómica de la España del tiempo, un instrumento de reforma enclavado plenamente en la maquinaria estatal. Se abandonaba así la concepción de la regulación de las relaciones laborales como una actividad subsidiaria o paliativa ejercida por el poder, que era la idea del liberalismo intervencionista desde comienzos del siglo XX. UN Obrero, Ministro de Trabajo Cuando el día 15 de abril de 1931, a las 11 de la mañana, Francisco Largo Caballero tomaba posesión como Ministro de Trabajo y Previsión Social, ante la puerta del edificio había una concentración integrada por la Sociedad de Cerilleras de Carabanchel y otros numerosos grupos de afiliados a la UGT con muchas banderas rojas y dando vítores entusiastas. La recepción de los funcionarios fue mucho más tibia. Para ellos fueron las primeras palabras del nuevo ministro, Vengo enviado por la soberanía nacional. Espero que todos ustedes trabajen con lealtad. No olviden que esta casa es la que más atenta debe mostrarse con los desheredados de la fortuna y espero que todos pondrán de su parte lo que puedan para establecer la justicia social. La breve reseña del acto, publicada por El Socialista, no dejaba de ser significativa del espíritu, el ambiente y la esperanza que en él había depositados. Estaba firmada por Enrique Santiago, viejo UGTista también y colaborador después en el Ministerio, y se señalaba en ella que Caballero llegó acompañado de Luis Araquistáin y Antonio Fabra Rivas, hombres de la más estrecha confianza del nuevo ministro y destinados a ocupar altos cargos, como subsecretarios sucesivos del ministerio. Alguna tensión había en el ambiente, y no era para menos. Bastantes de los funcionarios presentes conocían bien a Caballero, y dice el cronista que alguien comentó que aquellos señores, los funcionarios, estaban pasando un mal rato, ante el entusiasmo obrero que se había desbordado, tal era la fama de rigidez del secretario general de la UGT. Caballero, sin embargo, se apresuró a decir que la UGT no amenaza a nadie, pero que se organizaría a los funcionarios y se procedería contra los que se opongan o resistan. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tenía antecedentes desde hacía una década. Había nacido como producto de la reconversión funcional y administrativa de las políticas sociales del primer tercio del siglo. Sus orígenes directos, no obstante, se encontraban en el Ministerio de Abastecimientos, aparecido en septiembre de 1918 como un intento de afrontar el grave problema de subsistencias en la posguerra. A la dirección de este departamento accedió en el verano de 1919 Carlos Cañal y Migoya, que sería al año siguiente el primer ministro de Trabajo, al tiempo que se suprimía el Ministerio de Abastecimientos. En 1920 entraba en escena una nueva entidad administrativa y política para las cuestiones sociales en España, muy cerca de las cuales permanecería caballero durante más de una década aún hasta llegar a desempeñar el mismo el cargo ministerial. El nuevo ministerio siguió vicisitudes diversas en los años siguientes, pues pasó a convertirse en el Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio en 1922, siendo el primer ministro que desempeñó la cartera el conservador Abilio Calderón. El departamento ministerial permaneció con ese nombre hasta que la dictadura lo convirtió en Ministerio de Trabajo y Previsión Social en 1928, habiendo desempeñado la cartera Eduardo Aunos en todo el tiempo que duró el gobierno dictatorial. En la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido del siguiente día 21, Largo Caballero hizo una somera exposición de sus planes en el ministerio, de los que destacó, según el acta de la sesión, las leyes sobre cooperativas, el seguro de maternidad, el subsidio de paro, la constitución de comités paritarios en la agricultura. Probablemente, el acta no destacaba el verdadero énfasis de Caballero en la prioridad de tales objetivos. El nuevo ministro llegaba al cargo a los 61 años de edad con esa densa carrera de luchas sociales a su espalda. Algo más de dos años después, el 13 de septiembre de 1933, traspasaba los poderes ministeriales a Ricardo Samper, del Partido Republicano Radical, la crisis de gobierno había sido el día 9, con un discurso en el que se limitó en realidad a agradecer a los funcionarios su colaboración. Días después del cese, en una entrevista periodística firmada por Pedro Massa y aparecida en el Liberal de Madrid, el entrevistador escribía que es innegable que Francisco Largo Caballero ha sido el ministro socialista que mayores odios y diatribas ha suscitado, por una razón bien palmaria, por haber sido el promotor de toda la legislación social alumbrada en dos años y medio que hace que se instauró la República. Era el reverso de la medalla, cuyo anverso fue la toma de posesión. Líneas más abajo el periodista hacía una penetrante etopeya del personaje, una más entre otras que se hicieron de él en la época, que parece un breve pero vívido retrato que ilustraba aún mejor esa hostilidad, señalando que el hombre más temible, políticamente hablando, de las falanges socialistas era el señor. Largo Caballero por su frialdad, por su hermetismo, por lo agudo e inexorable de su juicio, por ese mirar a la gente a los ojos y sonreír sin despegar los labios y hasta por esas medias palabras, famosas en él, clave y secreto de verdaderos mundos de futuro. Cabe pensar que pocas veces y en menos palabras se había hecho un retrato de los rasgos que caracterizaban a este hombre de tan poco tranquilizadora imagen. Masa escribía que muchos encontraban en su rostro signos sibilinos de reconditeces misteriosos e indescifrables. El vulgo descubrió que tenía los ojos del color de los ópalos nobles, como pudo tenerlos del color de la guinda verde o negros como carbunclos, y este aquí que sacó partido de esa leve cualidad física, atribuyéndole qué sé yo de malignas influencias. Este hombre, si no es el diablo para algunos, procede directamente de su estirpe. Pero la etopeya, que no se separaba tanto de la que dos años antes hacía y enviaba a sus superiores un sorprendido embajador de Francia, al fin y al cabo no era más que anecdótica en la transcripción de una entrevista durante la cual Caballero había dicho cosas de contundencia tal como que los socialistas no estamos satisfechos ni muchísimo menos, de la colaboración en los gobiernos de la República. Con la presencia de Largo Caballero, llegaba a un puesto ministerial, por vez primera en la contemporaneidad española, un hombre nacido y crecido en la clase obrera, sin otra formación adicional a su profesión misma que no fuese autodidacta, dedicado íntegramente a la vida pública como representante de esa misma clase, como repitió tantas veces. Desde el punto de vista biográfico, aquel momento, o en realidad el periodo que transcurre desde que la aventura republicana se saldó con éxito, tiene en su peripecia vital el carácter de un gran tournant, sino de un paso brusco, entre dos momentos y dos actitudes, aun cuando se tratase de una transición que afectó sobre todo a su devoción por la táctica. Pero son precisamente las auténticas dimensiones y perfiles de ese tournant los que resultan problemáticos de esclarecer en la trayectoria del caballerismo, del socialismo, por ende, y en definitiva de la historia de las relaciones de trabajo y de las luchas sociales en España. El periodo ministerial y la obra realizada son la antesala, y en ella se encuentran sin duda los resortes explicativos, de una época posterior marcada por una reorientación importante, no ya sólo de largo caballero sino del socialismo en su conjunto, o del movimiento obrero si se quiere, en la búsqueda de una nueva relación con el proyecto republicano y las políticas de cambio social. La obra ministerial de caballero, en todo caso, marca un hito en la remodelación de las relaciones laborales, y tal vez, más aún, en el intento de crear los instrumentos precisos para que la remodelación propiciase un cambio definitivo. A lo largo de los casi dos años y medio de ministerio, caballero haría cierto número de declaraciones a la prensa, que no versaron en exclusiva sobre los avatares de su ejercicio ministerial sino que se adentraron en la política general del momento. Seguramente, la serie más prolija y más importante de ellas fue la que se hizo en los meses de noviembre y diciembre de 1931 con respecto a la aprobación de la Constitución, el nombramiento de presidente de la República y, sobre todo, la orientación de la política futura en función del tipo de gobierno que se constituyese, la continuación de la alianza entre socialistas y republicanos, e incluso la posibilidad de un gabinete presidido por un socialista, entre los que no se descartaba en algunos rumores a caballero mismo. Entre esas declaraciones destacan algunas, como la del 24 de noviembre, por la extensión de los temas tratados y el interés de lo dicho. Hablo primero de la actitud del partido y el sindicato durante la dictadura y de cómo sólo habían acudido a los reclamos de los republicanos para participar en un movimiento antidictatorial, cuando en los objetivos de éste alcanzó el papel principal el derribo de la monarquía. En contrapartida, la adhesión al movimiento no se había hecho sin la asunción por los republicanos de un programa social mínimo. A esta altura de noviembre de 1931 se mostraba cerradamente partidario, una vez que se aprobase la constitución, de un gobierno de concentración como el que había venido gobernando, pero los socialistas no tienen ningún interés en figurar a la cabecera del Banco Azul en ese futuro gobierno. Si bien, añadía, yo, personalmente, considero indispensable que los socialistas continúen colaborando con el gobierno, sea de formar a toda costa un gobierno de concentración de todas las fuerzas republicanas y las socialistas. Si alguna fracción republicana, se empeñase en gobernar por sí sola, gobernar con criterio de partido, la alusión parecía dirigirse claramente a los radicales, los socialistas se considerarían desligados de todo compromiso que podría llevarles incluso a un nuevo movimiento revolucionario, nos obligaría a ir a una guerra civil. Pero también preconizaba para el porvenir, que terminada la labor de las constituyentes, y convocadas normalmente unas elecciones generales, yo soy decididamente partidario de que el Partido Socialista y la UGT vayan a la lucha absolutamente desligados de las demás fuerzas políticas. No debe olvidarse para la actuación futura del personaje que estas cosas se decían al concluir el año 1931 y ante la perspectiva de la aprobación de la Constitución Republicana. El ejercicio ministerial no representó variaciones sensibles en cuanto a la impronta esencialmente sindicalista que Caballero siempre imprimió a su acción pública. Pero fueron más importantes las consecuencias que el mandato y sus implicaciones políticas tuvieron para el futuro. Por ello debe destacarse su incidencia en las concepciones políticas y sus derivaciones tácticas. Desde su mandato ministerial, Caballero no abandonaría ya el convencimiento siempre fuerte en el de que la vía de la emancipación de los trabajadores equivalía estrictamente y sería eficaz en función de la organización de clase, pero que esta última no era condición suficiente para la emancipación misma. El hecho cierto sería que la experiencia ministerial, negativa para su ánimo y convencimientos, colocó al viejo líder ante un problema de definición de una nueva táctica de la emancipación obrera. Fue la antesala de una reconversión decisiva de sus concepciones. Naturalmente, esa necesidad puso al propio sindicalismo socialista ante una nueva realidad que mostraría sus más duras evidencias en los dos años siguientes, a partir del verano de 1933. En la historia objetista a la altura de los años 30 pesaba la concepción del sindicalismo como una acción global de la clase trabajadora que no excluía, en modo alguno, la política, lo que contrastaba formalmente con el pensamiento de la otra gran ala del sindicalismo español del siglo XX, la anarquista y la de la FAI. El comunismo se adentró entonces también en la acción sindical a través de la Confederación General del Trabajo Unitaria, CGTU. La concepción del sindicalismo político había sido pulida por Caballero, como sabemos, en los momentos previos a la venida de la República. Pero había otra dimensión más, la creciente atención al sindicalismo agrario. El sindicalismo agrario socialista sería uno de sus apoyos fundamentales y la recíproca no es menos cierta, el esfuerzo por que el sindicalismo agrario se convirtiera en el real interlocutor del poderoso mundo de los propietarios. Por el contrario, por razones de diverso tipo, entre los obstáculos se encontraría precisamente la actitud del anarcosindicalismo, cuya dimensión agraria es mucho más problemática. El crecimiento del sindicalismo socialista fue espectacular en los primeros años de la República y, por tanto, con el Ministerio de Caballero. La UGT experimentó un alza en el periodo 1931 a 1934 que llevó el número de sus afiliados desde los 300.000 al comenzar tal periodo hasta los 654.000, diciembre de 1931, y los cerca del millón de 1932, si bien todas estas evaluaciones, y más en lo que afecta a la otra gran central, la Confederación Nacional del Trabajo, están siempre sujetas a los problemas y la precariedad de las estadísticas que las propias centrales presentaban. Desde que en 1918 partido y sindicato adoptaron conjuntamente su programa agrario, el interés por los problemas del campo había aumentado entre los socialistas, y desde 1928 ese interés creció aún más. Los algo más de 36.000 afiliados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, FNTT, en 1931 se convertirían en 393.000 en junio de 1932. La otra gran sindical, la CNT, experimentó asimismo decisivos cambios en su comportamiento que tuvieron un papel más que notable en su actitud y su estrategia ante la República y en su oposición, violenta a veces, a la política reorganizativa de Caballero al frente del Ministerio de Trabajo. Ahora bien, por lo general se ha tendido a considerar que la presencia de Caballero al frente del Ministerio de Trabajo representaba la potenciación de los intereses más inmediatos de una central sindical en concreto, es decir, la UGT, lo cual equivaldría, más que a una obra gubernamental de cierto calado, a un fomento de intereses particularistas. Sin embargo, es bastante visible que lo esencial en la obra de Largo Caballero en el Ministerio, algo en lo que por cierto, es en lo que menos se ha reparado, no es tanto el conjunto de la importante obra dispositiva y legislativa que se llevó a efecto como el propio horizonte último al que obedecía, que no era otro que el afán de establecer las relaciones laborales como un sistema de responsabilidad exclusiva del Estado. Por lo común, se han hecho afirmaciones como la de que su propósito final fue el de establecer a los sindicatos, obviamente con la Unión General de Trabajadores en primer plano, como los interlocutores decisivos en la organización del trabajo en un sistema capitalista. Se ha señalado su papel determinante en la extensión al campo, al mundo agrario, de la legislación social existente ya en el ámbito industrial y de servicios. O se ha insistido en su labor organizativa y en la ampliación del aparato o instrumento reguladores del sistema empezando por los del propio departamento ministerial. Sin dejar de señalar tampoco los perfiles corporativistas, que afectaban a la concepción misma de la lucha de clases, que se observan en su proyecto. La correspondencia de estas visiones con la realidad de los hechos es mayor o menor según los casos, pero lo cierto es que, por lo general, no aciertan en la clave real del proyecto ministerial caballerista. Obra de un socialista, no, obra socialista. La primera vez que el nuevo ministro efectuó algo parecido a una exposición pública de su programa ministerial fue con ocasión de la reunión en Madrid del Consejo General de la Federación Sindical Internacional celebrada el 27 de abril del año anterior. En ella intervinieron prácticamente todos los dirigentes más importantes del socialismo español y fue recurrente la exposición de los proyectos reformistas de la recién instaurada República. En cualquier caso, la significación de la obra ministerial de Largo Caballero al frente de la reforma de las relaciones laborales que emprendió la República sería menos explicable sin una referencia cuando menos a las condiciones económicas generales en que ésta hubo de realizarse. La situación del país en aquellos años de crisis generalizada del capitalismo determinó en gran manera la posibilidad de la reforma. Existía una crisis internacional con notable impacto y una extensión del paro obrero que la República había heredado. Con seguridad, fue la evolución del paro obrero en España el aspecto que mayor influencia tuvo. En Barcelona y provincia había 17.000 obreros en paro involuntario, al concluir 1930. El problema del empleo en el mundo agrario era ingente en el sur del país, especialmente en Andalucía y Extremadura. Más de la mitad de la población campesina de Sevilla, 50.000 jornaleros, estaba en paro en 1931, y la sequía de aquel año había sido excepcional. El coste de la vida del obrero se había disparado hasta un 171% en relación con el índice 100 de 1914. La obra de Caballero tuvo que atender a circunstancias económicas excepcionales, lejos de la euforia de la dictadura en los años 20 y sin los recursos presupuestarios, maquillados como extraordinarios, de que ésta dispuso. En definitiva, puede considerarse que el conjunto fundamental de las disposiciones que Caballero llevó a término al frente del Ministerio de Trabajo estaban ya en plena ejecución al finalizar el verano de 1932. Con ese convencimiento, el Ministerio publicó una conocida relación oficial de los trabajos efectuados que llevaba por título labor realizada desde la Proclamación de la República hasta el 8 de septiembre de 1932. Que constituye la mejor crónica comentada que poseemos de la obra legislativa que impulsó Caballero. Y hay pocas dudas de que todas las consideraciones que este texto hace y que no son propiamente contenidos eruditos, como la breve historia de la creación y funcionamiento del Ministerio, fueron obra personal del mismo Caballero y de que en todo caso, el documento en su conjunto se hizo bajo su directa inspiración. Se exponía allí que la reforma del sistema de relaciones laborales llevada a cabo hasta el momento por la República había tenido como base y objetivo la promulgación de ocho grandes leyes. De ellas, cuatro eran propiamente de regulación del trabajo, las de contrato de trabajo, y subsidiariamente la de asociaciones de trabajadores, jurados mixtos, colocación obrera y control obrero en la industria. Otras dos se referían a la puesta a punto del propio aparato ministerial, la de reorganización del ministerio y la de creación de delegaciones provinciales, y, por último, dos tenían un alcance administrativo y social más amplio, la de asociaciones de trabajadores, en lo que no era subsidiaria de la de contrato de trabajo, y la de cooperativas. Parece claro que, pese a alguna opinión en sentido contrario. Caballero prestó menos atención a los asuntos estrictos de seguridad social, en general se atuvo, y ya era una gran labor, desde luego, a la ratificación y cumplimiento de convenciones internacionales que se habían firmado antes. Los seguros sociales en la época no eran competencia directa del ministerio, sino que estaban adscritos a un organismo autónomo, aunque ligado al departamento, el Instituto Nacional de Previsión, que había sido fundado en 1908. Logros específicos fueron, entre otros casos, la legislación sobre protección a la maternidad y la referente a los accidentes de trabajo en la industria y agricultura. En este segundo caso, Caballero propugnaba la creación de un seguro unificado, o seguro integral, como lo llamaba él. En el Parlamento reconoció, ya en 1932, que acerca del futuro del Instituto Nacional de Previsión, en relación con su integración definitiva en el ministerio o su permanencia como organismo autónomo, no tenía formada una opinión definitiva. No obstante, sin haber conseguido en tal campo grandes avances, en aquel momento exhortaba al Instituto a seguir trabajando sobre sus dedicaciones sin pronunciarse sobre su adscripción. En el mes de abril, Caballero había estimulado al general Marvá, que continuó al frente del organismo, para que se ultimara el proyecto de ley sobre el subsidio al paro forzoso y se pusiera en aplicación inmediata el de maternidad. Por otra parte, la sanidad e higiene en el trabajo eran en la época cosas dependientes del Ministerio de la Gobernación, organismo que hasta la creación del Ministerio de Trabajo se había ocupado de muchos aspectos referentes a la organización del trabajo. Por lo general, los médicos se opusieron siempre con fuerza a una asistencia basada en el mutualismo. La gran actividad normativa propiciada por Largo Caballero se desarrolló sobre todo en los tres primeros meses de vida del nuevo régimen, caso paralelo al de todos los demás ministerios republicanos. Se podría hablar de que en ese tiempo se produjo algo parecido a un torrente, o cascada de disposiciones normativas, cuando no una hemofilia, como diría la diputada Clara Campoamor, según comentaremos después, constituida por decretos, reglamentos o resoluciones ministeriales, que no tenían precedente. Además de su publicación en la Gaceta, el Boletín de la Unión General de Trabajadores actuó en este caso como altavoz y difusor de las disposiciones. Casi todas ellas fueron reproducidas en sus páginas a lo largo de 1931. El 22 de abril de 1931 aparecía el primer decreto en la Gaceta, que era la declaración de la oficialidad de la fiesta del trabajo del 1º de mayo, y acto seguido los de términos municipales y accidentes de trabajo en la agricultura. Aparecerían después, sucesivamente, los de arrendamientos colectivos por parte de asociaciones de obreros del campo, el de seguro obligatorio de maternidad y las bases para una ley de accidentes de trabajo en la agricultura, que habría de sustituir a lo establecido por decreto. La jornada máxima de ocho horas se establecería por decretos de 1 y 3 de julio de ese mismo año 1931, y poco después aparecería el decreto sobre el régimen de las cooperativas. La República, gracias a la actuación de Caballero, promulgó la primera ley completa de cooperativas que existió en España, a la que precedió el decreto de 4 de julio de 1931 convertido luego en ley el 8 de septiembre siguiente. La publicación oficial del Ministerio a que nos hemos referido llama a toda esa primera labor legislativa de preparación, después de la cual el ministro emprendió la redacción de ocho proyectos presentados a las Cortes y que constituyen un conjunto orgánico inspirado en el propósito de regular las relaciones entre trabajo y capital sobre principios de justicia y equidad. El repertorio legislativo para convertir las disposiciones en leyes se puso en marcha prácticamente en un tiempo récord, entre fines de 1931 y mediados de 1932. A comienzos de septiembre de 1931, los decretos promulgados por el Ministerio de Trabajo se convertían en proyectos de leyes de la República. Las leyes que la publicación oficial citada consideraba esenciales, y que hemos enumerado, eran ya, por tanto, una realidad en 1932, a excepción de la de control obrero, que estaba por entonces pendiente de examen y discusión en las Cortes, un estadio del que no pasaría. Tal vez el instrumento jurídico más demostrativo del horizonte en que se movía fue esta proposición del control obrero en la industria, cuyo nombre oficial no era ese, y al que después nos referiremos, cuyo proyecto de ley llegó a manos de la comisión correspondiente pero no alcanzó a ser discutido en el Parlamento. En otros campos, la política de caballero no fue mucho más allá de iniciativas que sistemáticamente se encontraron con fuertes resistencias. Tal fue el caso, por ejemplo, del seguro contra el paro, donde las previstas bolsas de trabajo, hubieron de enfrentarse con una importante oposición de los alcaldes y no llegaron a constituir un sistema eficaz. En noviembre de aquel año se promulgarían varias leyes importantes, la de jurados mixtos en el trabajo, la de contrato de trabajo y la de colocación obrera. En relación con esta última, llamada de Organización Nacional de la Colocación Obrera, se reconocía que era uno de los aspectos de la política social en que se ha avanzado menos en España. La intención última era establecer un sistema estadístico eficaz que diera a conocer las cifras reales de cuestiones de la trascendencia del paro obrero, creando, además, unas oficinas públicas de colocación. Sus servicios debían alcanzar a todo el país. La ley de jurados mixtos profesionales era una disposición de suma importancia que se convirtió especialmente en objeto de la resistencia patronal y del conjunto de la derecha española, aunque no menos tampoco del sector anarcosindicalista del obrerismo, y cuya aplicación y funcionamiento dieron lugar a múltiples problemas políticos y abundantes interpelaciones parlamentarias. Antecedió a todas las disposiciones en forma de ley sobre este asunto el largo decreto de 7 de mayo de 1931 por el que se establecían los jurados mixtos para regular las condiciones de trabajo en la agricultura. En su preámbulo no se aludía a lo sucedido durante la etapa de la dictadura. Precisamente, dos de los tipos de jurados que se establecían se referían exclusivamente a otros tantos aspectos del mundo agrario, jurados de la propiedad rústica, que se ocuparían de las relaciones entre propietarios y colonos, encuadrados ambos en sus respectivas asociaciones, velando por el cumplimiento de los contratos establecidos, y jurados de la producción e industrias agrarias, para regular las relaciones entre industrias de transformación agraria y los cultivadores proveedores de materias primas. Fueron, lógicamente, las facultades de arbitraje concedidas a los jurados, la manera de elegir sus miembros y su presidencia, los objetivos directos del ataque de sus oponentes. La cuestión es que la obra de Caballero gravitó siempre sobre el presupuesto básico de llevar al mundo agrario una legislación presente ya en el industrial y de servicios. Así, el Boletín de la Unión General de Trabajadores hablaba ya, en febrero de 1929, de la necesidad de constituir cuanto antes una federación de campesinos, y volvería a insistir en ello en el mes de abril de ese año, añadiendo el tema de la reconstitución del patrimonio de los pueblos. Titulaba el artículo problema urgente. No fue la única vez, claro está, que se abordara en la época desde la óptica socialista el problema de la tierra y de sus trabajadores. Caballero acababa la declaración citada con una afirmación que valía por todo un proyecto político. Según él, se proponía nada menos que hacer una obra eminentemente revolucionaria, sin apresurar el paso más de lo que la cautela y el sólido sentido de la realidad aconsejan. El socialista comentaría, por su parte, que la obra reformista tenía tres ejes esenciales en sus decretos, el del laboreo de tierras, el de bolsas de trabajo y el de los jurados mixtos en la agricultura, lo que indica la primacía que se concedía a la cuestión de las relaciones de trabajo en el campo. Caballero quería la organización del obrero del campo en sociedad de clase, es decir, llevar plenamente el sindicalismo al campo, hacerle despertar, cosa que la oligarquía dominante había impedido siempre. No obstante, los objetivos del ministro no se agotaban ahí. La que acabó convirtiéndose en ley de términos municipales, que establecía, como es sabido, la obligatoriedad de contratar de manera prioritaria obreros del propio término municipal en los trabajos del campo, fue una de las más contestadas y, a la postre, quizá la de efectos secundarios más nocivos. La primera disposición por decreto en este sentido estaba fechada el 28 de abril de 1931 y establecía la obligatoriedad de establecer un registro de los jornaleros de cada municipio que no tenían trabajo para ser contratados en primer lugar. La ley de contrato de trabajo era, por su parte, la pieza clave de todo el edificio y su elaboración responde principalmente a la experiencia personal del ministro y a las enseñanzas recogidas por el antiguo Instituto de Reformas Sociales. Pieza esencial del sistema, no fue, sin embargo, ni la más espectacular ni la más persistentemente combatida. La historia de los intentos de crear una ley de ese tipo era tan antigua que su necesidad parecía ya asumida por todos. Se aprobó el 21 de noviembre de 1931. Se la consideraba base común de todas las demás leyes sociales, y se la tenía por sustitutoria y superadora de lo dispuesto en el Código de Trabajo de 1926, que se tenía por incompleto. Lo más notorio era el énfasis que ponía en los contratos colectivos. Pero para que el contrato de trabajo pudiera establecer una relación de igualdad entre las partes era preciso que existieran asociaciones profesionales fuertes, y sobre ello había también que legislar. La asociación obrera era el ámbito desde donde se emprendía toda política de clase. No había sistema posible de relaciones laborales sin asociaciones fuertes. Toda la obra caballerista, por tanto, se fundamentaría en esa concepción tan cara a la UGT desde siempre. La ley de asociaciones profesionales no se aprobaría sino el 8 de abril de 1932, aun cuando venía discutiéndose en las Cortes desde septiembre de 1931. Evidentemente, como se diría en su preámbulo y como caballero reconocería, no había forma de cumplir el espíritu de las otras leyes sin unas asociaciones profesionales que canalizaran todo tipo de confrontaciones en el trabajo. Su discusión parlamentaria fue también ardua. Ahora bien, a la tarea caballerista de construcción del nuevo sistema de relaciones laborales le faltó una pieza esencial para quedar completa. Se trataría del intento de promulgación de la llamada técnicamente Ley de Intervención Obrera en la Gestión de la Industria, cuyo proyecto leyó Caballero en las Cortes en octubre de 1931 y que casi dos años después, en septiembre de 1933, cuando políticamente acababa el primer bienio republicano, aún no había sido discutido fuera de la Comisión, ni se discutiría ya. A pesar de que Caballero puso en el empeño mucha retórica tranquilizadora, el proyecto encontró una resistencia casi desesperada en las Cortes y fuera de ellas. El discurso de Caballero fue entonces máximamente revelador del significado de su política social y de sus objetivos últimos. Diría que si la legislación que se proponía salía adelante, los patronos habrían de renunciar a su concepción absolutista de amos por derecho divino, pero que los obreros aprenderían igualmente a no hacer huelgas anárquicas y que, si lograban participación en los beneficios redoblarían sus intereses en la producción. No había motivo para la alarma, la idea de control obrero o intervención obrera en la gestión de las industrias no es nueva ni en los anhelos de nuestras clases trabajadoras ni en las realizaciones de las economías nacionales de algunos estados. Apuntaba, además, que él la había defendido en la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Washington en 1919 y como voto particular, cuando el Instituto de Reformas Sociales trató en 1922 en el proyecto de ley de contrato de trabajo. Ahora, añadía, atenuamos algo la pretensión porque la limitamos a las grandes empresas. Todo el esfuerzo tranquilizador fue infructuoso. En enero de 1933, Caballero le insistió a Azaña, jefe del gobierno, en la necesidad de retomar el proyecto. Este le contestó que se llevaría al Consejo de Ministros para evaluar las enmiendas presentadas, pero que la discusión y aprobación le parecían inoportunísimo, en aquel momento y que era necesario esperar el final de aquella etapa parlamentaria. No cabía decir menos en plena efervescencia política a causa de los sangrientos incidentes de casas viejas. Caballero aceptó, pero haciendo ver que la cuestión no podía retrasarse más allá de ello, las Cortes se abrían de nuevo en febrero. Azaña habló también de lo mismo con el presidente Alcalá Zamora, quien dijo que el proyecto no le asustaba pero que había sido desnaturalizado respecto al carácter que tenía él presentado cuando él era jefe del gobierno. Alentó a que se estudiaran las enmiendas y añadió, un día hablaremos de esto. Nunca se hizo. En realidad, el texto del proyecto atendía mucho más, de nuevo, a fortalecer la acción del obrerismo organizado en asociaciones profesionales que a modificar significativamente las condiciones en que la clase patronal y la obrera iban a relacionarse en el mundo de la empresa. Solo quedaban afectadas aquellas empresas de más de 50 trabajadores, en todas las cuales se formarían comisiones interventoras de obreros y empleados, que habrían de estar necesariamente afiliados a una asociación obrera, la cual podría tomar parte en la elección. Se hablaba también de representantes, pero sin voto, en los consejos de administración. Podrían intervenir en el asunto de los costes de producción pero no en los secretos, de ella, ni conocer la constitución del capital ni los beneficios de los accionistas. Se pretendía, pues, introducir a los sindicatos en determinados ámbitos de la administración y reglamentación del trabajo en las empresas, pero en modo alguno se trataba de un control real. Las Cortes quedaron anegadas en los días siguientes a la lectura del proyecto de escritos a favor de su pronta aprobación y también de los que se oponían ferozmente a ella. En la primavera de 1932, como hemos expuesto, los trazos centrales de la reforma estaban ya establecidos y meses después las grandes leyes, con excepción de la del control obrero en la industria, habían sido aprobadas en el Parlamento. Las más importantes leyes estructurales, acabaron haciéndose realidad después de que el Congreso Extraordinario del PSOE, comenzado el 10 de julio de 1931, que se había convocado para fijar el programa que habría de defenderse en las Cortes Constituyentes, hubiese adoptado unas proposiciones de política social de no poco alcance. Pero también se habían desarrollado ampliamente los problemas. Caballero reconocía públicamente que la mayor parte de las visitas que recibía eran para exponerle quejas contra el funcionamiento de los jurados mixtos. Poco antes se había quejado de la campaña que la CNT había desencadenado contra él. Su argumentación frente a esa campaña era que la sociedad había de ser transformada pero dentro de los cauces jurídicos. En el verano de 1932, cuando Lerrox desencadena una bien orquestada campaña antisocialista, le tocaba a la política social resistir una buena parte de los ataques. Pero la gran batalla quedaría aplazada hasta 1933. En el mes de junio de ese año, Caballero exponía ante la CE del Partido Socialista la oposición que a las leyes sociales están haciendo los patronos, recurriendo contra las bases de trabajo y procurando frustrar la obra que se realiza. El retraso en el despacho de algunos recursos que se formulaban lo atribuía al hecho de que en el Ministerio entraban más de mil expedientes al mes. De todo ello se desprendía que un problema esencial del proyecto de reforma era, justamente, el grado de cumplimiento real de todas aquellas disposiciones, lo que de hecho incidiría en los más que evidentes perfiles de fracaso de aquel esfuerzo. Los principales problemas estuvieron presentes y activos desde el primer momento, la resistencia patronal y parlamentaria, y las consecuencias en parte negativas de la aplicación de algunas de esas leyes, la de términos municipales y la de jurados mixtos en particular. Pero el último coletazo de la resistencia se dio, según veremos, en la gran disputa parlamentaria derivada de los presupuestos del Ministerio para el año 1933, donde, de hecho, se discutió a fondo y en sus raíces todo el proyecto caballerista. En unas declaraciones hechas a El Socialista el 3 de noviembre de 1931, a propósito de la campaña de la prensa de derechas contra el Partido Socialista, Largo Caballero diría, ¿de qué se asustan? Hemos hecho algo en Socialista. ¿Dónde hay un decreto exclusivamente socialista? Las mismas palabras casi las había pronunciado también en la presentación en las Cortes de un importante proyecto de ley, el de contrato de trabajo. El proyecto, decía Caballero, era la continuación de una marcha que había tenido como hito el intento de 1926 de establecer un código del trabajo, de manera que ahora se afianzaba tal marcha con la fe y la perseverancia, con las que había batallado toda su viva. Es la obra de un socialista pero no es una obra socialista, diría con énfasis. Y no de un socialista cualquiera, sino de uno que con ideales avanzados colabora desde hace 30 años con las clases capitalistas para arrancarles gradualmente y por medios legítimos, suministrados por los mismos principios de la economía y derecho que ellos invocan, sus ya imposibles privilegios. En efecto, diría, los socialistas, al intervenir en el movimiento revolucionario primero y en el gobierno después, no han querido comprometer a la República más de lo necesario, ni obtener de la misma sino aquello que en justicia pudiese considerarse como una conquista de la clase obrera. Cabe preguntarse en todo caso, como se ha hecho muchas veces, si el ministro renunciaba conscientemente a llevar a cabo esa obra socialista o si entendía, como parece lo más probable, que su trabajo era una tarea previa, una prueba más de gradualismo, para lo que siempre había constituido el horizonte final de toda una trayectoria, conducir a la clase obrera al corazón mismo del Estado. En las circunstancias presentes, comprender lo real era considerar que España se mueve dentro de la órbita de un sistema económico determinado y que, so pena de exponerse a gravísimos quebrantos, no era posible ir más allá, en materia social, de los límites establecidos en los países más adelantados del Occidente europeo. Cuando accedió al ministerio, Largo Caballero tenía muy claro que las relaciones de trabajo no podían entenderse en el sistema capitalista sino como derivación o vertiente de las determinaciones existentes en las relaciones de clase. No obstante, en la tesitura de la instauración de una república parlamentaria, no estaba tampoco menos convencido de que los socialistas y, por supuesto, el sindicalismo debían desenvolverse en un tipo de actuación, sino nueva, desde luego, no limitada a su participación y colaboración en el diseño de la llamada política social, cuya determinación más evidente había sido hasta entonces su carácter de empresa y táctica de dominación de los grupos tradicionales del poder económico y social. Participando en el poder, el socialismo tenía la responsabilidad plena de tal política depositada en sus propios dirigentes. Era el peligro que entendió prontamente un hombre como Julián Besteiro. De forma que el conspicuo sindicalista se aplicaba a una tarea de sobra conocida de él, pero lo hacía, obviamente, desde una plataforma nueva y frente a resistencias más que notables. El significado socio-histórico de las políticas sociales y los modelos de relaciones laborales presentaría ahora una vertiente adicional, un sindicalista socialista del mayor relieve al frente de su elaboración. Formalmente, se estaba ante algo, una política social-socialista, que en principio no dejaba de tener perfiles contradictorios. Por ello, este socialista se apresuraría a decir que su obra no era socialista, algo con un significado interpretable en varias direcciones. La obra de Caballero fue tachada sistemáticamente por los empresarios, y con mayor ahínco aún por los propietarios agrarios, de amenaza al orden social, cuando en verdad se trataba de una obra muy consciente de sus límites, al menos de los más palmarios y prácticos en la situación existente, como el propio ministro advertiría. El anarquismo rechazaba de plano desde siempre, como bien sabemos, que el orden social del trabajo pudiera regularse desde el Estado, y menos aún desde el Estado burgués. Los riesgos se reflejarían directamente en los mermados resultados inmediatos. ¿Por qué se comprometía, sin embargo, en tal obra? Sin duda porque con ella se entendía que se contribuía decisivamente a la consolidación de la República, pero sobre todo porque se trataba de la primera experiencia real, de un importante paso táctico, en la aplicación a la transformación social en sentido socialista que había elegido la vía gradualista. Sin embargo, en tal política se vislumbraban algunos objetivos cuya trascendencia no podía pasar desapercibida para el sector más arriscado de la patronal. En el sistema existente, el Estado estaba al servicio de ésta. Ahora bien, el papel que Caballero intuía para el Estado era otro, algo en lo que tendremos ocasión de insistir. Y así encontraban su sentido correcto empeños como el de asegurar la personalidad jurídica de las asociaciones obreras, su capacidad en exclusiva para intervenir en la contratación del trabajo, o el de trasladar a la agricultura el banco de pruebas de la transformación de las relaciones de trabajo llevando allí los logros establecidos anteriormente en las relaciones laborales no agrarias. En último extremo, los objetivos no se cumplieron, y ello desencadenaría una profunda revisión de la dinámica futura del sector socialista que aquel representaba. La tarea ministerial de Largo Caballero debe ser entendida, por tanto, como expresión de un proyecto que cuando menos tenía la intención de coordinar tres tipos de cuestiones. La primera de ellas estaba constituida por la voluntad socialista de erigirse en soporte fundamental de la República. La segunda, por el proyecto concreto de continuar y rematar una organización del trabajo con la que ya se había colaborado desde antiguo, pero que ahora debía continuarse desde el poder mismo. La tercera, por el papel asignado al Estado en la regulación de las relaciones sociales capitalistas. El espíritu de la obra de Caballero aparece claro también en afirmaciones como la de que en materia de legislación social, y dado que España se movía dentro de la órbita de un sistema económico determinado, no era posible ir más allá de los límites establecidos en los países más adelantados del Occidente europeo, según hemos comentado. Tampoco negó nunca el ministro que, en parte, su proyecto reformista seguía una tradición reciente de intervencionismo, como era el caso de los jurados mixtos, si bien despojándolos de las adherencias extrañas y las influencias extranjeras. El nuevo sistema, en definitiva, constituía un plan articulado de política social a desarrollar desde el gobierno, y tendría como instrumentos la asociación profesional, con el fortalecimiento y prioridad del asociacionismo sindical, la organización paritaria y una organización administrativa más perfilada del aparato del Estado, es decir, había que poner al servicio del proyecto una estructura nueva de la administración de las relaciones laborales. En la gestión de las relaciones laborales, las posiciones no serían menos explícitas. Se propugnaría el reconocimiento de la personalidad sindical con su secuela primaria de establecer los convenios de normas de trabajo y contratos colectivos, y de impulsar las leyes hacia la participación de los sindicatos obreros en los órganos directivos de las empresas. Allí se reflejaban posiciones que serían imposibles de materializar en la práctica, como sucedería con el control obrero en la industria. Como consecuencia de estos determinantes, el esfuerzo de puesta a punto del aparato administrativo de alcance estatal, es decir, del funcionamiento del propio ministerio como tal y de sus organismos provinciales, constituía por último, el tercer gran pie o elemento para el establecimiento de ese nuevo sistema de relaciones laborales. Resulta patente que la realización de ese empeño acabó convirtiéndose en la condición inexcusable para el éxito de la reforma. Sin un eficaz aparato capaz de hacer cumplir las leyes, éstas no serían una vez más, sino letra muerta. En aquella misma entrevista del 18 de abril en que había hablado de la organización corporativa, Caballero se pronunciaba también enérgicamente por la reorganización del ministerio, lo que dibujaba con toda claridad la importancia que daba a sus proyectos. Los esfuerzos que el ministro realizó para constituir un instrumento ministerial realmente válido para que fuese el Estado globalmente el que se constituyese como máximo garante del funcionamiento de las relaciones labores y eje del control de los conflictos, acabaron acaparando casi toda su actuación en 1932 y 1933. El reflejo de esta actuación en la Gaceta de la República fue apabullante. Como derivación de la situación, anacrónica y absolutamente ineficiente para la intervención y regulación de los conflictos de trabajo, cuando se hizo cargo del ministerio, continuaría diciendo Caballero, vio claro que la reorganización de aquel desbarajuste no podía hacerse por un decreto y llevé al Consejo de Ministros un proyecto de ley reformando y reorganizando todo el ministerio. En realidad, esa reorganización no pudo concluirse de manera completa, pero era incuestionable que la creación de un instrumento deliberativo y ejecutivo eficaz y una burocracia más manejable eran, naturalmente, presupuestos previos de la reforma. Caballero se propondría crear un cuerpo consultivo en el seno del ministerio, el Consejo de Trabajo, y añadía que dentro de él se hallarán todas las dependencias, desapareciendo las direcciones generales y jefaturas. El Consejo de Trabajo era una institución ya existente, pero se pretendía hacer de ella ahora el eje fundamental de la política social y del propio ministerio. Su presidente provisional era Adolfo, González, Posada y sus vicepresidentes, Sánchez Banús y Fabra Rivas, mientras que los representantes del ministro en él eran Alfonso Maeso y Luis Manent. Enrique Santiago sustituía a Caballero como presidente de la representación obrera. La reorganización ministerial operaría a un doble nivel, el aparato central y sus prolongaciones provinciales, aún más importantes que el primero. La verdadera y más dura oposición a sus proyectos se desarrollaría en la lucha parlamentaria, de inusual intensidad, mostrando la permanente resistencia de las fuerzas conservadoras a que el ministerio aumentase su presencia e importancia. El plan y la actuación caballeristas fueron eficaces, pero los preceptos jurídicos definitivos no estuvieron ultimados, en definitiva, hasta 1933. El Ministerio de Trabajo, expondría Caballero, era de reciente creación, lo había sido tras las graves alteraciones sociales que siguieron al final de la Gran Guerra, y no estaba dotado del aparato administrativo ni presupuestario para realizar con eficacia la obra que le estaba encomendada. La reforma de ese aparato seguía las líneas que ya habían sido expuestas en los primeros meses de mandato, pero el organigrama se volvió progresivamente más complejo. En relación con el aparato central, un decreto reorganizó sus dependencias, pero la cuestión clave de extender y regular la distribución de las delegaciones de trabajo en las provincias hubo de tramitarse en forma de ley. El trámite parlamentario de estas reformas fue enormemente laborioso, y al final la reorganización hubo de hacerse por partes, mediante decreto y mediante ley, en el caso de aquellas disposiciones que requerían la aprobación de las Cortes, como eran la creación de nuevos cuerpos de funcionarios y sus retribuciones, y se retrasaron hasta la primavera de 1932. En el primer gran debate parlamentario, el 17 de noviembre de 1931, hubo de enfrentarse a la moción presentada por un nutrido grupo de parlamentarios, entre ellos el transfuga Balbontín, que rechazaban que la reorganización ministerial se hiciese por decreto dado que era una cuestión que afectaba a los presupuestos del Estado, por lo que atacaba la soberanía, de la Cámara. Era intolerable, decían, que estando reunidas las Cortes Constituyentes se legislase por decreto. Aquella sesión no sería sino el preámbulo de las muy duras que tendría que afrontar el ministro en el futuro y resultó bastante borrascosa. Las cuestiones más sustanciales las dijo en esta ocasión el diputado y ex-ministro de la monarquía Santiago Alba, y versaron ya sobre este mismo punto que resultaría el más problemático de todos, el de la creación en cada provincia de una delegación de trabajo. Y sobre un asunto que era crucial, el de la modificación de las atribuciones de los gobernadores civiles, que sería el caballo de batalla de la oposición de la derecha. Al advenir la República, la estructura del ministerio se regía por un decreto de 2 de mayo de 1930 que lo configuraba como un conglomerado de organismos en absoluta incoherencia unos con otros. Se comprende que la nueva disposición de Caballero y sus asesores fuese la de crear un ministerio propiamente de trabajo, eliminando todos los organismos y servicios ajenos a la política social, y que pudiera actuar con igual fuerza, no solo en Madrid, sino también en todas las provincias, campos y ciudades. El horizonte de un organismo de verdadero tamaño estatal y donde se concretara toda la política social no podía estar más claro. De tal manera, la nueva organización quedó compuesta por una subsecretaría, una dirección de trabajo, el Consejo de Trabajo, máximo órgano consultivo, los organismos provinciales a través de las delegaciones de trabajo y ciertos servicios anejos como los de formación social. El elemento esencial de la reforma, el más conocido y más duradero, fue sin duda el de la creación de las delegaciones provinciales del trabajo y la ampliación, mejora y consolidación de la inspección del trabajo, realizada ésta por un cuerpo de funcionarios ya existente pero que fue profundamente reorganizado. Al mismo tiempo, la intención descentralizadora quedaba también clara. Se reconocía que había sido la dictadura la que había intentado dar a la política social un carácter sistemático. Pero el Código del Trabajo que llegó a promulgar tenía todo el carácter de una carta otorgada a la manera de las primeras constituciones europeas del siglo XIX. Era una simple concesión del poder. Fue el 6 de octubre de 1931 cuando Caballero presentó por vez primera en las Cortes el proyecto de reorganización ministerial. En ese primitivo proyecto se incluían tanto la reorganización interna del aparato ministerial como su extensión por el país, a través de delegaciones e inspecciones de trabajo. Formaba el proyecto una unidad compacta y armónica, pero hubo de desglosarse de él el proyecto de las delegaciones de trabajo, como hemos dicho, que fue lo que mayor resistencia encontró. El proyecto fue, por tanto, retirado de la comisión parlamentaria, creándose por decreto sólo aquello que no necesitaba un aumento de presupuesto o la creación y dotación de nuevos cuerpos de funcionarios. El ministro, con su proyecto, concentraba en un departamento ministerial la función de ordenación del universo laboral que comenzaba con la atribución de preparar, y, en algunos casos, promulgar, la legislación específica, proceder a su aplicación y concentrar todo el aparato de vigilancia de su cumplimiento. Caballero pretendía, además, crear una tupida red territorial en el establecimiento de todas esas atribuciones. En los meses de marzo y abril de 1932 tuvieron lugar varias intrincadas y largas sesiones parlamentarias en que la pieza clave de la reorganización ministerial y, tal vez, el más significativo elemento para el futuro del funcionamiento del sistema de relaciones laborales en España, es decir, la extensión y reglamentación de esa red territorial, fueron sometidas a una severa crítica de la oposición tradicional. Las intervenciones de Caballero en ellas fueron determinantes. El trámite de la creación de las delegaciones provinciales y de la reestructuración de la inspección del trabajo mediante ley dio lugar a la más extensa y más significativa de las polémicas parlamentarias y políticas, de la que participó ampliamente la prensa, a que hubo de enfrentarse el Ministerio de Caballero. Y a lo largo de ellas se pusieron en cuestión no sólo la medida concreta sino toda la política global puesta en marcha. Caballero empleó como línea de fuerza de su argumentación el hecho de que el personal que habría de servir aquella nueva estructuración en todo el país no sería nunca de designación ministerial directa, sino que estaría compuesto por un conjunto de funcionarios reclutados mediante el sistema de concurso y oposición. La pretensión era crear un cuerpo de delegados de trabajo cuya plantilla inicial era de 60 personas. Además, toda la estructuración territorial se establecía tomando como unidad la provincia, arrumbando la estructuración regional existente hasta entonces, que se consideraba insuficiente e ineficaz. Igualmente se creaba un cuerpo de inspectores, otro de secretarios de las delegaciones y uno más de auxiliares. Los inspectores compondrían un cuerpo funcionarial de 275 personas. La ley sería finalmente aprobada, con escasas modificaciones, el 13 de mayo de 1932. En el mes de julio aparecería la reglamentación para su aplicación, un minucioso articulado que describía las propias delegaciones y la inspección del trabajo. Significativamente, uno de los puntos medulares de la resistencia se apoyaba en la alteración que la disposición introducía en las atribuciones de los gobernadores civiles en materia de política social y resolución de conflictos, que la ley suprimía enteramente, si bien hubo que aceptar la pervivencia de restos de la antigua supremacía de la autoridad del gobernador civil como representante máximo del gobierno en la provincia. En efecto, concedería caballero, se establecía una dependencia, aunque sólo sea espiritual entre los delegados y los gobernadores civiles, haciendo constar que correspondía a éstos la suprema autoridad de la provincia como representantes del gobierno en pleno. Los delegados quedaban obligados a dar cuenta al gobernador de las decisiones que adoptasen. También se rebajó la remuneración prevista. Las delegaciones e inspecciones regionales quedaban suprimidas. Con reiterativa insistencia, los diputados del partido radical llamarían la atención sobre las interferencias que podrían producirse en la actuación de esos delegados con los gobernadores civiles. Resulta meridianamente claro que siendo los gobernadores civiles de nombramiento ministerial y, por tanto, discrecional, mientras que los delegados habrían de constituir un cuerpo de funcionarios reclutados mediante oposición, los republicanos radicales defenderían sistemáticamente las atribuciones de los gobernadores que no eran, en muchos aspectos, sino reminiscencias del pasado entramado caciquil. Evidentemente, caballero, al confiar a funcionarios y no a políticos estas tareas, fortalecía el papel del mecanismo estatal central y establecía una organización fuera de los vaivenes políticos en los gobiernos. La defensa comenzaría argumentando que las delegaciones de trabajo no eran una idea original suya, circunstancia, por lo demás, en la que coincidían también otros proyectos ministeriales que se llevarían a la práctica. Caballero hablaría del ambiente de suspicacia y de agresión a este proyecto, que, se ha formado, y, en consecuencia, se veía obligado, a explicar lo que este proyecto significa y cuál fue su origen y gestación. En realidad, caballero no consiguió hacer de los delegados de trabajo ese cuerpo de jefes y además de altos jefes, que pretendía, ya que quedaron subordinados, al menos teóricamente, a los gobernadores civiles. En cuanto a los servicios centrales del ministerio, la reforma pudo hacerse de manera más libre puesto que bastaba con realizarla por decreto. Así, el decreto de 3 de noviembre de 1931 establecería la definitiva estructuración ministerial. La dirección del trabajo, órgano ejecutivo de la política social, la desempeñarían Fabra Rivas y luego Carlos de Varaibar. El Consejo de Trabajo se instituía como órgano consultivo de la política social. Parece indudable que la burocratización de todo el sistema sería una de las consecuencias lógicas de aquellas reformas, pero no sería ese, en modo alguno, el punto en el que se centrase la resistencia de la oposición. Como hemos señalado, las pautas y las decisiones que jalonaron la actuación de caballero al frente del ministerio tuvieron una activa transcripción en las Cortes Republicanas del primer bienio. Y fue en el Parlamento precisamente donde se expusieron algunos de los extremos más ilustrativos sobre el significado y los objetivos del proyecto de caballero. Por ello conviene dedicarle alguna atención. Las sesiones en las que hubo mayor confrontación fueron aquellas en las que se planteó la actuación de los organismos ministeriales o de los agentes de su política, desde las delegaciones de trabajo hasta el funcionamiento de los jurados mixtos. La ley de términos municipales acabó encontrando tal oposición, y dando lugar a tal número de conflictos, que no pocas autoridades locales y provinciales prescindieron sencillamente de su aplicación, de forma que el propio ministro hubo de plantearse su atenuación o modificación. La mayor combatividad de la oposición en el problema de la legislación del trabajo provino, casi siempre, de los diputados del Partido Radical, seguidos de los del Partido Agrario y los del Partido Republicano Radical Socialista. Un primer ciclo relevante en esa disputa se dio en los últimos meses de 1931 y los primeros de 1932 con ocasión de la presentación ante las Cortes del paquete de decretos que habían de ser convertidos en leyes y, antes, en la presentación de los propios proyectos de ley cuyos preámbulos leyó el ministro en persona o de cuya explicación y defensa se encargó igualmente. La cuestión de los jurados mixtos fue de las que más confrontación parlamentaria suscitó. El 16 de noviembre de 1932, Gil Robles hacía una interpelación en el Congreso a la que respondieron el ministro de la Gobernación, Casares Quiroga, Caballero y bastantes otros diputados. La sesión fue de especial dureza. Gil Robles, como en otras ocasiones, se levantó para interpelar a los ministros de trabajo y gobernación acerca de la anarquía que está dominando en distintas provincias españolas y principalmente en las extremeñas, en Sevilla y Jaén. Mostró tener buenas y directas fuentes de información, y no sería la única vez. Dio informaciones puntuales sobre muchos pueblos y habló de que a algunos propietarios se les obligó a proceder al alojamiento, de obreros, algo que el Ministerio de Trabajo había prohibido expresamente. Su ataque incidía luego sobre la actuación de los jurados mixtos. Al describir estos hechos, el enfrentamiento con los diputados socialistas fue subiendo de tono. Al comprobar que la intención última de Gil Robles era destacar que había muchos socialistas en puestos clave, Caballero intervino con apreciaciones sobre la neutralidad absoluta del Ministerio en la filiación política de los presidentes de jurados mixtos. Gil Robles dijo en un momento de la acalorada discusión que el afiliado al Partido Socialista profesa el principio de la lucha de clases. Con no menor vehemencia, Caballero le interrumpió para decir en tono igualmente enfático, señor. Gil Robles, eso es inexacto, no hay ningún socialista que profese la lucha de clases. Entonces señor Largo Caballero, que venga Carlos Marx. A lo que el ministro respondió, jamás ha dicho Marx eso, ni lo ha leído su señoría. Gil Robles le espetó la siguiente guinda, por mi profesión, he tenido que leer y estudiar a Marx, que su señoría no leyó hasta que estuvo detenido en la cárcel modelo en los últimos tiempos de la monarquía. Llovía sobremojado en la cuestión de las lecturas de Caballero. Gil Robles, acabado el rifirrafe, dijo que los conflictos de trabajo sólo podía resolverlos una verdadera magistratura del trabajo, unos organismos totalmente independientes del Ministerio de Trabajo. La posición de Gil Robles era común y conocida ya de la derecha, que el sistema de control de los conflictos de trabajo estuviese fuera del aparato ejecutivo. Pero Caballero nunca estuvo dispuesto a hacer entrar el aparato judicial en este terreno. Algo parecido ocurrió con las disposiciones sobre términos municipales. En este caso, un problema esencial fue el de su cumplimiento. Ya en 1932 llegaron a firmarse convenios en el campo, en Sevilla, por ejemplo, que ignoraban su contenido. La disparidad entre el número de obreros disponibles en unos términos y otros planteaba serios problemas de aplicación de aquella disposición. Caballero llegó a hacerse cargo de esas dificultades y procedió a poner en marcha en 1932 la creación de distritos intermunicipales como unidad para su aplicación. Como expresase el diputado Rodríguez Piñero, los problemas eran tan grandes que existía ya una proposición de ley pidiendo su derogación. Caballero, decía, había prometido que, una vez que estuviesen funcionando los jurados mixtos, llevaría a la Cámara un proyecto de derogación de la ley de términos municipales. No obstante, argumentó con persistente reiteración que esa ley se hizo en beneficio de los trabajadores. En cualquier caso, lo que en el fondo del asunto dio a aquella disputa su mayor significación política y parlamentaria fue que la campaña de la oposición contra la obra ministerial no se centró en las disposiciones legales que intentaban cambiar las relaciones laborales mismas de forma directa, sino en algo que resultaba más estructural y decisivo, en el hecho mismo del tipo de ministerio de trabajo que Caballero pretendía crear, en sus atribuciones, su presupuesto y su organización. Y aún podría verse en ello un designio más directo, a lo que la oligarquía caciquil española se oponía era a la existencia misma de un ministerio de trabajo tal como lo concebía Caballero. Por ello se opuso con especial fuerza a las leyes que lo reorganizaban, con variados pero porfiados enfoques. Fue durante las discusiones de los presupuestos del ministerio para 1932 y 1933 cuando se dieron los más movidos debates parlamentarios de fondo que la tarea de Caballero despertó. Subyaciendo a la discusión de las cifras presupuestarias estaba muy presente la oposición a la legislación laboral en su conjunto y a la existencia de un ministerio como el que se quería estructurar. Lo cierto era que un nutrido grupo de diputados del Partido Radical, del Agrario y del Radical Socialista tuvieron un destacado protagonismo en esa fuerte oposición a la nueva política social y al instrumento con que se pretendía desarrollarla. Santiago Alba, Abilio Calderón, Royo Villanova, Dimas Madariaga, Guayar, Gomáriz, Clara Campoamor, el Transfuga Balbontín y algunos más fueron los más destacados portavoces de tal oposición. Este orden de discusiones arreció a partir del 11 de marzo de 1932, cuando la reorganización había empezado a funcionar mediante decreto. Las discusiones comenzaron a poner en cuestión la propia cuantía presupuestaria que la implantación representaba. En este caso, la oposición fue mantenida de forma principal por el antiguo ministro de la monarquía Abilio Calderón, que ocupó la cartera de trabajo, comercio e industria en un gabinete presidido por José Sánchez Guerra en 1922, puesto desde el que estableció el decreto de sindicación profesional promulgado en noviembre de ese año. Fernando de los Ríos le combatiría entonces en un artículo que publicó El Socialista. Calderón era interviniente de antiguo en materia de legislación laboral y, como tal, representaba la vieja idea del intervencionismo estatal, si bien sujeto siempre a los intereses últimos de la clase patronal. En la muy larga sesión de ese día 11 de marzo, Calderón enmascaró algo su ataque dirigiéndolo precisamente hacia el aumento de gasto público que las reformas de caballero significaban, centrándolas en el aumento de funcionarios, sus costes salariales y su dudosa necesidad. Lo hizo todo a través de un voto particular firmado en solitario. Después de estas afirmaciones, Calderón dejó de lado la discusión presupuestaria para entrar en un punto de calado, esos delegados, que van a ser unos nuevos gobernadores civiles de la provincia en relación con todas las cuestiones sociales, pues sus atribuciones extraordinarias anularán por completo las que hoy tienen dichos gobernadores, han de originar en su gestión, indudablemente, dificultades entre la autoridad gubernativa y la autoridad de la delegación del trabajo. Es decir, Calderón captaba perfectamente el alcance político de la proposición ministerial al presumir que el proyecto acababa en buena parte con el poder de quienes habían sido una pieza clave del sistema caciquil de la monarquía, los gobernadores civiles. Su coste, argumentaba oblicuamente, sería extraordinario para el presupuesto del Estado. Y era un tremendo dislate el aumento desproporcionado de los funcionarios estatales. En definitiva, Calderón criticó ampliamente la mayor parte de las disposiciones reorganizadoras emprendidas por Caballero con el argumento central de que existían ya otras igual de eficaces y menos costosas, entrando en los entresijos de departamentos, negociados y servicios existentes ya en el ministerio. Pedía, pues, al ministro que explicase con toda claridad cuál era su proyecto. Caballero respondió entonces con una disertación que se adentró en la defensa de los organismos propuestos empezando con una declaración muy punzante y muy en su estilo. El discurso de SS no sé a qué puede responder, dijo, dando prueba de que captaba las dobles intenciones de Calderón. Destacó que otro gasto importante había de atribuirse a que los comités paritarios y los jurados mixtos iban a ser remunerados con cargo al Estado. Con ello, diría Caballero, se pretendía alejarlos de las influencias de los intereses en litigio. Los altos sueldos pretendían también la independencia total de los nuevos funcionarios. Y el nombramiento estatal de presidentes de jurados y comités iba en la misma línea. En definitiva, el objetivo último era la atribución al propio aparato funcionarial del Estado, y no a los gobiernos de turno, de toda la responsabilidad y capacidad de organización y control. Se elegía, pues, remachó el ministro, entre dos caminos, o el intervencionismo del Estado o dejar que ambas partes, aisladamente, y frente a frente, luchen en defensa de sus intereses. Pero eso era la acción directa, dijo, en clara alusión a la estrategia del sindicalismo anarquista. Pocas veces expuso Caballero con mayor nitidez sus ideas de fondo sobre el papel del Estado en el sistema de relaciones laborales. Por lo demás, el ministro reconoció que su idea era que los seguros laborales no debían estar en el Ministerio de Trabajo, sino que era Economía quien debía hacerse cargo del asunto. Consideraba, en todo caso, que el seguro obligatorio en el campo era una necesidad indispensable. Y el Estado, una vez más, debía tomarlo en sus manos. Por último, Caballero defendió enérgicamente que el nombramiento de cualquier cargo en toda esta red de instituciones debía hacerlo el Estado dándole carácter funcionarial, lo que les alejaría de todo tipo de presiones políticas. El proyecto definitivo de la ley que creaba las delegaciones provinciales de trabajo y dotaba a los funcionarios del servicio de inspección, entró en las Cortes el día 17 de aquel mismo mes. Caballero, como sabemos, concedía una extraordinaria importancia a ese proyecto porque era el remate de su esfuerzo por la estatalización absoluta de las relaciones entre el capital y el trabajo, y su desempeño por personas que fuesen funcionarios. La lucha se reabrió a finales de aquel mismo año cuando se sometieron a discusión los presupuestos ministeriales para el año 1933. La sesión clave fue la del 8 de diciembre de 1932. En esta ocasión, fue la intervención extremadamente larga, plagada de interrupciones y réplicas, de otro peso pesado de la inteligencia de la derecha antirrepublicana española del momento, el diputado agrario Rollo Villanova, la más enconada, si cabe, y de mucha más brillantez polémica. El discurso de Rollo fue otra palpable ilustración de lo que pensaba la derecha más arriscada, no ya sobre la reorganización, sino sobre el Ministerio de Trabajo mismo. Empezó señalando que el presupuesto para el Ministerio había aumentado de 26 millones de pesetas a 86 millones. Expresó después una idea que estaba en el corazón mismo de la oposición al proyecto de Caballero, la de la conveniencia de la supresión pura y simple del Ministerio de Trabajo y la vuelta de la política que representó el viejo Instituto de Reformas Sociales, del que el diputado hizo un encendido elogio. Las cuestiones del trabajo, pensaba Rollo, se desenvolvían ahora en una pugna entre socialistas y anarcosindicalistas que veían al frente del Ministerio al secretario general de la UGT. En cualquier caso, no ahorró elogios a la persona de Largo Caballero y su larga trayectoria en el IRS. La respuesta de Caballero fue tranquila y circunstanciada. Recordó a Rollo que, si bien había desaparecido el IRS, existía ahora como corazón del Ministerio un Consejo de Trabajo, presidido justamente por Adolfo Posada, uno de los primeros especialistas en el tema, que tenía mayores atribuciones que el antiguo IRS. En ciertos pasajes de su réplica, Caballero incidió en algo que era consustancial con su proyecto, puesto que se pedía la supresión del Ministerio y la resurrección del IRS, dijo, si no se deja más que el organismo asesor, ¿quién va a ejecutar? ¿Qué Ministerio va a ser el encargado de ejecutar? ¿Va a ser el Ministro de la Gobernación? Esa había sido la situación del IRS a lo largo de su existencia. Pero, enfatizaba Caballero, los socialistas defienden el intervencionismo del Estado. Por ello estaban siempre en pugna con los que eran contrarios a él, en concreto sindicalistas y comunistas. Estos estarían siempre en contra de la visión socialista, sobre todo con la doctrina de la acción directa. Que hubiese procedido a aumentar el personal mediante nombramientos directos fue enfáticamente negado por el ministro y por el grupo socialista, en boca especialmente de Saborit, que acabó señalando a rollo que su interés de fondo se reducía a que no haya Ministerio de Trabajo y que no haya un socialista en él. Gil Robles apostilló que en tiempos de aunós los socialistas estaban ya en el Ministerio de Trabajo. En aquella misma larga sesión del 8 de diciembre, la intervención de una diputada radical bien conocida, Clara Campoamor, fue plenamente representativa de las posiciones del partido radical, en la misma medida que las ya comentadas lo eran de la derecha más extrema. Campoamor empezó su intervención expresando precisamente que quería exponer el criterio de la minoría radical. Empezó elogiando la persona y la obra de caballero, consagrado toda su vida con amor, devoción y celo a los problemas del trabajo, y comprendiendo su fe ardiente en realizar, en la primera etapa gubernamental que le ha sido dada, los sueños que animaron su obra durante toda su vida. Pero en su intervención adornó todo lo referente a la legislación social con el adjetivo socialista, cuando el contexto en el que se hablaba era el de lo social. Los socialistas habían olvidado que por encima de ello eran también gobernantes. Los avances producidos, o pretendidos como tales, presentaban justamente, argumentaba la diputada, una marcha acelerada de tipo socialista, el ritmo acelerado de tipo socialista que habéis, en vuestro anhelo, tratado de introducir. El apoyo socialista a la república era circunstancial, accesorio. Todo era aceleración de tipo socialista. Rechazaba, por ejemplo, que se auxiliase a las cooperativas y no al pequeño comercio. Pero, en definitiva, eran avances verbalistas más que prácticos, que producen una perturbación en el país por su tiempo acelerado, no pausado y lento como debiera ser. En España en poco tiempo se habían dictado más leyes sociales que en Francia en 60 años de república también. Las ideas de campo amor estaban muy claras, los ideales socialistas con su precipitación por imponerse estaban perturbando seriamente al país, con una balumba de leyes sociales, que lo menos han sido 40. La intervención subsiguiente de Balbontín fue muchísimo más ácida aún, pero en sentido contrario. Dijo que Largo Caballero era realmente un ministro socialista al servicio de un gobierno burgués. En su respuesta, Caballero replicó a la campo amor que sus proyectos de ley no eran socialistas, sino que habían sido aprobados por el gobierno en pleno. No garantizaba que todas las leyes promulgadas se cumpliesen realmente, y, volviendo a sus fueros, Caballero le espetaría a continuación, en un tono que amalgamaba ironía y cierta indignación. El ritmo de la legislación socialista. Legislación socialista, que va a ser legislación socialista la que se ha traído aquí a la Cámara Republicana, si es una legislación que cualquier país en que haya alguna democracia no tenía más remedio que aprobarla. Campo amor volvió a la carga para puntualizar que el Ministerio de Trabajo había dado 104 disposiciones desde la proclamación de la República hasta el 8 de septiembre de 1932. Había en ellas todo tipo de leyes, decretos, reglamentos y órdenes. Campo amor insistiría en que el partido republicano radical no se oponía a la legislación social. En definitiva, según la campo amor, el ministro padecía una verdadera hemofilia legislativa. Pero el sentido de sus palabras no cambiaba. La diputada insistió en todas sus intervenciones en que todo el proceso de la reorganización de las relaciones de trabajo debía proceder menos en clave socialista y avanzar con mayor lentitud. Además, según ella, esa legislación alteraba muchas veces lo que designaba como el sistema capitalista español, y producía alarma sin dar garantía ni seguridad a los obreros, cuando por otros caminos indirectos, mejor estudiados, podrían lograrse los mismos resultados. Campo amor fue la diputada que con mayor claridad expuso las posiciones de los radicales ante el proyecto de caballero. Intervinieron luego otros muchos diputados defendiendo enmiendas a la baja en el presupuesto. La mayor verdad la expuso Balbontín, el presupuesto alcanzaba los 84 millones de pesetas, mientras que el de guerra ascendía a 423 millones y el de marina a 260. En este final de 1932, Caballero insistía en el Parlamento en que no venía ahora con innovaciones que no pareciesen aptas para poder ejecutarse e intentó mostrar el carácter cerradamente realista de sus propuestas, tras lo que se traslucía su convencimiento de que no era posible proponer entonces nuevas medidas, sino intentar consolidar las que se habían implantado. De ahí que señalase con claridad que no he tenido el propósito de venir con grandes innovaciones y que lo he hecho así con toda la intención, con lo que hay aprobado y con lo que se está organizando, el ministro que venga detrás de mí tiene bastante para en todo el ejercicio que viene poderlo desarrollar. La insistencia en el realismo, en el posibilismo de lo propuesto, fue bastante fuerte. Tenía conciencia de que la reforma había llegado a su techo y de que la oposición impediría cualquier paso más allá. En todo caso, y como es bien sabido, esos convencimientos no los expresaría pública y detalladamente sino en el verano de 1933. Ahora, un ministerio que antes de su llegada resolvía unos 6.000 expedientes al año tenía que enfrentarse a 3.000. La propuesta de presupuestos presentada por el Ministerio de Trabajo y Previsión para 1933 quedó aprobada en este mes de diciembre de 1932. El día 1 de abril siguiente comenzó la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre asociaciones profesionales. Una intervención notable fue la del diputado Jiménez Jiménez, que abordó el asunto candente de los enfrentamientos entre la CNT y la UGT. Después de estas fechas, las intervenciones parlamentarias no tuvieron ya la trascendencia de las analizadas, pero fueron innumerables las interpelaciones, proposiciones y quejas que hubieron de afrontarse sobre los conflictos laborales en muchos lugares de España o sobre la aplicación o el incumplimiento de todas las disposiciones legales dictadas. El interés político de la discusión subió de tono cuando el diputado Felipe Sánchez Román, republicano independiente y amigo de Azaña, enfocó global y críticamente la legislación social de la República con ocasión de la presentación en las Cortes, en el mes de junio, de un nuevo gobierno presidido por Azaña. Sánchez Román echó mano de un documento en el que un conjunto de economistas insignes, analizando la decadencia del espíritu de empresa desde 1929, encontraban entre sus causas la política social. Los empresarios entendían, nada menos, que los comités paritarios incubaban la más grave lucha de clases de nuestra historia. Las alegaciones de Sánchez Román fueron demoledoras, algo que no podía ocultar su tono moderado al exponerlas. La controversia de Caballero con Sánchez Román adquirió casi el nivel de las que mantuvo con Calderón y Rollo Villanova, aunque siempre con morigeración en la expresión. El ministro dijo que el documento aducido por Sánchez Román, ya conocido por él, era de 1929, es decir, antes de la proclamación de la República y de su ejercicio ministerial. Caballero defendió los comités paritarios y los jurados mixtos. Señaló que, en el tiempo transcurrido de República, los patronos habían presentado 1.379 recursos contra decisiones y los obreros, 757. Dijo luego que, pese a formar parte de un gobierno burgués, no renunciaba a sus ideas socialistas, lo que hago es adaptarme a las necesidades de la República. El problema social seguiría en pie mientras existieran patronos, dueños del capital, y obreros que hubiesen de vender su fuerza de trabajo. La lucha sería inevitable y el Estado tenía que intervenir. Para impedirla en absoluto. Ah, no se sueñe, mientras el régimen económico siga como hasta ahora, esas luchas subsistirán. Pero la República ha interpretado imparcialmente la legislación social, y lo seguiría haciendo al menos mientras yo esté en este sitio. Sánchez Román quiso ver una prueba de esa falta de imparcialidad en el hecho de que Caballero había modificado ciertos artículos de leyes, como la de jurados mixtos, mediante decretos. Caballero argumentaría que no había ilegalidad porque tales decretos no eran sino aclaraciones de los artículos en cuestión. Después de esto, la actividad política de Caballero no se desarrolló ya en el Parlamento. Tomó otro rumbo a partir del mitín del Cine Pardiñas en Madrid, el 23 de julio de 1933, el primero de sus grandes discursos a los trabajadores, de aquel verano. Se abría un ciclo distinto. Sentido y destino de la legislación laboral de Largo Caballero. No parece difícil establecer que en su conjunto, la tarea ministerial de Caballero tuvo como horizonte unos objetivos asumidos de antiguo y retomados ahora con voluntad de llevarlos a cabo en un plazo muy breve. Algo de lo que, por cierto, no había tardado en darse cuenta la diputada radical Clara Campoamor, según hemos podido comprobar. Por encima de cualquier otro, y creemos que fundamental por su carácter globalizador, estuvo el de crear un marco general y estricto de relaciones laborales que llegaría hasta la creación de un auténtico código del trabajo, cuyo eje sería el contrato de trabajo y que incluiría, por vez primera, de manera completa, al mundo agrario. Al servicio de tal sistema, de su diseño, ejecución y vigilancia, estaría un instrumento estatal globalizador también, el Ministerio de Trabajo. El segundo fue el esfuerzo para llevar la clase obrera a unos niveles y posiciones plenamente identificadas con la necesidad imperiosa de perfeccionar el aparato del asociacionismo, capaz de emprender una nueva batalla legal, frente a la patronal. Por último, es incuestionable que Caballero pensaba que el marco donde esas profundas reformas podrían desarrollarse no podía ser otro que un sistema estatal y estatalizado en el que se ubicarían instituciones, personas y medios jurídicos suficientes, sin dispersión de funciones ni delegación de ellas en otros organismos. El control de las relaciones del capital y el trabajo se convertiría en una función estatal plena y prioritaria, con una clara y exclusiva ubicación departamental en el seno de la Administración. En definitiva, esto significaba una presencia del núcleo central del Estado como soporte, garante y, en definitiva, ejecutor de toda la política social. Consiguió sus objetivos. Es difícil una respuesta positiva o negativa sin matices. Tal vez lo más pertinente sería señalar que la obra de Caballero puso los cimientos imprescindibles para que la organización de las relaciones laborales y el papel central del Estado en ellos se desarrollasen y se consolidasen en un futuro que habría de pasar aún por muchas vicisitudes, pero que no desandaría el camino. Sin embargo, el resultado inmediato de su obra fue mucho más limitado. De ahí su definitiva decepción final. La salida del largo Caballero del Ministerio y la llegada muy poco después de una situación política dominada por el centro y la derecha, si bien no destruyeron de inmediato todo lo hecho, sí que dejaron muchos aspectos de ellos sin vigencia. Aquel reformismo, por lo general prudente en sus formas, pero con un potencial transformador indudable al dar al Estado mismo y su aparato el protagonismo central en el sistema laboral, respondía a una visión de la transformación social que ya sabemos vieja, que se oponía con claridad a las posiciones que él llamaría con reiteración de acción directa. Así lo mostraba un artículo sin firma aparecido en el boletín de la UGT de enero de 1931, antes, pues, del advenimiento de la República, en el que se decía. El reformismo obrero, dando a la clase proletaria conciencia de sus derechos y de su propia dignidad humana, ha hecho más, con su acción permanente, por la revolución económica que todos los levantamientos parciales y sin objetivo de los anarquistas que hubo hasta aquí o que puedan suceder. Las cosas cambiarían mucho en dos años. A la altura del 14 de abril de 1932, en el aniversario de la proclamación del nuevo régimen, en unas declaraciones periodísticas, Largo Caballero se permitía hacer un primer balance de lo que la tarea del Ministerio de Trabajo había representado en la resolución del problema social, el más grave de los que hubo de enfrentar el gobierno provisional de la República, donde se aunaban la crisis de trabajo, la incomprensión de algunos elementos patronales y la inquietud de ciertos sectores obreros. A España, un poco retrasada en relación a la marcha de los principales estados, han llegado a un tiempo la revolución política y la social. El Ministerio, según Caballero, habría tenido un papel muy principal en esta revolución que estaba en marcha. Sin embargo, se había heredado un mecanismo inadecuado para la función que tenía que desempeñar, que más tuvo de amortiguador de los avances sindicales que de centro de conciliación y arbitraje entre los dos factores de la producción. Haciendo un recuento de esa obra, se detenía en su concepción del Ministerio como un observatorio de todo el territorio nacional que percibiría la inquietud social de la nación, apoyado en las delegaciones provinciales de trabajo. La República no había ido más allá ni se había quedado más corta de lo que convenía al interés del país en materia social, decía, dando una nueva vuelta a una idea repetida más de una vez. La ley de contrato de trabajo era el corazón de la legislación puesta en marcha, un objetivo perseguido desde hacía muchos años. ¿Pero quién iba a velar por su cumplimiento? Para responder a esa interrogante se había presentado al Parlamento el complemento de otras dos grandes leyes, la del control obrero en la industria y la de jurados mixtos profesionales. A su vez, la ley de colocación obrera era complementaria de la de asociaciones profesionales. La ley de cooperativas abría al país nuevos rumbos. Todo ello no había levantado grandes resistencias, salvo la de control obrero, lamentaba Caballero. De otra parte, resulta relevante que Caballero llevó a cabo una obra en la que prácticamente no figuró la derogación de ninguna de las leyes sociales en vigor, y que sin duda no alteró los elementos corporativistas introducidos de forma incipiente en el tiempo de la dictadura. La obra intervencionista y paritaria continuaría avanzando por caminos ya abiertos y que él había colaborado a abrir. Que la legislación laboral de la Segunda República, en cuya preparación y promulgación no es preciso insistir más en cuanto al papel que cabe atribuir al Ministerio de Largo Caballero, fue la que marcó el paso a la creación de un verdadero derecho del trabajo es algo establecido, con unos u otros matices, por la bibliografía especializada. Caballero fue plenamente consciente, como vemos, de la importancia del paso de la fase de legislación laboral, dispersa a la creación de un auténtico código. Sin embargo, otra característica importante es que el proyecto caballerista sufrió modificaciones y desnaturalizaciones de entidad en la obra de los gobiernos siguientes, al menos hasta febrero de 1936, de forma que sólo al bienio reformista puede imputarse el definitivo despegue y maduración del derecho español del trabajo. Acerca del contenido corporativista que, como elemento alternativo a una estricta política de clase, pudiese contener todo este proyecto, como herencia de la colaboración con la dictadura, hay que señalar que en fecha temprana, el 18 de abril de 1931, Largo Caballero declaraba ciertamente a el socialista que hacía tiempo que tenía pensando un plan de organización corporativa. Al día siguiente se pronunciaría sobre la reorganización del ministerio, lo que aclaraba en alguna forma más su idea de corporativismo. ¿Qué quería decir exactamente Caballero con organización corporativa, en ese momento y qué relación tenía ello con los proyectos y realizaciones de la época de Primo de Rivera, en los que él mismo y la UGT tuvieron una participación notable y sobre los que había escrito abundantemente, son cosas que pueden prestarse a diversas interpretaciones. En todo caso, no es dudoso que Caballero llegara al Ministerio de Trabajo con un plan de actuación cuyos aspectos esenciales había madurado antes. Que toda esta concepción estuviese potenciada y, en cierta manera, inspirada por el corporativismo de épocas anteriores no parece negable. El corporativismo era en los años 20 y 30 una concepción bastante transversal sobre el orden social de la que participaban ideologías nada coincidentes en otros extremos. Dentro del movimiento socialista, las propuestas políticas de Besteiro incluían visiones corporativistas insertas en el sistema representativo. Para Caballero, una organización de las relaciones de trabajo inspirada en la organización corporativa no era incompatible con la reivindicación tradicional de clase, ni con el funcionamiento normalizado del sindicalismo. Tal proyecto social y político no se contradecía con su antigua y cerrada concepción de la potencia y capacidad operativa de las organizaciones de clase tradicionales. Concepción que, en último extremo, no creemos que deba identificarse con la de la organización corporativa del obrerismo, al menos no en el sentido en que los ideólogos de la dictadura de Primo de Rivera encontraron en ello. La concepción consolidada de la organización de clase como presupuesto para la acción transformadora había proporcionado a Caballero una opinión de la organización corporativa como instrumento aprovechable. Hay, evidentemente, en esta obra una herencia de las ideas corporativistas que mantuvieron pensadores y activistas de los años 20. Pero otra cosa es que el objetivo del reformismo caballerista fuese la perpetuación de la organización corporativa que había puesto en marcha, sin concluirla, la dictadura anterior. El corporativismo era, en todo caso, un elemento instrumental que cumpliría cierta función en una etapa precisa de la marcha hacia el control del Estado. Una cosa era, en efecto, la pretensión de completa estatalización del sistema de relaciones laborales y otra su corporativización. Más bien podría hablarse de una superación del corporativismo. Son justamente las concepciones políticas de Caballero las que impiden hablar, a nuestro juicio, de corporativismo. El proyecto caballerista respondió al intento de que la organización de las relaciones de trabajo se incardinase con todo su peso como función primordial del Estado, a salvo de las vicisitudes de la lucha política normalizada y cotidiana. O, según se ha dicho con palabras jurídicamente más técnicas, el empeño coincidía con el de la constitucionalización del derecho del trabajo y el establecimiento de un sistema de fuentes y, como lógica derivación, de unas reglas de aplicación de las normas laborales. Con nuestro lenguaje de hoy, podríamos decir que Caballero pretendió establecer un Estado social. Era el primer paso de la República Social, de la que hablaría también reiteradamente. La República Socialista, era, obviamente, otra cuestión, que quedaba relegada a un horizonte siempre incierto. De ahí el contenido funcionarial que Caballero pretendió dar a una parte sustancial de su gestión, con el riesgo evidente de burocratizar todo el sistema. Pero ese parecía ser el procedimiento para colocar a las organizaciones obreras en el punto de salida para el cambio en un sistema capitalista que no se aspiraba a cambiar revolucionariamente. Para el dirigente, y para el sindicalismo socialista en su conjunto, el sistema de relaciones laborales, que debía sostenerse con una amplia y central intervención del Estado, y la pretensión de que las organizaciones obreras tuviesen frente a las patronales una capacidad de maniobra al menos equiparable a estas, se entendía como un paso directo, como una condición, para lograr el objetivo final de la emancipación del proletariado. El horizonte de la propuesta de Caballero, como ya hemos insinuado, no se limitaba a alterar la relación de fuerzas en la regulación social y legislativa del trabajo en favor de la masa obrera, sino que alcanzaba a transformar profundamente el papel mismo del Estado. Y por no tratarse de una propuesta meramente legislativa y, en consecuencia, limitada, puede hablarse de que su idea giraba en torno a la creación de un sistema, completo de relaciones de trabajo, a lo que él se refería en algún caso hablando de la creación de ese código del trabajo. Por otra parte, Caballero parecía ver en este momento la estrategia para el cambio, para la transformación social posible, no a través de una más que hipotética toma del poder desde y por las organizaciones obreras, que en el primer bienio republicano no se planteaba, sino más bien desde unas posiciones de alianza que garantizaran en un futuro sin determinar la hegemonía social y política del proletariado. Esta era la esencia de la visión gradualista del cambio social. No sería la última vez que la idea de alianza de clases, dentro de la cual existe una fracción dominante, habría de aparecer en el horizonte de las políticas en que Caballero estaría implicado, como habremos de ver en el momento posterior de la guerra civil. Esta parece ser, en efecto, su idea fundamental a fines del año 1931, cuando mantiene con vigor que la república debe continuar gobernada por un gobierno de concentración. En cualquier caso, en el decisivo proceso de la radicalización, socialista que se desencadenó desde septiembre de 1933, al salir los socialistas del gobierno, la cuestión central, el motor real, fue la radicalización de amplias masas, en la que desempeñarían un papel esencial la severa crisis económica, el paro y el temor a la destrucción de la obra de legislación social hecha en el periodo anterior, cuyo artífice había sido largo caballero. La radicalización socialista en modo alguno se entiende sin la presión de las masas. Aunque volveremos sobre ello, aquí conviene señalar que en el mismo mes de septiembre de 1933 las reuniones de los organismos socialistas tomaron este asunto como punto central al debatir la táctica que debía emprenderse tras la salida gubernamental. Y la defensa de la legislación social se tenía como justificación central para una reacción violenta. La acción contra la legislación social se esperaba del nuevo ministro de trabajo lerroxista, Ricardo Samper. Sin embargo, en octubre de 1933, el ministro de trabajo Pi y Sunyer, sustituto de Samper, suspendía la encuesta abierta por su antecesor que pretendía sentar las bases para una modificación de la ley de jurados mixtos y reafirmaba la autoridad de los delegados provinciales de trabajo para vigilar el funcionamiento de tales jurados. Al comenzar 1934, los ataques se dirigieron contra leyes fundamentales como la de jurados mixtos y la de términos municipales. En enero de aquel año, una comisión de la UGT presidida por Trifón Gómez visitó al ministro José Estadella para tratar el tema de la derogación del decreto de 1932 por el que se establecía la composición de los jurados mixtos, que, según los nuevos gobernantes, favorecían siempre a los obreros. El asunto pendió durante mucho tiempo y la reforma de la legislación fue introduciéndose poco a poco. Fueron las disposiciones sobre términos municipales las primeras en ser derogadas de forma definitiva en mayo de 1934. La patronal agraria creyó que todo iba en contra de ella y que sobre ella se hacía recaer la responsabilidad de la solución del tremendo problema del paro. Todavía en julio de 1935, el CN de la UGT volvió a tratar ampliamente de las derogaciones que se iban introduciendo. Los ministros de trabajo que desempeñaron el cargo sucesivamente en la situación política de centro-derecha que se desarrolla desde 1933, Samper, Pi y Sungier, Estadella, Oriol Anguera de Sojo, Vaquero, o bien los ministros de la gobernación, como fue el caso de Rafael Salazar Alonso, acabaron torpedeando la legislación, pero no la derogaron tan pronto como la patronal hubiese querido. Cuando termina el primer bienio, como dice Mercedes Cabrera, había una promesa política a las patronales de revisión de la legislación aprobada. Pero la conflictividad permaneció y si no se produjo de inmediato una revisión de la legislación del primer bienio, si hubo una reacción por omisión especialmente en el ámbito agrario, las leyes no se cumplían y la patronal discriminaba claramente a la hora de contratar. Puede decirse que fue principalmente en el mundo agrario donde se jugó el destino de las reformas caballeristas. Las leyes de jornada, contrato de trabajo, jurados mixtos tuvieron destinos diversos, aunque la orientación fundamental no fuese tanto su derogación como su incumplimiento. Esta de ella, radical, no satisfizo a las patronales como esperaban. Se derogó la ley de términos municipales pero no la de jurados mixtos, si bien la aplicación de ésta sirviese en adelante en muchas ocasiones para satisfacer los intereses de los propietarios. Sin embargo, la estructuración nueva del ministerio y la extensión de sus delegaciones por las provincias fueron mantenidas y atravesarían todo el periodo hasta la conclusión de la guerra civil. La resistencia de la patronal y, en definitiva, de las clases tradicionales poseedoras de la riqueza constituyó el obstáculo fundamental y, a la postre, definitivo para que Caballero acabase considerando que su resultado no podía entenderse sino como un fracaso. De lo dicho por él en la entrevista de octubre de 1933 con Pedro Masa, que ya hemos mencionado, se deducía meridianamente que Caballero distaba mucho de estar satisfecho con lo conseguido, la legislación social, si bien es cierto que se llevó mucha a la Gaceta, ahí la tiene usted muriéndose de risa, en espera también de quien quiera y pueda hacerla cumplir. ¿Cómo podían sentirse satisfechos los socialistas de la labor realizada en dos años y medio de República? Sin embargo, Caballero decía no estar arrepentido de haber amoldado nuestra conducta a las exigencias del momento, de haber transigido con muchas cosas, por entender que así coadyuvábamos a la consolidación de la República. Ahora bien, visto el resultado de todo esto, en el fondo nuestro sacrificio ha resultado estéril. Si hubiese una nueva colaboración en un gobierno republicano, cosa que la veo difícil por no decir imposible, no se transigiría con nada que estuviese fuera de la órbita de la estricta política socialista. Las firmes convicciones, tanto como las decepciones, de que Caballero daba muestras tendrían una inmediata y directa transcripción política en los tiempos que vinieron tras las elecciones del mes de noviembre. La obra de Caballero no consiguió colmar, ni de lejos, las urgencias reivindicativas de un obrerismo que esperaba mucho más de la República. 7. Revolución, ¿qué revolución? 1933 a 1936. Los obreros, todos, absolutamente todos, han terminado ya con el mito republicano. Todos entienden que ya no queda otro camino que seguir sino el de ir adelante hasta establecer en nuestro país la República Socialista. Francisco Largo Caballero. 17 de noviembre de 1933. En nuestro partido no hay personas. No hay más que ideas. Si hay algún Lenin español será todo el Partido Socialista, no un hombre solo. Porque si se extiende la creencia de que un hombre solo lo va a hacer todo, contribuiremos a crear un mesianismo peligroso. Francisco Largo Caballero. 28 de noviembre de 1933. El periodo que transcurre entre septiembre de 1933, al producirse la crisis de la colaboración socialista en el gobierno republicano, y el final de la Guerra Civil de 1936 a 1939 es el más complejo y conflictivo de la historia del socialismo español en el siglo XX. Francisco Largo Caballero tendría en esta intrincada historia un papel de la máxima relevancia, como lo tuvo en todos los sucesos que desde su acceso a los primeros puestos de dirección en 1918 afectaron al socialismo. El caballerismo constituiría también con posterioridad el núcleo duro de la renuencia a renovar la alianza con el republicanismo burgués y no era bajo estrictas condiciones particulares. El avance hacia una república social, más allá de la república burguesa, fue un ideal que atravesó serias pruebas en coyunturas históricas en rápido cambio. Tras la separación gubernamental de 1933, vendría el más agitado periodo de la historia socialista y sin duda de más difícil interpretación, caracterizado por la siempre tan tratada, y problemática, radicalización caballerista. La cuestión básica es, nada menos, el exacto significado histórico de esa llamada radicalización, cuyas interpretaciones no han podido ser más diversas, una decidida, pero más que nada retórica, desviación izquierdista de ciertos líderes en el seno del socialismo, un seguidismo, de la radicalización misma de las masas obreras insatisfechas con la marcha de la república, una real alternativa revolucionaria obrera a la anterior estrategia de alianza con la pequeña burguesía, un intento de defensa insurreccional de una república amenazada por la llegada al poder de un sedicente centro republicano en alianza con la no republicana CEDA, una respuesta a la amenaza del fascismo, o bien no más que una nueva expresión del lenguaje de la táctica, en una línea que arrastraba claras continuidades, fundamentada en la necesidad de mantener la hegemonía entre las fuerzas del obrerismo. De todas ellas existen ejemplos no escasos. Un numeroso conjunto de historiadores y una producción igualmente amplia se han ocupado de Largo Caballero y del sindicalismo socialista, o bien del movimiento socialista en su conjunto, en torno a esa llamada radicalización, del dirigente y de todo el grupo que acabó constituyendo el ala izquierda del socialismo español entre los años 1933 y 1936 o, si se quiere, 1939. En 1976, un buen conocedor del asunto, Paul Preston, escribía que tanto el radicalismo repentino y breve de Araquistáin, como el de Largo Caballero mismo, y en especial la transición de este último de reformista sindical a revolucionario aparente, al parecer nunca se han explicado satisfactoriamente. A lo acertado de esta observación hay que añadir el hecho de que lo que era cierto entonces parece seguir siéndolo hoy. Por tanto, no parece inoportuno tampoco señalar que, pese al mérito y acierto de muchos estudios, multiplicados después de 1976, la cuestión sigue permitiendo enfoques diversos a más de treinta años de distancia. Además de ello, es enteramente errónea, a nuestro entender, la afirmación de que el tan tratado viraje a la radicalización, aún expuesto en términos tan primarios, fuese patrimonio exclusivo y excluyente de Largo Caballero y sus seguidores directos. Por el contrario, afectó a una dirigencia y una masa de seguidores ampliamente mayoritaria del movimiento socialista. La contraposición entre democracia y revolución no parece que baste tampoco por sí misma para explicar cuáles fueron las alternativas y cuáles las decisiones que hubieron de afrontarse a partir de la crisis republicana de 1933. Dentro del socialismo mismo, semejante contraposición no puede considerarse real sin mayores matizaciones, con independencia del sentido propio que haya de darse a esas direcciones políticas en la época. Veremos evidencias de ello. La evolución hacia posiciones de radicalismo en el discurso, en los proyectos y en las realizaciones que habría sido patrimonio peculiar de una fracción del socialismo dirigida por Largo Caballero, a partir de 1933, es mucho menos lineal, y bastante menos exclusiva, de lo que se ha pretendido. Y, por supuesto, mucho menos repentina y rupturista. Significó, desde luego, una fase nueva de la estrategia socialista en la República, pero no fue un viraje sin retorno aun cuando sus consecuencias fueron profundas y dividieron de hecho al movimiento socialista de forma duradera, atravesando una guerra civil. En el curso de esta última se produjo la aparición de nuevas formas de fractura en tal movimiento que se superpondrían a las antiguas. Ni qué decir tiene que el punto central y culminante de este ciclo político fue la insurrección de octubre de 1934. La insurrección, que en nuestro lenguaje de hoy en modo alguno puede confundirse con la revolución, aunque lo fuera en el de entonces, tuvo profundas consecuencias. Desde ahora puede señalarse que la estrategia de la insurrección, que dejaba a un dirigente como vesteiro, según sus propias palabras, no sólo perplejo sino anonadado, se basó, en el fondo, en una completa quimera tanto en su concepción como en su realización, y mostraba a qué puntos de utopía podía llevar la búsqueda de aquella república social que dijo perseguir largo caballero en pleno desarrollo de la vorágine. Los resultados de aquel acontecimiento influyeron de forma decisiva, aunque no en el mismo sentido para todos, en la marcha hacia el tipo de coalición que representó el Frente Popular en 1935 y 1936. Del mito republicano, al Lenin español. En el discurso pronunciado en Salamanca el día 15 de noviembre de 1933, Largo Caballero afirmaría sin ambajes que la clase obrera ha terminado ya con el mito republicano. Semejante terminación, sin embargo, no fue en modo alguno un hecho repentino e imprevisible. Y tuvo, en todo caso, un tormentoso proceso. En el otoño de 1932, en el decimotercero Congreso del Partido Socialista, aparecieron las primeras referencias detenidas a las dificultades que los ministros socialistas iban encontrando en el desempeño de su labor, ante la oposición que algunas de sus medidas despertaron desde su propuesta misma o su promulgación. Largo Caballero, justamente, dedicó una de sus intervenciones allí a exponer los problemas derivados de la aplicación de la legislación sobre jurados mixtos, que era entonces el asunto más discutido. En este ambiente hubo voces que pidieron la inmediata salida de los socialistas del gobierno y algunas menos que propusieron una asunción plena y exclusiva del poder. De hecho, la preocupación y la decepción por la creciente resistencia a los programas de reformas puestos en marcha por la República habían empezado a manifestarse en los órganos de dirección de los socialistas, tanto en el partido como en el sindicato, tiempo antes de que se manifestasen en el Congreso de 1932. Así, con anterioridad, en la reunión del Comité Nacional de la UGT del 3 de febrero de 1932, el delegado Antonio Muñoz dijo que verdaderamente para la clase trabajadora el que está en el gobierno es el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Y añadió algo tan significativo como esto, hay que convenir que la labor de los ministros no satisface a la clase trabajadora. Será indudablemente por la inconsciencia de los trabajadores, pero esta es la realidad. En consecuencia, el desgaste político de la participación en los órganos gubernamentales republicanos empezaba a pasar factura. Esta realidad tenía que ser especialmente visible en una tarea gubernamental de las inmensas responsabilidades que entrañaba la emprendida por Caballero, abocada a la empresa clave de instituir unas relaciones entre capital y trabajo acordes con doctrinas y tácticas ya propugnadas con anterioridad, pero proyectadas ahora desde el poder mismo. Caballero percibió prontamente también, según hemos analizado en el capítulo anterior, lo escabroso del terreno que pisaba. La decisión de continuar en las tareas gubernamentales, establecida no sin dificultades en el citado Congreso del Partido, aplazó momentáneamente el problema del descontento en las filas socialistas. Al fin y al cabo, a fines de 1932 Caballero había obtenido su mayor victoria al conseguir convertir en leyes de la República un buen manojo de sus disposiciones ministeriales. En el Congreso Socialista, por lo demás, había ganado la batalla por la dirección del partido un equipo presidido por el mismo en el que estaban los más cercanos de sus colaboradores, algunos otros que por entonces no disentían de su línea y dirigentes de la talla de Prieto y de los Ríos. La disidencia vesteirista estaba ahora contenida aunque su posición era fuerte en la Unión General, cuya directiva controlaba. Sea como fuere, la división en el socialismo ante la participación gubernamental no había cedido nunca y fue adquiriendo nuevos matices y perspectivas a medida que los proyectos reformistas de la primitiva conjunción republicano-socialista fueron contrastándose con la dureza de las fuerzas sociales oponentes y las dificultades económicas del país. Además, la problemática inherente a la permanencia de los ministros socialistas en el gobierno tenía por entonces el antecedente del intento de dimisión de Prieto, en septiembre de 1931, sometido al difícil trabajo de regir un ministerio de la importancia y los problemas del de Hacienda Pública. Caballero tuvo ocasión en aquel mismo y temprano momento de referirse a los ataques contra sus disposiciones ministeriales en materia que tampoco era fácil. Se refirió, en concreto, a la obstrucción de que era objeto precisamente por el partido lerroxista. El decreto sobre colocación obrera fue de momento el más atacado. Las cosas llegaron al punto de que Caballero pidiese una reunión conjunta de la Comisión Ejecutiva y la directiva de la minoría parlamentaria para tratar específicamente tales dificultades. Como las que afectaban a un ministerio como el regido por Prieto no eran menores, a la altura de octubre de 1931 los tres ministros socialistas tenían una amplia agenda de quejas que exponer para conocimiento de los órganos directivos del partido. Entrados en el año 1932, los obstáculos a la labor socialista en el gobierno de la República no cedieron, sino todo lo contrario, concentrándose cada vez más en la obra del Ministerio de Trabajo. Pero si en el partido la preocupación por el tema era patente, es obvio que no lo era menos en la Unión General. En esa reunión del CN en febrero de 1932, ya comentada, comparecieron, ante la gravedad de lo afirmado con anterioridad, los tres ministros socialistas. La intervención de Largo Caballero fue la más contundente y crítica. Dijo haber leído en El Socialista las declaraciones hechas en la reunión del día anterior sobre la conveniencia de la permanencia de los ministros socialistas. El debate, pues, continuaba abierto. El tono del ministro de Trabajo fue, como de costumbre, duro, didáctico y exigente con las normas. Un delegado nunca debía dar opiniones personales sino que debía transmitirlas de sus representados, a pesar de ello, dijo enfática y reiteradamente, estaba dispuesto a someter todo a debate. Su declaración fue inapelable y, por lo demás, perfectamente lógica, un ministro no podía seguir en su cargo si no tenía la seguridad de tener apoyo, por tanto es preciso que se fije aquí el criterio de la Unión General sobre nuestra gestión. De los Ríos apoyó la observación. El delegado Muñoz aclaró y mantuvo sensatamente sus declaraciones, que la gente inconsciente creía que en el momento de estar nuestros camaradas en los respectivos ministerios iba a estar todo solucionado y yo lo que he dicho y lo repito ahora es que la gente por falta de preparación se encuentra insatisfecha. Caballero le espetó que la función socialista no era sostener la república burguesa y que la revolución de 1930 a 1931 tenía otro sentido, no se trataba efectivamente de construir esa república, sino el régimen más favorable para los trabajadores. Volvió a repetir los argumentos más conocidos sobre la táctica del intervencionismo. Si el orden jurídico republicano estuviese ya salvado nos marcharíamos en este instante. Estamos en el gobierno con infinidad de dificultades. De los Ríos y Caballero apoyaron a Prieto en sus decisiones sobre la cuestión ferroviaria que contradecían la opinión de la Federación Ugetista del Ramo, liderada por Trifón Gómez. Caballero expuso otra vez ideas que resultaban enormemente indicativas del problema real que la participación gubernamental socialista entrañaba, la presencia de contradicciones insalvables. Dijo estar plenamente identificado con Prieto y de los Ríos. En estos momentos históricos, obligados a estar en el sitio que estamos, nos vemos obligados también, aún lamentándolo, a decir la verdad. El crimen estaría en que estuviéramos engañando, como os han tenido engañados, según las manifestaciones del camarada Trifón Gómez, todos los días soportamos amenazas de cierres de fábricas, minas, establecimientos industriales y todos, absolutamente todos, piden dinero al Estado para aliviar la situación porque los bancos no tienen dinero para dárselo, por haber emigrado el capital. Caballero, por tanto, y como no podía ser de otra forma, estaba enfocando en toda su crudeza el problema fundamental del momento, la situación económica del país en plena crisis generalizada, en medio de la cual una tarea de legislación social avanzada tenía no pocas dificultades añadidas, 1933, año decisivo en la desembocadura de los problemas derivados de la participación ministerial, comenzó con el agravamiento general del conflicto social. No obstante, en estos primeros meses del año la preocupación fundamental fue la obstrucción parlamentaria de los diputados radicales, pero a ella se sumaron las dificultades y problemas derivados del alzamiento anarquista que se produjo en muchos lugares en enero, culminando con la tragedia de Casas Viejas. Ello, obviamente, no contribuía a hacer más viable la actuación socialista. De Casas Viejas se derivaría inevitablemente la profundización de las dificultades externas e internas para el gobierno de la conjunción republicano-socialista. Pero no resulta ajustado afirmar, como hacen Jerome Mintz o Edward Malefakis, que los sucesos de la rebelión en aquella aldea gaditana fuesen el detonante de la caída del gobierno meses después. Una cuestión más, esta de enorme calado, vino a perturbar las perspectivas, el triunfo hitleriano en Alemania en las elecciones de enero de ese año y la subida de los nazis al poder. El impacto del hecho sobre el socialismo europeo en su conjunto es suficientemente conocido. En el caso español, las repercusiones no fueron menores y, en adelante, el hecho tiñó ya decisivamente las posiciones doctrinales y tácticas socialistas. Su prensa y sus intelectuales, Araquistaino Ramos Oliveira, por ejemplo, reflejaron inmediatamente la nueva situación, dándose el hecho destacable, entre otros, de que el extraordinario de El Socialista con motivo del 1 de mayo de 1933, con una amplia participación de articulistas socialistas, estaba prácticamente dedicado en su totalidad al fenómeno fascista y al caso alemán. La permanencia a uno de los socialistas en el gobierno de Manuel Azaña se convirtió a lo largo de 1933, hasta la crisis definitiva del Gabinete en septiembre, en un auténtico caballo de batalla de la política republicana a cuyo lomo cabalgaban prácticamente todos los grupos, los de oposición, como los radicales, y los que lo eran menos, como los radicales socialistas o los federales. En cuanto a los socialistas mismos, cabe decir que la idea de una futura separación de la tarea gubernamental era aceptada, con matices, por todas las sensibilidades. A estas alturas, la conjunción republicano-socialista había dejado de tener absolutamente el carácter que tuvo en 1930 a 1931. La necesidad de dar una réplica a la actitud radical, que tenía paralizadas las cortes, según Azaña, fue destacada por Caballero, y su insistencia cristalizó en la preparación y publicación de un manifiesto de la CE del partido dirigido al país. Apareció en el socialista del día 24 de enero bajo el titular juicio sobre el actual momento político. Nuestra permanencia en el gobierno y la posición de la minoría radical, es decir, los dos problemas fundamentales del momento. Pero fue en marzo cuando el pronunciamiento de Caballero sobre esos problemas políticos y la necesidad de tomar posición ante ellos se manifestó más explícitamente. La conmoción creada por los sucesos de Casas Viejas, el sucio juego que sobre ellos se permitió la oposición para atacar al gobierno pasó a primer plano en ese momento junto con la obstrucción parlamentaria. Caballero expuso ante la CE del partido la necesidad de que éste fijase su posición ante la lucha que se desencadenaba en las cortes sobre los hechos verdaderamente ocurridos en el curso de la represión de la revuelta anarquista en aquella pequeña localidad, donde estaba ya claro que había habido fusilamiento de campesinos desarmados. Se adelantó a plantear las opciones que la situación ofrecía al partido en el caso de una crisis de gobierno. El problema se nos plantea de la siguiente forma, primero. En el supuesto de que se planteara la crisis y se nos llame a consulta por el presidente de la república, ¿qué contestación debemos dar sobre la persona que a nuestro juicio debe encargarse de formar gobierno? Segundo. Si el partido puede encargarse de dirigir por sí solo, o con la colaboración de elementos republicanos, el gobierno de la república. Tercero. ¿Qué posición debe adoptar el partido si otros elementos republicanos de la derecha se encargasen de formar gobierno? Las tres cuestiones eran, por supuesto, de la máxima importancia, y su simple planteamiento en fechas tan tempranas de 1933 muestra que la crisis había adquirido un notable calado y que la posición de caballero, mayoritaria, se mantenía todavía sobre una premisa fuerte, que los socialistas debían permanecer en el gobierno. Pero aparecía alguna novedad de importancia también en la posición del ministro, la posibilidad de hacerse cargo del poder en exclusiva como disyuntiva pensabal. La mayoría de la CE se pronunciaría por la continuación de un gobierno de concentración de la izquierda y nadie aludió a la posibilidad de un gobierno socialista salvo Pascual Tomás, cuya opinión fue favorable a un gobierno presidido por un socialista. Prieto se inclinó por mantener la concentración y negar cualquier tipo de apoyo a un hipotético gabinete presidido por Le Rocks. Al contrario, en un caso como ese los socialistas deberían abandonar el gobierno. En el asunto de Casas Viejas, de los Ríos se aventuró entonces, en aquella misma reunión, a una opinión que fue considerada un despropósito, según él, el debate en la Cámara de Diputados contra el gobierno se justifica por el desconocimiento que éste tenía de lo sucedido en Casas Viejas y que el Parlamento da la sensación de crisis por la falta de entusiasmo en la mayoría. Por lo demás, se mostraba contrario a que los socialistas se echasen sobre los hombros el peso de la responsabilidad completa de gobernar. La respuesta de Caballero fue bastante airada en defensa del gobierno. No nos cabe a nosotros ninguna responsabilidad por lo ocurrido en Casas Viejas, ya que en todo momento desde el gobierno se ha procurado el más exacto cumplimiento de la ley. Si se produce la crisis debemos aconsejar la continuidad de un gobierno de izquierda presidido por hazaña, demostrando así la lealtad con que ese hombre ha cumplido con nosotros en el gobierno. Pero cumplir la ley no garantizaba que se hubiese actuado con acierto. De hecho había ocurrido todo lo contrario. Acabó asegurando, en respuesta directa a de los ríos, que, por su parte, jamás ocultará aquellas faltas constitucionales que puedan cometer elementos del gobierno, incluso las que pudiera realizar el presidente de la República. Por aquellas mismas fechas, más o menos, la opinión de hazaña era que había que preservar la situación política del momento, de colaboración socialista, pero acabar la vida de las cortes constituyentes en una situación de gobierno homogéneamente republicano, es decir, sin socialistas. A comienzos de marzo de 1933, la posición de los dirigentes socialistas, y en especial la de los tres ministros, era, como puede verse, de resistencia y bastante unánime, había que continuar en el gobierno de concentración e impedir por todos los medios una deriva de la República hacia las posiciones lerroxistas. Sin embargo, la gravedad de la situación en que se encontraba el gobierno seguiría gravitando sin cesar sobre los dirigentes durante toda aquella difícil primavera. Caballero se volvería a pronunciar, y esta vez por escrito, en una nota presentada a la CE del partido en vista de que persistía la obstrucción parlamentaria en la que decía que, en aquellas circunstancias, el actual es el momento menos adecuado para que la representación de nuestro partido abandone el gobierno. Si se producía la crisis debería ofrecer su colaboración para una solución izquierdista del mismo tono que la actual. A su juicio, esa posición debía ser expuesta sin ambajes ante el Comité Nacional y ante la minoría parlamentaria del partido. En consecuencia, los tres ministros debían manifestar su acuerdo en aceptar los puestos que se ofrecieran en el gobierno si planteada la crisis se diera a ésta una solución ajustada al criterio de la ejecutiva. Por lo demás, empezaba ahora a gravitar también la necesidad de organizarse ante la convocatoria de elecciones municipales. La opinión de los dirigentes y ministros permaneció firme, manteniendo e incluso perfilando la decisión de que, si un socialista fuese llamado a la presidencia de un nuevo gobierno, no adoptaría ninguna decisión sin una consulta previa con el partido. El hecho de que Caballero, y también Prieto, insistiesen en esa perspectiva mostraba que no eran ajenos a la idea de que, en efecto, se presentase tal coyuntura. Finalmente, la crisis real del gobierno se produjo poco después, el 8 de junio de 1933. Azaña presentó ese día la dimisión del gabinete. El día 9 se reunió de nuevo en convocatoria extraordinaria la CE del partido ante una situación en extremo grave y complicada. Tanto se la estimaba así que a aquella reunión fue especialmente invitado Julián Besteiro, presidente de las Cortes y de la UGT. Allí, Besteiro se permitió opinar que de ofrecerse el gobierno al Partido Socialista debía requerirse al compañero Largo Caballero y encargarle de esta gestión. Lo realmente ocurrido después fue que el 9 de junio Alcalá Zamora encargó la formación de un gobierno al propio Besteiro y que éste no aceptó con el argumento de que su opinión tantas veces expresada de que el Partido Socialista no debía participar en el poder se lo impedía. En la subsiguiente reunión de la CE, Caballero, entre avieso y legalista, expresó su criterio de que esa llamada se había hecho a Besteiro como presidente de las Cortes y no como requerimiento al partido, lo que no prejuzgaba, por tanto, la decisión que éste hubiese de tomar si se le requería con el nombre de otra persona en la que no concurren esas especiales circunstancias. Estaba Caballero dispuesto a aceptar esa presidencia. Su testimonio no lo aclara, pero existe una afirmación en tal sentido de Alcalá Zamora, si bien no tiene confirmación alguna. Prieto no quería que la cuestión se resolviese sin consultar al partido. Se acordó publicar una nota de la CE precisando que la renuncia de Besteiro no prejuzgaba la conducta del partido, que será definida si el mandato de formar gobierno llegara a ofrecerse a algún afiliado en quien no concurran las circunstancias tan especiales. Aquella reunión de la Ejecutiva se continuó momentos después en el Congreso de los Diputados. Caballero expuso allí su criterio acerca de las causas que habían producido la crisis, siendo así que Azaña tenía mayoría parlamentaria y había vencido la obstrucción. Desgraciadamente, sus argumentos no quedaron transcritos en el acta. No obstante, se referiría a esas causas, al menos de forma indirecta, tiempo después. Ahora bien, la noticia que produjo verdadero impacto en la reanudación de la sesión de la CE del PSOE en el Congreso de los Diputados en la tarde del día 9 fue la de que Prieto fue llamado acto seguido por el presidente de la República para encargarle la formación de un gobierno, tras la renuncia de Besteiro. Se suspendió la sesión hasta su regreso de la entrevista presidencial y, cuando éste se produjo, dio cuenta del encargo a la Ejecutiva. La designación de un socialista creó cierto estupor en los medios políticos. Prieto pidió el consenso y apoyo de los miembros del anterior gabinete para comenzar sus gestiones, obtuvo dicho consenso y apoyo y consideró condición inexcusable la participación de hazaña en el gobierno, propósito que consiguió igualmente. El escollo insalvable vino de otro frente. La duda generalizada era si convenía al socialismo aceptar dirigir un gobierno en aquellas circunstancias, como diría Fernando de los Ríos con bastante lógica, en situación económica mundial cada día más grave y que sus lógicas repercusiones en España habrán de ser atribuidas a la presidencia de un socialista. Pero la alternativa podía ser un gobierno en manos de los radicales del Errox. Caballero diría algo muy sensato también y que intentaba llamar la atención sobre las especiales características de la situación. Dada la gravedad del momento presente no debe el Partido Socialista rehuir esta responsabilidad, pero la presencia de un socialista en la cabecera del Banco Azul obliga a una orientación más a la izquierda en el nuevo gobierno. En caso de ser así, añadiría, esa mayor orientación a la izquierda debería comportar que en las labores que hubiera que desarrollar figurase, entre otras, el impulso definitivo a la ley de control obrero en la industria. Prieto estuvo de acuerdo a condición de que no se la considerase una prioridad máxima sino que fuese dentro de un programa de actuación. Al fin se adoptó el acuerdo de apoyar enteramente a Prieto en las gestiones para formar gobierno y exponer aquel criterio ante la minoría parlamentaria. Desgraciadamente, la documentación más cercana al hecho, la de la CE y el CN del Partido Socialista, o la de la minoría parlamentaria, no describen el contenido de lo acordado. Es hazaña de nuevo quien más noticias testimoniales facilita. El domingo día 11 se desarrollaron las más complicadas gestiones de Prieto. Al darlas a conocer, señaló que después de mantener conversaciones con de los Ríos y Largo Caballero se había reunido con el grupo parlamentario, al que informó de que el presidente de la República le había indicado la conveniencia de ampliar la mayoría gubernamental. Se discutió entonces, en el grupo, si Prieto debía recabar o no el apoyo de los radicales, gestión a cuya realización hubo de oponerse el grupo. Así de escueta era la noticia acerca del escollo fundamental que facilitaba el socialista el día 13 de junio. De los diputados socialistas de la minoría, al decir de Vidarte, 28 votaron contra el requerimiento a los radicales, 13 a favor de él y 4 se abstuvieron, pero 72 abandonaron la sesión a la hora de votar. Lo cierto es que, a decir de hazaña, Prieto le habría comentado que en la posibilidad de que entraran los radicales se ha atravesado largo, y que creía que su opinión iba a prevalecer. Lo sucedido fue, en definitiva, que Indalecio Prieto hubo de renunciar a formar gobierno. El hecho ha sido referido de formas distintas por las fuentes testimoniales y periodísticas del momento, siendo la implicación en ello de caballero bastante tergiversada, una vez más, según una falacia acostumbrada, considerar a caballero responsable individual de posiciones y decisiones compartidas por otra mucha gente. El órdago planteado a la mayoría parlamentaria era evidente. Prieto, tras su renuncia, explicó los argumentos en contra de la colaboración con los radicales, siendo el fundamental que la minoría socialista se oponía. Largo caballero, perfectamente acorde con la idea de un gobierno presidido por un socialista, se opuso, desde luego, a que la ampliación de su base política llevara a contar con elementos distintos de la mayoría de izquierdas. La afirmación de Alcalá Zamora de que en los encargos de formar gobierno los dos personajes socialistas se vieron obligados a renunciar por la actitud irreductible de Largo Caballero, empeñado en ser el presidente, carece completamente de cualquier confirmación y debe atribuirse a la falsificación sistemática de muchos episodios que él ya es presidente hizo en sus memorias, algo a lo que también habría de referirse Azaña. Dado que las actas de los diversos organismos socialistas guardan silencio sobre el fondo de los debates desarrollados, hay que asumir lo que Caballero dice acerca de que él aceptó el encargo hecho a Prieto pero que de ningún modo aceptaba que los lerroxistas entrasen en el gobierno, porque ellos eran los principales responsables de la crisis por sus campañas injustas, sistemáticas e injuriosas contra el gobierno. Con independencia de todo esto, lerrox, por su parte, había expuesto claramente que no colaboraría en un gobierno con los socialistas. Sin duda, Caballero adoptó en el curso de la crisis una posición radical en relación con la actitud que habría de mantenerse frente a las maniobras de Alcalá Zamora. El testimonio de Azaña lo deja claro. El aprecio de Alcalá Zamora por largo, según le denominaba Azaña, era menos que nulo, y en ello era correspondido. Así lo probaba el violento incidente protagonizado por Largo Caballero y el presidente de la República a propósito de los comentarios hechos por éste sobre el trato que le daba el socialista. A la salida del último Consejo de Ministros antes de la crisis, Caballero negó rotundamente la acusación de que el periódico socialista insultase al presidente y, sujetándole, por la solapa de la americana, le dijo, conste que el señor presidente no ha dicho la verdad con sólo el propósito de molestar a un partido que tiene tres ministros en su gobierno y el grupo más numeroso en el parlamento. Según Caballero mismo, la escena fue de una violencia angustiosa. Azaña, que ratifica el incidente, dice que Caballero rebatió violentamente algunas apreciaciones de Don Niceto y que Largo estuvo muy duro y contra su costumbre, descompuesto. Con independencia de la lectura política del suceso, la caracterológica no deja de ser muy ilustrativa del talante de ambos personajes. Es cierto que, en toda su vida política, es prácticamente imposible tropezar con un largo caballero descompuesto. En definitiva, tras un encargo fugaz de formación de gobierno hecho a Marcelino Domingo, el presidente de la República, fracasada toda su maniobra, no tuvo otro remedio que encargar de nuevo el gobierno a Azaña, puesto que la definitiva decisión de hacerlo a los radicales, con Lerrox al frente, hubiera acarreado la disolución de las Cortes Constituyentes, a lo que el presidente no estaba dispuesto aún a llegar. Azaña diría a Martínez Barrio que todos reconocían que los socialistas habrían de marcharse del gobierno, incluso ellos mismos, pero no expulsados ni engañados. El nuevo gobierno se presentó ante las Cortes el 12 de junio, con su composición algo variada, y permanecieron en el los tres ministros socialistas, si bien Fernando de los Ríos pasaba a desempeñar la cartera de Estado. Verdaderamente, la crisis gubernamental de comienzos de junio crearía una situación política irreversible, cuya llegada, como sabemos, había ido barruntándose a lo largo del año. Azaña recompuso su gabinete con pocos cambios, pero con el convencimiento de que el tiempo del gobierno de las izquierdas, con participación socialista, estaba contado. La salida de los socialistas del gobierno era una perspectiva en el corto plazo. La cuestión central era cómo habría de verificarse. En esta situación, el verano de 1933 fue crucial en la evolución de las posiciones socialistas y, particularmente, en las de Largo Caballero. El momento de abandonar el poder se acercaba, y por tanto había llegado la hora de las reconsideraciones. Largo Caballero, que confesaba en el mes de julio llevar dos años sin intervenir en actos públicos, retomó la práctica de estos, con una actividad casi frenética de participación en mítines, conferencias y demás. Dos discursos de gran resonancia pronunció en aquel estío previo a la crisis ministerial definitiva del mes de septiembre. Abrió la nueva etapa el extenso y denso que dio en el cine Pardiñas de Madrid, el 23 de julio. La larga intervención tuvo varias características notables y fue la primera de las realizadas cuyo texto se incluiría después en esa especie de selección y antología de sus palabras desde mediados de 1933 que integraron una difundidísima publicación, Discursos a los trabajadores, que vio la luz en 1934, en un momento de la máxima oportunidad política dada la estrategia emprendida por el movimiento socialista. Se recogían allí estas intervenciones del verano y algunas de las hechas en la campaña electoral que comenzó en octubre, más una final ya en 1934. En el cine Pardiñas, ante un auditorio entregado, Caballero empezó hablando del persistente problema de la relación entre los socialistas y el poder en la república. Por tanto, el primer asunto abordado fue nada menos que el de la justificación, condiciones y resultados de la colaboración gubernamental socialista. La cuestión tratada en principio no fue, pues, la de la ruptura con el republicanismo, sino la del origen de la intervención gubernamental. El objetivo había sido participar en un comité revolucionario, en un gobierno provisional que hace la revolución, enfatizó Caballero. Su tesis central, ahora como antes, era la de que el Partido Socialista no había tenido más remedio que ir al gobierno, gobernar para consolidar la república y para comenzar la obra emancipadora del proletariado. Pero ello no prejuzgaba en absoluto el porvenir. La participación en la república se había realizado para hacer un código jurídico en nuestro país que nos permita poder llegar a nuestras aspiraciones sin violencias grandes, sin grandes derramamientos de sangre. Pretender, como lo hacían las derechas, que los socialistas fuesen a la oposición era una hipocresía, por tanto, la intención de estos era continuar en el poder. No se intentaría imponer una dictadura socialista, sino impedir la de la burguesía, la del fascismo, ahí tenéis a Alemania. Pero no bastaría con la república burguesa, llegaría el momento en que el proletariado se convencería de que para su emancipación económica era precisa la república socialista, diría Caballero sin mayores concreciones. Estaban bien las libertades individuales y las políticas, pero en el orden económico, la transformación no se consigue más que con la socialización de los medios de producción y cambio. Se habían promulgado unas leyes sociales, pero antes de los dos años ya estaban, incluso elementos republicanos, protestando contra ellas, si bien Caballero hacía un canto a la lealtad de los republicanos que constituyeron el gobierno de coalición. Las dificultades de implantación de aquellas leyes las ejemplificó Caballero con la de términos municipales y la de jurados mixtos. Nadie podría pretender expulsar a los socialistas del poder, porque estaban dispuestos a conquistarlo por la vía constitucional, pero si se les expulsaba de ella tendremos que conquistarlo de otra manera. Con estas palabras se alcanzó el clímax de aquel mitin. La siguió una formidable ovación que duró muchos minutos, una ovación delirante, según la crónica de El Socialista. La intervención en el cine Pardiñas fue continuada por la de la Escuela de Verano de las Juventudes Socialistas, el 12 de agosto de 1933, pronunciada con el título de Posibilismo Socialista en la Democracia. Lo notable era que, en algo menos de un mes, las posiciones de Caballero habían experimentado un cambio patente hacia una radicalización verbal y también conceptual. Las juventudes mismas habían dado el título a la intervención, que a Caballero le pareció poco adecuado en las actuales circunstancias, porque se trataba de juzgar las posibilidades socialistas dentro de la democracia burguesa y porque parecía desmentir lo dicho tres semanas antes. Caballero comenzó, pues, con una aseveración que tendría gran impacto. Yo, antes de la República, creí que no era posible hacer obra socialista en la democracia burguesa, y después de llevar veintitantos meses en el gobierno de la República, si tenía alguna duda ha desaparecido. Hoy estoy convencido de que realizar obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible. De hecho, aunque las palabras de Caballero parezcan estar al borde de la contradicción con muchas declaraciones anteriores, no cabe sorpresa alguna ante semejante afirmación. En realidad, ese mismo argumento, según sabemos, le había servido para caracterizar su obra en el Ministerio de Trabajo, no podía entenderse como obra socialista, sino como obra de un socialista, sutileza que, claro está, tenía un sentido diáfano. Pero la cuestión era, sobre todo, de énfasis. Las declaraciones de ahora eran mucho más radicales en sus negaciones. El orador distiguió con claridad entre reformas sociales dentro de la democracia burguesa y obra socialista, en esas mismas condiciones. Y la distinción parecía obvia. El socialismo no empieza hasta que se comienza a socializar la propiedad. Por tanto, Caballero negaba ese posibilismo, esas posibilidades, y por ello decía que los compañeros habían elegido mal el título y que hablaría de otras cosas, diciendo en la intimidad lo que no se podía decir en otro sitio. En el Pardiñas y en la Escuela de Verano expresó Caballero, en julio y agosto de 1933, las ideas más claras expuestas nunca por él acerca de la relación del socialismo con el poder burgués, la necesidad de sostener la república y lo que los trabajadores podían esperar de ella, la importancia de la obra realizada desde el gobierno y la situación de entonces del socialismo, y, en fin, esbozó lo que se ha tenido siempre como contenido primero, y fundamental, de la llamada radicalización. Sus consideraciones partieron siempre de insistir, casi obsesivamente, en la corrección de las decisiones adoptadas en 1930. Otra cosa fue la deriva posterior. Se estaba ahora ante una situación nueva, la de las decepciones que el periodo de la colaboración había suscitado. Por ello se aventuraba en la senda de lo que habría que hacer en el futuro, después de la república no puede venir más que nuestro régimen. Sin embargo, Largo Caballero no quiso entregarse enteramente a la utopía ni llevar su retórica a extremos que pugnaran con la realidad. Las cautelas precisas en este intervencionismo revolucionario digámoslo así, fueron expuestas con claridad. Aunque consiguiésemos todo el poder la transformación no podría venir de la noche a la mañana. Hay un período de transición. Nos encontraríamos frente a todo el aparato del Estado y los cuerpos institucionales. Pero todo ello no nos arredraría, legalmente o no. Eso lo habían dicho ya los maestros. Sobre todo Marx, en la crítica del programa de Gouza. Ahora bien, sentenció, ese período de transición no puede ser otra cosa que la dictadura del proletariado. No hay otro camino, o triunfa la clase capitalista o triunfa la obrera. Yo digo que la clase trabajadora tiene que disponerse para cuando el momento llegue. Y algo nuevo también, no había socialismo en la vía evolutiva. Citando a Kautsky, señalaría que no es preciso que todo el capital esté concentrado antes de pasar a su socialización. No citaría a Lenin, pero valoró el ejemplo ruso. Añadió luego algo no menos significativo. Yo he tenido siempre fama de hombre conservador y reformista. Han confundido las cosas, las han confundido. El ser intervencionista en un régimen capitalista no quiere decir que sea conservador ni reformista. No, no, intervencionista he sido yo toda mi vida, pero eso dista mucho de lo otro. Ese desmarque que intentó Caballero respecto a la calificación de reformista es, por lo demás, ilustrativo. El intervencionismo, en el Estado burgués, no era conservador ni reformista. ¿Qué era, pues? Tampoco lo aclaró, pero no es disparatado suponer que su idea era que el llamado intervencionismo, no sólo podía llevarse a cabo por vías de colaboración. Habremos de volver sobre ello. Algo menos de un mes después de estos discursos, advino la más seria crisis, la del 8 de septiembre de 1933, que llevó a la caída definitiva del gobierno de coalición presidido por Azaña y a la salida, por tanto, de los socialistas del poder, crisis que no quedaría definitivamente cerrada sino un mes más tarde. La impresión que presidiese todas las manifestaciones provenientes de socialistas era la de que habían sido, sencillamente, expulsados del poder. El día 11 de septiembre tomó estado oficial en la CE del Partido Socialista la crisis gubernamental y la salida de sus ministros. Caballero cerró las intervenciones en aquella reunión para precisar algo que se convertiría en una posición invariable de su política, la conveniencia de declarar de inmediato que a virtud de la conducta seguida por los elementos republicanos al prestar su colaboración personal al gobierno de la República, quedan rotos todos los compromisos contraídos entre los republicanos y nosotros en la gestación y desarrollo del movimiento revolucionario, de 1930 a 1931. Cada grupo y cada partido seguirían su propio camino. La importancia de esta propuesta subió de tono desde el momento en que fue aceptada por unanimidad y se acordó someterla a la deliberación del grupo parlamentario. Y era más importante aún por cuanto la apelación a los elementos republicanos, se dirigía no a los que ya habían mostrado con anterioridad su enemistad, los radicales, sino, justamente, a aquellos con los que se había prolongado la colaboración hasta el momento, es decir, la izquierda republicana en su conjunto. Salir del gobierno, diría Caballero más adelante, estábamos deseándolo, pero había que buscar el momento oportuno para que la República se perjudicase lo menos posible y nosotros saliésemos decorosamente. Y esto último no ha ocurrido. El presidente de la República encargó la constitución de un nuevo gobierno a Alejandro Lerrox, con la condición expresa de que no fuese un gabinete de ministros radicales sino de concentración con ministros de los partidos de izquierda. Lerrox, que constituyó un ejecutivo en el que había seis ministros del partido radical y siete de otros partidos republicanos, retrasó todo lo que pudo su presentación ante las Cortes, casi un mes, y no consiguió la confianza de éstas. Tras una borrascosa sesión y un proceso confuso entre la dimisión y el voto de censura parlamentario, Lerrox pretendió dimitir antes de que se produjese la votación de confianza adversa, cayó el 3 de octubre. Alcalá Zamora interpretó que con ello las Cortes Constituyentes se habían suicidado, pues hacían inevitable el decreto de disolución. En el Partido Socialista, mucho más importante que la reunión de la Ejecutiva del día 11 fue la del Comité Nacional del día 19 del mismo mes, que duró varios días y que constituye el momento culminante, el punto de no retorno, en las posiciones ante la nueva situación. La reunión convocó una masiva afluencia y estuvo solemnemente presidida por caballero, presidente del partido. Toda ella estuvo absolutamente dominada por el convencimiento ya común de que los socialistas habían sido arrojados del poder al imponerse la idea de un gobierno de concentración republicana, sin presencia socialista, con la ruptura de los compromisos que habían presidido toda la etapa de conjunción republicano-socialista. Por tanto, todo un ciclo de la colaboración socialista en la gobernación republicana quedaba clausurado y se tomaba conciencia plena de ello. La CE del PSOE propuso allí a la minoría parlamentaria el acuerdo de que desde ese momento se consideraban terminados todos los compromisos contraídos, no se emprendería una acción de hostilidad ni tampoco de apoyo, sino de oposición socialista, de acuerdo con nuestros intereses. La propuesta fue ratificada por el CN unánimemente. La discusión general tendría como horizonte lo que Caballero definió como actitud a seguir del Partido Socialista ante el momento político. El presidente del partido se inclinó, pues, por la apertura de un gran debate. Ante la gravedad de lo que había de discutirse y de las decisiones que había que adoptar, Fernando de los Ríos propuso que los intervinientes hiciesen constar a qué fuerzas y a qué número de militantes representaban realmente. En apoyo de ello, Caballero hizo entonces una observación de fondo de gran alcance, la constancia de tal representatividad era importante porque se recibían muchos telegramas desde diferentes núcleos socialistas que el que más suavemente, lo hace, aconseja que nos apoderemos del poder. Naturalmente, las exposiciones que los diversos delegados regionales hicieron de la situación de la República, del socialismo, de la fuerza de sus enemigos y de la forma en que cabía actuar, constituyen un documento de extraordinario relieve en tal momento que debe valorarse debidamente. Allí se manifestaron opiniones tan confrontadas como las de quienes pedían energía para la acción, Asturias, no tener tolerancia con los gobernantes actuales, yendo al asalto del poder por los medios que sean, Extremadura, o la que aseguraba que la gente habla, del asalto al poder, en los núcleos políticos, Madrid. Había quien entendía que era llegado el momento en que el partido ha de tomar una resolución para encauzar los problemas y llegar a una solución, Sevilla, que los socialistas han de luchar de una manera abierta en contra del gobierno, Navarra, el que hablaba de actuar en el sentido político que se estime más beneficioso para nuestros ideales, Aragón, que no debemos dejarnos arrebatar las conquistas de carácter social que hemos conseguido por medio del gobierno, Valencia, o, en fin, los que pensaban que eran posibles y deseables nuevas coaliciones electorales. La cuestión de la máxima relevancia es que todos los intervinientes, prácticamente sin excepción, estimaban que la situación del socialismo era en extremo difícil, de forma que los más optimistas resultaban ser los que creían simplemente que no era peor que antes. Galicia. Algunos delegados hablaron de que se habían creado en ciertas provincias organizaciones antifascistas, en las que, en algún caso, había elementos socialistas, incluso diputados, y que, puesto que no conviene coaligarse sino con quienes tengan una idea clara de la lucha de clases, era preciso evitar confusionismos. Caballero dijo que la Ejecutiva no tenía noticias de estos hechos, pero que el partido debía estar preparado para cualquier eventualidad nacional, que pudiese surgir. Un delegado, Moreno, presentó un primer esbozo de resolución en la que, partiendo del acuerdo de la Ejecutiva, unánimemente adoptado, de romper toda relación con los republicanos, proponía unos objetivos que incluían el de que, en caso de que se llegase al decreto de disolución de las Cortes, se vaya decididamente a apoderarse del poder. Le siguió entonces una intervención de largo caballero, de un tono moderado y, tal vez por ello mismo, escasamente decisoria, en la que dijo. No cree en la posibilidad de conquistar el poder por la violencia, pues no basta decirlo en proposiciones, hay que examinar a ver si estamos en condiciones de poder hacerlo. Estábamos hablando si era conveniente que el Partido Socialista pudiera tener armas e implantar la República Social sin ayuda de nadie, cosa que no veo sea posible hacer por ahora. Veo, sí, un gran descontento, una gran irritación porque ha matado muchas esperanzas la República y sobre todo lo que se desea por todos sitios es que el Partido Socialista proceda como tal. Por lo que veo quieren se defiendan las ideas del partido, naturalmente, con la prudencia debida. Caballero sugirió la creación de una comisión que redactara una propuesta de resolución, y fueron designados el mismo, Prieto y Molina Conejero para formarla. Prieto presentó el dictamen de tal comisión, redactado por él. Su texto era bastante circunspecto igualmente. Atacaba al gobierno al suponerle el claro designio de anular la legislación social, que lejos de rebasar los límites establecidos en el solemne Pacto Revolucionario de 1930, no ha llegado siquiera a ellos. El quinto punto de su propuesta, realmente suave, decía que el Partido Socialista habría de ser en un mañana próximo la base inconmovible de un régimen de justicia social. Este punto no gustó a muchos de los presentes. Vidarte fue el más explícito de todos los oponentes al afirmar su deseo de que se hiciese constar que se debe ir a la conquista del poder. Caballero volvió a su posición en general equilibrada, que no ocultaba los compromisos, la tremenda decepción del momento y la necesidad de actuar. Yo he querido interpretar, no sé si me habré equivocado, que los compañeros no es que renieguen de la República, pues el Partido Socialista está dispuesto a sostenerla, ahora bien, que el Partido Socialista no renuncia a su postulado. Debemos vivir en la realidad y la palabra democracia, está para la clase trabajadora un poco en desuso por haber estado rodando en todo el historial político de España. Repito que esto no es ir contra la República. Lo que sí decimos, cumpliendo con ello deberes elementales, es que a la República hay necesidad de darle un contenido social a tono con las necesidades del momento presente. El quinto punto de Prieto fue definitivamente rechazado. En su lugar se redactó otro que terminaba diciendo que el Partido Socialista estaba resuelto a defender la República contra toda agresión reaccionaria, y que mostraba su convicción de la necesidad de conquistar el poder político como medio indispensable para implantar el socialismo. La idea, pues, sostenida por una legión de tratadistas, de que la posición radical del socialismo, nada minoritaria como vemos, fue producto de la pérdida de las elecciones posteriores y hechura de las ideas caballerristas, queda claramente desmentida. En cualquier caso, los más destacados dirigentes, Caballero, Prieto y de los Ríos, exministros los tres y los que mejor conocían desde dentro la historia vivida, se mostraron unánimemente prudentes y realistas. El nuevo texto de la nota oficial quedaba aprobado por catorce votos frente a tres, entre los que figuraba el de Prieto, que evidentemente no quería oír hablar de una toma del poder. Se publicó en el Socialista al día siguiente. Nada más concluir aquella reunión, Caballero fue entrevistado por Santiago Carrillo, redactor de Renovación, el periódico de las Juventudes. En la entrevista perfilaba las ideas ya expuestas en verano en relación con la presencia del socialismo en el régimen republicano y la acción futura de la clase obrera. Afirmaba que la posición del partido era de guardia. Los compromisos con los republicanos se habían acabado, por más que en función del riesgo que corría la república se propusiesen nuevas alianzas. Lo cual no significaba que se pretendiese un aislamiento al estilo del blanquismo. Creía, de todas formas, que el gobierno Lerrox podía ser un paso hacia la reacción fascistizante. La unidad obrera era difícil en aquellas circunstancias, pero estimaba que las diferencias con los comunistas no eran de fondo, sino a causa del interés de estos en encarnar en exclusiva las aspiraciones de la clase obrera. En la democracia burguesa no era posible alcanzar la socialización y decía no comprender el horror de mucha gente a la dictadura del proletariado, porque la violencia obrera era mil veces preferible al fascismo. Se estaba a las puertas de una revolución social, porque el capitalismo había dado de sí todo lo que podía dar y era incapaz de resolver problemas como el del paro, es urgente ir a la transformación del régimen, la clase obrera tiene que prepararse seriamente para la lucha. Pocos días después, el 1 de octubre, antes de que el gobierno de Lerrox se presentase ante las cortes, Largo Caballero pronunció un trascendental discurso en el cine Europa, ante una inmensa concurrencia, en el que trató de nuevo la situación del momento. Prieto lo calificaría de imprudente, pero su éxito entre las masas fue indiscutible. No es aventurado decir que marcó época. Caballero empezó señalando que ya estaban fuera de la responsabilidad del poder, reintegrados completamente a la lucha obrera de una manera directa. Hizo de nuevo un breve relato de la incorporación socialista al movimiento republicano y a las tareas gubernamentales. Al Partido Socialista se le ha expulsado del poder de una manera indecorosa. De hecho, el discurso fue, antes que nada, una espectacular requisitoria del presidente Alcalá Zamora, al que, sin nombrarle, acusó de ser el culpable de la difícil situación política y de estar siempre detrás de los intentos de expulsar a los socialistas del gobierno. Por el contrario, Caballero hizo una elegante apología de hazaña, del que dijo que le ha derribado su honradez política y su lealtad para con la República. En definitiva, la posición del partido era la de considerar que los republicanos habían cancelado todos los compromisos contraídos y que, por tanto, se quedaba por parte socialista en absoluta libertad de movimientos. Y lo habían hecho por miedo al decreto de disolución de las Cortes, decreto que no habría de tardar mucho en aparecer en la Gaceta. De la colaboración en el gobierno, a mí me parece que esto está ya terminado. De lo demás, el partido lo examinará. Dejaba abierta la posibilidad de cualquier tipo de política socialista sin prejuicios, pero sin promesas. Vaticinaba que al día siguiente de su discurso, cuando el gobierno Lerog se presentase en las Cortes a pedir un voto de confianza, se decidiría el porvenir político del país. El partido no votaría a favor. Afirmó con énfasis que la República estaba en peligro. A su juicio, era un error sostener que con la política que se practicaba se conseguiría atraer a sus enemigos. Estos aprovecharían las circunstancias, pero jamás serían atraídos. Es decir, lo mismo que había afirmado Fernando de los Ríos en septiembre. Era un error intentar hacer una república contra los socialistas, porque la clase obrera defendería una como ella desee, no la que quiera dársele. Hablar de la conquista del poder por la clase obrera no era algo nuevo, añadió. Y, en efecto, la aspiración a la toma del poder aparecería ya en la oratoria de caballero de manera sistemática en todas sus intervenciones públicas sucesivas. En definitiva, hubo quien pensó que en aquel discurso estuvo el germen de la insurrección de octubre de 1934. Tras la caída del gobierno Lerog en las Cortes el día 3 de octubre, ante el ataque sostenido de los socialistas y los republicanos de izquierda, se presentó la difícil tesitura de constituir uno nuevo con las fuerzas republicanas. Caballero fue convocado para la consulta formalizada del presidente de la república a los jefes de los partidos sobre la constitución de un nuevo gobierno. Se resistió a asistir con la excusa final de que la posición socialista estaba tomada y de que se trataba de un acto rutinario. Pero sobre todo con la de que, tras las denuncias hechas en el mitín del domingo 1 de octubre, sería de grandísima violencia tener que sostener una conversación de esta índole con el señor presidente de la república. No le faltaba razón, pero Prieto consideró, con no menos fundamento, que esta posición era incorrecta. A la vista de ello se acordó que fuese el vicepresidente del partido, Remigio Cabello, el encargado de acudir a aquella consulta, en la que solo debía exponer la posición ya acordada del partido. Cuando Felipe Sánchez Román, encargado de formar gobierno, solicitó la presencia socialista en él, se presentó de nuevo el problema de la participación ministerial y de la división que sobre ello había en la ejecutiva. Un gobierno, diría Caballero, cuya función principal había de ser la disolución del parlamento. Prieto se opuso a la participación con el argumento de la extrema dificultad que representaría una acción ministerial frente a los requerimientos que se le hicieran por las organizaciones obreras y socialistas. Es decir, incidía en un punto fundamental, la oposición de las masas socialistas a la práctica de una política de colaboración como la realizada hasta entonces, una postura mayoritaria de las masas que Caballero había recogido también plenamente hasta entonces. De los Ríos, argumentando con la intensa gravedad de la situación política en España, consideraba, sin embargo, imprescindible la participación a fin de que se pueda desde allí controlar las elecciones y garantizar a la vez la pureza de la acción del gobierno que se formara. Las restantes opiniones se adscribieron a una u otra de las dos posturas. Lo sorprendente fue, a la vista de su trayectoria reciente, la posición de Largo Caballero, cercana a la de de los Ríos. Hizo un resumen de las posiciones expuestas y se manifestó partidario de que debe aceptarse la colaboración ministerial, por estimar que con ello se puede realizar una función altamente beneficiosa para los intereses de los trabajadores y además porque se podrá vigilar en todo detalle la función que realice el gobierno de carácter electoral. Lo significativo era que los socialistas contaban ya con la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, algo destacado por de los Ríos y Caballero. En votación, la propuesta de colaboración salió adelante, pero con una importante salvedad que sería decisiva posteriormente, por ningún motivo se colaboraría en un gobierno en el cual figurarán ministros derrotados en el Parlamento, pertenecientes al anterior gobierno Lerrox, apoyándose para ello en una disposición que figuraba en la Constitución, el artículo 75. Tras fracasar los anteriores encargos, la misión de presidir un nuevo gobierno le fue encomendada a Diego Martínez Barrio, prohombre del Partido Radical, que había formado parte del anteriormente derribado de Lerrox. Se suscitó entonces la cuestión constitucional, que ya se había apuntado en la respuesta dada a Sánchez Román. Los socialistas interpretaron el artículo 75 de la Constitución en el sentido de la ilegalidad de una presidencia de Martínez Barrio, puesto que el citado artículo establecía que, una vez negada la confianza de las Cortes a un gobierno, con un voto de censura explícita, todos sus integrantes tenían que ser separados necesariamente de su función ministerial. Pero el caso fue, además, que el nuevo jefe del gobierno dispuso del decreto de disolución de las Cortes Constituyentes y del de convocatoria de elecciones generales a Cortes para el día 19 de noviembre de aquel año. De todo aquel embrollo se desprendieron unas rocambolescas negociaciones para la participación de los socialistas en el gobierno de Martínez Barrio, lo que da una idea de la flexibilidad socialista ante la difícil situación en que les colocaba su salida del poder. De las laboriosas negociaciones en cuestión no hay rastro en los escritos de Caballero ni en los documentos socialistas. Las fuentes son las memorias de Martínez Barrio las anotaciones de Azaña y las siempre prolijas y dudosas referencias de Vidarte. Azaña criticaba la interpretación dada por la minoría socialista al artículo 75 de la Constitución aplicado a la situación de Martínez Barrio. Tal interpretación resultaría una trampa pues impidió la entrada de los socialistas en aquel gobierno, a lo que estaban dispuestos. Y luego afirmaba. Desde que este gobierno se formó sin ellos, y sobre todo después de las elecciones, Largo y sus amigos no se hartaron de vociferar que los socialistas habían sido expulsados, arrojados del poder con la complicidad de los republicanos de izquierda. Todavía en febrero de 1936, Largo, en unas declaraciones que conservo, insistía en el tema, y reprochaba a los republicanos que hubiesen dado ministros para el gobierno encargado de disolver las constituyentes. Nunca he querido rectificar a Largo. El caso es que los socialistas desistieron, dice Azaña. Los socialistas, añadiría, que han estado más de tres años propalando que fueron expulsados del gobierno, no dicen verdad ni tienen derecho a censurar a nadie. Ahí es nada. Mientras que el partido reaccionó prontamente ante la caída del gobierno de Azaña a comienzos de septiembre, la Unión General de Trabajadores, dirigida por los vesteiristas, tardó mucho más en hacerlo y lo hizo con muchos más ambajes, según la costumbre de su dirección. El ministro de Trabajo, Samper, había hecho publicar en la Gaceta que se abriría una información sobre la modificación de la ley de jurados mixtos y había tomado algunas disposiciones sobre términos municipales y bases de trabajo. Ante ello, la reunión extraordinaria del Comité Nacional se hizo inaplazable. Esta tuvo lugar el 14 de octubre. Sin embargo, la información abierta por Samper fue suspendida. Las reuniones de los órganos directivos de la UGT desde que se produjo la crisis gubernamental de septiembre muestran con claridad la creciente dificultad de los dirigentes para controlar la protesta que emergía de las bases del sindicato, o la petición, creciente también, de adopción de medidas de protección y reacción ante la crisis de trabajo, de especial gravedad en aquellos momentos. Ciertas federaciones pedían la declaración de huelga general mientras Besteiro intervenía muy poco en estos debates. El lenguaje de las columnas de El Socialista se radicalizaba, con el empleo frecuente de expresiones como revolución social, y la incitación a la acción obrera. Convocadas las elecciones generales, Caballero dijo que el decreto, que las convocaba, está hecho en condiciones de extraordinaria ventaja para las fuerzas de la derecha. Los discursos que el presidente del Partido Socialista pronunció en la campaña electoral que precedió a las elecciones legislativas del 19 de noviembre fueron realmente un segundo ciclo en la exposición de las nuevas posiciones del socialismo que había venido propugnando desde el verano anterior, pero ahora con el lenguaje propio de un mitín electoral de masas. Y de masas inquietas y radicalizadas. Son, pues, de una importancia fundamental en la caracterización de su trayectoria y la de un gran sector del socialismo español en un momento crucial para la vida de la República y para el conjunto del país, inmerso en una gran crisis económica y social. A partir del 20 de octubre de 1933, Caballero intervino en un amplio número de mítines en distintas localidades. Ciertamente, esta campaña de intervenciones, prolongación de la que había comenzado en julio de 1933 y concluido a principios de 1934, constituye un ciclo esencial en la evolución de Largo Caballero, que es imposible glosar aquí en toda su extensión, pero cuyo comentario permite al menos un análisis aproximado de lo que represento. La temática general de los mítines giró en torno a tres cuestiones, una, la interpretación de la crisis que el país, la clase obrera, el obrerismo y la República atravesaban en aquel momento, lo que llevaba aparejado un ataque contundente a la política que ya despuntaba en un gobierno republicano presidido por los radicales, después, Caballero hizo en todas sus intervenciones, casi sistemáticamente, una glosa de lo que había sido la incorporación del socialismo a la instauración republicana y su tarea gubernamental, con un programa de gobierno que fue aceptado por el Comité Revolucionario, en el Ateneo, y en la cárcel se ratificó. En este terreno defendería siempre que la estrategia intervencionista, en el Estado como gran herencia del socialismo había sido la guía de todas las actuaciones. Por último, la parte seguramente más explosiva de todo aquel ciclo se refirió a la necesidad de ir a la toma del poder, de todo el poder, por el proletariado, proyecto que presuponía el divorcio con los republicanos y, de forma planteada cada vez con mayor contundencia, a un movimiento revolucionario. Pero en estas fechas ese proyecto quedaba subsumido por la esperanza y la exhortación al esfuerzo por un triunfo electoral. El mitín del día 20 de octubre en el Cine Europa contó con la participación de Trifón Gómez, de Los Ríos, Prieto y Caballero. Era la apertura de la campaña electoral y tuvo una gran difusión. En realidad, en todas partes los mítines del presidente del partido se desenvolvieron en medio de auténticos baños de masas enfervorizadas. Y en el curso de los últimos los asistentes corearon ya la expresión viva el Lenin español. Las aclamaciones finales solían ser de apoteosis y en ellas se aclamaba a los líderes, a las organizaciones y a la revolución social. Decretada la disolución de las Cortes Constituyentes, una preocupación fundamental fue la de destacar que su obra no estaba terminada, un argumento que los ministros y dirigentes socialistas habían venido manejando durante todo aquel año. La cuestión de la toma del poder se abordó con frecuencia desde diversos registros. En cualquier caso, Caballero antepuso en aquella campaña en todo momento el acceso legal al poder a través de las elecciones, pero sin dejar de señalar que tal acceso estaba condicionado, según expresó en el primer meeting. Hay que conquistar el poder. Por medio de las elecciones, repito. Sea. Que no es posible hacerlo, que se nos cierran las puertas, que no se cumplen las leyes, que se pisotea la Constitución. Ah, entonces nosotros tendremos que pensar en que no renunciamos a nuestro derecho de emanciparnos económicamente, ocurra lo que ocurra, como tendrá que ocurrir, si no habrá otro remedio. Pero antes que nada se iría a la lucha legal contra la amalgama antimarxista. Señalaba entonces que si tal amalgama perdía las elecciones era posible que hiciese algo extralegal. Si se sale de la ley nos saldremos nosotros también. Con la toma del poder se asoció, en más de una ocasión, la apelación a la revolución social, yo no detendré, antes al contrario, el avance de los proletarios hacia la revolución social, zafra, una declaración que el socialista reprodujo en grandes titulares el día 31. Se abriría un período revolucionario queremos el poder político íntegramente. El Partido Socialista estaba del todo capacitado para ello. En definitiva, un propósito repetido era el de la defensa del socialismo dentro de la legalidad, pero también fuera de ella si era preciso. No podían limitarse a defenderse. La dedicación de Caballero a los mítines en Extremadura, Andalucía y Murcia prueba bien que era en tales zonas donde el problema social era más grave y que afectaba sobre todo al mundo campesino. El 8 de noviembre, Caballero pronunció en Don Benito el más obrerista de todos sus discursos. Era la masa obrera consciente, la que estaba detrás del socialismo, no, obviamente, los republicanos. La masa obrera está hoy más que nunca con los socialistas. Por tanto, había que hacer una política exclusivamente socialista y con instrumentos de gobierno eminentemente socialistas. Los enemigos llamarían a eso dictadura del proletariado, pero que hay hoy más que una dictadura burguesa. Fue en Azuaga, al día siguiente, donde Caballero aseguró que no le asustaba que, cuando se hablaba del poder político en manos socialistas, se identificase el propósito con la dictadura del proletariado. La democracia burguesa es una mentira. De nuevo apareció el asunto días después en Murcia, donde dijo que la transición hacia el socialismo integral, era la dictadura del proletariado. Aceptamos y propugnamos un periodo de transición durante el cual la clase obrera, con todos los resortes del poder político en sus manos, realiza la obra de la socialización y del desarme económico y social de la burguesía, muy bien. Eso es lo que nosotros llamamos la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos, formidable ovación y vivas al Lenin español. Y ese periodo de transición desembocará luego en el socialismo integral. Algunos otros extremos fueron menos reiterados en aquella oleada de discursos, pero no tenían menor significación, desde luego. La expresión guerra civil, y la imagen de un enfrentamiento de tal tipo como una sublimación de la lucha de clases fueron presentadas como reflejo de la agresividad con la que, por aquellas mismas fechas, se presentaba el discurso electoral del líder de la CEDA, José María Gil Robles. La guerra la habían empezado los enemigos por boca de Gil Robles, diría Caballero, puesto que había afirmado que si el parlamento no le sirve irán contra él. La guerra civil auténtica era la que se desarrollaba entre patronos y obreros, no nos ceguemos. Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Las palabras fueron recibidas con una gran ovación. Por aquellos mismos días, Indalecio Prieto decía en Valladolid, voy temiendo que, dado el tono de reto de las derechas, hay que plantearse la lucha en la calle. El fascismo, estaba detrás de toda la política de las derechas. Por tanto, contra la amenaza fascista, la insurrección. A fines de octubre, Luis Araquistáin pronunciaría en la Casa del Pueblo madrileña su importante discurso sobre el hundimiento del socialismo alemán, que era una firme llamada de atención sobre el fascismo. Esa llamada se hizo común en los mítines. En el caso de caballero es evidente que sus consideraciones sobre los programas electorales antimarxistas, que de hecho está organizando el fascismo, tuvieron mucho que ver con la extensión del apelativo de Lenin español. Cuando el 15 de noviembre, en Salamanca, un entrevistador preguntaba al líder obrero, ¿por qué ha adoptado usted esa posición francamente revolucionaria?, la respuesta fue, ¿por qué las derechas lo han querido? Ellas nos han llevado a la lucha en este terreno. Yo respondo con ello al ideal socialista y me atengo a la experiencia de los años de ministro. La lucha se ha planteado esencialmente entre marxistas y antimarxistas. La campaña electoral que había empezado en el Cine Europa de Madrid concluiría en el Cine Monumental de la misma ciudad el 17 de noviembre. En este caso, los vivas al Lenin español se produjeron nada más dirigirse, caballero al estrado para empezar su discurso. Este comenzó aquí con una declaración de enorme impacto en el sentimiento político de las masas. Los obreros, todos, absolutamente todos, han terminado ya con el mito republicano. Todos entienden que ya no queda otro camino que seguir sino el de ir adelante hasta establecer en nuestro país la república socialista. La expresión socialista, más definida que cualquier otra, no había sido común en toda la campaña, pues normalmente se empleaba el término social. En el programa del socialismo estaba el interés colectivo, el colectivismo, la socialización de los medios de producción y de cambio. El único apoyo firme de la república era el socialismo, el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, y por ello se nos persigue, se nos veja y se nos quiere sojuzgar. La crónica diría que caballero había hecho, además, una requisitoria del Errocks por estafa. La campaña electoral de 1933 no oculta que en ella, como es obligado en los mítines electorales, la oratoria, el lenguaje de los oradores, tuvo una dirección muy elaborada, se trata de discursos orientados a fines muy concretos con una terminología particular, pensados para la movilización inmediata. Caballero acabó hablando en la campaña del fin del mito republicano para la clase trabajadora consecuencia de aquella generalizada crisis del otoño de 1933. Pero en la misma coyuntura nació otro engarzado estrechamente con su persona, el mito del Lenin español. Un mito. Mito en la estimación misma de su protagonista y que ha atravesado persistentemente fechas, comentarios y exégesis de todo tipo, ha atravesado política e historia. La nómina de quienes se hacen eco del apelativo que recibió en algún momento caballero acoge, sin excepción, a todos los que alguna vez se han ocupado poco o mucho de su figura. Un simple ejemplo muy limitado, pero variado, de ellos serían los nombres de Gabriel de Coca, Araquistain, Saborit, Brennan, Boyoten, Claudín, Arrarás, Del Rosal, Pein. La verdad es que prácticamente todos desconocen, o conocen mal, el origen y las vicisitudes del apelativo, se copian entre sí, insistiendo ya no en el mito sino en el tópico, y, lo que es peor, desconociendo la actitud que caballero adoptó ante él. Una reciente biografía de Francisco Largo Caballero, a cargo de Juan Francisco Fuentes, utiliza como subtítulo precisamente, y no con mucha fortuna a nuestro juicio, ese apelativo de Lenin español. Desde luego, el autor conoce bien el origen del mito. Es hora de remachar más aún con hechos comprobados lo mucho que hay de dislate en una casi anécdota que, sin embargo, estaba llamada a tener gran repercusión en la propaganda y el tópico. Los hechos muestran, en primer lugar, el temprano momento histórico en que el apelativo apareció públicamente entre las multitudes, cuando la mayoría de los comentaristas hablan de su aparición en 1936, si no es que, como el erudito Boyoten, afirman que la cosa ocurrió poco después de la aparición, en 1935, del folleto Octubre, o, como Pein, la sitúan como obra de los jóvenes socialistas, en agosto de 1933. Que sepamos con certeza, fue en Azuaga, Badajoz, el día 9 de noviembre de 1933, cuando las crónicas dan cuenta por vez primera de los vivas al Lenin español. En esta primera vez, la aclamación se produjo después del parlamento en el que el líder dijo que si la insubordinación se hace de acuerdo conmigo, no será para atraer la monarquía ni para defender la república burguesa, sino para instaurar la república social. Siguió una gran ovación y sonó esa aclamación, que esta vez se uniría a las que ya se hacían en discursos anteriores al socialismo, sus organizaciones y la revolución social. La aclamación al Lenin español siguió produciéndose en los mítines siguientes, entre entusiasmo creciente, hasta el fin de la campaña. En Murcia, el 14 de noviembre, después de mencionar eso que nosotros llamamos dictadura del proletariado, hacia la cual vamos, se produjo una formidable ovación y de nuevo los vivas al Lenin español, como ocurrió también tras el pasaje en que se refirió a la lucha contra el fascismo. Es muy probable que fuese la apelación directa a la dictadura del proletariado la que favoreciese el uso creciente de aquel grito. Se repitió, a veces ya al comenzar su parlamento, en el Cine Monumental de Madrid el 17 de noviembre. Volvió a oírse de nuevo en el discurso del día 28 de noviembre en el Cine Europa de Madrid, una vez producida la jornada electoral y el desastre socialista, con nuevos gritos al comenzar a hablar. Pero en esta ocasión se produjo una réplica inequívoca de Caballero. En un pasaje en el que el orador pidió a las masas huir del mesianismo, dijo, se han empleado contra nosotros todas las calumnias, todas las injurias. Yo quiero aprovechar la ocasión para decir alguna cosa. Y lo que dijo fueron las siguientes palabras, tajantes y reveladoras. He observado que los trabajadores, en mi presencia, han dado vivas al Lenin español. Yo tengo que manifestar que los primeros que me denominaron así fueron nuestros enemigos. Comprenderéis que no lo decían con buena intención. Por consiguiente, no debéis imitarles. En nuestro partido no hay personas. No hay más que ideas. Si hay algún Lenin español será todo el Partido Socialista, no un hombre solo. Porque si se extiende la creencia de que un hombre solo lo va a hacer todo, contribuiremos a crear un mesianismo peligroso. El párrafo fue seguido, una vez más, de una gran ovación. No parece que ninguno de los autores que conocemos, a excepción de Juan Francisco Fuentes en su biografía, haya reparado nunca en él. Pero, además, se refirió luego con cierta sorna a una noticia, se ha publicado en algunos periódicos, creo que en broma, la noticia de que yo he pedido el ingreso en el Partido Comunista. A mí eso no me asusta. Pero esa prensa lo dice recordando que el día 3 se van a celebrar unas elecciones. Caballero argumentó que, por supuesto, no iba a afiliarse a otro partido que el Socialista, pero que, al fin y al cabo, socialistas y comunistas pretendían lo mismo, la socialización de los medios de producción y de cambio. Al final del mitín se repitieron las aclamaciones a Largo Caballero, al Partido Socialista, a la Revolución Social y a la dictadura del proletariado. Que sepamos, no lo fueron las referidas al Lenin español. La significación de estos episodios es tan múltiple y tan sugerente que es preciso hacer una glosa de ellos. Lo primero que cabe decir es que, obviamente, las aclamaciones que venían repitiéndose no habían pasado desapercibidas al líder máximo en aquellos momentos. Lo segundo, que la aclamación era atribuida a sus enemigos, pero ¿qué enemigos? Caballero no los especificó. Pero era muy revelador lo de que los primeros, que le denominaron así eran los enemigos, lo que prueba que la apelación se propagó desde algún sitio. Por lo demás, la alusión a la prensa que le acusaba de comunista pensando en la convocatoria electoral del 3 de diciembre, hace verosímil que el apelativo procediese de la prensa de derechas. Son evidencias posteriores las que nos permiten introducir una cierta, aunque no toda la deseable, claridad en el asunto. Lo cierto es que durante mucho tiempo, y hasta hoy mismo, el origen de la apelación fue atribuida comúnmente al Partido Comunista, inmerso ya entonces en los comienzos de una campaña intensa y persistente de atracción del caballerismo. Podía aludirse también, lo que resulta más verosímil, a la sistemática campaña de desprestigio del socialismo y de caballero que las fuerzas derechistas emprendieron en aquella campaña, donde la denuncia del peligro del socialismo, del marxismo, fue un componente sistemático. Bastantes años después de aparecer la aclamación, Luis Araquistáin, en un influyente texto ferozmente anticomunista aparecido en 1939, dejó escrito algo bastante significativo también bajo el rótulo del Lenin español. Según él, poco después de iniciada la insurrección militar en julio de 1936 el nombre de Francisco Largo Caballero, el líder socialista más popular de España, era aclamado en los mítines obreros y en los frentes con la alusión al Lenin español. La consigna de este calificativo venía de Moscú. Los comunistas necesitaban un testaferro de prestigio en España. Seguramente se trataba de una mera atribución retórica en la diatriba con los comunistas, pero sería Indalecio Prieto, desde México, el que en sus comentarios, de los que trataremos posteriormente con mayor amplitud, sobre los artículos periodísticos en que apareció la primera versión del texto de Araquistáin llamase la atención sobre el error. Prieto decía, acertadamente, que el apelativo fue utilizado con mucha anterioridad a la insurrección de julio de 1936. La atribución que a veces se ha hecho al propio Araquistáin del invento de la denominación es también del todo gratuita. Pero parece claro que Araquistáin manejó el apelativo más de una vez, que no lo rechazó por entero, o al menos no siempre, y que antes de que comenzase la guerra civil había señalado correctamente en un escrito el momento exacto en que el apelativo había aparecido. En el prólogo a una recopilación de discursos de Caballero en la campaña electoral de 1936, publicada en Argentina, señalaba, en efecto, el vítor con que las masas obreras, profundas e intuitivas, del campo extremeño y andaluz, saludaban la presencia de Francisco Largo Caballero en los mítines de propaganda. Viva el Lenin español, ello en la campaña electoral que precedió a las elecciones del 19 de noviembre de 1933. Entre los autores más recientes, es posiblemente el caso de Burnett Boyot en el que mejor ejemplifica el extraño engrudo expositivo que puede fabricarse al mezclar una visión nada favorable del personaje con una información distorsionada y mal digerida. Boyot en pretende que la tendencia a la bolchevización, del socialismo español que desarrollaron los jóvenes socialistas que publicaron el folleto octubre en 1934 encontró como jefe e iniciador, a Largo Caballero, al que poco después sus seguidores, bautizaron como el Lenin español. En apoyo de semejante dislate cita las referencias que al asunto hacen Amaro del Rosalo Fernando Claudín. Caballero, insiste Boyoten, nunca rechazó el apelativo que solo se encargarían de desmentir los acontecimientos. Y narra luego el truculento asunto de la entrevista en la cárcel del que en 1935 le hiciese el corresponsal estadounidense Edward Noblau, que trabajaba para Associated Press. Según este, Caballero le habría dicho, tras los barrotes está viendo al futuro dueño de España. Lenin declaró que España sería la segunda república soviética de Europa. La profecía de Lenin se cumplirá. Yo seré el segundo Lenin que la hará realidad. Noblau presentó su entrevista a Caballero, su cable, dice la traducción española, que lo aprobó de buen grado. Cualquiera que conociese mínimamente escritos, discursos y declaraciones de Caballero no puede sino considerar absolutamente inverosímiles tales palabras en su boca, máxime tras los sucesos de 1934. Semejante inverosimilitud es bien argumentada por Juan Francisco Fuentes en su biografía citada. Pero es que, además, se da la circunstancia de que el truco es menos creíble aún dada la personalidad de Noblau. Este periodista, que conoció España desde 1933, resultó ser un excelente propagandista de Franco que narró los supuestos esfuerzos de éste por salvar a José Antonio Primo de Rivera, que intentó desacreditar a corresponsales simpatizantes con la República y de la calidad de J. Allen o Herbert Matthews, que publicó una propaganda atroz y altamente dudosa a favor de los franquistas y contribuyó a encubrir lo ocurrido en Guernica, y del que Allen diría que todo lo escrito por él era pura invención. Que algún jesuita le ayudó en su libro y que era casi analfabeto. Sus credenciales, pues, no podían ser más brillantes. Boyoten pretende que la supuesta declaración de Caballero era coherente, con su actitud y se apoya para afirmar tal cosa en la entrevista que él mismo mantuvo con un antiguo diputado socialista, Alfonso Quintana Pena, que, por cierto, solo lo fue en la legislatura de 1931 a 1933, quien le habría dicho que se había separado de Caballero porque éste nunca rechazó el apelativo de Lenin español. No obstante, Boyoten reconoce que en un pasaje de sus notas históricas Caballero había rechazado el apelativo, por lo que estima que Luis Araquistáin, el influyente consejero político, había tenido más que ver en el origen del mito que los comunistas. Por fin, según Boyoten, habría sido Andrés Saborit el que le llamase la atención sobre el prólogo puesto por Araquistáin al libro Discursos a los trabajadores. Araquistáin hacía al final una comparación entre Lenin y Caballero, ciertamente. Lo que Boyoten no dice es que en semejante prólogo Araquistáin no emplea ni una sola vez la expresión Lenin español. La buena información de Saborit se acompañaba con su idea de que ahí estaba el origen del mito. Todo un recital de despropósitos. La verdad es que Caballero habló de sus enemigos como inventores del apelativo, pero nunca atribuyó directamente a los comunistas, ni a ningún otro grupo concreto, su invención. Con independencia de sus rechazos anteriores, es en la carta abierta a don Luis Araquistáin, que situó como frontispicio de sus notas históricas y que constituye un largo repaso de su actuación desde 1932 y de lo que el manuscrito que le sigue contenía, donde hace la única identificación concreta. Refiere que en la guerra civil colocó como secretario general del comisariado de guerra, a instancias del que fue designado jefe, Julio Álvarez del Vallo, a Felipe Pretel, del que Caballero dice que era un socialista participante en el movimiento de octubre, que había desempeñado cargos en la UGT y al que no se le reconocía falta de importancia nada más que la de ser autor de la ridícula, estúpida e idiota frase de Lenin español. Así de tajante. Esta atribución tardía no deja de presentar algún problema puesto que Caballero hablaba originariamente de los enemigos, como inventores, y Pretel, aunque pasado luego al comunismo y, por tanto, execrado por Caballero, era entonces un socialista ugetista adscrito al caballerismo. La otra atribución conocida se debe a quien era entonces un joven caballerista, Arsenio Jimeno, que luego, en el exilio en Francia, participó en una empresa editorial publicando algún texto de Caballero y publicista él mismo, dejó un texto breve inédito, Destierro y muerte de Francisco Largo Caballero, en el que afirma que el apelativo había sido invento de Inmundo Domínguez. El tal inmundo, al que trata muy despectivamente, no es otro que Edmundo Domínguez, dirigente ugetista que también se pasó al comunismo en la Guerra Civil, durante la que ocupó cargos importantes en el comisariado, y que ya en el exilio escribió un libro autobiográfico que era al tiempo una defensa de Negrín. No es extraño que Jimeno hiciese burla con su nombre. Pero, además de la atribución a Domínguez, Jimeno u otra persona introdujeron una corrección manuscrita en el texto mecanografiado de éste para añadir el nombre de Felipe Pretel. A su vez, Santiago Carrillo, sin mayor fundamentación, atribuye el apelativo a Ovidio Salcedo, quien lo habría pronunciado en un mitín en la casa del pueblo madrileña del que no da la fecha. En estas atribuciones resultan llamativas aquellas hechas a dos ugetistas que luego se pasaron al comunismo. Que fueran miembros del sindicato no parece que justifique la afirmación de que la idea surgió en medios de la UGT madrileña, aunque desde luego es posible que la apelación de El Socialista a un orador a lo Lenin, al marcar las pautas que debían regir la propaganda del partido, contribuyese a su difusión Todo hace pensar que pudo ser una consigna dada a los asistentes a mítines electorales, pero lo curioso es que aparece coreada por vez primera al final de discursos pronunciados fuera de Madrid, para serlo luego allí también. En cualquier caso, parece claro que lo que fue originariamente una consigna en manos de seguidores entusiastas del líder obrero, pasó a convertirse en un latiguillo propagandístico, difundido por los comunistas y utilizado en todas sus maniobras de acercamiento a la izquierda socialista. No parece, sin embargo, que el apelativo fuese de empleo creciente, sino más bien todo lo contrario. Aún así, es cierto que hay un momento más, que sepamos, en que una crónica recoge la aclamación. Se trata del mitín celebrado en Oviedo el 14 de junio de 1936, el penúltimo dado con anterioridad a la guerra, donde al hablar de la Revolución de Octubre y proclamar caballero que deje en paso libre a la clase trabajadora, pues ya no podrían resolver los problemas los gobiernos reaccionarios, liberales o republicanos, aparecería nuevamente el Víctor. Lo que puede señalarse, en definitiva, es que aquella aclamación, en cualquiera de los casos, no era un sencillo piropo para el hombre más decidido por la Revolución ni, como todos los indicios muestran, era espontánea. La Revolución Social, la toma del poder íntegro por el partido y la dictadura del proletariado eran cuestiones de suficientes resonancias leninistas. No tenemos constancia, sin embargo, de que caballero hubiese leído nunca a Lenin y prácticamente no le cita, si excluimos alguna alusión a la célebre expresión leninista Libertad para qué. Salvo en la posterior reconversión de las juventudes, la influencia de Lenin fue bastante escasa en el socialismo español, máxime contando con la escisión comunista de 1921. No parece prudente ligar, como se ha hecho muchas veces, el episodio de la bolchevización, del Partido Socialista, el protagonismo indirecto que caballero tuvo en ello y la proliferación temprana de su denominación de Lenin español, que él rechazó sin ambajes, mientras prevenía contra mesianismos, a los que Prieto, con más propiedad, aludiría después como la planta exótica del caudillismo. Una prueba más de la inconsistencia de ciertos comentarios nos la dan, precisamente, algunos de ellos ligados a la izquierda política. Es, por ejemplo, el caso del poumista Juan Andrade, tan capaz de finos análisis como de monumentales baladronadas, al afirmar que los comunistas comprendieron muy bien el partido que podrían sacar de este hombre. Inmediatamente le bautizaron con el nombre de Lenin español que le halagaba bastante. De la segunda radicalización a la quimera insurreccional, octubre de 1934. El resultado de las elecciones arrojó para la representación socialista, según el cómputo hecho por ellos mismos, 61 actas de diputados, 212 la coalición de derechas, 100 los radicales y 5 los republicanos de hazaña, por comparación, contabilizaban 1.627.472 votos obtenidos, 3,3 millones la coalición de derechas, de un total de 8,1 millones de votantes. La disminución, por tanto, con respecto a las elecciones de 1931 fue espectacular. Casi nadie albergó dudas acerca de que uno de los grandes errores tácticos cometidos por la izquierda, y de manera particular por el socialismo, fue la ruptura de la vieja coalición con los republicanos, dado el caso, además, de que la nueva ley electoral, aprobada por el último gobierno hazaña el 21 de junio, favorecía aún más a los grandes grupos de coaligados. Y quien menos dudas tuvo de ello fue Manuel Azaña, Prieto, más tardíamente, gran derrotado también, cuyo durísimo comentario sobre lo sucedido hablaba de la enormidad del error cometido, del que ya había advertido en la campaña electoral. Los socialistas, enojados por la derrota, pensaban ganar 15 o 20 puestos y perdieron 30, y agraviados por las persecuciones del gobierno, empezaron a chillar, casi siempre con fondo de razón, pero se excedieron en el tono y en los términos, escribió Azaña. Las elecciones de noviembre tuvieron una notable cantidad de irregularidades, sobre todo en aquellos sitios donde aún tenía influencia el tradicional caciquismo, y fueron las primeras en que se ejerció el voto femenino. Las irregularidades, muy aireadas y protestadas, llevaron a socialistas y republicanos de izquierda a considerar ilegítimo el resultado y a pedir su repetición. Triunfamos, en Madrid, porque no hay posibilidad de poner en práctica los recursos que se ponen normalmente en práctica en las provincias, dijeron, añadiendo que la situación creada no tiene más que una solución republicana. Una sola, la de disolver el Parlamento. Ningún reconocimiento, por tanto, de haber cometido errores tácticos evidentes. Celebrada, pues, la primera vuelta de las elecciones y ante la contundente derrota, la política socialista se despeñó hacia la búsqueda de una respuesta al hecho del que ya se habían hecho vaticinios en la campaña electoral, el apoderamiento del poder por las derechas extrarrepublicanas, auspiciado por la actitud del partido radical, y la amenaza de desmantelamiento de la república. Los peligros sobre los que tantas veces se había llamado la atención en los meses anteriores parecían haberse hecho realidad. El poder en manos de los lerroxistas en conivencia con los monárquicos era un peligro inminente para la república, conquistada por el pueblo en una lucha electoral pacífica, escribiría Caballero años después en sus notas históricas. Ese mismo sentimiento, añadía, embargaba a los comunistas y los obreros de la Confederación Nacional del Trabajo. Las fuerzas socialistas en su conjunto, su prensa de todos los niveles, desde el socialista al boletín de la Unión General de Trabajadores, periódicos como el Juvenil Renovación, Adelante y otros muchos, se embarcaron desde entonces en la proclamación de la pérdida de la república, del peligro del fascismo y de la persecución de los trabajadores. La realidad de una irreparable involución de la república, personificada tantas veces, aunque generalmente de forma incorrecta, en el fascismo, parecía verdaderamente factible. El ejemplo del fascismo europeo estaba más que presente, y su imagen aquí venía identificándose desde siempre con la ceda. Pese a la presencia de esta percepción, no es menos evidente que la derrota electoral de noviembre no fue el punto de partida de la radicalización socialista. El proceso de agudización de los descontentos, hemos intentado mostrarlo, había dado muchas muestras inequívocas desde antes. El descontento socialista, en suma, el descontento de las masas, era más antiguo y tenía profundos orígenes sociales, no meramente ideológicos. Pero, en cualquier caso, la derrota por la vía legal electoral, vía de la que tantas veces había hecho mención caballero como primera opción socialista, agudizó las condiciones que exigían una nueva táctica. Se ha escrito, y lo admite sin discusión la historiografía solvente, que la evolución socialista tuvo una estrecha relación con el hecho de que el verano de 1933 se configura como el punto de inflexión de la dinámica económica y política de la era republicana. Se ha insistido menos, no obstante, en un componente clave de esta nueva actitud, el temor creciente y explícito de que la nueva etapa gubernamental significaría necesariamente la destrucción de la legislación social del primer bienio. La reacción defensiva tenía una contundente evidencia. Que sepamos, el término radicalización, no se normalizó en el lenguaje de la época aplicado al cambio táctico en el seno del socialismo. Se habló de bolchevización, actitud revolucionaria, y cosas semejantes. Ni al más feroz caantra dicte de caballero entonces, Gabriel de Coca, se le ocurrió calificar a caballero con el benévolo adjetivo de radical. Eso ha sido cosa de las exégesis posteriores de las que se ha dicho, con razón, que en ninguna historia de la Segunda República falta una referencia al fenómeno conocido por radicalización socialista. La evidencia textual de este proceso suele buscarse en las abundantes intervenciones públicas de Largo Caballero en la época, verano de 1933 a enero de 1934, prácticamente recogidas en su totalidad por las crónicas de la época y que fueron, y lo han sido después, objeto específico de diverso tipo de publicaciones. En todo caso, lo que ha sorprendido siempre es el aparente y fuerte contrapunto en el pensamiento de caballero entre toda su trayectoria discursiva anterior y las direcciones que aparecen a partir de aquel verano de 1933. Fuera lo que fuese del movimiento de fondo, en la intensa tarea de comunicación y acercamiento a las masas de las organizaciones socialistas que emprendería Largo Caballero a partir del verano de 1933 existen algunos rasgos sustanciales que destacan tanto por su significado como por su reiteración. Pueden identificarse, aunque no lo sean con exhaustividad, en dimensiones como estas, en la insistencia en la traición de los republicanos, en la denuncia de la política gubernamental que se emprende desde el mismo septiembre de 1933 contra las leyes sociales aprobadas en el bienio constituyente, en la inacabada obra socialista, en buena parte yugulada, y en el peligro del fascismo y la necesidad de conseguir todo el poder para el socialismo y la clase obrera en su conjunto estableciéndola. Dictadura del proletariado, a la que vamos, punto central de la revolución social. También en la necesidad de responder a la violencia con la violencia si no había otro camino. Todo ello instrumentado, en fin, con la decisión de emprender una política autónoma, superado el tiempo de las coaliciones con la burguesía. Los escolios dara e ibabals de estos convencimientos básicos eran también muy patentes y aportaban, ciertamente, en el discurso caballerista algunas novedades más que significativas. Así, argumentaba ahora, derribar la monarquía no había sido suficiente, pues una república que no cambiase el sistema social no se diferenciaría de aquella. El partido había cumplido sus compromisos de traer la república. En el mitín de don Benito, caballero sostuvo algo inaudito, que el primer error fue limitarse a un movimiento pacífico y el segundo, permitir la convocatoria de unas cortes, las constituyentes. Fuimos a unas cortes, prematuramente, antes de hacer la revolución para que luego la hubiese sancionado el parlamento. Que no extrañe a nadie que si otra vez nos vemos en parecidas circunstancias, el pueblo se acuerde que fue un error ir tan precipitadamente a la convocatoria de un parlamento. Había llegado, pues, el momento del paso a esa revolución y al socialismo. En definitiva, yo he dicho que inconscientemente nos están llevando a la inauguración de otro periodo revolucionario. Fue una de las ocasiones en que caballero distinguió nítidamente entre movimiento revolucionario, y revolución. Tras las jornadas electorales del 19 de noviembre y el 3 de diciembre, la preocupación de los órganos directivos socialistas se centró en hacer frente a la amenaza, real sin duda, pero que no parecía inminente, que creían ver en el aplastante triunfo de la derecha exterior al régimen, la CEDA, y del Partido Radical. En ello desempeñaba un papel esencial la visión que de la amenaza fascista se hacía el socialismo. En este sentido, merece la pena señalar la información dada el 22 de noviembre por Fernando de los Ríos sobre supuestas agresiones que se estaban preparando contra dirigentes del partido. Caballero, pese a considerar a de los Ríos un hombre de grandes fantasías y de irreflexiones, injusticia evidente, y adjudicarle algunas otras incongruencias, dio credibilidad a aquel informe porque las circunstancias estaban a su favor. El asunto era una prueba bien visible del ambiente de alteración y alarma que se vivía en las filas socialistas en aquellos días. Las reuniones de los organismos directivos se sucedieron casi de forma vertiginosa desde fines de noviembre y a ellas se sumaron las de las comisiones especiales creadas para coordinar las posiciones del partido y el sindicato. La actividad y el protagonismo de Largo Caballero no sólo fueron muy señaladas, sino que nadie las puso en cuestión. Para el dirigente, las decisiones que adoptar, que traslucían su propia concepción de los peligros que se afrontaban, tenían entonces un objetivo claro. Realizar la acción que se estimase necesaria contra todo intento de fascismo, restauración o dictadura. El partido acordó nombrar una comisión de tres miembros, de los Ríos, Carrillo y de Francisco, para entrevistarse con la CE de la UGT. En la reunión, las peculiares posiciones de Besteiro tuvieron ya una primera manifestación, la de preguntar si tal acción tendría como finalidad la defensa de la República y la democracia. La postura de Besteiro anunciaba ya sus reiteradas reticencias acerca de toda deriva hacia movimientos que implicaran acciones de masas por vías excepcionales y con objetivos excepcionales también. El 25 de noviembre tuvo lugar la primera reunión conjunta de las dos ejecutivas, y la asistencia de sus miembros fue masiva. Las dos posiciones más destacadas, las más contrapuestas también, fueron las de Caballero y Besteiro. Caballero dijo que el compromiso debe ser para realizar un movimiento revolucionario a fin de impedir el establecimiento de un régimen fascista. Nada que ver, pues, con lo que pensaba Besteiro. Y que debía ser un amplio movimiento de masas y no cosa específica del Partido Socialista o de la Unión, pues esto restaría simpatías. En esto último coincidía en la práctica totalidad de los presentes. Besteiro insistió en sus posiciones, para defender la República y la democracia, un criterio que había expuesto por vez primera el día 21. Caballero respondió, a su vez, que lo importante era determinar que se trataba de luchar contra el fascismo y luego ya se vería cuál era la conducta a seguir. Las posiciones de los otros dos grandes dirigentes, de los Ríos y Prieto, fueron más matizadas. El primero creía que la voluntad socialista debía exponerse en un manifiesto y dársela a conocer al presidente de la República por haber entregado el poder a quienes habían dicho que las instituciones de la República se someten a su voluntad o prescindirían de ellas, aludiendo a un resonante discurso anterior de Gil Robles, líder de la CEDA. Prieto, crítico y práctico como de costumbre, dijo que había que reunir a los comités nacionales y ver si tenemos fuerza para realizar alguna acción. Como reconocería Caballero, la reunión no se caracterizó por su espíritu ni su capacidad decisoria. Además, de ella no se dedujo sino una base para actuaciones que, pese a hablarse de unanimidad, por su vaguedad habría de producir, en el futuro, grandes discusiones sobre la interpretación que debía dársela. Luego criticaría en sus escritos tanto la posición de Besteiro, aferrado a una visión de escaso alcance, como las contradicciones, de Prieto, que lo mismo apelaba a los comités nacionales que proponía una comisión mixta de las ejecutivas. En suma, está bien claro que lo que caracterizaba a las organizaciones en ese momento de derrota no era precisamente ni la cohesión, ni la coherencia ni las ideas claras sobre la acción que emprender, que fluctuaban en la frontera entre la vía insurreccional inmediata, revolucionaria, en su lenguaje y la espera defensiva. Pero Caballero mismo, pese a su posición más que crítica, no proponía sino la prevención, la vigilancia, el atentismo, en suma. La nota oficial que dio cuenta de todo ello se limitaba a señalar la decisión de alzarse vigorosamente, contra los designios reaccionarios. Acto seguido de este primer y desalentador cambio de impresiones, el Partido Socialista y la Unión General celebraron sendas reuniones extraordinarias de sus comités nacionales. El del partido se reunió el día 26 del mismo mes. Caballero tuvo una intervención importante. Empezó señalando ante los convocados que la reunión tenía por objeto la actitud de violencia en que se hayan colocadas las fuerzas de la derecha en contra de la República. Dio cuenta de que la ejecutiva había tratado el asunto y había consultado con la de la UGT para confirmar si estaban de acuerdo en realizar una acción de conjunto a virtud de la cual el Partido Socialista y la Unión General impidieran una restauración de la monarquía o la implantación de un régimen fascista. La discrepancia fundamental pendió sobre si el socialismo debía actuar de manera inmediata, adelantándose a cualquier movimiento gubernamental, o debía esperar a la acción misma del gobierno antes de proceder. Existía, pues, la disyuntiva entre una acción ofensiva, delegado Botana, de Galicia, la opinión de que no se debe esperar el ataque del adversario, Moreno, o la expuesta por Vidarte, que hablaba de crear un instrumento de lucha, sin especificar de qué tipo. Caballero fue prolífico en sus quejas y críticas al hecho de que hubiese de darse la sensación de unidad, ante el enemigo sin haberla realmente, lo que a la postre habría llevado a que se hubieran recolectado muchos fracasos por esa misma falta de unidad. La del CN de la Unión General tuvo lugar el día 27. El ánimo de que el sindicato actuase en todo momento en conjunción con el partido quedó explícitamente establecido, pero no se llegó a ninguna conclusión acerca de la naturaleza del peligro y el objetivo que habría de señalarse. Lo que quedaba de noviembre discurrió en los afanes de la recién creada comisión mixta de enlace, constituida el día 28 por tres miembros de cada organismo. Su primera reunión tuvo lugar el día 30 y su contenido fue el de siempre, con la novedad de que allí aparecieron las primeras críticas hacia el tono encendido con que el socialista estaba tratando la situación, tono que Caballero, descubriendo motivos espurios en el director del periódico, Julián Zugazagoitia, calificaba de propaganda bolchevizante, concretada al comenzar enero de 1934 en la serie de artículos titulados Atención al disco rojo. Él tira y afloja entre las posiciones que representaban entonces, por una parte, Caballero, Prieto y la mayoría de los dirigentes, con el impulso del sentimiento de las masas, y, por otra, la visión de Vesteiro y los suyos, fue lo característico del momento. El día 9 de diciembre, Caballero daba cuenta en la CE del partido de la petición de la homóloga de la UGT de nuevas reuniones conjuntas, nada menos que con el objetivo, dijo, de tratar definitivamente de ordenar el movimiento que se ha de realizar si la acción de los elementos derechistas obliga a defender violentamente las conquistas logradas dentro del régimen republicano y para que a la vez se diga con una concreción que no deje lugar a dudas el alcance y desarrollo que ha de tener el citado. Movimiento. El día 11 de diciembre transcurrió entre debates y propuestas a lo largo de más de una sesión. Primero, con la visita particular que Prieto hizo a la ejecutiva de la Unión, de cuyo resultado informó acto seguido a la del partido. Segundo, con la decisión tomada por el partido de presentar a la UGT una propuesta de tres puntos. Tercero, con la discusión en la propia reunión conjunta de ambas ejecutivas, cuya importancia fue decisiva pues consagró de una vez no la unidad sino las diferencias de criterio. Estas empezaron a manifestarse ya con toda claridad en lo que Trifón Gómez le dijo a Prieto en su visita. Su posición era clara, si las derechas hacían un movimiento para implantar la dictadura fascista, la unión iría con el partido a donde fuese necesario, pero si lo que deseaba era realizar un movimiento para destruir lo actuado e implantar la dictadura de los trabajadores, entonces ellos estimaban que debía meditarse mucho lo que se hacía y puntualizar bien el pro y el contra de un movimiento de esta naturaleza. Posición sin duda renuente, pero no negativa en términos absolutos. La reunión de las ejecutivas se desarrolló en medio de una notable tensión. Debió de tener un curso tan movido, tan espectacular, tan ominoso, según era esperable dadas las posiciones de unos y otros, que Caballero escribiría sobre ello algo de especial penetración. Las actas nunca pueden reflejar lo sucedido en reuniones políticas apasionadas, aunque se hagan taquigráficamente. Para comprender su importancia y hacerse cargo de la actitud de cada individuo hay que estar presente, oír el tono de voz de los que hablan, ver sus gestos, examinar sus ademanes, vislumbrar por todo esto las intenciones, en una palabra, respirar el ambiente de pasión que produce la controversia. ¡Qué oportuna reflexión de alguien de quien se señaló alguna vez su escasa capacidad mental, y afectiva! El volcado en pasiones y controversias. El partido presentó, en definitiva, una propuesta en tres puntos cuya redacción se atribuye el propio Caballero. El sindicato y el partido harían un movimiento conjunto para impedir que las derechas, extrarrepublicanas, se adueñen del poder de manera violenta o solapada, el momento para declarar ese movimiento lo decidirían conjuntamente las dos comisiones ejecutivas, y el alcance de tal movimiento lo fijarían oportunamente uno y otra. Total, nada nuevo. Sin embargo, el acta de la reunión indica que fue tan larga y controvertida que es imposible sintetizar con brevedad las intervenciones de cada uno de los presentes. La impresión clara que se extrae de las intervenciones es que la dirigencia del socialismo en su conjunto estaba en aquel momento, además de dividida, lo que ya era sabido, absolutamente desbordada por la situación, desde el momento en que al problema del peligro para la república derivado del poder existente se sumaba el de la gran huelga insurreccional desencadenada por los anarquistas aquellos mismos días. En las masas socialistas había un evidente rescoldo de simpatía hacia ella, y el peligro inminente era que no hubiese forma de mantenerlas al margen. Era preciso hacer público inexcusablemente que el movimiento socialista nada tenía que ver con la acción de los anarcosindicalistas. Pero una nota oficial tenía también sus peligros, como señaló Prieto. Las concepciones de partido y sindicato siguieron mostrándose divergentes, pero se daba el hecho añadido de que en la UGT parecía creerse que había intención de ir de inmediato a un asalto al poder. De ahí que fuese necesario aclarar que nadie había hablado de realizar la revolución social ni implantar la dictadura del proletariado, de Francisco. La línea de El Socialista parecía indicar otra cosa y el asunto planeó también con insistencia, pues todos se refirieron a tal línea como Bolchevique. Caballero se limitó a decir que había firmeza en la decisión de impedir una dictadura fascista. Lo que pase después no se puede prever. Por tanto, la única acción por el momento era la de prevención y preparación. Besteiro señaló la confusión que reinaba en el movimiento, la gente no sabe hacia dónde camina. Eso era todo. Caballero estaba plenamente poseído ya por la idea del horror de algunos a todo movimiento revolucionario de la clase trabajadora, como en 1930 a 31, y el espíritu estático que les dominaba. Al constituirse el nuevo parlamento y ocuparle rocks la presidencia del gobierno, a mediados de mes, se añadió un nuevo dato al problema. Se consideraba la posibilidad de un ministerio de la guerra proclive a un movimiento fascista, como decía el Partido Socialista en una nota a la UGT del día 16. De nuevo se hacía una propuesta de actuación. La respuesta ugetista fue otra vez reticente y se celebró una nueva reunión conjunta de las ejecutivas el día 18 del mes. El acta, una vez más de gran extensión, muestra que las discrepancias iban en aumento Besteiro, a pesar del peligro que se señalaba de que el nuevo gobierno actuase de manera más expeditiva y con mayor control del ejército para sus supuestos planes contra la república, se mantenía en su posición de expectativa, porque era un enigma la trayectoria que han de seguir las derechas. Caballero fue directamente al grano al preguntar si con ello la UGT quería indicar que consideraría un momento propicio para lanzar el movimiento el hecho de que el errox ocupase la cartera de guerra y el general Gaadri, la subsecretaría. Trifón Gómez dijo que no y Caballero interpretó que lo que decían era que ese momento sería sólo el de examinar si debía irse al movimiento o no. Después escribiría, de hecho, la ruptura se había realizado. Por tanto, cuando concluyó el año 1933, algo más de un mes después del triunfo electoral de las derechas externas al régimen republicano y de los radicales del errox, la disposición socialista de defender el régimen contra cualquier extralimitación de los nuevos gobernantes y sus apoyos, o contra cualquier pretensión de implantar el fascismo, estaba estancada, sin haber tomado decisión alguna y con la discrepancia entre partido y sindicato, admitida ya por todos. A pesar de ello, el notorio desacuerdo entre las dos grandes organizaciones socialistas en enero de 1934 no significó el fin de sus relaciones sobre la estrategia que debía seguirse y las consultas continuaron. Largo Caballero, sin embargo, había llegado a albergar un gran escepticismo sobre la posibilidad de que realmente diesen fruto. Su posición era en extremo reticente ante nuevas reuniones conjuntas. Acabó suavizando su posición, pero se negó a asistir a la siguiente reunión conjunta de ambas ejecutivas. En cualquier caso, en el seno de la UGT misma la contestación y el debate habían ido subiendo de tono desde el mes de diciembre, pues la oposición a la línea abesteirista de los dirigentes afines a Caballero se iba acrecentando. La presión de estos era cada día más fuerte sobre la ejecutiva, a la que se hacía responsable de la discrepancia con las posiciones del partido, señalando como portavoces de esa posición a Vesteiro, Trifón Gómez y Saborit. Enero de 1934 fue, de esta forma, el momento decisivo en el que las decisiones estratégicas derivadas del resultado de las elecciones del mes de noviembre anterior dieron un considerable vuelco. Entre los días 11 de enero, fecha de la nueva reunión conjunta de las ejecutivas de partido y sindicato, y el 27 del mismo mes, en que se produjo la dimisión en bloque de la ejecutiva de la UGT presidida por Vesteiro, los acontecimientos se precipitaron y su resultado final fue el triunfo ya definitivo de las posiciones que habían venido propugnando la preparación y realización de un movimiento revolucionario. La reunión conjunta del día 11 no contó con la presencia de Caballero, una ausencia premeditada, diría. Y no poco significativa, por lo demás. Tampoco se aportó allí perspectiva nueva alguna, pero se produjo la larga y completa intervención de Indalecio Prieto, en la que fue, probablemente, la mejor disección hecha en todo aquel tiempo de los problemas de la República, de la obra del régimen, de la de los socialistas y de los fracasos que el reformismo republicano había cosechado. La elaboración de un programa que fijase los objetivos del movimiento revolucionario fue, a partir de aquel momento, el punto esencial de los esfuerzos del socialismo. Y fue, desde luego, el detonante definitivo de un completo cambio en la relación interna de fuerzas que llevó al triunfo de la línea que encarnaban entonces al unísono Caballero y Prieto. Así, tras una nueva y breve reunión conjunta el día 12, todo parece indicar que Indalecio Prieto mismo puso manos a la obra para redactar de una vez un programa de actuación que se presentó a la ejecutiva del partido en reunión extraordinaria de aquel mismo día 12 de enero. El documento que redactase Indalecio Prieto tenía una importancia excepcional, por su contenido mismo y por la persona que lo concibió. Lo extraordinario de él es la proposición de unas medidas que nunca habían llegado tan lejos en el pensamiento transformador socialista y que estaban expuestas con una claridad y precisión inigualadas. Contenía diez puntos de ruptura donde se recogían los problemas fundamentales, desde los institucionales a los económicos, con especial insistencia en los agrarios, presentes en aquel momento y cuya persistencia se arrastraba de antiguo, la propiedad, la enseñanza, la religión, el ejército, con la propuesta de disolución de éste y de la guardia civil, pero obviando los derivados de la industria. El texto de Prieto superaba en sentido transformador todo lo que el dirigente había dicho o escrito en cualquier momento anterior de su trayectoria. De tal manera fue entendido así que el inmediato comentario de Largo Caballero al conocerlo pareció mostrar que las expectativas se habían iluminado con resplandor nuevo, todo lo expuesto es sencillamente un programa a realizar al día siguiente de haber triunfado la revolución. No parecía caber duda de que aquel era el objetivo deseado. No había ni una coma que rectificar del extraordinario texto compuesto por Prieto. Y aquí el hecho verdaderamente histórico, el programa social y político de mayor contenido transformador y más verdaderamente revolucionario que saliera nunca de una pluma socialista no lo redactó, paradójicamente, el hombre de la revolución, Largo Caballero, sino el socialdemócrata Indalecio Prieto, y fue aceptado por unanimidad. Bien es verdad que aquel programa no fue difundido. No lo conoció la militancia política y sindical socialista, pero sí sus dirigentes. Prieto mismo tardó mucho tiempo en aludir en público a él y lo hizo cuando los hechos quedaban ya lejanos, pero seguro que no menos vivos. Fue en el discurso pronunciado en Egea de los Caballeros, en la Gran Concentración Socialista del 17 de mayo de 1936, donde hizo una reconsideración muy importante de los sucesos de octubre y del infantilismo revolucionario, que, según él, se había desarrollado después de ellos. Prieto reveló entonces la existencia de un documento en el cual se consignaron previamente, de un modo concreto y detallado, las aspiraciones que habrían de realizarse si aquella revolución triunfaba. El argumento esencial de Prieto fue que tal programa no suponía la implantación del socialismo integral en España. Se proponían una serie de medidas, algunas de ellas, cierto, de Gran Hondura, pero cuyo conjunto distaba mucho de significar la completa socialización de los medios de producción y de cambio. Que hombres plenamente socialistas pudiesen suscribir un programa que no lo era lo justificó Prieto porque la contemplación de las realidades políticas y sociales de nuestro país les aconsejaron prescindir de aspiraciones totalitarias para ceñirse prácticamente a lo que esas realidades imperiosamente exigían. Por eso recortaron, mejor dicho, recortamos el programa. Obviamente, Prieto no reveló la impresión que el documento le produjo a Julián Besteiro cuando se lo dio a conocer, algo a lo que nos referimos más adelante. Aquella iluminación, no obstante, carecía todavía de otro elemento indispensable en el que se había reparado, desde luego, mucho antes, cómo habría de hacerse semejante revolución. Fue Largo Caballero el que intentó responder a ese interrogante. Tanto como el programa que pudiéramos llamar de gobierno, dijo, lo importante era el plan de acción que debe preceder a esa acción de gobierno. Debía establecerse un acuerdo en puntos tan fundamentales como que la huelga general que se declarase en toda España no se limite a ser solamente una huelga pacífica sino que por el contrario debe ser un movimiento eminentemente revolucionario en el cual volquemos todos los elementos defensivos de que dispongamos contra el adversario. Más aún, el movimiento no debe tener solamente carácter defensivo, sino que se debía aprovechar el estado psicológico que produjese en las gentes cualquier atropello cometido por las derechas, para adelantarnos declarando el movimiento cuando consideremos que tiene mayor posibilidad de triunfo. Para su realización debería contarse con cuántas colaboraciones se ofreciesen afines a nuestro postulado, y que aceptasen el programa. Por último, como era impensable que las derechas pudiesen aceptar tal programa, el movimiento revolucionario no podía dirigirse a entregar la ejecución de aquella fuerza alguna que no fuesen el partido y la unión, triunfando el movimiento debe pasar el poder a manos del partido, desde el cual se realizará aquel programa. En las notas históricas, Caballero da a entender que sus observaciones sobre la acción, que acabamos de transcribir, se añadieron al programa de Prieto como puntos de la acción a desarrollar. Sin embargo, las actas de la reunión del día 12 no lo hacían constar así. El día 13 se dio conocer a la ejecutiva de la UGT el contenido del programa y presumiblemente, aunque no de manera formal, los puntos de acción propuestos por Caballero. Besteiro mostró de inmediato su desacuerdo y, para intentar llegar a un texto común, fue el propio Prieto quien, al día siguiente, se reunió con él en una entrevista particularmente significativa que Besteiro narró días después. El intento fue una misión imposible de la que Prieto dio cuenta a la ejecutiva el día 17. Dio a conocerle la respuesta escrita de Besteiro, que se titulaba Propuesta de Bases para una acción conjunta del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. En realidad, tal respuesta parecía haber sido elaborada según los principios del método Ollendorf. Su relación con el documento del partido era prácticamente nula, en modo alguno era una contrapropuesta y se trataba más bien de unas reflexiones generales sobre las medidas inmediatas, de orden económico, financiero y otros que habrían de tomarse como contrapropuesta, en fin, no tenía virtualidad alguna. Tanto era así que la reacción del partido fue decir que la CE había examinado la propuesta de Bases propuesta por el camarada Besteiro y considera que, por su especial estructura, no constituye un programa para su realización inmediata tras el triunfo del movimiento. El día 18 el partido, en un último esfuerzo, remitió una carta oficial a la CE de la UGT en la que se recogía de nuevo el programa propuesto y, ahora sí, los puntos de acción formulados por Caballero. La respuesta que efectivamente dio la UGT estaba fechada el día 20, no se recoge en ninguna acta, haciendo constar que se oponía a la propuesta concreta de la CE del partido. El contenido, llevaba razón Caballero, era puramente dilatorio. Por fin, anunciaba que se había convocado la próxima reunión del CN de la UGT para el día 27 de enero. El día 21, cuando las diferencias se habían mostrado ya insalvables, Caballero pronunció un nuevo y resonante discurso en el Cine Europa en la celebración del 63 aniversario de la fundación de una institución clave para la historia del obrerismo y del socialismo en España, la Asociación General del Arte de Imprimir. Allí, y esto sería lo más significativo, se esforzó en presentar la estrategia socialista del momento como algo perfectamente encajado en la tradición del socialismo. Dijo que, desde su primera conferencia el verano anterior, lo que vengo haciendo en estos actos es encajar nuestra conducta y nuestros actos en el plano que ocupó siempre el Partido Socialista y que, si no quiere dejar de ser, tendrá que seguir ocupando. Por vez primera, Caballero usaba la figura y la autoridad del fundador en claro apoyo de sus posiciones. Lo hizo en varios pasajes del discurso y su soterrada diatriba contra las posiciones de Besteiro se traslucía plenamente. El movimiento revolucionario, no era la revolución y, al mismo tiempo, creer que por la evolución se va a llegar al poder es un error. La reunión del Comité Nacional de la Unión General días después, dados los acuerdos adoptados y el movimiento interno que éstos provocaron, parecía indicar que en aquel momento la Comisión Ejecutiva aceptaba ya que la posición defendida por ella durante tanto tiempo y tan oblicuamente era insostenible. Lo fundamental fueron los razonamientos de Besteiro, tan escasamente compartidos ya. Puso sobre la mesa con toda claridad la primera distinción fundamental. Los programas serían más o menos discutibles, pero uno supone un programa de acción continua, según los momentos, como sea necesario, y el otro supone un programa para hacer un movimiento, apoderarse del poder y ejercer dictatorialmente este poder para encauzar la revolución social. Yo no voy a repetir lo que he dicho muchas veces. Estimo que éste es un cambio de ideología, de táctica, completo que no se pueden llevar a la práctica en organismos como los nuestros sin una consulta con el Pleno o con el Congreso. Sometida a votación la disyuntiva, votaron a favor del programa del partido 33 Federaciones de Industria, mientras que dos lo hicieron en contra, la de Ferroviarios y la de Trabajadores de la Tierra, claramente en manos Besteiristas, más los miembros de la Ejecutiva. El resultado era incontestable. A su vista, Trifón Gómez primero y luego Besteiro expusieron la decisión de la Ejecutiva de dimitir en Pleno. Pero no puede pasarse por alto, por su extraordinario significado y por lo que muestra sobre los problemas del socialismo español en aquella hora, el parlamento que Besteiro dirigió a los reunidos, tras un último esfuerzo de Anastasio de Gracia, después de la votación, exhortando aún a la refundición de las posiciones. Besteiro abordó, aunque en pocas y sencillas palabras, el gran problema de fondo de la estrategia socialista. Otra vez, como en tantas ocasiones anteriores, fue capaz, con precisión y lucidez más que notables, de exponer su pensamiento contrario a toda aventura revolucionaria, con una argumentación impecable que entonces, desde luego, no era compartida por la más amplia mayoría del socialismo, algo que él sabía perfectamente. En algún momento su exposición adoptó un tono rayano con lo apocalíptico. Se refirió a las reuniones conjuntas de las Ejecutivas, pero se detuvo especialmente en describir la mantenida con Prieto, ya señalada, en la que éste le expuso su plan de acción revolucionaria inmediata para asaltar el poder. Llamó, pues, a las cosas por su nombre. Y añadió, plan de acción que a mí me dejó en un estado de espíritu que, lo confieso, no era sólo de perplejidad, sino de anonadamiento. Cuenta Besteiro que, cuando le leyó su contrapropuesta, Prieto respondió que eso es un programa a desarrollar global, pero no es el programa de acción inmediata y la cuestión está en que precisamente lo que nosotros queremos es un movimiento inmediato. La respuesta de Besteiro fue nada menos que ésta. Voy a hablar contigo de corazón a corazón como hago siempre. El programa que tú desenvolviste ayer me parece a mí de una temeridad tan grande que si logra el proletariado asaltar el poder en esas condiciones llegará a él en una situación, por el esfuerzo que haya tenido que realizar, por los sacrificios que haya tenido que hacer, a que no ha llegado asaltando el poder ningún partido revolucionario socialista del mundo, inclusive el ruso. Y si puede sostenerse en el poder tendrá que hacer tales cosas que no creo yo que las pueda resistir el país. Eso para mí constituye una verdadera pesadilla y me parece una obsesión en los demás, funesta verdaderamente para la Unión General de Trabajadores, para el Partido Socialista y para todo nuestro movimiento. Aunque Besteiro parecía dudar claramente de la posibilidad de conseguir el poder, lo que en verdad le atenazaba por ser absolutamente irrealizable era el proyecto mismo de la revolución. Nunca se dijo con mayor claridad. Prieto intentó convencerle de los grandes apoyos con que se contaba, que él decía conocer bien, y los que tenían asegurados otros dirigentes, en alusión probablemente a Caballero. En consecuencia, Besteiro se ratificó en que quedaba a disposición del Comité Nacional, lo que equivalía a presentar la dimisión, y ello en un admirable gesto de serenidad con el que se encajaba una derrota definitiva. En cuanto a la elección de una nueva ejecutiva, lo relevante fue que los puestos fueron copados por los seguidores de Caballero de más o menos estricta observancia. En ella figuraban hombres luego tan discutidos por Caballero como Pretelo del Rosal. Ricardo Zabalza pasaría a ocupar una vocalía y luego el secretariado de la Federación de Trabajadores de la Tierra, en sustitución de Lucio Martínez Gil. La presidencia pasó a desempeñarla Anastasio de Gracia, mientras que Caballero fue confirmado en su cargo de secretario general, que dijo aceptar de mala gana por las muchas ocupaciones institucionales que ya tenía. No cabe creerle. Caballero, al fin, pudo interpretar entonces y escribir años después que aquella sucesión de hechos vertiginosos representaba un consumatum est. O por decirlo con las palabras mismas que él escribiese. El partido y la Unión ya están de acuerdo para organizar un movimiento revolucionario con un programa concreto al objeto de salir al frente de los manejos reaccionarios. Estaba, pues, muy claro, el camino que llevaría a octubre comenzó a recorrerse al empezar febrero. Como es natural, nunca existió una documentación oficial, sobre la preparación del movimiento revolucionario. Sin embargo, existen abundantes fuentes de conocimiento sobre los hechos mismos de la insurrección en diversos lugares, entre los que destaca, obviamente, Asturias, y sobre su sofocamiento y represión. Las noticias que permiten reconstruir la historia de la preparación, no la de los hechos mismos que se desencadenaron desde el 4 de octubre, proceden de testimonios, relatos posteriores de algunos protagonistas o fuentes judiciales por lo general incompletas. El testimonio que aportó Caballero en sus notas históricas presentaba algunas curiosas particularidades. La primera sería que haría acopio de documentos referentes a su trabajo personal que resultan, en cierto sentido, sorprendentes, en el sentido, queremos decir, de que muestran una labor importante, metódica y porfiada cuyos resultados fueron absolutamente irrelevantes. Todo parece indicar que fue un trabajo que quedaría muy lejos de la realidad de lo que la base de la militancia, o los dirigentes de nivel medio, hicieron. De hecho, fue casi enteramente inútil. Luego destaca la fecha misma de la construcción de tal testimonio, en torno a cuatro o cinco años después de los hechos. Es decir, pronto en la perspectiva histórica, pero tarde en cuanto a la fluidez del recuerdo. No obstante, en lo formal era un escrito perfectamente documentado. El espíritu general que se desprende de lo escrito por Caballero resulta difícil de sintetizar. Por una parte, parecía querer destacar su muy activa y decisiva participación en la organización de la insurrección, con cuyo resultado se muestra, por el contrario, muy crítico. En parte, esto podía explicarse por qué el texto estaba pensando fundamentalmente como documento básico para una rendición de cuentas y por qué tenía un inocultable propósito esculpatorio en el fracaso. Por otra, su testimonio no abarcó el suceso mismo de la sublevación. Lo ignora por completo. Por ello, lo que tampoco es nuevo en sus escritos, pudo evadir cualquier consideración autocrítica. La valoración crítica de lo sucedido en Madrid, y la valoración de lo preparado allí y en otros lugares, surgiría, no obstante, en medios hostiles a Caballero poco después de la derrota de la insurrección. Con todo, cabe señalar que este escrito tardío, concebido cuando el movimiento hacía tiempo ya que se había realizado y había fracasado, mostraba un escepticismo general sobre la eficacia de lo que se organizó que plantea muchos interrogantes acerca de si había realmente una confianza plena en la capacidad de realizar el proyecto. Una duda que tampoco dejó de exponer Prieto públicamente casi dos años después. La Organización para el Movimiento se basó en la actuación siempre conjunta de las tres organizaciones, PSOE, UGT y FJAS, designando representantes en cada provincia que habrían de constituir los comités revolucionarios. Estimaba Caballero, por ejemplo, en cuanto a las órdenes cursadas, que la mayoría de los comités, por miedo a la divulgación se guardarían las órdenes y las instrucciones sin darlas a conocer. Así parecía justificar lo ocurrido, pues, según él, esa falta de diligencia quedó probada suficientemente porque muchos pueblos no se levantaron por desconocimiento del asunto. En abril, escribió Caballero, todos los datos que tenía sobre la organización no eran para entusiasmarse. Sin embargo, su extensa crónica presta una decidida atención a exponer los fundamentos de esa organización. Un amplio espacio de su escrito lo dedicó a transcribir los distintos tipos de instrucciones, tanto preliminares como específicas, las consideraciones sobre cooperaciones que había que conseguir para el movimiento, la organización de grupos y medios disponibles, las tácticas insurreccionales que había que emplear y, por último, los objetivos concretos que la insurrección debía abordar en cuanto se produjese. También se hacían constar textualmente las diversas informaciones que se solicitó a los organismos locales. Hacía constar, además, que lo transcrito era sólo una muestra de los muchos tipos de instrucciones e informaciones que se enviaron a provincias. Al redactar todo ello tenía, sin duda, a la vista una ingente cantidad de documentación. En definitiva, Caballero basó su crónica en una detallada descripción de los preparativos que desde la dirección fueron desarrollándose, pero su información de lo que realmente ocurría en los lugares del país donde estos debían plasmarse parece bastante incompleta. Dedicó muy escasa atención a Asturias, siendo más completa su información sobre Madrid. Dado que ese testimonio se ha publicado en su totalidad, parece innecesario detenerse aquí en sus detalles. Destacaremos, por tanto, sólo algunos aspectos significativos. La preparación tenía a la cabeza, al menos sobre el papel, una dirección suprema instituida desde el principio, el 6 de febrero, que se llamó de diversas formas, mixta, de enlace, revolucionaria, compuesta por miembros de las tres organizaciones que, por lo demás, tuvieron muy diversos grados de intervención en todo el proyecto, en general bastante deficiente. Por el partido figuraban Vidarte y De Francisco, por la UGT, Tomás y Díaz Alor, y por las juventudes socialistas, Hernández Zancajo y Santiago Carrillo. Una novedad era precisamente esta presencia permanente de las juventudes en los trabajos. Caballero formó parte de tal comisión o comité como presidente del partido y a petición propia. A finales del mes, los asuntos prioritarios derivaron de las conexiones que la preparación del movimiento habría de tener con otros sectores y organizaciones obreras. El día 24, Caballero se trasladó a Barcelona, viaje del que se dio cuenta a la CE del partido el día 28, aunque no se transcribían más noticias sobre el asunto. La importancia del hecho radicaba en su relación directa con la cuestión de la alianza obrera. Caballero gestionó las bases socialistas para la integración en ella que fueron aprobadas por la CE, abriéndose así un proceso importante, pero problemático, para la convergencia de las organizaciones obreras en el movimiento que se preveía en la cuestión de las alianzas, de las alianzas obreras en concreto, la posición de Caballero y del socialismo fue restrictiva. La referencia personal de Caballero partía del hecho ya reiterado de que entre los trabajadores arraigaba la idea de la unificación del proletariado al objeto de realizar una acción común contra la burguesía. Según él, aparecieron espontáneamente esos organismos de conexión con el nombre de alianzas obreras, cuya dificultad esencial era el cometido que habrían de realizar. El convencimiento de Caballero era que tales organismos debían tener, según el criterio que había establecido la UGT, un mero carácter de relaciones cordiales, entre los elementos que las componían al objeto de facilitar la acción conjunta, pero rápidamente se hizo evidente la dificultad de controlar tales organismos para que no actuasen por su cuenta. En estas condiciones, y ante la imposibilidad de disolverlas, se las toleraba. El problema de la unificación del proletariado, el papel que el socialismo desempeñó en ello, las dificultades de la alianza obrera y su actuación final en el movimiento, fueron mucho más complejos de lo que Caballero expone en sus relatos. Feaciente prueba de ello fue la aparición, en mayo de 1934, de la revista Leviatán, obra predilecta del periodista y ensayista, integrado ahora en el partido, Luis Araquistáin, y que representaba el pensamiento socialista más identificado con la propuesta de un movimiento revolucionario. Se ha dicho que Leviatán fue a vanguardia intelectual, de la radicalización socialista. En lo que aquí nos interesa en especial, la revista fue el foro de debate entre diversos escritores de la izquierda obrera sobre la dirección de la revolución en España, el papel que en ello le cabía desempeñar al partido socialista y los instrumentos revolucionarios mismos, si bien, ciertamente, ese debate se desarrolló también en otras publicaciones. De la misma forma, tras octubre de 1934, la revista fue el receptáculo de debate sobre las perspectivas revolucionarias que se presentaban como consecuencia del movimiento. La tesis fundamental de los ideólogos caballeristas fue inveteradamente la de que la dirección de la revolución correspondía en plenitud al partido socialista. De ahí las polémicas que se desarrollaron en las páginas de la revista, especialmente con la visión comunista. Largo Caballero se mostraría dispuesto a aceptar la propuesta de alianza obrera siempre que condujese a una acción común de las organizaciones, manteniendo cada una de ellas su entidad organizativa y con un carácter local. Sería el bloque obrero y campesino dirigido por Maurín el que tomase la iniciativa hacia la creación de un organismo unitario. Y la tomó dirigida a una conexión con la Unión Socialista de Cataluña en fecha temprana del año 1933. Se trataba de una iniciativa distinta de la propuesta insistente de Frente Único, que haría el PCE bajo la táctica emanada de la Comintern, que pretendía la fusión de las organizaciones en un intento de anular a los socialistas. El nombre de la iniciativa maurinista fue el de Alianza Obrera Antifascista, o Contra el Fascismo. Su primera concreción fue catalana, y era ya un hecho en 1933. El viaje de caballero a Barcelona era prueba de las inseguridades que la Alianza ofrecía. La Unión Socialista de Cataluña acabaría abandonándola. Lo interesante es la evolución de la CNT hacia esa política aliancista, algo en lo que tuvo un papel de importancia la posición del por entonces dirigente de la regional del centro, Valeriano Orobón Fernández, al que Peyratz llama uno de los puntales del aliancismo. Fue muy difundido el artículo que Orobón publicase en la Tierra en el mes de febrero. Situarse frente a la unidad era situarse frente a la revolución, decía. En definitiva, el texto de Orobón fue uno de los mejores escritos aparecidos en el momento sobre la revolución proletaria como obra factible únicamente con un proletariado unido. Sin embargo, como es bien sabido, ese espíritu solo se plasmaría en la práctica en Asturias. Otra dificultad básica fue la planteada sistemáticamente por el Partido Comunista de España. Su oposición a la Alianza Obrera fue activa hasta las vísperas del movimiento y solo decidió incorporarse a ella tardíamente, en septiembre. A lo largo de los meses que precedieron a octubre, el PCE insistió en la política de Frente Único. Caballero relata cómo su atención se volcaría de inmediato hacia el problema que planteaban los comunistas insistiendo en su posición propia de mantenimiento de la heterogeneidad y ausencia de una dirección en un solo organismo, y oponiéndose a los intentos de suplantación de la Comisión Mixta Nacional que desde la organización socialista se había formalizado. Nunca llegó a constituirse una Alianza Obrera de carácter nacional. Pese a tal confusionismo, Caballero reconoce que en Asturias fueron las Alianzas Obreras, así, en plural, las que cogieron la dirección del movimiento de octubre. Fue precisamente en septiembre de 1934 cuando, según relata Caballero, la socialista Margarita en el que le comunicó el deseo de visitarle por parte de un representante de la Tercera Internacional, que dijo llamarse Medina. Era según se sabe bien, la primera aparición ante los socialistas del ítalo-argentino Vitorio Codovila o Codovilla, la grafía del apellido aparece de las dos maneras, delegado de la Comintern en España y asesor del PCE, que tanto protagonismo asumiría después. Según Caballero, celebraron una entrevista de más de dos horas en la secretaría de la UGT, en la que el tema fundamental fue la cuestión de la Alianza Obrera, pero en la que se habló también de los soviets y del programa a cumplir en el caso de que triunfase la clase obrera en un movimiento revolucionario. Caballero no se apeó de sus posiciones conocidas. La colaboración con los comunistas debía pasar por la Alianza Obrera y la creación de soviets estaba fuera de lugar, porque esta terminología no se adaptaba a las costumbres de España. Caballero atribuiría a esta conversación con Codovilla la decisión comunista de ingresar en la Alianza Obrera, lo cual ocurrió a medidados de mes, abandonando su insistencia en la táctica del Frente Único. Una carta de José Díaz, secretario del Comité Central del PCE, dirigida a la ejecutiva del PSOE comunicaba, el 19 de septiembre, la resolución adoptada en ese sentido por el Comité Central el día 13. Según Caballero, aquello fue una sorpresa porque la entrevista con Medina, o sea, el Ojo de Moscú, escribe, no había trascendido. Una ingenuidad de Caballero, desconocedor del funcionamiento interno comunista. El escepticismo de Caballero, aunque fuera a posteriori y a la vista de los resultados, no puede ser más indicativo de la verdadera situación en la organización del movimiento. Y, sin embargo, sus declaraciones públicas dejaban claro que su pensamiento estaba claramente determinado por la necesidad de preparar los instrumentos para la insurrección. La ocasión más clara en que este pensamiento se manifestó fue el gran discurso pronunciado en la clausura del V Congreso de las Juventudes Socialistas, el 20 de abril, y to importante en la historia de esa organización. Empezó diciendo allí que cada vez más es preciso alternar esta labor de agitación con otra de organización de una acción seria, eficaz y definitiva a la que se deben dedicar las mejores atenciones. El tono subió al afirmar que la revolución no se hacía con vivas al socialismo, se hace violentamente, luchando en la calle con el enemigo, cuando llegue ese momento habrá que afrontar la lucha decisivamente. Nos echan de la República, añadió, al Partido Socialista no se le facilitan los medios de vivir en la legalidad, dijo, en el momento en que la minoría socialista en la Cámara era completamente ninguneada por la política de los radicales. De ahí se deducía la necesidad de organizar milicias socialistas, de crear el ejército revolucionario, de organizarlo militarmente. Yo no tengo escrúpulos en decir ante vosotros que hay que organizar nuestro ejército. Ya veis lo de el escorial. No irán a desfilar con fusiles. Pero están preparados para manejarlos en cuanto estimen conveniente. Pero el acontecimiento que habría de venir a complicar el proceso de preparación sería la huelga campesina puesta en marcha por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que en los medios socialistas se consideraría desde el principio una perturbación grave de la política dirigida a un movimiento general. En esa política figuraba la táctica, alentada en toda regla por Caballero, de que era absolutamente preciso reservar todas las fuerzas y la disponibilidad de las organizaciones para el movimiento conjunto. Lo demás contribuiría a su debilitamiento. En todo caso, la huelga tenía unas motivaciones socioeconómicas evidentes y de una relativa urgencia. Se fundamentaba en el agravamiento de la situación en el campo, la falta de trabajo y la necesidad de establecer legalmente un turno, para contratar obreros para las faenas. La rebeldía campesina se convertía, por tanto, en un problema global. El día 6 de junio, en efecto, se generalizó la huelga, especialmente en la mitad sur de España. El día 11 tuvo lugar una reunión de la CE de la UGT con carácter extraordinario para tratar el problema. Hubo un acuerdo general con su desencadenamiento, constatando que la FNTT y su secretario general, Ricardo Zabalza, llevaban adelante un proyecto no bien definido al que no debían sumarse los obreros de la industria. Aun siendo Zabalza un claro seguidor de Caballero, éste adoptó una actitud crítica ante el planteamiento y el desarrollo de la huelga. El sindicato acabó rechazando la petición de Zabalza de que se declarase una huelga general en toda España en solidaridad con la huelga campesina. Pero la actitud de la CE no dejó, en todo caso, de recibir críticas. Al fin, el problema mayor de la huelga campesina fue su efecto sobre los proyectos existentes, puesto que es curioso y conveniente destacar que todas o casi todas, las consultas y peticiones hechas a la Ejecutiva de la UGT sobre el asunto, han creído que esta huelga era la iniciación de un movimiento revolucionario, dijo Caballero el 14 de junio. El único resultado fue conseguir que los jornales no fuesen inferiores a los anteriores y que se estableciese un turno de trabajadores para las faenas. La represión fue dura, con presos, entre ellos dirigentes y hasta diputados, y clausuras de casas del pueblo, todo ello por obra de las disposiciones del ministro de la Gobernación, Salazar Alonso. El día 2 de julio volvió a celebrarse una reunión conjunta de las dos ejecutivas. Se reprodujeron las viejas diferencias sobre el sentido, el horizonte y los medios de un movimiento revolucionario. Una vez más, la posición de Caballero fue terminante. De salir a la calle no ha de ser como protesta sino en plan revolucionario con todas sus consecuencias, pues no debe ocultársenos que los monárquicos querrían a su vez aprovecharse de tal oportunidad teniendo como presidente en funciones al señor Alba. Esta posición maximalista era compartida entre los presentes por Amaro del Rosal, Lois, Pretel y Zabalza. Pero las matizaciones, de mayor o menor entidad, corrieron a cargo de Prieto, de los Ríos y de Gracia. No creían en la posibilidad de una toma del poder por el socialismo, pero tampoco coincidían en el horizonte exacto de la decisión que había que adoptar. De los Ríos expuso, por vez primera, su idea de la formación de un gobierno socialista republicano, cosa muy distinta, puntualizó, de un gobierno republicano socialista, y Prieto expuso sus temores de forma más circunstanciada, pero con una solución que no iba más allá de la formación de un gobierno predominantemente socialista. Dijo que tenía temor a la posición extremista, en que se hallaban muchas gentes y que, si triunfase un movimiento, el problema vendría a la hora siguiente a la de su triunfo, y la decepción de las gentes por no poder hacerse realmente una política socialista. No hay hombres preparados, sentenció, lo cual, dicho sea de paso, recordaba llamativamente a las acrisoladas posiciones de Besteiro. En suma, el Prieto de Julio no era el de enero. Caballero volvió a la carga con el respeto a los acuerdos y decisiones ya adoptados, los comités nacionales adoptaron unos acuerdos y trazaron una línea de conducta que habrá que respetar. Según las aclaraciones de Caballero, en esta reunión del día 2 de julio se había acordado, con los votos en contra de Prieto, de los Ríos y de Gracia, no participar en ningún gobierno republicano socialista ni socialista republicano, sino procurar que el gobierno cayese en manos del Partido Socialista, es decir, de los trabajadores. En cuanto a Cataluña, se comprendía bien que Esquerra Republicana no aceptase un gobierno exclusivamente socialista porque, como decían, ellos representaban a la clase media. Los socialistas, escribiría Caballero, creían haber caído en una celada en el caso catalán. Tampoco la respuesta sobre los republicanos agradó en modo alguno a hazaña. En agosto aparecieron nuevos temas de discordia que reflejaban la efervescencia del momento, pero que estaban conectados igualmente con situaciones internas que venían planteándose desde tiempo antes. Aparecieron entonces, efectivamente, las primeras propuestas de fijar una fecha para la reunión del Comité Nacional del PSOE, orientadas a su celebración en septiembre. A finales del mes se estableció como fecha definitiva el día 24. En el caso de la UGT, la situación era aún más delicada, pues la propuesta esgrimida aquí era la celebración de un congreso. En definitiva, la reunión del CN del partido no tuvo lugar el día 24, como estaba previsto, sino el día 29. La particularidad fue la ausencia de Caballero por enfermedad y la de Tomás y Venceslao Carrillo por estar detenidos en razón de la actuación policial contra la Casa del Pueblo de Madrid al comenzar el mes, si bien asistió, en representación de las juventudes, Santiago Carrillo. Hubo escasos representantes de las federaciones, puesto que algunos se encontraban igualmente detenidos. Un primer asunto de relieve entre los que se trataron fue el de la fijación de la fecha para el próximo Congreso del Partido Socialista, un extremo que, como es sabido, daría lugar a abundante controversia después. Pero, en realidad, la cuestión más espinosa del momento se refería al comportamiento de la minoría parlamentaria socialista. Esta presentó una memoria a la consideración del CN. La importancia del asunto estribaba en los problemas que las relaciones entre ella y los organismos directivos del partido habían procurado ya prácticamente desde la derrota en las elecciones de noviembre, además de las propias dificultades de cohesión del grupo. La cuestión de esas relaciones no era, por tanto, nueva, y tendría luego un largo y fatal recorrido, por lo que conviene detenerse en sus precedentes. Sobre la minoría, cuya presidencia ostentaba Largo Caballero, había pendido en aquellos meses la alternativa de mantenerse en el Parlamento o abandonarlo a la vista de las escasas posibilidades de que sus posiciones y propuestas tuviesen algún efecto sobre las decisiones gubernamentales. Pero el criterio estatutario era que los asuntos relacionados con la minoría debían solventarse por la propia decisión de su junta directiva y las actuaciones de los diputados, ser juzgadas según el criterio de las agrupaciones de las que procedían y que los habían propuesto. La pelea parlamentaria fue tan dura que una importante parte del grupo de la Cámara habló de abandonarla ya en febrero de aquel año. Caballero estuvo al frente de la opinión abandonista. En estas condiciones, la discusión en el CN de la actuación de la minoría era de importancia para él. Pero la discusión de esa memoria debía hacerse en esta reunión sin la presencia del presidente, que estaba enfermo, ni de ningún miembro del grupo, por lo que remigió Cabello, que presidía la reunión, la consideró no procedente. Aún así, se impuso el criterio contrario mantenido por Prieto, la moneda y alguno más. La moneda, que era diputado pero se encontraba en esta reunión como representante de una federación, estimaba que el CN debía juzgar la actuación parlamentaria y seguir haciéndolo en lo sucesivo, ya que por las campañas que se han hecho en contra de ella, la minoría, se encuentra muy disminuida en su autoridad. El caballerista de Francisco se opuso a ese criterio, pero su oposición no prosperó. Se emprendió el debate si bien no pasó de sus preliminares, pues se consideró oportuno esperar a que Caballero pudiese incorporarse a la reunión. Lejos de producirse tal incorporación, lo ocurrido fue que Caballero, al conocer la aceptación del debate sobre la minoría parlamentaria, había presentado por carta una fulminante dimisión de su cargo de presidente del partido. Se había adoptado una decisión que infringía, a su juicio, la organización general del partido. El incidente era de gravedad y no iba a ser sino más en una larga batalla interna que acabaría teniendo resultados funestos. El día 2 de octubre se convocaba una nueva reunión extraordinaria del CN para tratar el asunto. De Francisco hizo constar que, después de recibirse la carta de Caballero, el Ividarte le visitaron y obtuvieron la conformidad del presidente dimitido de reintegrarse al cargo si se daba por anulado el acuerdo alcanzado. La carta de dimisión de Caballero mencionaba la aprobación por el CN de la actuación de la minoría, cuando ello era únicamente facultad de las agrupaciones respectivas a las que pertenecían los diputados y, en última instancia, del Congreso del partido. El delegado Molina Conejero, después de hacer constar que si la memoria de la minoría había sido discutida era porque figuraba en el orden del día de la reunión, fue el primero en proponer que aquel extremo se diera por no discutido si con ello se evitaba la dimisión de Caballero. Con diversos matices, tal criterio fue aceptado por todos los reunidos, y fue Prieto quien expuso mayores matizaciones. Señaló que no aceptaba una rectificación de criterio, pero que se adhería a la propuesta con tal de evitar la grave contrariedad que supone en estos momentos la dimisión de Caballero. Pidió que se elaborase una memoria de todo lo relacionado con el incidente para que quedase constancia de la posición de cada cual. La moneda preguntó cuál sería el criterio de la minoría una vez adoptado el acuerdo de no discutir su memoria. Se le contestó que el grupo parlamentario quedaba con plena libertad de iniciativa. Solo Prieto exigió que su posición exacta quedase reflejada por escrito, lo que se hizo en un anexo al acta. Decía que solo por las excepcionalísimas y muy graves circunstancias, del instante se avenía a considerar derogado un acuerdo que se había adoptado legítimamente y que no estaba dispuesto a realizar, salvo por eso, ninguna rectificación del derecho del CN a ocuparse del comportamiento de la minoría. Tiempo después, Caballero daría su propia versión del incidente, que estaba en estrecha relación con los acontecimientos que llevarían a su dimisión definitiva de la presidencia del partido. El movimiento pendiente seguía, en todo caso, con su preparación. Si al comenzar el mes de julio la eventualidad de una dimisión de Alcalá Zamora y de una arremetida contra el Estatuto Catalán por parte del Gobierno se consideró ya como el umbral, en el que el movimiento insurreccional revolucionario tendría que desencadenarse, la disipación de esas expectativas hizo que el movimiento quedase de nuevo sin fecha. En otro sentido, la preparación en aquellos primeros días de septiembre pareció orientarse con mayor decisión hacia la cuestión del acopio de armas, como mostró el fiasco de las transportadas por el turquesa. La mayor parte de ellas cayeron en manos de la policía, y Prieto y González Peña pudieron evitar caer ellos mismos en ellas. La consumación de una nueva e importante eventualidad, la de la formación de un gobierno con la participación ministerial de la SEDA, provocó definitivamente el lanzamiento del movimiento a partir del 4 de octubre. A mediados de septiembre, Gil Robles reclamó del presidente Alcalá Zamora la entrada de la SEDA en el gobierno. Y ello a sabiendas de que, de consumarse el hecho, podía desencadenar un movimiento revolucionario. Cuando se abrieron las cortes el día 1 de octubre, Gil Robles provocó la crisis gubernamental. Ello, naturalmente, disparó todas las alarmas. El movimiento insurreccional debía producirse, según sus organizadores, si la SEDA entraba en el gobierno, aunque el Partido Comunista había propuesto declarar la huelga general para impedirlo. El socialista del día 3 escribía, ante la pretensión de Lerrox de formar un gobierno mayoritario, camaradas, en guardia. Encargado Lerrox de formar gobierno, dio ya nombres de ministros de la SEDA, pero no hubo acuerdo en tales nombres y en su número. El día 4 de octubre se facilitó la lista del nuevo gobierno con tres ministros de la SEDA, Aizpun, Jiménez Fernández y Anguera de Soho. La opinión republicana de izquierdas y los partidos obreros habían temido desde el noviembre anterior que aquel hecho pudiese suceder, pero la esperanza secreta era que no llegase a producirse. Tal era, seguramente, la de Caballero también. La entrada de la SEDA en el gobierno, según todos los acuerdos y la propaganda hecha, significaba la señal para ir al movimiento, escribió Caballero. El ataque había llegado, y la decisión de contraatacar con un levantamiento en tal momento era, justamente, el sentido táctico que se había concedido al movimiento desde que empezó su gestación después de las elecciones de noviembre de 1933. En los días anteriores a la crisis final, las ejecutivas habían celebrado varias reuniones conjuntas. En ellas se acordó dar la orden de movimiento si la SEDA accedía al gobierno y se decidió igualmente, señala Caballero, que a fin de no comprometer a los organismos de la clase obrera se dijese, cuando alguien lo preguntara, que el movimiento había sido espontáneo e impuesto por los hechos políticos. Se trataba de que sólo se declarasen responsabilidades personales, nunca de los organismos. Fue lo mismo que se acordó en el frustrado movimiento de diciembre de 1930. Caballero, al objeto de que en los pueblos conozcan la responsabilidad contraída por cada uno, transcribe una lista de los lugares y personas a los que se dirigió la orden de levantamiento. Se trataba de telegramas con claves convenidas, enviados a direcciones y con firmas convenidas también previamente. Caballero relaciona 56 localidades, señalando que en Madrid no era preciso, que a Granada se envió un delegado directo y que de Gerona y Cuenca no existen señas. También se enviaron emisarios directos desde Madrid, en algunos casos diputados, a 27 localidades. Así, por ejemplo, Fernando de los Ríos fue a Granada y la Moneda, a Ferrol y la Coruña, entre otros. Cumplieron todos estos diputados el encargo que se les dio. A su tiempo, las organizaciones les podrán exigir responsabilidades si las hay. Entre las cuestiones abordadas ya en las vísperas mismas del alzamiento figuró la de nombrar un comité, revolucionario, suplente, que en realidad no tuvo que actuar, donde figurarían las más importantes personalidades del partido, excluida, obviamente, la línea vesteirista. Con este motivo, Caballero dirige una fuerte andanada crítica contra de los Ríos, que no quiso actuar, y contra Prieto, que se lo pensó dos veces. No es nuestro propósito, ni sería factible realizarlo aquí, relatar una vez más cómo se desenvolvió aquella huelga insurrección, de la que el propio Largo Caballero tampoco haría relato pormenorizado alguno porque, de hecho, no conoció esos pormenores adecuadamente. Como han señalado diversos autores, la orden que se cursó el 4 de octubre de 1934 no era de insurrección sino de huelga general, o en el mejor de los casos, se trataba de una huelga que había de transformarse en insurrección. También es de relevancia el hecho de que hasta el final se mantuvo la amalgama de objetivos que comprendían un movimiento por la República, la que se ha llamado Revolución Defensiva, para impedir su entrega a sus enemigos junto con el proyecto de una insurrección para la toma del poder, que era el que se impuso en febrero de 1934. Esa amalgama, que denota que los objetivos de la insurrección no fueron determinados nunca con absoluta precisión, según Carrillo, nunca se discutieron en el seno del Comité Revolucionario, ni hubo la unanimidad suficiente para su diseño, tuvo decisiva influencia sobre lo que sucedió a continuación. Realmente, la derrota del movimiento no tuvo el mismo cariz en todos los sitios, ni las básicas carencias del movimiento se dieron tampoco de igual forma. Un autor ha señalado, con referencia a los tres sitios fundamentales donde el movimiento tenía su máxima significación, que hubo tres a octubras, uno con media alianza, obrera, en Cataluña, otro con toda la alianza, en Asturias, y un tercero, sin alianza, en Madrid. Fueron tres derrotas muy distintas, la más afrentosa de todas la de Madrid. Tampoco el horizonte revolucionario era el mismo en todos los sitios, siendo el más claro el prevalente en Asturias. Caballero, sin duda en un intento por descargarse de algunas, o de todas, las responsabilidades que le cabían en el fracaso del levantamiento, no sólo se expresó sobre su organización con el escepticismo general que hemos comentado, sino que escribiría cosas tan graves como la sugerencia de que los comprometidos en los diversos territorios no hicieron mucho caso de lo que se les decía, para añadir la dura acusación de que para la mayor parte de los individuos era inevitable la revolución, pero. La temían y confiaban en que cualquier gestión o incidente la evitase y por eso no desplegaron gran actividad en prepararla pero tampoco querían aparecer como adversarios de ella al objeto de seguir conservando la adhesión de los trabajadores. Difícilmente podía emitirse un juicio más severo que éste, y más autoesculpatorio, sobre la mayor parte de los individuos, que no sabemos si incluían o no a Caballero mismo, cuya justicia y veracidad son difíciles de calibrar y, en todo caso, de aceptar. Lo cierto es que, pese a su intento de hacerlo, difícilmente podía Caballero quedar esculpado de las deficiencias en la preparación del movimiento. Bajo la generalidad de la acusación, ya diría Prieto más adelante que Caballero hablaba siempre de generalidades detrás de las cuales había juicios concretos sobre personas, parece adivinarse sin dificultad su enfoque directo hacia posiciones como las de Prieto o de Los Ríos, y de algunos más. Es al mismo tiempo un fehaciente testimonio de que Caballero estaba absolutamente convencido de la insuficiencia de la preparación de un movimiento insurreccional de la envergadura del proyectado. Víctor Alba no solamente ha señalado que en Madrid hubo un octubre sin alianza, sino que allí estuvo el epicentro del fracaso socialista. Y el sitio donde, obviamente, Caballero tuvo una relación directa con los sucesos fue Madrid. El caso es que la organización en la capital había estado desde pronto muy en la mano de Caballero y que, sin embargo, no transcribe en sus escritos ningún pasaje de mínima inculpación por error propio alguno, sino más bien lo contrario. Una revolución no se improvisa, y ésta se improvisó. No obstante, Caballero se permite una reflexión, si en Madrid se ponía de manifiesto la incapacidad organizadora de ciertos elementos, que ocurriría en provincias. Ciertamente. La organización de las milicias en Madrid llegaría a reclutar unos 5.000 hombres, se dice. Pero Caballero señala explícitamente que la policía acabó teniendo un buen conocimiento de lo que se hacía. La de octubre pensó teóricamente como una insurrección miliciana, a base de milicias obreras, aunque no se descartase el apoyo militar. Los resultados estaban a la vista, si se descarta el caso particular asturiano. El socialismo español carecía de toda tradición, técnica y capacidad organizativa para un movimiento de ese tipo. Y la primera evidencia de ello fue que se tendió a confundirlo con una huelga general. La más reciente aportación a lo ocurrido en Madrid es la de Sandra Souto, cuyo título resulta ya harto significativo. Su investigación destaca la inexistencia de un plan insurreccional coherente y único. Todo parece indicar que se intentó dotar al movimiento de unas bases teóricas y técnicas de actuación, como la publicación, por ejemplo, por las juventudes de la obra clásica de la insurrección firmada por Newberg, seudónimo de una autoría colectiva, la Insurrección Armada, aparecida en febrero. En definitiva, en Madrid la preparación era muy escasa y se contradecía con las instrucciones y consejos dados por los socialistas desde meses anteriores. El juicio de los anarquistas sobre la preparación y la marcha del movimiento no pudo ser más claro en su reprobación y la crítica a Caballero, más descarnada. Prueba de ello son los párrafos que decían. Uno de los errores más patentes fue el haber dado la dirección del movimiento a un hombre de mentalidad restringida y de dilatada soberbia, que nunca hizo declaración de fe revolucionaria y que fue siempre, de hecho, un adalid del socialismo reformista, tipo de obrero aburguesado que no cree en nada y que conserva sus medios de vida holgazana engañando a todo el mundo, personalidad de patrañería y de rencor, que perjudicó más a la revolución con sus manejos en la secretaría de la UGT y en el ministerio de trabajo que toda la actuación política capitalista. La dureza extraordinaria, en lo personal, de estas afirmaciones puede explicarse por la vieja inquina cenetista hacia el hombre, dirigente y ministro con el que tantos conflictos se habían producido años antes. Pero el juicio negativo se reproducía en otros muchos pasajes y escritos de procedencia anarquista. Revolucionariamente, para los anarquistas, quienes habían dirigido la acción no merecían más que nuestro desprecio. La revolución de octubre, según hemos señalado, se ha considerado el momento culminante, el cénit, de toda aquella deriva hacia la radicalización en la que se habría embarcado una parte muy mayoritaria del socialismo en sus tres organizaciones, partido, sindicato y juventudes. Sin embargo, no debe olvidarse en ningún caso que el movimiento de octubre no fue un hecho meramente socialista, y el ejemplo paradigmático de ello es el caso de Asturias, donde justamente hubo una insurrección en toda regla y un momento revolucionario por la acción conjunta de todas las fuerzas obreras. Curiosamente, lo primero que resulta problemático y revisable es el apelativo que comúnmente se aceptó para el hecho insurreccional, el de revolución. Y, para Caballero al menos, ambas expresiones no eran en modo alguno intercambiables. En enero de 1934 señalaba la diferencia entre la revolución y la mera toma del poder. La revolución se realizaba antes y después de tal toma. De esta manera. Hay quien cree que el acto de apoderarse del poder político violentamente, y tendrá que ser así, es la revolución social. Pero, como digo, conquistar el poder no es hacer la revolución social. Esta hay que hacerla con el poder político en la mano. El que crea que no debe conquistar la clase trabajadora el poder hasta que haya hecho la revolución, puede tener la seguridad de que ésta no se hará nunca. Lo primero es tener el poder político, es lo fundamental. Igualmente, después de octubre, pretendió dejar claro que una cosa es revolución y otra muy distinta insurrección. Cuando la clase obrera puede actuar desde sus organizaciones y desde el partido, todos los días puede hacer un poco de revolución. En cambio, la insurrección significa un golpe de violencia que tiende, cuando lo emplean los obreros, a modificar el sistema económico y político del país de que se trate. ¿Qué tiene que ver que nosotros consideremos inevitable el hecho insurreccional para la conquista del poder político, cuando a ello se nos provoca o las circunstancias no sean favorables, con la continuación de nuestra táctica intervencionista? Si la insurrección de octubre, con su fracaso salvo en Asturias, fue el punto culminante o la desembocadura del hecho de la radicalización emprendida desde 1933, se deduce de ahí que, para entender el gran conflicto de 1934 y sus consecuencias, no hay otra vía que la de partir del fenómeno mismo de la radicalización. Octubre, según señalaron en su momento autores como Andrés de Blas o Marta Vizcarrondo y otros muchos, respondería en su dimensión esencial a un movimiento de fondo que arrancaba del profundo empeoramiento de las condiciones socioeconómicas que la acción gubernamental no había podido aliviar. La radicalización del sector caballerista responde a la radicalización de amplios sectores de la clase trabajadora en función de una problemática económica. El propio de Blas y un variado elenco de autores como Tuñón, Malefakis, Balcels, Hernández Andreu, Martín Aceña han detallado las condiciones económicas y sociales que fueron el sustrato auténtico de todo el proceso. Ello por no insistir en la comprobada creencia de una amplia masa trabajadora de que, con la salida de los socialistas del gobierno, el desmantelamiento de toda la legislación social no tardaría en producirse. Aún así, esa amplia radicalización distinguió en principio, según hemos visto, entre un movimiento popular de defensa de la República y un proyecto de consecución del poder por la vía insurreccional, ya fuese para mantener la obra republicana o para sobrepasarla por la revolución social. Sin embargo, ambas sensibilidades permanecieron amalgamadas en la trayectoria socialista de todo el periodo 1933 a 1934 y aún después, y le prestaron gran parte de su heterogeneidad e indefinición. El proyecto insurreccional se resintió siempre de ese mestizaje y, con posterioridad, Caballero pretendería dar cuenta de él aludiendo a una u otra de sus raíces. El cambio de rumbo en el horizonte táctico de la mayoría de la masa socialista no provino de un corte seco, de una ruptura que no tuviese precedentes. La radicalización, aparece más bien con los rasgos de una nueva etapa táctica estrechamente ligada a las condiciones socioeconómicas, y sin duda también al sentimiento de fracaso de un proyecto, dentro de una estrategia a más largo plazo. Puede sostenerse que la dimensión de la continuidad, o de una cierta continuidad, estaba presente sin que supusiese una paradoja. Luis Araquistán señalaría bien esto al escribir en Leviatán, en enero de 1936, que Caballero simboliza la evolución del Partido Socialista, una evolución que, siendo un gran paso adelante, significa al mismo tiempo una vuelta a las tradiciones. La cuestión es que la política nacional del socialismo, característica del periodo 1931 a 1933, cedería de nuevo la prioridad a la política de clase, cuya ausencia en la etapa de la colaboración suponía para algunos socialistas radicales, no para todos, el mayor error de la colaboración gubernamental. Sin embargo, subsidiar el movimiento revolucionario a la espera del ataque del enemigo de clase, anunciar la revolución como la respuesta a un determinado umbral en ese ataque, fue uno de los errores básicos más clamorosos de aquella concepción. ¿Se quería realmente tomar el poder o bastaba con la amenaza de hacerlo? En el intento de aproximarnos a lo que aquí, en definitiva, interesa de modo central, es decir, la composición que el propio Francisco Largo Caballero se hacía de aquella nueva táctica, la percepción que tenía del estado de cosas en que la política obrerista debía continuar después de septiembre de 1933, cabe emprender esa exploración desde supuestos algo distintos de los habituales. De hecho, la versión personal que Largo Caballero dio del movimiento de octubre en concreto y de su preparación global resultaría extensa en algunos detalles que seguramente eran secundarios, y más sumaría en algunos extremos fundamentales que hubiesen sido mucho más explicativos. El posterior y extenso relato de Caballero coincide en lo fundamental con lo reflejado en la documentación interna del movimiento socialista, que a veces el mismo reproduce, añadiendo documentos que permanecieron en su poder y variadas argumentaciones para explicar su actuación y criticarla de los contrarios. El relato personal de todos estos trascendentales hechos tuvo un particular destino. Si Caballero pensaba, como así era, que su testimonio sería en el futuro la base de un intenso debate, sus deseos no se vieron cumplidos, jamás se pudo desarrollar un debate interno sobre ellos como el llevado a cabo en el caso de la Revolución de 1917 o de los sucesos de los años 1930 y 1931. Pero lo cierto es que las ideas básicas que guiaron la actuación de Caballero aparecían ya previamente en el importante capítulo último del texto presente y futuro de la Unión General de Trabajadores, que titularía precisamente Nueva Orientación Política, publicado en 1925, en plena colaboración con la dictadura. Luego Caballero pareció captar a la perfección, desde 1928 cuando menos, que la implicación del obrerismo socialista en aquella situación y las ventajas que se habían deducido de ella estaban agotadas. Ello representaba un estado de agotamiento de un ciclo político con no pocas semejanzas con el que se presentaba a fines de 1933, pero bajo una presión social mucho mayor. La política obrera u obrerista había llegado a un evidente bloqueo. Siempre, y ante todo, la política de clase. En este caso, la hora de salir del gobierno de la República y emprender un camino distinto también se venía planteando desde mucho antes de la salida efectiva. Sin embargo, si al comenzar la década de los 30 el salto hacia adelante lo representaba la República de Hegemonía Burguesa, en el otoño de 1933 Caballero se mostraría escéptico y, antes del resultado de las elecciones de noviembre, dubitativo, como hemos visto, sobre el camino preciso que recorrer en una nueva etapa política. Bien es verdad que ambas situaciones históricas de final de un ciclo, aunque separadas sólo por el breve espacio de un quinquenio, no eran en absoluto análogas. La analogía se basaba esencialmente en la percepción del agotamiento de una táctica, la del mero intervencionismo. En consecuencia, en ambos momentos Largo Caballero y, por supuesto, no solamente él en el conjunto de los dirigentes, aparecerían propugnando un decisivo cambio de frente. Y no cabe ignorar en forma alguna la importante presión de la masa socialista, la sindical, sobre todo, en la reclamación de una nueva política y la influencia de tal presión en las actitudes de los dirigentes. En el primer caso el convencimiento llevó, como señalamos, a lo que hemos llamado aquí la aventura republicana, al bandazo de la colaboración, como diría después un gran caán tradicte, Gabriel Mario de Coca. En el segundo se iría hacia lo que Caballero denominaría en principio, con lenguaje bastante etéreo, la república social, aunque posteriormente se refiriese a la república socialista. La analogía se mantenía, al menos, en un aspecto, la necesidad del poder para avanzar en el destino emancipador del proletariado. En una palabra, en 1933 no se asistía a la primera radicalización, sino a la segunda. Y el hecho determinante era la sustitución del intervencionismo por la participación en el poder. Gabriel Mario de Coca, feroz enemigo del caballerismo, se propuso en 1936 denunciar los estragos que aquella corriente había producido entre los socialistas de 1930 a 1936 y entendió bien ese doble paso. Primero, concediendo al periodo completo que llevó del uno al otro una unidad histórica interna, cuyo resultado medular había sido el desastre. Después, asegurando también que la trayectoria de la revolución de octubre de 1934 comenzó en 1930. En esto no se equivocaba. Se había ido del bandazo colaboracionista al bandazo bolchevique. Dos bandazos tácticamente análogos, porque, señalaría también, caballero se justificaría sobre la base de que estamos en cuestión de táctica, no de principios. Lo que no podía faltar en el cuadro era la pincelada envenenada de que todo ello fue, en uno y otro caso, iniciativa personal de largo caballero, y de que su fundamento doctrinal no puede basarse en ideas. Por una sencilla razón, escribe, el ideario de caballero está inédito, más que para nadie para él mismo. Caballero no puede usar una ideología científica, que él no puede comprender nunca. Lo había dicho caballero en los años de euforia republicana, el socialismo siempre había sabido estar presente en los momentos de búsqueda rupturista del poder, 1917 y 1930 esencialmente. El Partido Socialista, diría entonces, nunca ha sido reformista. Se hacía carne la praxis que ya había formulado Pablo Iglesias, reformismo y revolución no eran en absoluto estrategias contradictorias, eran tácticas al servicio de una misma estrategia. Y no sería esa, desde luego, la última vez que en las filas socialistas se manifestase la invocación a esa doble táctica, veremos cómo se manejaría de nuevo en la gran ruptura interna de 1935 a 1936, y no desde el ámbito caballerista precisamente. El intervencionismo en el Estado, fue el motor básico de la trayectoria recorrida desde los tiempos finales de la dictadura hasta la guerra civil. Pero es evidente que semejante estrategia atravesó varias etapas a tono con la propia evolución del país en su conjunto. En los precedentes de esta segunda radicalización figuraba la marcha hacia la República en 1930, la colaboración gubernamental, con la idea dominante de la contribución a la revolución de la burguesía, paso inevitable para el destino propio del obrerismo. Ello impulsó a dirigentes como Prieto y Caballero a considerar inexcusable un esfuerzo ilimitado de consolidación, de un nuevo régimen. Así fueron entendidas la colaboración gubernamental y su prolongación. La idea errónea la mantenían entonces quienes, presentándose como marxistas puros, querían creer que, en el proceso de la marcha hacia la transformación social del capitalismo, la etapa de la democracia burguesa y la de la democracia social, se sucedían una a otra lineal y obligatoriamente, sin confundirse, la primera preparaba la segunda, pero se mantenía absolutamente distinguible de ésta. Los colaboracionistas pensaban entonces de otro modo, la transformación social se preparaba en la democracia burguesa como una etapa previa a la obra socialista. Ese sentido de transformación social en la democracia burguesa tiene, evidentemente, la labor de caballero en el Ministerio de Trabajo, propiciar los elementos básicos de un Estado social, es decir, aquel desde cuyo corazón debería regularse y desarrollarse el sistema de las relaciones laborales en el capitalismo, un Estado desde cuyas instituciones renovadas fuera posteriormente posible pasar a la transformación real del capitalismo. La gran cuestión no es tanto que el radicalismo de caballero significase su marcha hacia la revolución abandonando el reformismo. Lo determinante sería que, tras la fracasada experiencia del posibilismo, el nuevo método de acción pivotaba sobre la pronta llegada al poder a través de la acción autónoma. Como hemos señalado, se trataba de un salto decisivo en la vía del reiterado intervencionismo. El caso es que nunca después de 1933 mantendría ya caballero la necesidad de una vuelta del obrerismo a la colaboración de clases, salvo en las circunstancias excepcionales de la guerra civil, como veremos, y en el momento ya cercano a su muerte, en que el derribo del régimen de Franco exigía una política de ese tipo. Su aceptación final del Frente Popular tendría un sentido distinto, convergencia transitoria con la burguesía, pero sin proyecto político compartido. Caballero había insistido en más de una ocasión en que la revolución socialista no era cuestión de días, en que la revolución, desde luego, era un mecanismo que necesitaba la posesión del poder del Estado en su plenitud. ¿Por qué ha adoptado usted esa posición francamente revolucionaria?, preguntaba Febus, entrevistador de caballero para el socialista, el 15 de noviembre de 1933 en Salamanca, cuando el líder obrero, presidente del PSOE, iba a pronunciar un discurso electoral en la ciudad. ¿Por qué las derechas lo han querido?, respondería éste. Ellas nos han llevado a la lucha en este terreno. Yo respondo con ello al ideal socialista, y me atengo a la experiencia de los años de ministro. Esta aparentemente decepcionante respuesta a una pregunta clave acerca de lo que en la época apareció como un viraje desbordado hacia el radicalismo, encierra, sin embargo, a poco que se analice con algo de detenimiento, algunas claves importantes. La supuesta radicalización era de hecho una reacción ante el obstruccionismo de las derechas españolas frente a la labor ministerial de los dos años anteriores. Pero, por otra parte, decía el dirigente, con ello se responde al ideal socialista. Y ello está ligado, por lo demás, a dos cuestiones previas también importantes e igualmente relacionadas entre sí, la cerrada oposición de las derechas sociales y políticas españolas a cambios significativos en el mundo de las relaciones laborales y de clase, y, de otra parte, al comportamiento de los aliados republicanos en los gobiernos de coalición del primer bienio. En todo este camino, estamos también ante otro hecho de la máxima importancia, en el que hemos insistido pero que no siempre se ha tenido en cuenta. La radicalización y su primera gran consecuencia histórica, el movimiento insurreccional de octubre, no fueron en modo alguno, contra lo que denunciase Gabriel Mario de Coca y quienes le han seguido, un viraje y una empresa de Francisco Largo Caballero y del sector caballerista. Muy al contrario, lo fue de una masa absolutamente mayoritaria del socialismo español, en los dirigentes y la militancia, en todas sus ramas y organizaciones. Marta Vizcarrondo destacó ya en su momento, acertando plenamente, que la historia de la radicalización socialista a partir de 1933 no podía entenderse sobre la mera consideración de la influencia que Del Vallo o Araquistán ejerciesen sobre Largo Caballero, sino que debería partirse del recrudecimiento notorio de la conflictividad social y política en aquel momento de la historia española. La creciente radicalización lo fue, como han advertido algunos, no ya de Caballero y su mentor Araquistán, lo fue del socialismo. Es más, lo fue de la masa obrera en su inmensa mayoría, hasta incluir a la derecha socialista representada por Fernando de los Ríos, aún con crisis de conciencia. Sólo dejó fuera a Besteiro y sus seguidores inmediatos. Ello no obsta, claro está, para que los hechos se impongan en lo que es, en efecto, el verdadero rasgo distintivo. Quien figuraba al comienzo de toda esta etapa histórica como presidente del Partido Socialista y, poco después, secretario general también de la Unión General de Trabajadores, desempeñó un papel de singular relevancia en los hechos que se produjeron, precisamente por la entidad y la naturaleza de su propio papel dirigente y porque, como se ha dicho y escrito más de una vez, Caballero no era hombre que dejase de escuchar a las masas ni de considerar a la clase obrera como un ámbito y un protagonista determinantes. No sin razón, hablaba Coca del almirantazgo socialista de Largo Caballero de 1930 a 1936, año este último en que él publicaba su escrito. Pero ni Largo Caballero fue en solitario el fouet de toda esta obra ni pueden mantenerse, en sentido contrario, visiones como las de los portavoces de la izquierda más aguerrida, Maurín, Nin, Andrade, sobre el espectáculo de un líder obrero que se caracterizó siempre por su reformismo y oportunismo, por su dependencia de proyectos burgueses, convertido ahora en campeón de la revolución del proletariado. La curiosa polarización de ambas visiones hace bastante sospechosa la credibilidad de ambas. En 1930, el Partido Socialista se escindió en dos a las enemigas y hostiles, señala Coca. La disidencia hasta 1935 fue la que plantearían Julián Besteiro y sus seguidores, y fue siempre minoritaria. Mantener que antes de 1934 existen tres tendencias en el socialismo, o que el caballerismo era ya una tendencia perfectamente consolidada, es un error común. El gran y definitivo cisma del socialismo español es posterior, o inmediatamente posterior, a los hechos de octubre. El centrismo o prietismo no se identifica plenamente sino en 1935 y desde luego, sobre la senda de las consecuencias de aquel movimiento. De nuevo es acertada la visión que de estos hechos presentase de Coca con lenguaje extremado pero acertado en el dictamen, así como en los años 1930 a 1933 fue Julián Besteiro el que llevó la representación adversa en las luchas que se batían en el seno del partido contra el criterio de Largo Caballero, en 1935 y 1936 fue Indalecio Prieto el que había de sostener duelos apasionados e implacables contra el bolchevizante Largo Caballero. Besteiro se enfrentó con el colaborador de la burguesía, Prieto con un catecúmeno de la dogmática leninista. Son malos los términos y las caracterizaciones, pero la oración no traiciona la correcta interpretación del sentido de las contiendas. La sesgada actitud de Indalecio Prieto en todo este proceso de la radicalización tiene una notable importancia para la historia del socialismo y para la de sus divisiones internas en relación con la trayectoria propia de Largo Caballero, pero no podemos tratarla aquí con la detención que el asunto merece. Lo menos que puede decirse es que, entre 1930 y la primavera de 1935, la convergencia de las posiciones de Prieto y Caballero apenas tuvo sino fisuras menores. Está claro que en 1933 a 1934 Prieto se sumó claramente a la línea insurreccional, vio los peligros para la República en una posición muy semejante a la de Caballero y los suyos, y redactó en febrero de 1934 el gran programa de la revolución. Participó en acopios de armas y tuvo a su cargo las relaciones con los militares, si bien sería descabalgado del cometido. Sus primeras dudas aparecieron en el verano de 1934, según hemos visto también. En definitiva, fue octubre, término que el lenguaje político convirtió en arquetipo de insurrección revolucionaria, su fracaso y su interpretación, así como las consecuencias que de ello habrían de extraerse para el futuro, lo que dio nacimiento al prietismo. A fines de 1935 se operaría la consagración de su tendencia y su preponderancia en el partido, aunque no, desde luego, en la UGT. Antes de su conversión, había tenido tiempo todavía de ensalzar el movimiento de octubre. En un interesante documento, la información enviada por Álvarez del Bayo a la ejecutiva del partido sobre lo tratado en la reunión de la Internacional Socialista celebrada en París el 13 de noviembre de 1934, se mostraba diáfanamente que el asunto de la revolución en España había sido el tema estrella. La intervención de del Bayo y Prieto se concertaría previamente con la que habría de hacer Vincent Auriol, que el 8 de noviembre, acompañado de De los Ríos y de Gracia, se había entrevistado en la cárcel modelo de Madrid con dirigentes encarcelados. De su conversación asimismo con Besteiro, pese a la diferencia de apreciaciones, deducía que su interés fundamental era preservar la unidad del partido. La cuestión era, pues, cómo ayudar a los compañeros españoles. En su intervención, Prieto se revolvió vivamente ante la idea de que el levantamiento que ha tenido lugar en España se había producido principalmente al impulso o bajo el acicate comunista. Y añadió. Su origen y razón de ser se encuentra plenamente explicado por la política crecientemente fascista de las derechas españolas contra la democracia republicana. Y cualesquiera que sean las enseñanzas que se deduzcan de esta acción en defensa de las libertades más elementales amenazadas por la presencia de la SEDA en el gobierno, yo he de anticipar aquí que la lucha ha sido magnífica, que ha sido un ejemplo de decisión obrera y una gloria para el proletariado español, que se ha batido contra el fascismo no en interés propio sino en interés de toda la internacional. Aunque no es posible dedicar aquí amplia atención a las interpretaciones de la revolución de octubre, asunto sobre el que se han escrito miles de páginas, no estaría de más, en unas breves consideraciones, partir de las palabras ya citadas de Paul Preston en 1976 acerca de que el radicalismo repentino y breve de Araquistáin, como el de Largo Caballero mismo, y en especial la transición de este último de reformista sindical a revolucionario aparente, al parecer nunca se han llegado a explicar. De forma satisfactoria. Es innegable lo acertado de esa observación. Y es que tal radicalismo fue de todo menos repentino. Han prevalecido, en general, aquellas posiciones que sostienen la sinonimia entre radicalización y caballerismo. Edward Malefakis, o Stanley Payne sostienen que todo fue obra de caballero y el caballerismo, como en parte sostuvieron Julia Odeblas, mientras que Madariaga había hablado de las capellanías, de Araquistáin y del Vallo. Todo ello por no hablar de posiciones revisionistas, o, lo que es lo mismo, neofranquistas, sobre la significación histórica de los años 30, de las que, tal vez, la más reciente síntesis, y no la menos disparatada, es la de Payne. En nuestra opinión, buena parte de los convencimientos muy generalizados sobre la radicalización, sobre el socialismo radical, son parciales en muchas de sus presuposiciones fundamentales y sencillamente falsos en algunas otras. Las matizaciones mejor orientadas figuran en obras como las de Carlos Rama, Vizcarrondo, Contreras o Prestan, por citar las más importantes. Sabemos bien que la cuestión de la toma del poder por los socialistas había aparecido ya en fecha tan temprana como 1932. Caracterizar a la Revolución de Octubre como la más elaborada, sino la más eficazmente organizada, insurrección que tuvo lugar en la Europa de entreguerras, es un descomunal disparate, aun teniendo en cuenta los rasgos verdaderamente revolucionarios que adquirió en un solo ámbito, Asturias. Lo menos que puede decirse de este momento de las luchas sociales y políticas españolas es que la estrategia supuesta o real de la radicalización en las percepciones y el comportamiento de un amplio sector del mundo obrero afectó prácticamente a todos los sectores del movimiento socialista, si bien en grados diversos y, en definitiva, con propuestas de acción tampoco coincidentes. Y, por supuesto, a las masas militantes del obrerismo en su conjunto. Largo Caballero no fue el primitivo inductor de una deriva localizada y fraccional, sino que sus posiciones políticas se enmarcan plenamente en una corriente de mucha más amplitud y generalidad, cuyo nacimiento está estrechamente ligado a las consecuencias de la experiencia de la conjunción republicano-socialista en el primer bienio, 1931 a 1933, pero también a otras razones de fondo y alcance, internas y externas, que inciden en buena medida sobre todo el socialismo europeo. Finalmente, para concluir, podría afirmarse que, en su momento, el espléndido trabajo historiográfico de Marta Vizcarrondo puso excesivo énfasis en la dicotomía democracia-revolución en la estrategia socialista durante la Segunda República. Como muestran bien otros documentos, el pensamiento socialista de los años 30 dejó claro que ambas estrategias, eran utilizables. Manuel Tuñón de Lara señaló, a su vez, que no debía confundirse el reformismo de la inhibición, que estaba representado por el socialdemocratismo, y se refiere sin duda a Besteiro, con algo que no era incompatible con ello, sino todo lo contrario, las perspectivas de transformaciones revolucionarias de la sociedad, y aquí se retrata el caballerismo. Que la radicalización fue un fenómeno cuya lógica es comprensible y explicable nos parece que puede mantenerse con suficiente rigor histórico. Otra cosa es, indudablemente, el grado en que alterase las tradiciones democráticas del socialismo español. Pero la enseñanza de toda esta historia es que la suposición de que, en la España de aquellos días, el fragmentado movimiento obrero español, dirigido por el socialismo, estuviese capacitado para conseguir todo el poder político por la vía insurreccional, no fue sino una lamentable quimera. La calificación de quimera no es algo que hayamos inventado aquí. Un hombre de la autoridad moral y política de Manuel Azaña dijo, bastante antes de que aquello se consumara, era quimérico suponer que, los partidarios de tal vía, ganarían la partida con una huelga general, por muchos motes de revolucionaria que le pusiesen. La quimera incluía algunos elementos más allá de los que Azaña enumera en su sentencioso e inapelable juicio. Porque la cuestión no era sólo, aunque fuese sustancial, poner en marcha una huelga general motejada de revolucionaria. La cosa tenía bastantes más dimensiones. Al igual que reconocía el político que no era posible una república cerradamente burguesa por la incapacidad de la burguesía, habría de reconocerse que no lo era una república socialista porque la clase obrera no estaba tampoco en condiciones de hacer una revolución. Esta fue la quimera de Caballero y, con él, de casi todo el socialismo en 1934. La radicalización de amplias masas y muchos dirigentes era un fenómeno bien visible. Pero para su comprensión es preciso no sólo prestar atención al hecho insurreccional que la culminó, sino a sus condicionantes históricos, sus protagonistas, sus instrumentos y sus consecuencias. La cuestión tiene su origen primordial, posiblemente su verdadero motor, en la dinámica del comportamiento de unas masas que tenían puestas en la república con participación socialista la esperanza de un eficiente cambio de sus condiciones de vida y, como consecuencia de ello, un cambio de estructuras básicas del orden social, propiedad, régimen de trabajo, acceso a bienes culturales, cuestiones que en el periodo de la colaboración socialista con la empresa republicana no progresaron en forma. Alguna en el sentido esperado. Una esperanza que la acción política que intentó materializarla no colmó con el resultado deseado y a la que una profunda crisis había venido a frustrar aún más. Aquel movimiento de octubre no había contado con dos factores necesarios sin los que la revolución, nunca sería posible, como sabían los verdaderos revolucionarios. Para que en un determinado estado social pueda triunfar una revolución debían concurrir inexcusablemente dos factores, la existencia de un sujeto revolucionario y la creación de un instrumento adecuado. Ninguno de ambos estaba presente. No era posible el asalto al poder, y menos aún la construcción de la revolución, sin la unidad del proletariado. La desconexión prácticamente completa con el proceso que se desencadenó en Cataluña fue otra deficiencia básica. La revolución de octubre fue considerada, sin embargo, la más fecunda fuente de enseñanzas para el futuro de la revolución proletaria de la que se dispuso nunca. La fatal quiebra, 1935. Está decidido y no vuelvo a la presidencia del partido. 15 meses después de los sucesos de octubre, en la tarde del 16 de diciembre de 1935, al final de la segunda sesión de la reunión del Comité Nacional del Partido Socialista, Francisco Largo Caballero, tras un prolongado debate, sentenció con estas palabras, de forma definitiva e inapelable, la más fatal quiebra interna en toda la historia del Partido Socialista Obrero Español antes de la Guerra Civil. Una quiebra que determinaría, en gran parte, la trayectoria que éste habría de atravesar desde entonces hasta la derrota final en la guerra. Caballero se mantuvo irreductible ante las variadas solicitaciones que se le hicieron para que reconsiderara su actitud. No era la primera vez que respondía con una dimisión ante un desacuerdo grave acerca del control de la minoría parlamentaria socialista, asunto central del debate. Pero la vez anterior, según hemos examinado, el acuerdo fue revocado y Caballero retomó su cargo. En adelante, las élites dirigentes del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores quebrarían también la simbiosis en los cargos de una y otra organización que había pervivido desde el nacimiento de ambas. Al dimitir del puesto de presidente del partido, Largo Caballero, acompañado poco después de sus seguidores más cercanos, dejaba el camino abierto para que Indalecio Prieto y los suyos se hiciesen con el control de la dirección. El guión sobre el que los debates habrían de desarrollarse en el Comité Nacional estaba expuesto en la memoria que la Comisión Ejecutiva había presentado previamente según las prescripciones reglamentarias, pero incluía también aquellas propuestas hechas por los vocales que desde octubre venían pidiendo su celebración, como veremos. El impacto interno y externo de lo sucedido allí se focalizó, como cabía esperar, en la dimisión de Largo Caballero de la presidencia del partido. Lo referente a tal episodio en el acta taquigráfica levantada fue lo que publicó pocos días después El Socialista, recién reaparecido, y lo que tuvo un eco notable en la prensa de todas las tendencias. Los protagonistas indiscutibles en aquella asamblea fueron Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. La dimisión de Caballero colocó a todo el movimiento socialista ante una situación nueva cuyas consecuencias no habían sido aún ventiladas cuando se produjo la sublevación militar contra la República siete meses después. Sin embargo, el fundamental asunto del análisis a fondo de la Revolución de octubre no se realizó allí, ni podría serlo ya nunca. Se convirtió en una aspiración permanentemente frustrada. Los documentos fundamentales de aquellos acontecimientos, el acta de la reunión del CN en muy primer lugar, que apareció publicada en parte, han sido aducidos y estudiados muchas veces ya, prácticamente por todos los autores que han tratado la historia del socialismo español en alguna de sus derivaciones. Ningún documento como esa extensísima acta de la reunión del Comité Nacional del Partido a mediados de diciembre, que recogió taquigráficamente los debates, refleja y resume aquella crisis decisiva con tanta fidelidad, crisis que había comenzado de hecho al tiempo mismo que la preparación del movimiento de octubre. Lo que se trató a mediados de diciembre de 1935 en el máximo órgano de dirección del partido, cuando las expectativas políticas del país estaban centradas en la crisis gubernamental, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, no era en el fondo sino el resultado de la difícil encrucijada que habían planteado al socialismo el movimiento insurreccional de octubre y su fracaso. Por tanto, los antecedentes del decisivo hecho deben tomarse en la perspectiva adecuada. El año 1935 fue el de la consumación de las disidencias. Octubre acabó convirtiéndose en un mito del que las corrientes socialistas hicieron su particular interpretación y del que intentaron extraer sus consecuencias. Entre otros extremos, el debate tenía como eje la táctica que la actuación socialista debería adoptar tras el fracaso de la insurrección. La disyuntiva fundamental a la que se enfrentaba el socialismo provenía, con todo su peso, de la necesidad de fijar una posición para el futuro, precisamente, por las consecuencias de octubre. De ahí que la cuestión de las alianzas fuese, sin ninguna duda, el desencadenante de fondo de la quiebra. En todo caso, octubre provocaría igualmente un encendido debate entre todas las fuerzas y grupos del obrerismo español. La fijación en el asunto dio lugar a la presencia persistente de esos debates, o lecciones, de octubre. La creciente divergencia que provocó la lectura diversa de aquellas enseñanzas, la derrota del movimiento, llevó a medio plazo a la ruptura de diciembre de 1935, consecuencia de disensiones crecientes, y poco importa que el motivo directo de la salida del largo caballero de la presidencia fuese un asunto aparentemente menor, que no lo era, en absoluto, como el de la relación de la minoría parlamentaria con los órganos de dirección del partido. Fue esa salida de caballero y el caballerismo la que consolidó decididamente una corriente prietista. Mientras, el viejo besteirismo caminaría hacia su declive, no sin ofrecer aún en todo aquel año 1935 una resistencia intelectual y polémica bastante notable, pero ya prácticamente sin presencia en los puestos directivos del socialismo. Los costos personales que le acarreó a largo caballero la acción de octubre fueron altos, pero no desproporcionados si los comparamos con los que le habían acarreado episodios extraordinarios anteriores. Sin embargo, fueron de extremada importancia los costos políticos, es decir, los que se derivaron de una acción dirigente decisivamente limitada en la medida en que tal acción debía ser realizada durante más de un año desde la cárcel, por caballero y por algunos cercanos colaboradores. No es aventurado afirmar que esta limitación fue también un factor de importancia en la fatal quiebra consumada a fines de 1935. Una vez más, largo caballero sería huésped de la cárcel modelo de Madrid, y ahora durante la más larga temporada que permaneciese en ella, desde octubre de 1934 hasta diciembre de 1935. La situación penal concreta sería la de prisión provisional comunicada. No pocas reuniones orgánicas, de la comisión ejecutiva, tuvieron lugar, en efecto, en la cárcel, de forma que algunas malas lenguas hablaron de que allí se había establecido la oficina, de la alta dirección socialista. Su actuación entre los días 4 y 14 de octubre, en que fue detenido, no resultó un prodigio de capacidad directiva. Estuvo primero en casa de Prieto, a donde dice que se le ordenó, ir, aunque no expresa por quién. Desde ese momento se sucedieron una serie de peripecias. De casa de Prieto pasó a otra en la que fue acomodado por una mujer más joven que vieja, que en aquellos momentos era amiga, de don Juan Negrín. Salió de allí de nuevo para la casa de Prieto y posteriormente, separándose ya de este, a la del doctor Bejarano. Peregrinó aún por varias casas más hasta que el correligionario doctor Segovia le trasladó en coche al domicilio habitual del dirigente en la dehesa de la villa. Corrió la leyenda de que había llegado a su casa en un coche ambulancia, confundido tal vez con el del médico que le llevaba. A la policía no se le había ocurrido buscarle en su casa en todo este tiempo. Durante los días que duró este peregrinaje, Caballero había estado, no obstante, en contacto con todo el movimiento a través de Leo, la hermana, aunque Caballero dice erróneamente que era la hija, de Luis Menéndez, su futuro yerno. Las noticias de prensa sobre el paradero del dirigente fueron bastante curiosas en estos días. El viernes, 5 de octubre se aseguraba que Caballero había desaparecido de su domicilio sin que la familia diera el menor informe sobre su paradero. Pero lo mejor fue que se aseguró que había pasado la frontera portuguesa, noticia dada por la policía, mientras en Madrid y provincia, los obreros, a los que ha envenenado con sus propagandas, caen en la lucha con la fuerza pública. Mientras Caballero corría estas vicisitudes, el gobierno había destituido al alcalde de Madrid, Pedro Rico, y había declarado el estado de guerra. Martínez de Velasco, ministro sin cartera, se había hecho cargo del ayuntamiento. El día 8 se detenía en la casa del pintor Luis Quintanilla a los dirigentes de Francisco, Santiago Carrillo, Hernández Zancajo, Díaz Alor y Pretel. Del Vallo y Negrín se refugiaron en casa del periodista estadounidense Jay Allen. Y Prieto, como siempre, había escapado en dirección a Francia, algo que nunca dejó de sorprender a Caballero. Se detenía también a anarquistas como González Inestal, que formaban parte del comité de enlace con los socialistas. Tras la detención en su domicilio a las 4 y 30 horas de la madrugada del 14 de octubre, la prensa derechista, ABC, La Época, La Voz, dio fantásticas y pintorescas versiones acerca del desarrollo de la detención, algo sobre lo que Caballero pasaría rápidamente en sus escritos. La localización de Caballero fue producto de una confidencia. Un importante número de policías y guardias de asalto se presentaron en su casa de la dehesa de la villa, en el número 5 de la calle de Sort, la prensa la llama hotel, u hotelito, pues se trataba efectivamente, como sabemos ya, de una vivienda unifamiliar. Fueron las hijas y la esposa del dirigente quienes recibieron a la policía, y acto seguido esta penetró hasta la alcoba donde Caballero se encontraba en vestimenta de dormir, bata blanca, resguardado detrás de un armario, dice una de tales crónicas. Caballero, según estas noticias malévolas, alegó su condición de diputado, y además habría gritado que estaba enfermo y no sabía nada, pero los policías le transmitieron la terminante orden del director general de seguridad. Se entregó sin más resistencia. Desde su domicilio se le trasladó a la dirección general de seguridad. El hecho fue comunicado al presidente de las Cortes, al ministro de la Gobernación y al juez militar de guardia. La detención tenía como motivo estar considerado Largo Caballero como el principal organizador del movimiento revolucionario de estos días. Todo fue acompañado de un minucioso registro de su casa y de más de cuarenta, otras donde se suponía que podía estar escondido el secretario general de la UGT. El conocido agitador fue trasladado luego a la cárcel modelo, donde quedó incomunicado en la enfermería, no porque estuviese enfermo, se decía, sino porque era el único lugar adecuado para la incomunicación, dado el alto número de detenidos por el mismo suceso. Durante todos aquellos días continuaron los registros y las detenciones, y según la prensa se habían encontrado armas en diversos domicilios de los barrios de Cuatro Caminos y Tetuán. En uno de la calle de Juan de Olía se habían hallado uniformes de la Guardia Civil, 18, y otros en diversos domicilios, destinados a realizar un ataque con tal disfraz. El día 6 de noviembre aparecía la noticia de que se había levantado la incomunicación a Caballero y de que le habían visitado su familia y los exministros Domingo y Casares Quiroga. La comisión de suplicatorios del Congreso de los Diputados se trasladó a la cárcel el día 7 de noviembre y tomó la primera declaración al detenido. Como haría en todas las demás ocasiones, Caballero negó haber tenido participación alguna en el movimiento sedicioso y saber algo sobre él. Se trataba de una estrategia jurídica cuyo origen ya conocemos, pero ello fue la ocasión para duros ataques a su comportamiento. La declaración ante la comisión de suplicatorios fue larga. El Congreso aceptó conceder el suplicatorio y, dada la condición de diputado y exministro del Reo, la sustanciación del proceso consiguiente cambió varias veces de jurisdicción y acabó en la sala militar del Tribunal Supremo. El auto de procesamiento le fue notificado el 13 de noviembre y la instrucción del proceso hasta su vista, de la que hablaremos más adelante, se prolongó un año. Sobre la disputa interna que recorrería las organizaciones en 1935, Caballero, encarcelado, no hizo declaraciones públicas sino tardíamente, en los meses de noviembre y diciembre de aquel año y a través de una entrevista en el semanario Claridad. Su escrito personal y testimonial sobre todo el problema es difícil de fechar y se trata del texto incluido en las notas históricas, echando mano en buena parte de él del artificio de presentarlo en una larga carta dirigida al correligionario X, carta que calificaría en una nota final de abierta. El artificio se emplearía igualmente años después en el libro Mis recuerdos, escrito en forma epistolar. En la presente ocasión, el estilo mismo, la frescura de los detalles y el hecho de que la carta sea muy larga y tenga una fecha muy precisa, 15 de septiembre de 1935, relativamente arbitraria si se trataba de un artificio, introducen ciertas dudas sobre el momento preciso en que Caballero la redactó realmente. Las notas históricas se empezaron a escribir como muy temprano en 1938. Tal vez pudo haber sido redactada en la fecha que señala e incluida después en las notas. Durante muchos meses la prensa socialista permaneció muda, el socialista, en concreto, hasta el 18 de diciembre de 1935. Las casas del pueblo fueron clausuradas y prohibidas o perseguidas las actividades sindicales. La minoría parlamentaria permaneció fuera del parlamento. La represión gubernamental no dejó resquicio alguno sin perseguir. Pero el funcionamiento de los organismos dirigentes del socialismo se reanudó, según reflejan las actas de sus reuniones, en el mes de noviembre de 1934, primero los del partido y luego los de la UGT. No pocas de las reuniones de ambas ejecutivas se celebraron en estos meses en el propia cárcel modelo de Madrid. Caballero defendería en su largo escrito epistolar la mucha actividad desarrollada en 1935, año en el que la ejecutiva había publicado 10 o 12 circulares y había enviado más de 3.000 cartas sobre asuntos como elecciones, alianzas obreras, atención a los presos, amnistía y demás. Se quejaba, no obstante, de la desunión y la actitud negativa de algunos militantes, mientras señalaba que después de octubre la conducta del partido no había cambiado y se había considerado clave la atención a los presos. La posibilidad de una escisión en el socialismo no le parecía probable ni aún posible. Fue, desde luego, el debate directo sobre octubre, la cuestión que más temprano despertó verdaderamente las pasiones y la que sirvió de primer escenario a la ascendente discrepancia. El folleto octubre. Segunda etapa fue el documento en torno al cual giró la cuestión central debatida, es decir, el enjuiciamiento detenido de la táctica socialista que había llevado a la insurrección y, lo que no era precisamente menos importante, la propuesta de la táctica futura. El folleto era en parte una respuesta a las críticas comunistas vertidas en otro, los combates de octubre, que recogía las resoluciones del buro político sobre la cuestión, y al que Caballero calificaría de libelo. El texto socialista de Cabecera apareció en los primeros meses de 1935, sin fecha de edición, sin mención de autor tampoco, pero sí de su responsable editorial, la Federación de Juventudes Socialistas. No parece inoportuno empezar señalando que aquel largo folleto se cerraba con estas palabras. Las juventudes socialistas consideran como jefe e iniciador de este resurgimiento revolucionario al camarada Largo Caballero, hoy víctima de la reacción, que ve en él su enemigo más fuerte. Del folleto se ha dicho que eclipsa la significación de otros textos menores socialistas sobre la Revolución, juicio absolutamente compartible. No se trata ahora de analizar de nuevo su contenido, muchas veces comentado, sino de señalar cuál fue el enjuiciamiento que mereció de Caballero. En su texto, empezaba señalando que el folleto era un asunto sobre el cual se han construido, tantas, mentiras e infamias. Decía explícitamente que no pretendo analizar octubre, sólo me ocuparé de sus conclusiones. Y a ello, en efecto, se dirige lo fundamental de su escrito. Caballero decía no haber tenido noticia de su contenido hasta recibirlo impreso. En la citada entrevista a fines de año señalaba, a su vez, que su impresión hasta ahora no se la he comunicado a nadie, pero hoy no tengo inconveniente en declarar que, en general, octubre plantea los problemas que indudablemente hay creados en nuestro partido. Y que con muchas, aunque no con todas, de sus afirmaciones estoy en absoluto de acuerdo. En estas declaraciones Caballero no haría mención alguna de su carta al correligionario X. En el escrito se permitía censurar el que me mezclaran a mí en sus conclusiones sin consultarme. Dicho esto, señalaba que su posición era, en definitiva, que hay matices y palabras que no las suscribiría, pero el conjunto lo considero plausible, acertado. Rechazaba la imputación de que la publicación fuese inoportuna. Hablaría de la bolchevización, la depuración del partido, su reconstrucción orgánica, su reestructuración y centralización, de la unidad del proletariado y de la necesidad de que todo ello fuese tratado en un congreso. Intentaba quitar hierro a la expresión bolchevización del Partido Socialista, uno de los pasajes más polémicos del texto con el argumento, ciertamente banal, de que hoy no asusta a ninguna nación ni gobierno capitalista la palabra bolchevique. En cuanto al fondo de la cuestión señalaba. Radicalización. Maximización. Bolchevización. Cualquiera de estas tres palabras sonaría siempre mal a nuestros oídos. Pero la interpretación lógica e imparcial de ellas nos llevaría a reconocer que tratan de impulsar al partido a una acción más integral, que, sin desdeñar las reivindicaciones de carácter inmediato, el partido acentúe su marcha hacia la conquista del poder político, como preceptúa su programa, a fin de, desde él, transformar el régimen económico individualista en socialista. No abordaba, pues, lo que de novedosa y agresiva tenía aquella propuesta y prefería acudir a explicaciones que ya figuraban en sus propias posiciones desde comienzos de 1934. La respuesta era aún más circunspecta en el caso de un tema especialmente delicado que enlazaba directamente con el anterior. Expulsión del reformismo. Eliminación del centrismo de los puestos de dirección. Abandono de la segunda internacional, que octubre propugnaba. Empezaba con una afirmación categórica, discrepo de la clasificación y de la calificación. Estaba en desacuerdo con que los grupos y personas aludidos tuviesen el valor, significado, de ser unos disidentes por diferencias ideológicas y de táctica. Se aludía a la campaña de descalificaciones e invectivas de unos grupos contra otros, realizadas por cárceles y presidios, que eran más de carácter personal que doctrinales. Lo cierto es que todo este tipo de pugnas las remitía de nuevo a las resoluciones de un Congreso futuro. Lo mismo hacía en el caso no menos peliagudo también de la adscripción a una u otra internacional. No ahorraba críticas para la segunda, que según él había tenido un comportamiento deplorable en el caso de la Revolución de octubre. Pero remitía igualmente el asunto a las decisiones congresuales. Se pronunciaba, en fin, a favor de una centralización de los organismos del partido, ahora sí, de una forma decidida. Sería desconocer la organización interna de nuestro partido el oponerse a una radical transformación de su estructura. Era este un tema que venía de lejos y que reflejaba viejas aspiraciones expuestas por Caballero. Se mostraba de acuerdo con suprimir federaciones regionales y provinciales y con ampliar el órgano fundamental de gobierno que era el Comité Nacional. Un pleno, más amplio, con una ejecutiva dentro de la cual existiese una comisión administrativa, de tres personas. Nada de comités nacionales, ni congresos anuales. Y consideraba, por último, indispensable una organización extraliga a la fin de no interrumpir en ningún caso nuestra obra. El hecho es que todo este proyecto aparecería reincidentemente en las propuestas caballeristas formuladas desde la ASM la primavera siguiente. El asunto de la unificación política del proletariado español, planteado en el folleto lo enjuiciaba tajantemente diciendo, no creo que haya nadie opuesto a esta consigna. La unificación en un solo partido que no puede ser otro que el socialista aunque tengamos que olvidar ofensas no muy lejanas. La unificación sindical no podía tener otra fórmula que el ingreso de todas las organizaciones sindicales en la UGT. Sus estatutos eran suficientemente flexibles para que en ella cupiesen todos, y Caballero hacía una transcripción de lo referente al caso. La unidad sindical era difícil pero no imposible. En el caso comunista, con la CGTU, los hechos le darían razón, y en la primavera de 1936 todos estos asuntos se volverían recurrentes. Lo de la dictadura del proletariado era más complejo, y el párrafo que le dedica en su reflexión no tiene desperdicio. Dictadura del proletariado. Esta es la bicha, para algunos socialistas, prefieren aguantar la dictadura burguesa antes de cooperar a imponer la del proletariado. La dictadura del proletariado es uno de los principios fundamentales en la estrategia marxista. ¿Por qué escandalizarse cuando se habla de ella por nosotros? El marxismo y los defensores de él propugnan la dictadura proletaria por considerarla indispensable para inutilizar, al enemigo, como medio transitorio del capitalismo al comunismo. Otra palabra que horroriza a algunos socialistas. Sería interesante que los moderados, dijeran a la clase trabajadora cuál es su receta para derrotar al capitalismo sin revolución y sin dictadura del proletariado. Nada de esto tiene que ver con la lucha cotidiana por las mejoras inmediatas a la cual no hay que renunciar por nadie ni por nada. No le parecía, sin embargo, atinada la idea de emplear la revolución rusa como el acicate y modelo para la reconstrucción de la internacional. En esto los jóvenes eran pocos psicólogos. Eran osados y desconocían la mentalidad de la mayoría de nuestros líderes. Aprovechaba la ocasión para renovar sus críticas contra el organismo internacional socialista, pero rechazaba, en principio, la idea de integrarse en la tercera internacional. Los comentarios finalizaban con un juicio, más irónico que otra cosa, sobre el hecho de que las juventudes le hubieran declarado jefe, y caudillo, de aquel nuevo movimiento. Aludía a las manifestaciones ruidosas de Prieto contra esas pretensiones, su célebre dicterio contra la planta exótica del caudillismo y a su insinuación de que el propio caballero no las hubiera rechazado. La verdad, me he reído mucho de la comedia representada por los protestantes, porque los primeros en no creerse lo que dicen son ellos. Caballero rechazaba de plano la idea aireada de que él se considerase jefe ni caudillo de nada. De forma implícita, pero meridianamente clara, volvía de nuevo al tema de su rechazo del apelativo de Lenin español. He de hacer notar que cuando en grandes comicios se me han aplicado calificativos que pudieran encerrar la idea tan temida por nuestros asustadizos socialistas, lo he rechazado brutalmente. La repulsa ya estaba hecha con mucha anterioridad a este caso. Los artículos de respuesta de Prieto a las críticas que se le lanzaban le parecían un error político. Lo dicho por las juventudes era ya cosa conocida, y salvo algún extremo injurioso lo demás no puede asustar a ningún socialista auténtico. Pero lo cierto es que estas reflexiones de Caballero no fueron conocidas sino a fines de 1935. Y entonces señalaría que la política que Octubre preconizaba había sido dibujada ya en sus discursos a los trabajadores. No era cierto que se fomentase el caudillaje, en respuesta a Prieto. Pero expulsar a una tendencia, del partido no era tan poco criterio que pudiese secundar. Caballero, como decimos, permaneció en todo caso ajeno a la polémica que con mayor nivel de sofisticación se mantuvo sobre los problemas de Octubre y de la revolución en la prensa y más aún en la revista Leviatán, la obra definitiva de Luis Araquistáin, expresión quinta esenciada de la izquierda socialista, en aquel momento. La bolchevización, precisamente, fue uno de los extremos más relevantes envueltos en la polémica sobre la revolución y su instrumento. Pero los intentos de bolchevizar al PSOE no fueron para Caballero cuestión primordial en este momento, y su opinión relativista sobre ello ya la hemos señalado. Lo fueron para sectores como las juventudes. En consecuencia, hay quien ha derivado el problema hacia el seguidismo de Caballero, como haría Gabriel Mario de Coca en su Anticaballero. En el curso de la polémica, las consideraciones de Prieto en sus posiciones socialistas fueron ya respondidas en la segunda edición de Octubre y fueron objeto también de la réplica de un caballerista notable como Carlos de Varaivar en la que se repasaban y discutían punto por punto las conocidas propuestas prietistas. En cualquier caso, fue Araquistáin la figura central en las posiciones defensoras de la política que llevó a Octubre, el mantenedor esencial de la visión de la izquierda socialista sobre la revolución y el instrumento revolucionario. Pero el asunto es excesivamente extenso como para detenernos aquí en él. La polémica interna no acabó desde luego aquí. Hubo otros puntiagudos y feroces documentos, no precisamente favorables al folleto, tales como la carta que los jóvenes presos, en Oviedo dirigieron a la Comisión Ejecutiva de la Federación de Juventudes, que Caballero interpretaría como un ataque directo a él mismo. La carta, que no tiene fecha, era una muy dura requisitoria de los conceptos vertidos en Octubre, un elogio de la lucha de los socialistas asturianos, personificadas en el sindicato minero asturiano, una negativa de la preeminencia de la actuación comunista y una dura crítica de los revolucionarios que no lo eran. Un párrafo decía concretamente. Rectificar errores. Sí. Aprovechar las experiencias para no reincidir, también. Menos dilettantismo, disimular siquiera vuestro esnovismo y no olvidar, camaradas, que se muerde cerrando la boca no abriéndola. Si hubierais cumplido con vuestro deber en Octubre. Pero entretenerse ahora en acusar a los reformistas, llamándoles traidores, para explicar una vergonzosa deserción, resulta de una desaprensión irritante. Según la extensa interpretación que Caballero hizo de su texto, éste había circulado adulterado de diversas maneras en muchas de las copias que se hicieron, y en la que él mismo reproduce había un párrafo que decía. Rectificar errores, sí, aprovechar las experiencias para no reincidir, también, pero saltar del Instituto de Reformas Sociales, pasando por el Consejo de Estado, a la prédica de la revolución permanente, con todo el histerismo, resulta pueril y revela, además, síntomas de inquietante anemia mental. Las alusiones al IRS y al Consejo de Estado, en alguna versión incluso se hablaba del Ministerio de Trabajo, señalaban a Caballero de forma inequívoca. Evidentemente, este texto adulterado era mucho más agresivo que el original y contenía alguna alusión algo estúpida, como esa referente a la revolución permanente. Caballero acusaba de haber tenido una amplia intervención en la reproducción espuria y en su difusión al dirigente asturiano Amador Fernández, seguidor de Prieto. Este recibió el texto y su hijo, Luis Prieto, fue acusado por Caballero de haber participado en su distribución, por lo que su sospecha alcanzaba a pensar que Prieto mismo había participado en la distribución, aunque no en la redacción del documento. El juego subterráneo y su denuncia llegaron a tomar estado en la ejecutiva del partido reunida el 10 de julio. Por lo demás, las copias de las cartas habían llegado, desde luego, desde los medios del exilio, hecho en el que se creyó ver a sí mismo la implicación de Prieto. No fue ésta la única carta clandestina que circuló, desde luego. Una firmada igualmente por Amador Fernández en Bruselas fue distribuida fragmentariamente en septiembre, en ella recogía la ineficacia absoluta de quienes tenían que haber organizado la revolución en Madrid, esos niños de Madrid, y sostenía que quieren entretenernos en esa lucha de bolchevización para evitar que centremos nuestra atención en los sucesos de octubre para que sus responsabilidades no salgan a relucir. Decía que Baraybar tenía una tremenda responsabilidad en todo lo sucedido. Cuando estemos en el examen de lo pasado yo le acusaré de traidor y de haber aportado al movimiento unos confidentes. La sombra de octubre se mostraba, pues, bastante alargada. Las reuniones periódicas de los organismos directivos tanto del partido como del sindicato no tardaron mucho en reanudarse. La ejecutiva del PSOE reanudó las suyas el 6 de noviembre de 1934, la de la UGT, el día 17 del mismo mes. También se efectuaron reuniones de sus respectivos comités nacionales a lo largo de aquel año. En el caso del partido, en la reunión de su ejecutiva, presidida por Remigio Cabello y actuando de secretario Vidarte, se acordó contactar de inmediato con los miembros que estaban en la cárcel y celebrar con ellos reuniones conjuntas. Días después se planteaba el problema, por vez primera, de si la minoría parlamentaria debía reintegrarse al Parlamento. Caballero y sus más cercanos seguidores estimaron que no debía hacerlo, y muchos de los miembros del Comité Nacional coincidían en ello al fines de 1934, en todo caso, las suspensiones y la persecución gubernamental pesaban fuertemente sobre la actividad socialista, pero al mismo tiempo el entendimiento con los comunistas había hecho claros progresos. El caballerismo dominante accedió entonces a la creación de un comité de enlace con los comunistas, aunque sin capacidad decisoria, y a intentar controlar las juventudes. El 13 de febrero de 1935, la ejecutiva del partido celebró su primera reunión en la cárcel modelo, cosa que se convertiría en habitual en los meses siguientes. Precisamente, al comenzar el nuevo año, la cuestión de las alianzas con otras fuerzas era la que parecía prevalecer sobre cualquier otra como consecuencia de la Revolución de Octubre, el debate y las presiones sobre la formación de alianzas electorales no cesaron en todo aquel invierno-primavera de 1935. Efectivamente, tras la experiencia de Octubre, se extendía en las filas socialistas la convicción de que las alianzas con otras fuerzas, obreras o no, era una cuestión cardinal. Las propuestas de constituir nuevas alianzas obreras fluían al partido desde diversos grupos. Fueron muy frecuentes las consultas por parte de agrupaciones referidas a la posibilidad de una alianza con los republicanos de izquierda. Sobre la naturaleza de tales alianzas, por tanto, se desarrolló otra de las batallas internas más porfiadas. Indalecio Prieto y quienes le seguían habían expresado ya, desde fecha temprana, tanto como el verano de 1934, que el futuro político-socialista tendría que pasar por un acercamiento a la burguesía republicana de izquierda y sus partidos. Ello significaba contradecir, en parte al menos, los grandes presupuestos tácticos que se habían elaborado en el otoño de 1933. Por su parte, la posición caballerista no era en modo alguno ajena ni se mantenía sorda ante esa necesidad de la búsqueda de alianzas y potenciaba ante todo el acercamiento a los grupos obreros con el intento de crear una efectiva convergencia. Las diferencias eran de orientación, de contenido y, sobre todo, de prioridades. En la reunión de la CE del PSOE del 27 de marzo, celebrada en la cárcel y con asistencia de todos sus miembros, se hizo lectura de una carta de Indalecio Prieto, enviada desde París, en la que exponía su opinión acerca de las relaciones que debía mantener el partido con otros sectores obreros y partidos republicanos, no complicados en la represión de octubre, 199. La carta en cuestión, en cuyo trasfondo se encontraban también las cada vez más frecuentes relaciones del líder socialista con Manuel Azaña, ha sido considerada por muchos como el origen más remoto de lo que sería luego la táctica de la unión electoral de las izquierdas con la que se llegaría a las elecciones legislativas de febrero de 1936. Del debate consiguiente nació la circular número 3, de la CE del partido, fechada el 29 de marzo de 1935, firmada por el vicesecretario, Vidarte. El documento difundido en los primeros días de abril habría, sin duda, una nueva etapa en la actitud del socialismo en el terreno de las alianzas, pero abriría también una polémica, en cuanto al tono mismo de su texto y en cuanto a la forma en que fue difundida. La circular enviada a las agrupaciones tuvo una respuesta muy favorable, según diría Vidarte en la reunión de la CE del 9 de abril, 200. En la reunión citada empezaron también a manifestarse, como decimos, las diferencias en el procedimiento y las discordancias en la interpretación de la táctica y el sentido de las alianzas. La opinión caballerista protestó bastante sobre la forma en que el documento había aparecido. Fue conocido por la prensa y difundido antes incluso de conocer las respuestas, todo ello sin autorización de la CE. Caballero señaló entonces que le parecía imprudente aquella forma de difusión y que, de haberla previsto, se habría dado al documento otro tono. Pero luego escribiría algo más y con mayor disgusto. Para ciertos elementos republicanos la circular significaba la claudicación de los revolucionarios de octubre. Caballero explicaría después con mayor claridad su posición posibilista, si es oportuno o no presentarse en coalición con partidos republicanos, todo estaba abierto porque no había elecciones a la vista. Fue 15 días después, una vez difundida la circular por la prensa, cuando Prieto hizo publicar en el Liberal de Bilbao, el 14 de abril, un artículo para fijar, posiciones. Aquella intención de Prieto de presentar normas de conducta política al margen de la CE enfureció, sin duda, a Caballero, por lo que significaba de guerra por cuenta personal de Prieto. A lo largo de abril, quienes contestaron a aquella circular se inclinaban abrumadoramente por la necesidad de esas alianzas. Concertarla con los republicanos en general se admitía como la mejor opción. Desde otras instancias se insistía igualmente en la necesidad de alianzas, si bien con diferentes enfoques. Bastantes grupos de presos se inclinaban por una alianza condicionada con los republicanos de izquierda y con grupos obreros, pero algunos lo hacían por la constitución de un frente único. La Alianza Obrera de Cataluña destacaba la necesidad de alianzas de carácter nacional. El PCE insistía aún en su línea particular de frente único y alianza por la base. La cautela de la CE no disminuyó un ápice. Al fin, hubo una contundente comunicación de los miembros presos de la Ejecutiva, es decir, Caballero y sus más cercanos allegados entonces, W. Carrillo, Tomás, de Francisco, Pretel, Díaz Alor, Amaro del Rosal y Hernández Zancajo, aprovechando la coyuntura de una reunión conjunta de las ejecutivas de partido y sindicato con una firme protesta por la manera en que se llevaba la cuestión de las alianzas y algunas otras cuestiones de base. Estaba fechada el 29 de abril. Aunque la protesta caballerista no se pronunciaba explícitamente acerca del sentido de las alianzas que establecer, criticaba determinadas actitudes y la forma de difusión de las decisiones tomadas. La disconformidad se centraba, en general, en las actuaciones a las que la crucial cuestión de las alianzas había llevado a determinados miembros significados del partido. Indirectamente era una declaración bastante inteligible de las posiciones del grupo. Directamente se atacaba la publicación en el liberal del artículo ya mencionado de Prieto, el 14 de abril, no sólo por su contenido del cual discrepamos en su casi totalidad, sino porque pretende fijar, la política del partido para las próximas elecciones, cuando a nuestro juicio, sólo el partido o sus comités pueden fijar esa conducta. Las ejecutivas del Partido Socialista y de la UGT conocieron, pues, la carta de Prieto con sus orientaciones sobre alianzas, pero también la redactada por la plana mayor del caballerismo en la cárcel. No parece exagerado señalar que aquella controversia en la que se entró de lleno ya en el mes de mayo marcó un punto claro de no retorno en las discrepancias internas en la cuestión fundamental de las alianzas políticas. Con la peculiaridad, además, de que, como comentamos, nadie discutía la necesidad de tales alianzas. Pero mientras Prieto manifestaba sin ambajes que la dirección que había que adoptar era la coincidencia plena con los republicanos de izquierda, el caballerismo prefería la unificación táctica de los grupos obreros como primera opción, aunque aún mostraba tal preferencia de forma difuminada. La carta de los encarcelados suscitó reacciones contrarias en De los Ríos, De Gracia y Vidarte. Al tiempo que se abría la gran confrontación sobre las alianzas, o como consecuencia misma de ello, se volvieron mucho más frecuentes las apelaciones a la reunión inmediata del Comité Nacional del Partido, no reunido desde el mes de octubre anterior, como entidad adecuada para tratar de las diferencias cada vez más patentes. La petición de la reunión inmediata del CN estaba, desde luego, directamente ligada al problema de la definición de las alianzas, aunque no sólo a ello. De ahí también que menudeasen las peticiones de celebración de un congreso del partido, cosa que no había tenido lugar después de 1932. Se acordó dirigirse a los encarcelados con la propuesta de un orden del día para la reunión del CN y que, una vez decidido su contenido, se le comunicase igualmente a Prieto. La nota enviada a los encarcelados recogía también los problemas planteados por la formación de un nuevo gobierno y la actitud de la minoría parlamentaria. El debate sobre la necesidad de convocar a los supremos órganos colectivos de la dirección del partido iba a tener, como veremos, una larga serie de vicisitudes hasta fin de año. La propuesta de orden del día de una reunión del CN sometida a consulta a los encarcelados recibió de estos una respuesta inmediata. Y no podía ser, ahora también, más contundente y negativa, con argumentos que posteriormente aducirían con cierta frecuencia. Se leyó y se transcribió íntegramente al acta en la reunión del día 14 de mayo. Decían fundamentalmente que, dada la importancia de los asuntos que había que tratar, debía esperarse la sustanciación de los procesos judiciales a que estaban sometidos los encarcelados. Y que si, de cualquier forma, se decidía que el CN se celebrase ya, los encarcelados señalaban que debía hacerse constar que se inhibían de opinar en las cuestiones que hayan de ser examinadas, por la imposibilidad de estar presentes. En todo caso, se permitían ahora proponer otro orden del día, en el que se recogían en general los puntos de la propuesta enviada pero en el que aparecían también asuntos no menos decisivos. Añadían, en primer lugar, el tratamiento del movimiento de octubre y de la actuación en el de la ejecutiva, además del de la amnistía. Y se volvía de nuevo a un punto de especial interés por sí mismo y por la resolución que se le daba, el de las coaliciones electorales. Acerca de este doble asunto, la declaración era ya precursora de las contraposiciones que serían absolutamente básicas en el futuro. Teniendo en cuenta que la amnistía no se podrá obtener más que de un parlamento diferente del actual, será necesario determinar concretamente con qué elementos y partidos podrá coaligarse el Partido Socialista y si esa coalición circunstancial ha de limitarse al compromiso proamnistía solamente o sea de extender, además, a otra clase de compromisos. La expresión coalición circunstancial, era lo más indicativo del fondo de lo propuesto. Lo circunstancial de tal coalición no parecía, sin embargo, distinguir entre las dos posibilidades en juego, republicanos u obreros, sino tratarlas ambas con el mismo rasero. De momento, el caballerismo parecía aceptar que todo estaba abierto a la discusión. Se hablaba luego de la minoría parlamentaria, con el espinoso asunto del artículo 26 de la Organización General del Partido Socialista, gestión de la minoría parlamentaria y conducta para lo futuro sometimiento de las juventudes a la disciplina del partido, orientación de el socialista, y propuesta de un congreso extraordinario del partido. Ahora bien, la inhibición con que amenazaban los encarcelados fue considerada improcedente por el resto de los dirigentes. Caballero, en su escrito testimonial, dedicaría bastantes párrafos a justificar su posición cortante y algo con minatoria y esa decisión de inhibirse. En definitiva, se configuraba ya en fecha tan temprana el pleito sobre la reunión del Comité Nacional que habría de desembocar después en lo ocurrido en diciembre. Cuando terminaba el mes de mayo de 1935, las diferencias entre concepciones tácticas que separaban a Prieto y Caballero eran inocultables y, sin embargo, no podría decirse que tales visiones fuesen incompatibles de modo absoluto. Ambas eran, una vez más, una cuestión de táctica. No carecen enteramente de razón, en consecuencia, quienes señalan que, en este momento de la progresiva y creciente quiebra en el interior del socialismo, entraron en juego con toda su capacidad disfuncional las diferencias personales. Sabemos que años después Caballero atribuiría a tales diferencias personales la máxima responsabilidad en toda la disputa, lo que era una forma de autojustificación, sin duda. Al comenzar el verano, el asunto que continuó adquiriendo progresiva relevancia, agudizando las contradicciones, fue el de la convocatoria del CN, del que todos esperaban una resolución. En este sentido, la nueva carta de Prieto leída en la sesión de la Ejecutiva del 2 de julio era una vuelta de tuerca más en la disputa. El tiempo, decía, pasa y el CN no se reúne, ni de forma ordinaria ni extraordinaria. En vastas zonas socialistas cundía la desorientación. Aunque muchos dirigentes no podrían acudir, era urgente celebrarlo, las circunstancias habían cambiado mucho y no podía alegarse que fuesen las mismas que en octubre, cuando se mantuvo la última reunión. Los asuntos que tratar deberían comprender, la magnitud de los sucesos de octubre, la represión que se estaba derivando de ellos y situación política del momento, en la que constituye un episodio culminante el proyecto de reforma constitucional presentado a las Cortes, con lo que aludía a los manejos de la derecha no republicana para cambiar significativamente el régimen constitucional. El caballerismo, empleando como portavoz a de Francisco, se opuso a esa propuesta con las mismas razones anteriores. La CE estimaba que no era oportuna la convocatoria estando cerca las sentencias de los procesados, según se creía entonces, que debería esperarse a que se hicieran efectivas. O a que se produjese la situación de prisión atenuada para Caballero y él mismo. Todos aceptaron que debía convocarse en cuanto las circunstancias lo permitiesen, y en ese sentido debía contestarse a Prieto y a las agrupaciones socialistas que más empeño mostraban. La experiencia de 1931 y los encarcelamientos de entonces seguían pesando. El grado de confrontación entre las posiciones de Prieto y el grupo que rodeaba a Caballero, en el tema de las alianzas y en los demás, no hizo sino aumentar desde aquel verano. La tensión subió tanto de tono que Caballero expuso de forma clara su decisión, días después, de que en cuestiones relacionadas con el compañero Prieto, visto el uso que se está haciendo de cartas cruzadas con la ejecutiva, se abstendrá desde ahora de intervenir, reservándose para momento oportuno exponer claramente la opinión que lo que está ocurriendo le merece. De toda aquella creciente polarización, del amontonamiento de las decisiones políticas que debían tomarse sin dilación, se derivó que la ejecutiva decidiese al fin convocar al Comité Nacional para el mes de octubre. El origen de la decisión estuvo en la acción promovida por el vocal Juan Antonio Suárez en pro de la celebración inmediata. Quiso detenerse su acción haciéndole saber el resultado de la consulta efectuada por la ejecutiva, mayoritario a favor del aplazamiento, pero se decidió también facilitarle la lista de los que debían ser convocados ante su insistencia en solicitarla. En definitiva, la reunión, efectivamente realizada el 6 de octubre en medio de un bronco ambiente, tuvo un carácter bastante peregrino, a la vista de la grave situación internacional creada por la agresión italiana en Abyssinia, la ejecutiva había decidido una convocatoria extraordinaria para tratar de ello. La evidencia de maniobra dilatoria que el hecho tenía no dejaba lugar a dudas, y no pocos vocales fueron de esa opinión. Ni la ejecutiva, que sepamos, ni Caballero, que se limitaría más tarde a hablar de la importancia de la agresión para el movimiento socialista internacional, fueron nunca capaces de explicar convincentemente aquella incomprensible maniobra. De paso, se dio cuenta de la dimisión en agosto de Fernando de los Ríos como vocal de la ejecutiva, y al ser requerido para que rectificase su posición se negó de nuevo con firmeza. La reunión terminó con la insistencia de Suárez en la reunión ordinaria del CN y la negativa de Remigio Cabello, vicepresidente del partido, a que se acordase nada sobre ello. Suárez y otros peticionarios miembros del CN, entre los que se encontraban La Moneda, Molina Conejero o Francisco Azorín, junto con otros menos conocidos, continuaron con su insistencia en la reunión. Pidieron la convocatoria urgente del Comité Nacional, proponiendo como orden del día puntos tales como las Alianzas Obreras, Frente Popular, con esos términos, problema de los presos y amnistía, prensa del partido y movimiento juvenil. Señaló Vidarte que el contenido de la carta de petición fue transmitido de inmediato a Caballero, quien pese a celebrarse la reunión de la ejecutiva en la cárcel, no estaba presente. Caballero, justamente, insistió en que se pusieran en marcha todos los preparativos para que la reunión fuese posible cuanto antes, señalando que debían tratarse no sólo los puntos propuestos, sino todos los que se referían a la actuación de la ejecutiva. Decía por ello que la reunión debía tener carácter ordinario. Todos los miembros de la ejecutiva estuvieron de acuerdo, por lo que la respuesta a los firmantes de la carta fue enteramente positiva. La ausencia de Caballero en aquellos días tenía una luctuosa explicación. El día 2 de octubre había sido escarcelado a causa de la grave enfermedad de su esposa, Concepción Calvo, que fallecería el día 11. Todos los medios de comunicación hicieron constar aquella circunstancia y el profundo efecto que causó en el esposo. El 13 de octubre aparecían crónicas sobre el fallecimiento en periódicos tan dispares como heraldo de Madrid, el siglo futuro y el sol. El socialista, suspendido todavía, no pudo dar cuenta de ello. Concepción Calvo falleció en el sanatorio de la mutualidad obrera socialista, aquella creación de la que Caballero estaría siempre orgulloso, en la confluencia de las calles Eloy Gonzalo y Trafalgar, de Madrid. La muerte fue precedida de una intervención quirúrgica y se produjo en presencia de Caballero y sus hijos. El duelo contó con la presencia de los principales políticos que habían tenido contacto con el esposo, según las crónicas periodísticas, especialmente el sol. Allí estaba Manuel Azaña, y la soez nota del siglo futuro, integrista, señalaba que asistieron todos los prohombres de la izquierda. Incluso el señor. Maura. A Caballero se le concedió la escarcelación durante 20 días. La libertad hablaba de la gran muchedumbre concentrada en el sepelio, especialmente en la glorieta de Chamberí, justamente el sitio donde Caballero había nacido 66 años antes. La comisión ejecutiva del partido se hizo eco de aquella pérdida en su reunión del día 16. Caballero permaneció durante semanas al margen de las reuniones de la CE en la cárcel. Entrado el mes de noviembre, las cosas dieron un vuelco cuando se recibió la respuesta a nuevas consultas en la que una mayoría de los vocales del Comité Nacional, con la excepción de las juventudes socialistas, se inclinaban ahora por la celebración de una reunión extraordinaria del organismo, frente a la primitiva propuesta de hacerla ordinaria, y como siempre, a la mayor urgencia. La fecha propuesta por De Francisco en este momento fue la del 18 de noviembre, pero la perspectiva de que en esa fecha se celebrase la vista del proceso de Largo Caballero, a la que algunos de los convocados, Vidarte y La Moneda, tendrían que asistir como testigos, llevó a que la fecha definitiva adoptada fuese la del viernes 15. La declaración de ordinario o extraordinario no era en absoluto indiferente, pues la alternativa representaba hacer posible o no la discusión sobre octubre y todo lo actuado desde entonces. La reunión extraordinaria miraba más a las previsiones para el futuro inmediato. La buena disposición de la Ejecutiva para la convocatoria de la reunión del CN no se vio recompensada. El día 12 de noviembre, un grupo de los firmantes de la carta del 7 de octubre emitida a iniciativa del vocal Suárez, encabezados ahora por Azorín, La Moneda y Suárez, solicitaron a la Ejecutiva el aplazamiento de la reunión del CN, que ellos mismos habían pedido, hasta después de la celebración del juicio contra Caballero. Una petición que venía a imponer una tregua en la batalla interna. Ahora bien, en ese momento irrumpió en el panorama de la lucha interna una circunstancia extraordinaria con dimensión, obviamente, fundamental y prioritaria. El 16 de noviembre, de Francisco daba lectura en la CE a la carta de Manuel Azaña, fechada el 14, en la que proponía que la Comisión Ejecutiva del partido examinase la posibilidad de una coalición electoral de cuyo programa se hablaría posteriormente. Caballero, retirado durante semanas, como hemos visto, de las tareas directivas, compareció de nuevo ese mismo día en la reunión de la Ejecutiva, celebrada igualmente en la cárcel Modelo. Azaña hablaba de las elecciones que eran previsibles, del clamor público casi unánime por una coalición de los partidos de la izquierda y de la decisión de los partidos Unión Republicana, Nacional Republicano y el suyo mismo, Izquierda Republicana, de proponer la coalición. El borrador de respuesta preparado por de Francisco fue aceptado por unanimidad. Estaban presentes en la reunión Caballero, de Francisco, Tomás, Carrillo y Vidarte. La respuesta era plenamente positiva, pero tenía un importante punto particular, la consideración de que el partido tenía como deber moral ineludible, proponer que queden implicados en esta coalición otros organismos de carácter político o sindical obreros con los que, a tales efectos, habremos de establecer relación, por si este propósito nuestro pudiera merecer de ustedes alguna objeción. Era evidente que la táctica preconizada por Caballero ocupaba un lugar central en tal respuesta. Una alianza electoral con los republicanos de izquierda, sí, pero con la presencia completa, y no poco importante, de los grupos obreros a excepción, por razones obvias, de la CNT. El primer paso estaba dado, pero quedaban pendientes algunos de tanta importancia como el significado y el contenido del pacto, como se vería después. El 20 de noviembre se perfilaron aún más las propuestas. En una nueva reunión ese día se presentó un documento, que no se transcribe relativo a un proyecto de bases para una coalición electoral con los organismos de carácter obrero y los partidos republicanos de izquierda. El mismo nombre que se daba al documento y la prelación que en él se observa de los grupos obreros eran ya significativos. Vidarte y Cordero añadieron algunos retoques y se acordó movilizarse para conectar con los partidos y sindicatos obreros, PCE, CGTU. UGT, más la FJAS, para ponerse de acuerdo, al tiempo que las bases serían también remitidas a los miembros ausentes de la CE, alusión a Prieto y de los Ríos, cuya dimisión no había sido aceptada. Así se hizo. Las respuestas de estas entidades empezaron a producirse a fines de aquel mes de noviembre. De ello se trató en la reunión de la Ejecutiva del partido del 28 de noviembre, que tuvo especial importancia, además, porque en ella se dio lectura a la carta de respuesta de Indalecio Prieto a la consulta que se le había hecho. Lo primero que expresaba en ella eran salvedades, sobre el proceder de la Ejecutiva en sus contactos con otras fuerzas. Pero estaba de acuerdo en la extensión que la Ejecutiva pretende dar por un lado y otro a la coalición. Es decir, coincidía con que el pacto incluyera a los grupos obreros y a los republicanos de izquierda. No obstante, acusaba a la Ejecutiva de contradicción al pretender que el programa fuese aprobado primero por los partidos obreros para presentarlo posteriormente a los republicanos. Él creía que la negociación debía hacerse al unísono, con todos los elementos que participasen en ella. Pero lo fundamental era que en el documento mismo del programa encontraba enormes lagunas. No se trataban problemas básicos como el religioso, el de la enseñanza, el fiscal y el de los transportes. Tampoco estaba de acuerdo, en fin, con las llamadas resoluciones preelectorales, ni con las medidas de gobierno y legislativas postelectorales, de que se hablaba en el documento. La Ejecutiva se limitó a darse por enterada de su contenido. A fines de noviembre se tomaban igualmente otras dos decisiones importantes. Pasar a discusión de la Ejecutiva la memoria que el secretario presentaba para la reunión del Comité Nacional Ordinario, del PSOE, e imprimir un folleto que contendría el texto taquigráfico de la vista del proceso seguido contra Caballero. En efecto, el desenlace del proceso judicial iniciado contra él, que se había prolongado durante más de un año, había llegado. Desde que el Parlamento concediera el suplicatorio para procesarle hasta que se dictó sentencia el 30 de noviembre de 1935 transcurrieron 13 meses largos. La historia del tal proceso ha sido ya también analizada por otros autores y nos limitaremos aquí a una reseña breve. A partir del 14 de octubre de 1934 en que fuese detenido y encarcelado, Caballero prestó múltiples declaraciones ante los instructores judiciales del caso hasta que el 10 de noviembre siguiente fuese imputado formalmente por la jurisdicción militar por un delito de rebelión en grado de dirigente máximo. A efectos históricos, son de notable importancia los interrogatorios a que se vería sucesivamente sometido por la gran cantidad de datos que en ellos aparecen acerca del movimiento en Madrid. La estrategia defensiva del imputado se movió siempre sobre la negativa de toda participación del reo en los hechos que se le imputaban, e incluso en el desconocimiento de ellos. Una estrategia que recibiría no pocas críticas, incluidas las de Prieto y González Peña. Cuando en un interrogatorio, en el mes de noviembre, se le preguntó que cómo a pesar de ser jefe del Partido Socialista y de la aureola que le rodeaba por sus discursos no tomó la dirección del movimiento, respondió que no estaba obligado a ello, y luego añadió que el Partido Socialista como tal no ha tomado parte en el movimiento. Fue en febrero de 1935 cuando el defensor de Caballero, Luis Jiménez de Asúa, promovió la incompetencia de jurisdicción por inhibitoria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la causa 460-34, en el intento, denegado en principio pero repetido hasta conseguir su objetivo, de que el proceso se celebrase en esa alta instancia por la condición de diputado y exministro del inculpado. Asúa insistió en la descalificación de la imputación de haber dirigido una rebelión militar para convertirla en auxilio a la rebelión, y consiguió desvirtuar acusaciones de otros delitos, como los referidos a propaganda y demás. La actuación de la Fiscalía en el Supremo fue, en general, bastante dura, y su calificación final fue la de rebelión militar, por la que pediría 30 años de reclusión mayor y penas accesorias. El juicio oral se celebró a partir del 25 de noviembre y en él participó el Fiscal General de la República, Valentín Gamazo. La declaración de caballero fue también muy larga, interrogado por el fiscal y el defensor. En ambos casos, escritos como los discursos a los trabajadores tuvieron una gran presencia. La comparecencia de testigos fue también muy amplia. Muchos de bajo nivel pero otros de relieve, como familiares, Concepción Largo, que renunció a declarar, o futuros familiares, Leonor Menéndez, y socialistas como García Atadel, Amaro del Rosal, Fernando de Rosa, Ramos Oliveira, Hernández Zancajo, Vidarte y La Moneda. La sentencia tenía fecha de 30 de noviembre y fue absolutoria, fundamentada en la falta de pruebas. Caballero escribió poco sobre su proceso y su negativa a declararse responsable, pero aprovechó el comentario del hecho para dirigir un ataque en toda regla al comportamiento que había tenido González Peña en el suyo. Su salida de la cárcel, al comenzar diciembre, fue motivo de recepción de muchas felicitaciones por el hecho. Al comenzar el mes de diciembre, los problemas fundamentales en el seno del Partido Socialista permanecían pendientes y aún acrecentados. De ahí que todos esperasen que una reunión del Comité Nacional fuese la única vía para su resolución. El carácter ordinario o extraordinario de la reunión que había que celebrar seguía sin decidirse. Caballero propuso una solución salomónica. La CE aceptó el día 4 de diciembre su propuesta de que en la reunión del Comité Nacional, que quedó fijada para el día 16, se tratasen primero los asuntos que habían sido presentados por los vocales y que a continuación se tratasen aquellos otros propuestos por la Ejecutiva. En la misma sesión se aprobó la memoria que para la reunión había elaborado de Francisco. El 10 de diciembre tuvo lugar la última reunión de la Ejecutiva antes de la reunión del Comité Nacional. Caballero estaba ya en libertad, pero aún seguían presos miembros de la Ejecutiva como de Francisco, Carrillo y Tomás, o sea, la plana mayor del caballerismo. Estaba claro que la Ejecutiva abordaba la próxima reunión del CN con no pocas dudas y prevenciones en función de la proposición meses antes, por parte de un grupo de vocales, de un amplio número de cuestiones que tratar en ella. La actitud preventiva era clara, si en la reunión se trataban las gestiones especiales de la Ejecutiva, ésta acordó que reclamaría enjuiciar primero la gestión de algunos de los vocales al Comité Nacional. La importancia que se concedía a aquel conclave, que todo hacía abarruntar que sería borrascoso, se mostró en la decisión de que sus actas fuesen tomadas taquigráficamente. Al día siguiente celebraba una reunión extraordinaria el CN de la UGT, en la que el debate esencial fue la naturaleza de la alianza electoral propuesta, a cuyas conclusiones nos referiremos después. La reunión del Comité Nacional del Partido Socialista del día 16 de diciembre de 1935, entre presagios de tormenta no ignorados por nadie, comenzó a las diez y media de la mañana y estuvieron presentes en ella dieciséis personas. De la CE, Caballero, Cabello, Prieto, tras entrar clandestinamente en España. Cordero, De Gracia y Vidarte, y permanecieron ausentes tres partícipes fundamentales de la línea de Caballero, Venceslao Carrillo, de Francisco y Tomás, además de De los Ríos y Fabra Rivas, dimitidos ambos aunque por razones bien diferentes. Los vocales del CN presentes eran La Moneda, Azorín, Carretero, Botana, García, Molina Conejero, Suárez, Vázquez, Vidiella y Fominalla. Estaban ausentes tres, Quintana, Bustos y Marcen. Por la FJAS asistía, sin voto, Federico Melchor, ya presente en reuniones anteriores. A la creación del tenso ambiente entre los socialistas antes de la reunión habían contribuido, por si faltaba algo, las declaraciones hechas por Caballero a Santiago Carrillo para claridad a las que nos hemos referido, que habían comenzado a publicarse el día 23 de noviembre. En ellas, Caballero había hecho ciertas alusiones bastante ásperas a lo que se esperaba de la reunión del CN. Largo Caballero, se dice, ha roto su silencio. Por lo que a mi respecta, queda advertido, o se juega limpio, o, de lo contrario, yo no me morderé la lengua. A la pregunta de si la comisión ejecutiva había tenido la intención de obstaculizar la reunión del CN, contestó taxativamente que eso es exacto, e hizo una breve exposición de lo sucedido desde el mes de mayo, en que Fernando de los Ríos hizo la primera propuesta de reunión. Era preciso, además, y no sería la última vez que Caballero se refiriese a ello, que aquello que los vocales expusiesen en el cónclave no fuera su mera opinión personal. Lo nocivo era, añadiría, el juego subterráneo que se había venido desarrollando en cartas y panfletos, en cárceles y presidios. Como perderíamos toda nuestra fuerza sería ahogando unas diferencias fundamentales y mintiendo una unidad que no existe. Seguramente, nunca hubo una reunión del Comité Nacional más tensa que aquella, cuya acta mecanografiada ocupa casi 100 páginas. El primer punto de calado que hubo de abordarse fue la imposibilidad en que, según Caballero, se estaba de poder debatir a fondo en aquel momento todo lo referente al movimiento de octubre, faltaban muchos datos y personas, se dijo. El convencimiento de los reunidos fue que, efectivamente, octubre no podía ser discutido por entonces. Y nunca lo pudo ser ya. Por fin, tras las cuestiones de procedimiento, pudo entrarse en la discusión del contenido de la memoria que presentaba la Ejecutiva, conforme al deseo de Caballero. La cuestión de la minoría parlamentaria y su relación con los órganos del partido figuraba allí entre las más complejas. Se trataba luego también el espinoso tema de las alianzas aludiendo a la célebre carta de Prieto del 14 de abril de 1935. Tras narrar otros incidentes, acababa dando cuenta de la correspondencia cursada con hazaña desde el mes de noviembre y todo el curso anterior de las notas intercambiadas entre los encarcelados y otras instancias sobre las alianzas. Pero, como diría el vocal Francisco Azorín, la dilación en la convocatoria había hecho que todavía en octubre de 1935 el CN no hubiese empezado a enterarse de toda la vida política y de todas las normas que hasta entonces había dictado exclusivamente la Ejecutiva, 228. Fue a partir de ese momento cuando la intervención de Prieto acaparó para sí todo el protagonismo. En definitiva, repitió y se reafirmó en todas sus críticas anteriores a la actuación de la CE que ya conocemos. Entre las más destacadas figuraban las de que no encontraba serias las razones aducidas desde el mes de mayo para retrasar la reunión del CN. Había habido, según él, abundantes trámites dilatorios. Y ello, lejos de lo que mantenía la Ejecutiva, había producido daños irreparables. En cuanto a la negociación electoral, Prieto denunciaba que sólo ahora, en referencia a la memoria, nos podemos enterar al fin de los resultados del plebiscito abierto sobre la procedencia de la coalición electoral, que venía ya del verano anterior. Una abrumadora mayoría, la casi totalidad del partido, ha votado por la coalición con los republicanos de izquierda y partidos u organismos obreros. Estos resultados se han mantenido hasta ahora en secreto. Por ello, y cuán acertado estaba en su observación, se nos ha producido un estado de agresividad verdaderamente terrible. Vamos a ver si de esta reunión, con el examen sereno y sin ninguna agresividad, podemos sacar unos frutos de esperanza que nos hacen mucha falta. Tan inmarcesibles deseos no tuvieron materialización. La defensa que hizo Vidarte de lo actuado fue también encendida. Pero lo que quedaba abierto era el duelo con Caballero. En principio, éste se limitó a recordar que los compañeros que en octubre habían pedido la reunión urgente del CN le visitaron en su casa, estando en prisión atenuada, y que él estuvo absolutamente conforme en que tal reunión debía convocarse de inmediato para que en ese momento tratásemos lo ordinario y lo extraordinario. Su intervención en ese momento del debate fue creciendo en densidad y tuvo importancia comparable a la de Prieto. Dijo que era preciso tratar los asuntos a pesar de los buenos deseos que todos tengamos de evitar discusiones. Y entró en un viejo pleito que sería, al fin, el desencadenante de la ruptura, lo de la minoría. Caballero fue inflexible. Una vez más repitió. Que lo que dicen los estatutos, y sabe Prieto, que eso lo hemos tratado otras veces y sabe lo ocurrido sobre el particular, es que ni la Comisión Ejecutiva ni el Comité Nacional tienen derecho para intervenir en la línea de conducta que ha de seguir la minoría parlamentaria. Un procedimiento distinto podría ser resuelto por un Congreso de forma que se dé una intervención eficaz al Comité Nacional, pero que mientras que no se reformen los estatutos no se puede hacer nada. Lo que no podía ocurrir era que la minoría hiciese en el Parlamento lo que le parezca mejor, bajo su responsabilidad, y que luego, cuando llegaran ciertas circunstancias, quieren compartir esa responsabilidad con la Comisión Ejecutiva o el Comité Nacional. Su posición era que el partido tenía que dirigir a la minoría, pero mientras no se reformara lo establecido reglamentariamente no podía hacerse. Trató luego de las polémicas en la prensa y de la coalición electoral. Su explicación fue muy circunstanciada. Pero la historia era ya bien conocida. Hizo luego una defensa a ultranza de lo hecho por la Ejecutiva. La necesidad de la coalición era asunto antiguo, de ella había hablado en primer lugar la Ejecutiva desde últimos de marzo. Taxativamente, era una cosa obligada que cuando llegase el momento se fuese a una coalición electoral, porque era indispensable para poder obtener una amnistía. La discrepancia estaba, según él, en el momento de la realización. Y el momento ha llegado hace unos días por medio de una carta del señor. Hazaña. No ha habido nadie que creyera que no se debía ir a una coalición electoral. Lo que se había dicho en contrario era falso. Caballero era aquí mucho más taxativo que cuando en la carta de los encarcelados en abril se habló de una alianza circunstancial. Ahora bien, ello con una salvedad de fondo, querer que el Partido Socialista se unza para siempre al carro republicano, no, eso no se puede tolerar. Entendía que la ocasión y el momento óptimo para el pacto electoral habían llegado ahora y no antes porque hemos sido nosotros los requeridos. La declaración siguiente de Caballero fue, ciertamente, casi de guerra. El convencimiento de haber actuado con plena razón y en la plenitud de las atribuciones de sus cargos le llevó a decir que si había de ser juzgado por lo ocurrido, los demás deberían ser juzgados también, yo declaro ante el Comité Nacional que por mi parte no admitiré otro abrazo de Vergara como el del último Congreso. Nada menos. Lo que entonces ocurrió, lo que entonces se hizo, ha traído gravísimas consecuencias. Aludía al Congreso del Partido de 1932, a los acuerdos finales de Concordia a los que allí se había llegado, sustanciando las grandes diferencias que se habían dado en el movimiento por la República con la línea de Vesteiro y que se conocieron en el socialismo precisamente como abrazo de Vergara. Daba a entender, pues, que la conivencia de varias posiciones sobre el futuro del partido, las ambigüedades, no entraban en sus cálculos. Prieto intervino entonces para decir que descender a aquel detalle de la discusión estaba completamente fuera de lugar. Pero su parlamento consiguiente cayó en el mismo detalle y fue también de crucial importancia. La contestación de Caballero, diría Prieto, encerraba ciertas alusiones personales. Por el contrario, no concedía importancia a las campañas de prensa, mientras que Prieto se las concedía, y mucha. No se arrepentía de ninguna de sus declaraciones y de las cartas que había escrito. La alusión personal, según Prieto, llegaba a su punto culminante al denunciar que había elementos que pretendían uncir el Partido Socialista al carro de los republicanos. La alusión es perfectamente clara porque se hace eco de algunas tonterías que se han dicho. Yo no trato ni he tratado nunca de uncir perennemente al Partido Socialista a los partidos republicanos. Rechazaba, por tanto, de plano los cargos que Caballero hacía, con ese procedimiento tan característico de él, añadió, de hablar generalizando las cosas. No voy a ningún nuevo abrazo de Vergara ni a Borrón y cuenta nueva. Las responsabilidades eran de todos. Después, Prieto volvió al viejo pleito, las relaciones de la minoría socialista con los órganos de dirección del partido. La Ejecutiva, empezó diciendo, tenía la obligación de llamar la atención a la minoría. Ante decisiones tan graves como la retirada del Parlamento, la Ejecutiva tiene que dar por lo menos su opinión. Lo contrario era inadmisible. Caballero respondería de nuevo. No había nada que hacer mientras no se reformasen los estatutos. En cuanto a uncirse a los republicanos, matizó, yo interpreto que es uncirnos a los republicanos el hecho de que se quiera que después de las elecciones todavía tengamos la obligación de estar apoyándolos. Eso no se puede decir. Ya verá el partido lo que hace. Una cosa es el compromiso electoral y otra es adelantarse a fijar las actitudes que ha de tener el partido después del triunfo electoral. Hasta aquí la primera sesión de la reunión, que terminó con una nueva intervención de Prieto cargada de lógica y que dejó las espadas en alto. Si Caballero decía que después de las elecciones el partido decidiría lo que había que hacer, cómo se iba a dejar actuar por su cuenta a la minoría si serían los diputados los que tendrían que determinar tal política en el Parlamento. Tendría que estar de acuerdo con la dirección del partido. Razón de más para mantener que la minoría tenía que someterse a los órganos de dirección. La siguiente sesión de aquel día 16 se abrió a las 4 de la tarde. De nuevo se volvió al punto de la memoria que se refería a la minoría parlamentaria socialista. Fue entonces cuando Prieto presentó una propuesta sobre la relación de la minoría parlamentaria con el partido que repetía los términos en que fue sostenida en septiembre de 1934 y que dio lugar ya entonces a la dimisión de Caballero, reconsiderada por este cuando los acuerdos tomados por el CN fueron revocados. Su texto era este. Cuando la minoría parlamentaria acuda en consulta ante la comisión ejecutiva ésta no debe rehuir su opinión, y en el caso de que las circunstancias lo permitan y la importancia de las resoluciones o actitudes consultadas lo aconsejen, debe convocarse al Comité Nacional para que éste sea el que dé opinión sobre el caso. Insistió en que no podía aplazarse la resolución del asunto esperando a un próximo Congreso. Que una minoría adoptase resoluciones como la de retirarse del Parlamento o de reincorporarse a él sin conocimiento de la CE o el CN, le parecía a Prieto de una gravedad extraordinaria. La minoría no podía ir contra la política general del partido. Para oponerse a ello, Caballero se agarró una vez más a los estatutos y los preceptos de la organización general del partido, en caso contrario, había que solucionar el problema saltando por el precepto, y yo creo que esto es mucho más grave que lo otro. En todos aquellos sitios donde hubiese una representación socialista en grupo, elegida por sufragio, los elegidos estaban obligados por los estatutos a actuar conjuntamente, diría. En caso de discrepancias se produciría una votación y en caso de empate, y solo en ese, decidiría el comité o la directiva de la colectividad socialista. Caballero argumentaba que los órganos de gobierno ya tenían potestad para fijar la línea de conducta política y que a ella tenía que someterse igualmente la minoría. En el fondo, pues, paradójicamente, las posiciones encontradas convergían en que la minoría tenía que estar sometida a los órganos de dirección. Aparentemente era el dictado estatutario el que separaba los criterios y matices de esa sumisión. En definitiva, Caballero sostuvo con solemnidad que, como presidente del partido, no podía dejar que se adoptase un acuerdo contra los estatutos. La discusión que se abrió a partir de ese momento fue algo más que encendida. La línea de ruptura del consenso pasaba por el cumplimiento estricto de lo establecido o la consideración de que lo establecido estaba obsoleto y de que las nuevas circunstancias obligaban a nuevas decisiones. Hubo ahora un nuevo y largo parlamento de Prieto, precisamente para bajar al terreno legalista. Según él, su proposición no forzaba en absoluto lo establecido en la Organización General del Partido. Si el CN podía dar normas generales en las que se incluía la minoría, ¿por qué ésta no podía acudir en consulta justamente sobre tales normas? Además, decía coincidir con el pensamiento de Caballero de que la minoría no ande suelta, algo que era completamente cierto, al menos al nivel de las declaraciones. Llegó un momento en que, ante el callejón sin salida a que conducía la discusión, Manuel Cordero dijo que no procedía a seguir discutiendo y que debía llegarse a un acuerdo. Él mismo y Ramón La Moneda eran, sin embargo, conscientes de los graves riesgos de ruptura que se correrían si el asunto se resolvía con una votación. Por ello insistieron en que ese procedimiento les dejaría a todos insatisfechos. La Moneda dijo significativamente que en la petición de reunión del CN que algunos delegados hicieron en el mes de octubre anterior, él había propuesto no incluir el tema de la minoría. Detectaban perfectamente el peligro. Caballero dijo entonces que él tenía una solución, pero sólo para cuando hubiese un Congreso. Todo aquel impas se desarrollaba sobre la situación de fondo cuyos riesgos políticos no escapan a nadie, la minoría continuaba ausente del Parlamento y su no reintegración se debía, entre otras cosas, a la desconfianza de que en el grupo parlamentario pudiese establecerse un criterio único para explicar octubre en el Parlamento. Hasta ahí llegaban las consecuencias del fiasco de la insurrección. Si se producían discrepancias públicas, las consecuencias serían de una gravedad política incalculable. Llegada la discusión a un punto de imposible avance, fue el mismo Largo Caballero quien propuso que se pasase de una vez a la votación sobre si se aceptaba o no la proposición de Indalecio Prieto. Votaron a favor de ella dos miembros de la Ejecutiva, Prieto y Cordero, y entre los vocales del CN, Azorín, Suárez, Molina Conejero, Carretero, Botana, García y Vázquez. Votaron en contra Caballero, De Gracia y Vidarte, miembros de la Ejecutiva, y entre los vocales lo hicieron en ese mismo sentido solo Vidiella y Fominalla. Se abstuvieron Cabello y La Moneda. Faltaban tres vocales en la reunión. El resultado fue, por tanto, nueve a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Como sigo entendiendo que es una vulneración de los estatutos yo declaro que en este momento presento la dimisión irrevocable del cargo. Sigo creyendo que el CN no puede vulnerar los estatutos. No bajo mi presidencia. Escucharé con mucho gusto a los compañeros pero la decisión es terminante. Esta fue la respuesta de Caballero, seguía entendiendo, dijo, lo mismo que entendió en septiembre de 1934. Los que habían venido a este comité ya sabían mi opinión y si han votado lo que han votado ya lo sabían. Ahora no procedía llegar a ese acuerdo, siguió, porque ni hay minoría ni sabemos lo que va a ocurrir en las elecciones, habría tiempo después, en estos momentos no era necesario y sin embargo se ha buscado. Cabello insistió en que depusiese su actitud. También lo pidió Prieto. Todos insistieron en que la situación no era la misma que en septiembre de 1934. Prieto, con reconocida astucia, dijo que, además, se trataba simplemente de aprobar una regla que no vamos a aplicar, porque no habría consulta de la minoría. Si se diera eso, entonces sería el momento de dimitir si quería. Ahora bien, comprendo que el ruego mío reviste poca fuerza, añadió. Ante esto, Caballero no se anduvo ya con eufemismos, a mí me parece que los razonamientos que hace el compañero Prieto son así como para tomarme como algún inocente. Vidarte acudió al quite, no era más que una fórmula. Proponía que en el acta constase sólo la opinión de cada uno y se esperase. Ya vendría la ocasión. Los compañeros sabían perfectamente cuál era mi opinión sobre el particular, remacho Caballero. Seguía pensando que se había pretendido ponerle en esta situación. La continuación fue aún más tajante, la proposición de Prieto es una proposición inoportuna, a juicio mío no había necesidad de hacerla. Además Prieto sabía mi criterio y sabía bien cómo yo me produzco en estas y otras cuestiones. Yo lo interpreto en el sentido de que ha sido una propuesta incluso para provocar la situación. No tienes derecho a interpretar así mis intenciones, saltó Prieto. Caballero, y es inútil seguir hablando porque no nos vamos a convencer ni tú a mí ni yo a ti. Está decidido y no vuelvo a la presidencia del partido. El intercambio de opiniones e invectivas llevó aún mucho tiempo. La lamentación ante la gravedad de la dimisión fue común y expuesta largamente. No hubo forma de hacer desistir a Caballero de su decisión. Cordero había señalado que sabe el compañero Caballero, lo sabe, que no es igual su dimisión que la de cualquiera de nosotros. Nadie aludió para nada a Prieto y éste permaneció callado. Al cabo de un rato volvió a hablar y dijo allanarse a todo lo que se decidiese. Y añadió que él era el autor de la propuesta y tenía derecho a hablar y que en absoluto fue una jugada premeditada. Caballero fue durísimo otra vez. Dijo que el asunto de la minoría estaba en la memoria no porque lo hubiese decidido la ejecutiva, pues no pudo ni reunirse, lo que no era cierto, pero él no estuvo presente. De haberlo hecho él, se habría opuesto. Fue cosa del secretario porque creyó que debía ponerlo pero no fue cosa discutida. Pero luego tú propones eso, dirigiéndose a Prieto. Y yo lo que digo es una cosa. Tú podrás decir lo que quieras pero a mí no me podrás hacer creer que venías aquí inocentemente a proponer eso. Tú sabías perfectamente las consecuencias que eso podía tener. Por lo menos yo lo creo. Además, creo que no va a ocurrir ninguna cosa, ni que se decapita el partido ni nada de eso, porque si algunos compañeros sentirán que yo no esté en este puesto, otros se alegrarán, y no creo que sea ese el problema. Este era Francisco Largo Caballero en estado puro. Cuando en el partido los dirigentes se daban entre sí el tratamiento de tú, era señal inequívoca de que se atravesaba una tormenta. Quería que se conociese ya públicamente su dimisión y concluyó diciendo que no asistiría a la siguiente sesión. Dimitido esta noche no es lógico que venga mañana a seguir discutiendo. El ambiente había alcanzado tal grado de espesura que el vicepresidente, Cabello, propuso que se levantase de inmediato la sesión para continuar al día siguiente. Así se hizo a la temprana hora de las ocho y cuarto de la noche. El segundo día de reunión del comité empezó, inevitablemente, con las exposiciones de diversos vocales acerca de la dimisión fulminante de Caballero. Se dirimió primero el empeño de Remigio Cabello en dimitir el también de su cargo de vicepresidente, que le obligaba ahora a ser presidente en funciones, aduciendo especialmente motivos de salud. Pudo convencérsele de que no lo hiciese, pero sus motivos eran bien ciertos, fallecería poco después. La pretensión general fue, en principio, la de presionar a Caballero por distintos medios para conseguir que retirase la dimisión, decidiéndose que, en principio, no le fuese admitida. Prieto se sumó a la idea, pero señalando que convenía en todo caso hacer pública la dimisión o, más concretamente, dar publicidad íntegra al debate sostenido ayer, para evitar interpretaciones erróneas que pueden hacerse. Fue después de haber adoptado tales decisiones cuando se produjeron las intervenciones, muy terminantes, inflexibles, agresivas y extremadamente críticas con el comportamiento general, que hizo el representante de las juventudes, Federico Melchor. Sus intervenciones fueron la causa de la siguiente tormenta ligada indefectiblemente a la dimisión de Caballero. Melchor expuso la completa disconformidad de la FJAS con el desarrollo de los hechos y las actitudes. La tesis sostenida por el compañero Caballero es totalmente justa, dijo. Por supuesto, desde aquel momento la discusión llegó a su máxima tensión ante el insólito hecho de que un representante de las juventudes pretendiera marcar pautas al partido. La acusación de haber forzado, prácticamente, la dimisión de Caballero se desprendía de todo el discurso del representante de las juventudes. Claramente, el futuro dirigente comunista mostró la cara radical e intransigente frente a la maniobra realizada y traslucía de forma nítida el apoyo de las juventudes a Caballero. El mal ambiente creado por las intervenciones de Melchor y los contraataques que se sucedieron hizo que fuese aceptada la propuesta de Vidiella de hacer una vez más una visita a Caballero para pedirle formalmente la retirada de la dimisión. Esta decisión podía interpretarse, tal vez, como una implícita y secreta admisión de las acusaciones de Melchor. Por votación se aceptó que una comisión compuesta por Botana, Vidiella y Melchor se entrevistase con Caballero para pedirle la rectificación. La misión duró solo media hora. Botana explicó la tajante oposición de Caballero a retirar su dimisión. Incluso aunque se le señaló que la opinión socialista iba a considerar que el motivo de la dimisión era más hondo. La sensatez de tal aclaración salta a la vista. Porque todos sabían, ciertamente, que el motivo era más hondo. Caballero volvió a decir que se le había sometido a un trágala. Era la tercera vez que se planteaba el asunto. Las colectividades socialistas tendrían que elegir, por tanto, un nuevo presidente en referéndum. Siguió todavía mucho tiempo la discusión sobre el problema creado. Melchor planteó de nuevo el hecho del divorcio y todos lo discutirían, pero parecían percibir bien que la opinión socialista interpretaría la dimisión como producto de tal divorcio. Prieto, que dijo haberse inclinado en principio por no aceptar la dimisión de Caballero, se mostró partidario ahora, ante una propuesta de Vidarte, de que se le aceptase y se convocase de inmediato un referéndum para elegir un nuevo presidente. Estaban convencidos de que las agrupaciones elegirían de nuevo a Caballero. La dimisión de éste se aceptaría ya como hecho irrevocable y recayó el acuerdo en la decisión de someter a referéndum de las agrupaciones el nombramiento de un nuevo presidente en el momento en que la CE decidiese. Se estableció que el Comité Nacional no propusiese un candidato pero sí que, como sugiriese Prieto, incidentalmente dijera que vería con agrado que fuese reelegido el compañero Caballero. Prieto exponía esto a sabiendas de que, en el improbable caso de que Caballero decidiese volver, tendría que conformarse con los acuerdos ya aprobados. En todo caso, se decidió así después de que se superase la observación de la moneda de que tal vez la posición fuese criticable. Con aquello el CN puso fin a la discusión sobre la causa que había provocado la dimisión de Caballero y sobre ésta misma. En la tarde del día 17, Melchor seguiría a Caballero en su ausencia. Del resto de lo tratado en aquella decisiva reunión interesa aquí lo referente a alianzas y pactos, pues todo ello afectaba igualmente a las posiciones de Caballero y el caballerismo. El problema central de aquellas alianzas continuaba siendo el que fue desde que comenzaron los forcejeos, la alianza de todos los grupos obreros y el encaje de ella en la alianza con los republicanos. Prieto señaló que antes de octubre estaba de acuerdo con tales alianzas, ahora creía que no había motivo para mantenerlas, pero se debería obrar discretamente, hasta el próximo Congreso. Que subsistieran las constituidas, dijo. La discusión de la propuesta de Prieto en el sentido de una alianza que mirase sobre todo al entendimiento con los republicanos se retomó sobre la base del acopio de documentos que presentaba la memoria de la Ejecutiva. Remigio Cabello planteó con toda crudeza si convenía o no aliarse con los republicanos para fines electorales. A ello contestó Prieto con un largo parlamento en el que dibujó el futuro según sus convicciones. Dijo no gustarle el programa republicano y la pretensión republicana de reducir la presencia socialista en la coalición. Pero, en definitiva, se mostró partidario de una alianza en los mismos términos que proponía la Ejecutiva, con un pacto programático postelectoral que debería ser puesto en ejecución por los republicanos desde el gobierno. El socialismo lo apoyaría desde la bancada en el Parlamento. El tono de sus palabras manifestó con contundencia su convencimiento de que podía orientar con éxito la táctica socialista una vez descabalgado Caballero. Prieto se había convertido de hecho en el gran inspirador de todo lo que quedó decidido allí sobre la coalición y la alianza. Y su devoción prorrepublicana no era dudosa. La moneda señaló entonces que Caballero había hablado de la coalición y de su programa en la UGT. De sus palabras se desprendía que Caballero justificaba la alianza sin reservas, aunque no fuese más que por la consecución de la amnistía. Todavía se discutieron algunos extremos de interés. Cordero recordó que la votación en las próximas elecciones sería masiva, con coalición o sin ella, los sindicalistas de la CNT tenían muchos militantes presos y votarían por la amnistía. Prieto destacó con fuerza que en las filas socialistas nadie podría proponer el retraimiento y que debería ser un asunto que fuera tratado por el CNT, el retraimiento no tiene ningún sentido si después no se va a la revolución. No podía estar más claro. En la última sesión, la de las 10 de la noche del día 17, estaban presentes como miembros de la CE Cordero, Prieto, De Gracia y Vidarte. Prieto desgranó entonces un resumen de todo lo tratado. Poco después terminó el cónclave de la fatal quiebra. Con seguridad puede decirse que no existe en toda la trayectoria política de Francisco Largo Caballero, durante más de 50 años de militancia, una decisión que presente tantas dificultades para ser explicada como esta. Existe un juicio suyo, somero e incompleto, que podría representar su idea sobre la intención que se tuvo en la reunión del Comité Nacional del 16 de diciembre al plantear una resolución sobre la minoría. Y es este. Fue un mero pretexto para obligarme a saltar de su presidencia, del Comité y, por tanto, del partido, antes de que se discutieran problemas de táctica o de sentido ideológico, en que se habían puesto con mayor evidencia el profundo desacuerdo existente entre opiniones mías y las de la inmensa mayoría del Comité Nacional y aún de la Comisión Ejecutiva. También quiero insistir en que nadie, absolutamente nadie, puede alegar ignorancia respecto al alcance de lo que iba a suceder. Ellos han provocado esta situación con plena conciencia de lo que hacían, sean ellos, por consiguiente, los responsables. Pero aquello no era, en realidad, una explicación de su dimisión sino, en todo caso, de las intenciones que manejaban quienes tenían interés en que se produjese. La pregunta que cabe hacerse es, desde luego, carecía caballero de otra respuesta política posible ante una provocación de esa índole. El propio actor no pareció considerarla. La respuesta podría ser afirmativa, pero es cierto que una rectificación posterior no hubiese repuesto la situación en sus términos anteriores. Esa era la fundamental diferencia con octubre de 1934. Esta vez nadie ofreció una rectificación del acuerdo. En la reunión de ahora no estuvieron presentes tres puntales del caballerismo, por lo que debe relativizarse la afirmación del propio caballero de que estaba en minoría en la Comisión Ejecutiva y el Comité Nacional. Pero, en todo caso, no tenía mayores costos la dimisión que la permanencia. Su explicación escrita sobre lo sucedido nunca fue tampoco de mayores vuelos, todo fue una maniobra contra mí impulsada por Prieto y alguno más, escribió en notas históricas, donde la referencia a su dimisión en octubre de 1934 era perfectamente aplicable a lo sucedido en diciembre de 1935. La pregunta que históricamente es ineludible no versa, pues, tanto sobre las intenciones de quienes provocaron aquella dimisión, sustancialmente Indalecio Prieto, como sobre el éxito de la provocación. Lo importante es dilucidar si, en la resolución de aquella dificilísima tesitura de enfrentamiento, era la dimisión de la Presidencia, y por tanto la fundamental pérdida de influencia y poder en el Partido Socialista, la decisión que tenía la mejor lógica. O si había otra, susceptible de ser descifrada, que la tuviera más profunda. La ruptura de fondo en la dirigencia del socialismo español, como consecuencia de la progresiva fragmentación en tendencias cada vez menos conciliables, acarreó inmensas consecuencias para el presente y el futuro. Por lo pronto, creemos que, lejos de ser de menor entidad, la cuestión del control de la minoría era un instrumento de importancia capital, como demostrarían sucesos del futuro inmediato en los que el caballerismo tuvo un protagonismo decisivo. Y ese control fue mantenido de hecho por la corriente caballerista hasta la derrota de esta en septiembre de 1937. Era la minoría la que determinaba de la forma más explícita la imagen pública de la trayectoria socialista y la participación en la gobernabilidad, como pensaba Prieto. En esta ocasión parece que la interpretación de un dudoso testigo como Vidarte acierta a dar mayor verosimilitud y plausibilidad a su opinión, siempre espesa y difusa en sus términos. Banalidades terminológicas aparte, Vidarte captaba bien en este caso que ningún contendiente olvidaba en la disputa que el problema de la minoría estaba estrechamente ligado a la relación de fuerzas en los órganos de dirección del partido. Eran cuestiones no separables. El control de la minoría no era de menor importancia que el de los órganos de dirección. Los problemas de la ejecutiva de mayoría caballerista que fueron sucediéndose tras octubre estuvieron ligados también a las decisiones de la minoría parlamentaria, que, no se olvide, estaba presidida por el mismo largo caballero. Que la ejecutiva se negase sistemáticamente a entrar en las decisiones parlamentarias era una manera de dar independencia a caballero, cuya presidencia del grupo, como sabemos, suscitaba una visible oposición. En realidad, el primer gran episodio con ruptura a causa del control de la minoría desde la dirección del partido se había producido ya poco antes del levantamiento, en la reunión del Comité Nacional celebrada el 29 de septiembre de 1934 que ya hemos examinado. No obstante, el litigio tenía antecedentes que venían del mes de marzo. En abril se planteó ya el abandono del Parlamento por parte de la minoría, que apenas podía actuar ni era escuchada en sus proposiciones dada la abrumadora supremacía de la mayoría radical cedista. Caballero no consiguió entonces que se aprobara el abandono parlamentario. Besteiro y de los Ríos se opusieron a ello y Caballero presentó por vez primera su dimisión como presidente del grupo, la cual no trascendió y fue luego retirada. A la petición de orientaciones que entonces hizo la minoría, la Ejecutiva contestó que tomaran disposiciones en su seno y que después nos den traslado de las mismas para resolver definitivamente. Por tanto, se aceptaba tácitamente el principio de intervención de la Ejecutiva, pero no como orientadora sino como criterio último ante decisiones ya adoptadas. Cabe añadir que nunca hubo una doctrina definitiva sobre el caso y que los partidarios de la reintegración lo señalarían claramente. Tras la insurrección de octubre, la minoría parlamentaria socialista, con su presidente encarcelado, no se reintegró ya al Parlamento. La cuestión de la presencia o no en él volvería a plantearse, pero no lo hizo hasta mayo de 1935, cuando la minoría volvió a la carga manifestando su decisión de mantener el retraimiento parlamentario, lo que se comunicaba a la Ejecutiva por si tenía otro criterio. Se le comunicó que habían actuado correctamente y dentro de sus atribuciones. La minoría seguiría, pues, fuera de la influencia directa de esos órganos superiores del partido. Y sin embargo, todos sin excepción reconocían, más o menos explícitamente, que los tiempos habían cambiado tanto que esa disposición no podría mantenerse en el futuro. El 16 de aquel mes, la agrupación socialista madrileña, controlada por los caballeristas, había efectuado una consulta entre sus militantes sobre la conveniencia de la vuelta al Parlamento. El resultado era claro, 1931 votantes se manifestaron contrarios y 496 favorables, mientras que 46 dieron un voto discrecional o condicionado. Jiménez de Asúa, vicepresidente del grupo, proponía también la vuelta al Parlamento, asegurando que el Partido Socialista se solidarizaba con el movimiento de octubre y que no tenía que dar cuenta de él a quienes no consideramos como legítimos representantes del país. Pero la respuesta de la Ejecutiva, el 29 del mismo mes mostraba bien que la creencia en la unanimidad del criterio de los parlamentarios sobre el movimiento de octubre era un punto muy dudoso y, en todo caso, clave. El temor era, justamente, que esa unanimidad no existiese. Y así continuaron las cosas hasta que se llegó a la decisiva reunión de mediados de diciembre. Lo más llamativo, no obstante, era que, como decimos, las dos fracciones estaban de acuerdo en que la minoría parlamentaria tenía que ser controlada de alguna forma por el partido. La cuestión era el procedimiento y tal vez, aún más, el plazo en que ese objetivo debía ser cubierto. La confrontación creciente hace verosímil suponer que el control de la minoría y el procedimiento para ello no eran asuntos ajenos a las previsiones que Prieto y Caballero hacían cada uno de la marcha del partido en el inmediato futuro y de la hegemonía de sus respectivas posiciones. Es significativo que Caballero afirmase que sus opiniones estaban en profundo desacuerdo, con las de la inmensa mayoría del Comité Nacional y aún de la Comisión Ejecutiva, donde si bien lo primero era cierto, no lo era tanto lo segundo. La presidencia de Caballero era un punto a su favor, pero el control de la minoría por estos organismos debilitaría, pues, su posición. Parecía evidente que éste veía favorablemente que, por el momento, siguiese esa evidente ambigüedad en la relación con la CE y el CN. Para Prieto, el control no podía producirse sino a través de los órganos directivos del partido. Los prietistas pensaban que se podría siempre preguntar, y obtener un dictamen. No se puede ignorar que el juego subterráneo entre dirigentes y tendencias estaba plenamente presente. Hasta el momento en que se produjo la ruptura, la minoría parlamentaria había estado siempre manejada por una mayoría de seguidores de Caballero y había actuado con la independencia que hemos visto. Caballero estimaba, sin duda, que la continuación de esas condiciones favorecería sus posiciones sobre el sentido que debía dársele al pacto electoral en Ciernes. Estaba mucho menos seguro del predominio de aquellas en la CE y, más aún, en el CN. La posición de Prieto era exactamente la contraria, más seguro en los órganos directivos, era preciso controlar la minoría. Lo cierto es que en la historia futura hasta la guerra civil los caballeristas siguieron controlando la minoría. ¿Por qué Caballero se aferró a la decisión de abandonar sus responsabilidades en la dirigencia del partido? Era completamente sincera su afirmación de que la dimisión se debía a su inmodificable voluntad de no incumplir los reglamentos del partido. No tenemos datos para afirmarlo o negarlo. Pero si para decir que lo que era, en todo caso, una irreprochable decisión ética y normativa, era un error político. Tenía Prieto, como siempre sospechó Caballero, intenciones que iban mucho más allá de someter formalmente la minoría a los órganos de dirección. Es difícil imaginar que no. Se trataba de eliminarle en la fundamental toma de decisiones sobre la naturaleza y la relación de fuerzas que debían imperar en el pacto para un frente electoral de izquierdas que se fraguaba en aquel momento. Prieto tenía, indudablemente, la intención de acabar con la hegemonía caballerista e imponer su propia visión de aquel frente electoral. Pero el caso es que Caballero facilitó bastante con su actuación la realización del designio de su contrincante. No se equivocaba, pues, el embajador francés, Herbert, sobre la trascendencia del asunto en la amplia y por lo demás interesante información, bien fundamentada, que facilitó a su gobierno tan tempranamente como el 19 de diciembre de 1935. Calificaba el debate de la dimisión de Asset Abstract. A continuación, relataba las decisiones tomadas en relación con las alianzas electorales, en ausencia ya de Caballero. Según él, fue sólo después de alcanzar esos acuerdos cuando se emprendieron las gestiones para intentar que Caballero se retractase de su decisión. El detalle era interesante pero no respondía, como sabemos, a lo sucedido realmente. Herbert veía claro que las apariencias ocultaban hechos de mucha más trascendencia. Lo que decía después era una versión ligeramente sesgada de la realidad, pero en una perspectiva de innegable interés, pese a que no se ha dado hasta ahora ninguna versión autorizada acerca de la relación verosímil entre la dimisión de Largo Caballero y la decisión autorizando las alianzas electorales, parece bastante claro que la decisión habría sido difícilmente adoptada si no hubiese estado precedida de la dimisión. Probablemente, lo correcto hubiera sido hablar no de autorización, sino del sentido y el alcance de tales alianzas, puesto que la descripción que hacía Herbert de las dos tendencias preponderantes en el Comité Nacional no podía ser más sutil. Una estaba encarnada por Largo Caballero y se basaba en realizar la unidad obrera, la fusión de las organizaciones socialistas y comunistas, antes de la alianza con los republicanos. La otra, atribuida principalmente a la inspiración de Indalecio Prieto, actualmente en el exilio, pone en primer plano la alianza electoral con los republicanos de izquierda para arrojar a las derechas del poder. Y lo más penetrante de todo. La decisión adoptada el día 17 de diciembre por el Comité Nacional del Partido, reunido sin Largo Caballero, se esfuerza evidentemente en conciliar las dos tendencias porque proclama que la alianza electoral debe extenderse a la vez a los demás partidos obreros y a los republicanos de izquierda. Pero no es menos cierto que la alianza electoral con los republicanos de izquierda se encuentra así autorizada antes de la realización de la unidad obrera e independientemente de ella. ¿Habría aceptado Largo Caballero esta fórmula?, se preguntaba el embajador francés. Puede dudarse de ello, respondía. Previamente había sido empujado a la dimisión, si no lo hubiese hecho, la alianza electoral con los republicanos de izquierda habría quedado comprometida por su protesta. La cuestión de la minoría, sin embargo, no era en todo el proceso una apariencia, sino más bien una pieza fundamental. Se ha procedido pues, o al menos esta es, por el momento, la apariencia que tienen los acontecimientos, a ofrecer, ofrir, a Largo Caballero la oportunidad de dimitir en un debate de interés secundario, nada imaginativo, que ne parla ignuye menta l imagination, y ahora se esforzarán en conseguir que retire su dimisión, una vez que la votación de la alianza electoral con los republicanos de izquierda ha tenido lugar mientras estaba ausente. Luego se extendería ampliamente sobre la preocupación y alarma de las derechas ante la perspectiva de una alianza entre socialistas y republicanos de izquierda. Pero esa era ya otra cuestión. Poco después de la reunión del CN se volvió a reunir la comisión ejecutiva, el día 19, la última vez que lo haría en 1935, y lo hizo también en la cárcel modelo de Madrid con asistencia de Carrillo, Tomás y de Francisco, que permanecían en ella, más Vidarte, de Gracia y Cordero. Vidarte dio cuenta de los acuerdos reservados, tomados por el CN en la reciente reunión. De Francisco estimó que no era pertinente examinarlos y discutirlos. Aquello fue realmente un careo entre las dos posiciones enfrentadas y demostró una vez más, si ello era preciso, la ruptura total en el seno de la ejecutiva. De Francisco, Carrillo y Tomás presentaron su dimisión, que de hecho no le sería aceptada, lo que prolongaba el problema. La dimisión de Caballero tuvo una amplia resonancia dentro y fuera de las organizaciones socialistas. En lo que respecta a sus seguidores cercanos, es notable la carta colectiva que le enviaron los que aún permanecían en la cárcel modelo de Madrid, fechada el 20 de diciembre de 1935. En ella comenzaban calificando de maniobra, lo ocurrido y diciendo algo que ya se sabía que iba a ser un comentario y una opinión generalizados. No hemos pasado a creer, a pesar de los intentos de expresarlo de ese modo, que su dimisión irrevocable de la presidencia de dicho organismo obedezca a una simple discrepancia de interpretación estatutaria, entendemos que este es solamente el pretexto escogido por el Comité Nacional para desmostrar a IUD y su desafección. Entre la casi treintena de firmas que la suscribían se encontraban las de los más destacados seguidores, de Francisco, Tomás, Carrillo Padre e Hijo, del Rosal, Pretel, Hernández Zancajo y otros, como Fernando de Rosa o Etelvino Vega. El socialista, recién reaparecido, dedicó un amplio espacio a la noticia y publicó el texto taquigráfico del pasaje del acta de la reunión del día 16 en que se recogía el debate. Por su parte, los comentarios y análisis de claridad no fueron menos prolijos y ácidos. Además, a partir del 18 de diciembre, la nueva situación fue motivo de inmediatos posicionamientos en el seno del partido. Las adhesiones a Caballero por parte de una masa de militantes fueron inmediatas, y ello se reflejaría en la muy mayoritaria disposición a hacerle de nuevo presidente del partido por la vía del referéndum. Las declaraciones sobre su dimisión hechas por Caballero a claridad fueron tan explosivas como acostumbraba y de una longitud excepcional. No había en ellas ningún extremo que no hayamos comentado ya. El referéndum para la elección del nuevo presidente entre las agrupaciones del partido no pudo ser más demostrativo. Se computaron todos los votos de las agrupaciones que llegaron antes del 20 de enero de 1936. La participación fue de 640 agrupaciones con 22.684 votantes. Caballero obtuvo 21.927 votos, seguido de Remigio Cabello, con 127, y Jiménez de Asúa, con 93. Prieto obtuvo 72. Pero el recuento exacto de votantes no era del todo fiel, pues 170 agrupaciones habían señalado que votaron a Caballero por unanimidad, sin expresar el número de votantes. Pero tampoco dejó de manifestarse el rechazo de sus posiciones manifestado por la vía relativamente indirecta del apoyo a la presidencia de Remigio Cabello. Esto es lo que mostraba meridianamente una carta colectiva que fue publicada, fechada el 1 de enero de 1936, dirigida al vicepresidente del partido y presidente en funciones, Remigio Cabello, por un nutrido grupo de dirigentes y militantes mostrándole su apoyo en la difícil situación en que se encontraba. Se mostraba en ella una posición de cierto vigor, una especie de tercera vía, que intentaba superar la división y los graves problemas del partido, que criticaba a unos y a otros y que pretendía superar el problema de la dimisión de Caballero. La carta tiene un destacado interés por muchas razones. Por lo pronto, la firmaban un buen número de diputados y dirigentes, naturalmente de línea distinta a la de Caballero, entre los que figuraba gente tan relevante como Jiménez de Asúa, Juan Negrín, González Peña, Zugazagoitia, Cruz Salido, Bujeda, María Martínez Sierra y Matilde de la Torre, entre otros, además de Matías Gómez la Torre, carnet número uno del partido, lo que se decía junto a su firma, un abundante número de presos que lo hacían desde las cárceles de Madrid, Burgos y Oviedo, los dos. Núcleos de firmantes más extensos, y un contingente de emigrados a causa de la insurrección de octubre. En total, varios centenares de militantes. Empezaba clamando por la disciplina interna en el partido y el organismo sindical, gravemente quebrantada. Se denunciaban en conadísimas discusiones que de una y otra parte, al cabo, concluyeron en fórmulas de eliminación de personas más que en rectificación de errores o corrección de tácticas, y se adentraba en la depuración de las responsabilidades. Rechazamos enérgicamente la precipitación y la injusticia con que una fracción del partido, caliente aún la sangre de nuestros mártires, quiso deducir a su favor las consecuencias del glorioso movimiento de octubre e identificar el colapso causado por la represión con un conformismo que siguiendo siempre la línea de menor resistencia no ve nunca que la lucha es a veces inexcusable y siempre fecunda. La carta no estaba suscrita por ningún besteirista destacado. Parece más que evidente, pues, que ese párrafo expresa una gravísima crítica hacia esa corriente. Pero apuntaba también en otra dirección. Con no menos contrariedad hemos presenciado la actitud de otros compañeros que han reanudado con inusitada violencia su propósito, en otros momentos aceptable, de una radicalización doctrinal y táctica del partido y de una depuración precipitada en que se enjuician las opiniones más que las conductas, como si éstas pudieran salvaguardarse con etiquetas inadecuadamente repartidas. Ahí podía verse nítidamente retratada la actitud del caballerismo en aquella lucha. Veían con satisfacción que el CN, sin disentir en los problemas básicos, hubiese resuelto el cese de la actividad fraccionista y estuviese dispuesto a convocar un congreso. Sólo una actitud serena como la nuestra puede conducir esta crisis interna hacia fórmulas de fortalecimiento futuro. La carta, decía, no era equidistante en posiciones doctrinales sino alejada de un emplazamiento rencoroso. Y al final la guinda. No aceptamos denominaciones de bolchevismo ni de reformismo, ni de centrismo, porque preferimos la de socialistas, nada más y nada menos que de socialistas, que no repudian la acción revolucionaria, que creen que reforma y revolución, legalidad e ilegalidad, no son, aunque lo parezcan, términos antitéticos cuando se saben conjugar inteligentemente. No eran centristas, no, decían. Sólo que reflejaban, con no menos nitidez que las anteriores declaraciones, posiciones que eran las de Prieto. Y la conjugación de reforma y revolución, legalidad e ilegalidad, acciones no antitéticas si se saben conjugar inteligentemente, era, a nuestro juicio, la expresión más clara de lo que el socialismo había perseguido desde hacía años, cuyo campeón era, justamente, Largo Caballero. Acababan con su adhesión a Cabello. La Ejecutiva antes de octubre, en octubre y después de octubre nos tuvo a su lado, aseveraban, y esta adhesión a la Ejecutiva mostraba su anhelo de salvar al partido, y con él al proletariado, de la confusión y de la división suicida. La carta apareció como folleto en el mes de enero de 1936, iba acompañada de la respuesta de Remigio Cabello y de la transcripción taquigráfica de la sesión en que dimitió Caballero, e iba precedida de una explicación preliminar, en que se ofrecía una breve historia de las divisiones y se intentaba demostrar que la Ejecutiva no aplicó al asunto de la minoría la misma cautela reglamentaria en todos los casos. Terminaba con ello la etapa de consumación de una fatal quiebra. Pero comenzaba otra de no menos querellas y tampoco menores rupturas. Gracias. 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 Gracias.